Va a empezar la serie Bueno, me da tiempo a comentar alguna cosita más de actualidad Bueno, básicamente nada Que el E3 ha sido cancelado Que lo siento mucho, me da mucha pena Y que ojalá no hubiese sido cancelado La verdad me hacía ilusión, tío, para ver a todos estos Y para disfrutar de un viajecito con la peña Oye, me ha parecido algo un poquito cruel Esto, tíos Os estáis riendo de una chavala que le tienen fobia a las agujas Cuando sois señoros que lloráis Porque tíos le pegan patadas a un balón Yo creo que hacer un comentario como este, sí que es de señoro Pero en mujer De señora mayor, de boomer, de retrasada O sea, atacar a la gente por gilipolleces Cuando atacan por gilipolleces Voy a contaros algunas cosillas Sobre el servidor y todo eso Porque sí que es cierto que la chavala me da mucha pena Reírte de alguien por eso Conde y yo vamos a ser los que vamos a trabajar un poquito En todo el tema de La moderación Y de que los eventos salgan bien Este año no va a estar coco Así que somos uno menos Pero creo que no va a haber ningún problema tampoco Una de las cosas que os tengo que decir Es que os pongáis los contornos A la hora de apuntar a la gente Eso es una opción Que os recomiendo muchísimo Porque Va a estar el PVP activo Aliados o enemigos O sea, vayáis a tener el PVP activo todo el rato Ponerse los contornos A la puntada Vale A ver Primero Es que tengo una lista aquí de cosas Que se me ha ido ocurriendo Que os tengo que decir Pero está todo desordenado Los dos primeros días no podéis morir Podéis resucitar en cualquier momento Y el tercer día empieza el Permadea Vuestra primera misión estos dos días Soy un poco bajo, ¿verdad? Preparad vuestra casa y todo lo que queráis Pero algo importante va a ser que las misiones O sea, lo que son los eventos del día 3 No lo vamos a poner en el Discord Eso va a salir por radio Por lo mismo salto Fue una misión dentro del juego y todo eso Y será en la 102.4 O sea, la... Este de radio Os vamos a retransmitir por la 102.4 Ya está Os tenéis que buscar una radio, punto Vale De todas maneras, por si acaso Leerse el apartado de mods Que... Antes de que os explique yo un puñado Pero... El apartado de mods os dice Cuáles son así como raros En plan de... Dejas pulsada la Q Para que hagas emotes Con el F1 te rindes Le das a la coma Y sale directamente un zurullo Y cuando llegas al 66% Necesitas cagar Cosas así Eso lo pone todo en el apartado de mods Lo más complicado Obviamente Esto no se puede controlar bien Pero... Si no hay metagaming Mejor Porque en la serie A los jugadores No os hemos contado todo Nos contamos... Lo que tenéis que saber Es que en 7 días Va a haber una extracción Como en la primera Va a haber una extracción Va a haber una misión Para que se salve gente Pero no todo el mundo Se va a salvar Y... Eh... Para salvarse Vais a tener que cumplir Unos requisitos Entonces Si esos requisitos Lo dicen por el chat O algo así Se va un poco a la mierda Entonces ya no es solamente Para los jugadores Sino para el propio público Eh... Intentar hacer el menos Metagaming imposible Vale Eh... Más cosas Eh... Por casa Pueden vivir 4 personas Pero esto no significa Que los equipos sean De 4 personas Eh... Podría ser un barrio Con cada uno Medido en vuestra casita Eh... Y lo que queráis Pero máximo Simplemente es máximo Por casa 4 personas El tema de revivir Los dos primeros días Puedes hacerte el personaje De nuevo Cambiarte las perks Pero el primer job Que hayas elegido Lo tienes que conservar Esto es para evitar El que te hagas un ladrón Para que robes un coche Te suicides con el ladrón Y te hagas un... Un carpintero Para coger el coche Que has robado antes Y irte a hacerte la base El job Lo tienes que conservar Si te mueres Y revives Es solamente eso Eh... En el servidor Está lo de dormir O sea En... Tenemos un mod Que es para dormir Entonces tendréis la pantallita apagada Cinco minutitos Cinco... Bueno, apagada Tendréis como que está durmiendo Durante cinco minutos Aprovecháis para hablar Con vuestros chat o lo que sea Que para eso sois streamers Coño Habláis un poquito ya Vale Porque queremos conservar El que te puedas cansar Mientras estás por ahí Eh... Queremos intentar hacer Lo más hardcore posible Eh... Metiendo algunos mods Para que sea Joder Para que podamos jugarlo En un servidor Bien Y luego hay un mod Que es el de Hacerte Un basement Hacerte como Sí, eso Un basement Eh... Solo podéis hacer Un basement Pequeño o mediano Y en la casa Que hayáis reclamado Eh... No podéis hacer Un basement grande Ni podéis hacer 47 basement Por ahí repartidos En mil casas Es una pequeña regla Con ese mod Porque es un mod nuevo Que el año pasado No tuvimos Y espero que lo sepáis Como centro Y ya está O sea No quería deciros Mucho más Quería daros Algunos consejillos Ahora mismo Sobre todo eso De que os activéis Los contornos Me parece lo más importante Teniendo en cuenta Lo del pvp Y que El año pasado Se podía hablar Eh... Dentro de... O sea Al empezar Por eso teníamos Lo de grupo Uno, dos y tres Aquí ya preparado Se podía hablar Eh... Por Discord Hasta que os encontréis Este año directamente No Así que si vais en grupo Os recomiendo que os juntéis Ahora Y digáis Dónde vais a quedar Porque en el momento En el que entréis El servidor Eh... Tenéis que hablar Por voy Tenéis que hablar Dentro del juego Así que Lo primero que os recomiendo Es Eh... Buscarse un sitio En el que quedar Porque todos vais a spawnear En Muldraw Eso ya para que Cien por cien En Muldraw sale Y... Y ya estaría Una cosa Con el mod De los basements Cuando entréis a un sótano Esperad como Treinta segundos Antes de volver a salir Por si acaso Tenéis algún de cinco O lo que sea Si tenéis algún Algún bug Que no tenga nada que ver O cualquier otra cosa Que... Si os ha bugueado el coche Y os habéis matado Pasadme un clip Y... Lo solucionamos Sí Es que a veces se queda La gente flotando Una movida así rara Con eso Simplemente si entráis Esperad un poquito Para salir Y ya está Eso Os recomiendo que os juntéis Ahora si vais a jugar En equipo Y... Os abréis el mapa En Google Que ponéis Project on Void map Y saléis un mapa De puta madre Os miráis Muldraw Y decid dónde quedáis O algo así Porque... Si no hay gente Que se puede aprovechar De lo del Discord Pero es que Somos cuatro en el equipo Y uno todavía No lo hemos encontrado Entonces estamos hablando Nosotros tres Para que nos quitemos movidas Eh... Quedar antes Ahora Va un poco mal el Discord Ya lo sé Y decidir dónde vais a juntar Un momentito Y ya está Muchas gracias por... Por haber aceptado Participar Y espero que lo paséis bien Estos días Estos dos días Son para que montéis la casita Y pilláis una radio Y el día tres Empieza a las ocho Ya sé que va mal Ya sé que va mal Se retransmitirá Dentro del juego Por la radio 102.4 Y hasta ahí Muchas gracias Y... Un besito A prepararse Oye Esto de tenerme Que identificar En el Discord ¿Qué cojones es, tío? A ver Un momento Que me muevo Hola, Machi ¿Cómo estás? Hola, Carmen ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, tío Estoy intentándome conectar En lo de... En lo de la movida No se puede decir el cliente Pero... Me dice que tengo que entrar En el Discord Y que no sé qué Tú lo tuviste que hacer esto Sí, creo que tienes que estar puesto En... O sea, si estás dentro del Discord Sí En principio te deberían de dar... Claro A ver, espérate Que hablo con el conde Vale Espera Hago yo el soporte Eh... Hola, Lisby ¿Cómo estás, tío? Preparadísimo Nice Vale, a ver Maximus Esa silencia Mira Eh... Sí Estás intentando entrar Supongo también ¿Verdad? Me... Me dicen Que si has vinculado El launcher Con el Discord Sí, lo he hecho Estoy dentro del Discord Y me pasaba también Que me dice O sea, os ha puesto Lo de que no puedes Entrar al servidor, ¿no? Ah, vosotros Correcto Vale, conde Pero... Está habilitado el servidor Porque dicen que no... Que no les va A mí no me... Pero por qué no le pasa De la fase de la cuenta De conectarme con el Discord ¿Sabes? Dice que no le pasa De la cuenta Al conectarse con el Discord ¿Esto es normal eso? Sí, lo de... Sí, lo de la opción de cuenta Y tal La opción de cuenta A ver Es que yo lo tengo vinculado Por si no No te saldría permadea O sea, te sale... Eh... Te sale conectado Discord ID conectado Sí, conectado Vale ¿Dónde pones eso? En ajustes Conectado Te tiene que salir Nada más iniciarte En el Discord ID Te pide el Discord La ID de Discord La pones y se te conecta Pues ya está Esa... Cuando abren el servidor En principio podemos Podemos darle a jugar Ahora ya sale El nombre de usuario requerido A lo mejor es por eso Y luego el nombre Usuario requerido Ponerlo también, sí Correcto A mí ya me sale No he abierto todavía Ni directo Me acabo de despertar yo Hostias Sí, 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 sí Bueno, eres el ganador Así que no pasa nada Ya voy pasivo De verdad Porque está en mi equipo Pero me cae mal Chicos, os voy a decir El camino que tendréis Para volver a ganar No sé si lo sabéis Pero yo Soy amigo de los admins Ahora me te pego A mí no me deja entrar en el server O sea que no se puede aún Yo creo A ver No, todavía no Es a las 7 A las 7 A las 7 Vale Vale, entonces todos Tenemos claro Lo que vamos a hacer Yo me voy a ir abriendo el map aquí Vamos a ver Map A Rubio se le pasa por privado No sé si estás por aquí Está pero no No habla Estos me dijeron Que se nos unirían Más adelante quizás Y se puede Se puede O sea enseñar Al carola y el El mapa donde vamos a A reaparecer y eso O esto mejor no lo enseño Sí, enseñarlo No hay problema No hay problema Canga de eje Verás tú Os voy a contar Si sobrevivo el último día Ahí medio muerto Arrastrándome Es jodido La verdad Vas a tener que ir Con mucho cuidado Porque yo Ya te digo Yo al tercer día De poder morir Morí O sea Si es más que nada Lo que pasa es eso Que cuando ya llevo Un rato jugando Se me empieza A hinchar Y acabo haciendo Bueno, me voy a meter aquí Contra Venga, sí Voy un poquito más agresivo Que no pasa nada Que no tenía muchos problemas Ya Ya tomo por sangre Eso es lo que te mata O sea, eso lo vas a tener Que intentar controlar Porque ahí es donde mueres Literalmente ahí es donde mueres Vas un poquito agro Abres una puerta Cada vez que abres una puerta Tienes que estar apuntando ¿Por qué? Porque si no Te sale un zombie Nada más al y te pum Ya te muerde De open Son pequeños detalles Que los vas a ir aprendiendo A base de capones Te llevas un capón Pum Te muerden Muerto Tienes que salir otra vez De la puta ciudad Y te comes una hora Hasta volver a casa Ahí es donde aprendes Aprendes con dureza ¿Sabes? Pues bueno Es un poco la parte rayada Del juego Pero bueno O sea, reaparezca Donde reaparezca En la ciudad esta Realmente para ir a la carretera Solo tengo que ir Al noroeste Y a tomar por saco ¿No? Debería ser así Efectivamente El problema ¿Sabes cuál es? Que salgas arriba Imagínate que sales Pues en las mierdas Estas que hay ahí Como de madera Que es como una Empresa maderera Pues claro Pero si salgo Ya, ya Pero si salgo En esos dos sitios O sea, quiero decir Ya los Lo identificarías Con relativa posibilidad Sí, claro, claro Es que el resto Es donde me pierdo Tío, porque ayer Cuando yo entre casa y casa Y encima como es el minimapa Del juego Yo decía, bueno No, no Ya te dije yo Que no te das Parece que Ah, sí Me oriento Claro, pero es que no ves nada O sea, en el minimapa No ves casi nada Entonces es jodido Pero sí Si tiras hacia el norte Pues más o menos Acabas llegando a la carretera O sea que no No tiene más Lo que necesito es saber Cómo subir mecánica, tío Lo voy a mirar ahora En un vídeo de YouTube A ver un momento Guay, es que ya Ya Se me sale ya Lo de saber Cómo Cómo subir las habilidades A ver Podemos intentar buscar Unas llaves Y ya está O sea, buscamos unas llaves Y Claro, porque necesitas Hasta que no tengas Lo de mecánica No puedes No puedes pillar el coche, ¿no? Efectivamente Necesitas mecánica y electricidad Mecánica 2, electricidad 1 Y claro, eso es A ver Mecánica yo creo que tardas un ratito En levearla Sí Porque también piensa que Eso no sé si lo sabes Pero cuando tú aprendes Movidas en el Project Zomboi Lo aprendes de manera empírica Es decir, lo aprendes pues Haciendo las cosas Sí, porque has hecho Exacto Pero hay unos libros Que tú coges en las librerías Y si te los lees Aprendes el doble de rápido Tardas la hostia en leerte el libro Pero aprendes el doble de rápido Es decir, por ejemplo Te lees el libro de electricidad 1 Bueno, pues el nivel 1 Y el nivel 2 de electricidad Los aprendes el doble de rápido Es decir, si desmontas una radio Pues ganas el doble de experiencia Entonces la clave es Intentar encontrar un coche Llenarlo de gasolina Ir a casa Acondicionar un pelín la casa Y ya irnos a conseguir Un par de armas melee Y ir a una tienda de VHS Y conseguir películas Y con las películas poder Aprender más rápido Exacto O libros Películas y libros Las películas sirven para aprender Viendo vídeos en los que directamente Subes de experiencia Y los libros son para Duplicar la experiencia que ganas Esto es todo un poquito lioso Pero... Mecánica tienes que aprenderte Tres revistas Para cada tipo de coche Y con eso puedes empezar A desmontar al coche Si subes Es que eso es la movida Que la mecánica es específica Hay ciertas características De la mecánica Por ejemplo Hay una parte de la mecánica Que es la de La de fixear los generadores Porque llega un momento En el que no hay luz Ni agua Vale Son dos puntos en la historia En los que En un punto Desaparece la luz Deja de funcionar Y en otro punto Desaparece el agua corriente Entonces ya tienes que empezar A tener formas De conseguir agua Como por ejemplo Recogiendo de la lluvia Cogiendo contenedores de agua De los distintos lugares Es decir De por ejemplo Una comisaría En la que puedan tener Varias fuentes de agua O tal Etcétera Esa es la forma de conseguir agua Y la luz lo mismo Necesitas generadores Y los generadores Los reparas Y los mejoras Siendo mecánico Creo recordar Que es mecánica ¿No? O sea es como un libro Específico de mecánica Creo recordar Hola 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 Ya estoy por aquí Es una rayada Lesbis Pero no te rayes Porque es poco A ver yo O sea yo Me enteraré Yo lo que haré Es seguiros Es que claro Me estoy diciendo Yo hace 12 horas Chat ¿Con cuál se pega? ¿Con el clip derecho? ¿O el clip izquierdo? Está jodido Está jodido Pero no te preocupes Que le pillas el truquillo rápido Ya verás Vale Macho ¿Cómo hacemos? Vale Recuerda que Nuestra radio Es la 600 ¿Vale? No Mejor la 666 Demoníaco Venga Pero cuidado Cuidado Que a lo mejor No la podemos poner Hostia ¿Vale? Vamos a dejarla La 600 Por si acaso Mejor Mejor ¿Vale? Si encuentras una radio Conéctala Ponla en esa frecuencia Y ya está Perfecto Vale Si está la voz de gente Un poco alta Sí porque se la tenía yo Lo mismo te digo a ti Alesby Si encuentras una radio En plan En una casa En plan No hace falta que sea Un walkie talkie Puede ser un Como un Una radio puesta En una mesa ¿Sabes? Una radio grande La configuras Para que O sea La sintonizas A la frecuencia 600 Y habla por ahí Que estaré yo Vale Perfecto Vale Ten en cuenta Alesby Que son las 7 Vamos a empezar Las 7 y 10 Nosotros a las 7 y media O 7 y 40 Estaremos Probablemente Los dos con radio Espero O si no Por lo menos Agente macho Y Con coche Espero también Entonces La clave es que estéis Yendo por la carretera principal Hacia vuestra derecha Ahora cuando se conecte Rubio Sí, sí O sea Yo lo primero que voy a hacer Es encontrar la carretera Y según voy subiendo Como veo aquí el pueblo y tal Pues intentaré lutear Mísimamente ahí Sí A ver Donde aparezcas Donde aparezcas Lutea comida Latas de comida Un abridor de latas Si son latas de comida Sí Pero de todas formas Puedes beber en los grifos O sea Que con que te metas A cualquier estructura Que tenga un baño Vas a poder beber Incluso creo que del váter Creo que del váter Prefiero beber Estoy nervioso macho ahora Sí, ya te digo Yo lo que más me deseo Es el agua Porque tú imagínate Que por cualquier cosa O incluso subo yo la carretera Antes que vosotros Antes que cojáis el coche Y subáis Y claro Yo tengo aquí una caminata Que O sea Que no sé cómo irá En este juego Si es tan chungo Como el de Izeta Pero que lo mismo No me llega el agua ¿Sabes lo que te digo? Probablemente no te llegue Pero te encontraremos Si estás en la carretera principal Te encontraremos Antes de que mueras Claro Sí, o sea que no te preocupes Hay que conseguir Eso Eso sí Un coche de De cuatro plazas Yo me encargo Yo me encargo Haré una buena búsqueda Nada más salir La clave macho Es que tú y yo Nos encontremos rápido Para ir juntos Para poder Sí, sí, sí Yo ya sabes Que voy a ir directamente A la gasolinera Yo también Directamente a la gasolinera Yo tardaré Mira, si tengo suerte Con el respawn Saldré por estas primeras casas O sea que Tiraré rápido A la gasolinera Yo igual Yo igual Vamos a ver Igual Voy a ponerme el mapa Tío Aquí Ahí está Vale, lo tenemos Yo creo que no falta nada Lo tenemos Bueno, para todos los que lo queráis saber Vamos a volver a vivir En la VL Epoch En la VL Epoch That's right Sí, porque este sitio Es el mejor O sea Es que Es que Hay vallados De los grandes De los duros De los que los zombies No pueden pasar por arriba Correcto Y al ser Y al ser Vanilla No los rompen No se dedican a romperlos Correcto Vale, Rubius tiene que escuchar nuestro plan O sea, lo tiene que escuchar Le voy a avisar Ya Yo se lo he escrito Pero es que no No le he podido contactar Me da igual que sea una superestrella ¡Está abriendo cajas, tío! Sí, es impresionante Es impresionante No puede ser, tío Es adicto Es adicto, tío Le voy a pegar un ponque Le voy a pegar un ponque Tiene una adicción Qué bonita es SM4 Pedazo de gordo Dios Hola, qué tal, chicos Ya Ya estás en las cajas, Rubius ¿Qué caja? ¿Qué os pasa conmigo? ¡Te estoy viendo! ¡Te estoy viendo! Estaba explicándole una cosa a mi chat Que le venía bien para el futuro Dios Le estaba diciendo no al gambling Dios Con SM4 Con SM4 le dirías que no al gambling SM4 blanca Yo SM4 blanca Vengo a mi madre Esta Esta M4 es humilde Esta M4 vale Me han llegado Me tocó en una caja, de hecho Me han llegado ciertas noticias De ¿De qué? Un cuchillito, tío Que tienes, muy guay, ¿no? ¡Uh! ¡Uh! No lo ha dicho en directo No lo ha dicho en directo Bueno, he dicho una cosa He dicho que me Me he comprado algo Que es la inversión más cara Que he hecho jamás Lo has hecho al final La peña va a ficar La inversión No, pero tenemos que decir Que me lo encontré, ¿vale? En plan, que estaba paseando por Duz2 Y me lo encontré O que lo ganaste con el duelo Al final, el ruso ese te echó el duelo Por el cuchillo Eh, sí, es verdad Lo gané en ese duelo Ah, le voy a ahí, ¿no? Vale, vale Le voy a la ruleta rusa IRL con un ruso Y le gané Rubius Ya, ya Hay que entrar ya Hay que entrar ya, chavales Vale, vale Entramos ya Vamos, vamos ¿Sabes a dónde vamos, Rubius? Eh, sí A Pochinki Pochinki no Vamos a la gasolinera Por favor Tienes que ir a la carretera Tienes que intentar ir a la carretera Y te recogemos Que me está iniciando, eh Me está iniciando Vale Yo tengo que descargarme los mods Y eso Que no me he dejado meterme antes Te lo he dejado escrito Te lo he dejado escrito Vale, vale, perfecto Yo de todas formas Hoy os aviso De que tengo a la familia en casa Y O sea, estaré hasta las 9 y 10 Como mucho, ¿vale? Vale Vale Así que Con eso ya estarás en casa Ya tendrás Mujas aprendidas Ya estás bien Eh, habéis hablado algo De hacer un barrio O queréis ir por esta cuenta Vamos a vivir donde la última vez Oh, nice La verdad es que eso era God, eh Sí Es el mejor sitio A ver Pero no queréis que venga nadie más Yo Yo lo he dicho hoy A mí me A mí no me importa El otro Ayer me estuvieron diciendo Diciendo Ronnie y Tani Y esta gente Que si podían venirse cerca nuestra Y a mí no me importa Dije que lo iba a hablar con vosotros Pero yo Os aviso de que Voy a ir un poco a lo yolo Y psicópata En plan Que al primero que vea Le voy a pegar un tiro Sin preguntas Hostias O sea, quiero hacer eso Aunque dure dos días Pero quiero ir con esa mentalidad Hostias Uf Entonces es mejor que no venga nadie con nosotros Me va a matar a mí Verás tú No, no, no A vosotros estáis en la whitelist Yo había salido Había salido Madre mía No quieren pararme con Rubius en directo No quiero No, vosotros no A vosotros nos mata A ver, yo os vi dentro ya En cuanto estéis dentro Tenéis que mutear, eh Tarda un ratito En conectarse al server Me estáis trabando todísimo Sí Es que a mí se me ha quedado conectado A mí también Yo estoy dentro ya, eh En cuanto veas que no respondo Es que ya estoy jugando Hay 80 bots, eh Esto me va a tardar un buen rato ¿Qué cojones? ¿El qué? Que hay 800 mods Que me va a tardar un huevo esto Tarda mucho, en serio Pero tarda mucho en conectarse También O sea, se te tarda mucho en conectarse Yo estoy dentro ya Yo estoy dentro ya Yo estoy dentro ya Me conectó y me puso una página En plan de eso De estos mods necesitas ser descargado Le daba a instalar Y estaba ahí descargando mods Pero es que ahí A mí en Steam se me están descargando los que ya tenía en el 1 O sea, no se me conecta Me pone conectando al servidor O sea, no se me conecta Pero... Estás a punto de conectarte A no sé qué, no sé qué, no sé qué Pero... ¿Has puesto ya lo de la contraseña y todo esto? Tengo que poner una contraseña Obligatoriamente O sea, lo del usuario y la contraseña Y lo del Steam Relay Ah, y tengo que darle Steam Relay Vale Claro Tienes que hacerte una cuenta Con una contraseña Para que sea tu cuenta de siempre Vale Y luego tienes que darle al TIC De Steam Relay Vale Bueno, estoy dentro yo ya, ¿vale? Voy tirando para la gasolinera Vale O sea, qué cabrón Pero yo voy a entrar dentro de 20 minutos, loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tanto te tardan los mods? Ay, yo es que los tengo todos instalados Claro, los tendréis del primero, ¿no? Si queréis hago el TF4 y espero un poco No, no, no Ir haciendo vosotros, sí, da igual O sea, lo que pasa es que Si me ha quedado aquí parado en uno Y lo que tarde Yo en cuanto chocas Me diga que ya está conectando Le doy Vale Yo creo Vale, pero me tengo que poner los trades Y todo eso Hostias Espérate Voy a hacer una al TF4 O sea, voy a tardar a los 5 minutos Lo que no quiero Lo que no quiero es estar esperando Claro, no, no Y además solo No, no, no No lo hagas Sí, por eso, por eso Vale No lo hagas Qué bonita es esta música, ¿eh? Me encanta, macho Vale, estoy en los trades Ehm Veterano God o Veterano Risky Era el que yo jugaba Yo jugaba Veterano God o Veterano Risky Sanador lento Propenso a enfermar Estómago delicado Si quieres te digo cuáles son las Points Free Yo creo que lo tengo perfecto, ¿eh? Creo que lo tengo perfecto A ver, dime cuáles tienes malos Espérate Lo inicio, lo inicio Espera, hay alguno nuevo Alcohólico Hostia, alcohólico me mola, ¿eh? Hostia, por lo del play Alcohólico Lo que pasa es que Destilar alcohol No se puede Pero tabaco sí Fumador ponte 100% No, no, fumador soy Fumador soy O sea, yo tengo Mucha sed Sanador lento Fumador Propenso a enfermar Estómago delicado Y miope O sea, yo estoy hecho mierda Pero eso sí ¿Por qué te pones tantas? Es porque te has puesto algo en lo otro, ¿no? Claro, me he puesto robusto En forma Ojos de gato Hábil Y demonio de la velocidad Para ir a todo hostigo en el coche Uf Demonio de la velocidad Es para matarte Es demoniaco Sí, sí, pero yo voy Es demoniaco Agro, voy agro Voy demoniaco O sea Ese es de que como nos choquemos Nos matamos, sí o sí Sí, sí Ese es Como nos peguemos una piña Nos quedamos doblados Eso sí, soy insensible Que no entro en pánico Soy insensible No tengo sentimientos No tengo absolutamente ningún sentimiento Remorse A ver Ponte mucha sed ¿Vale? Vale Sanador lento ¿El nombre del usuario dónde está? Dormilón El nombre de usuario Te tienes que poner tú el que quieras Y una contraseña que tú quieras Y luego marcarte Ah Dormilón ¿Lo tienes? Dormilón Sí Son puntos free Porque en vez de estar esperado O sea, a lo mejor Para dormir Para full dormir Son cinco minutos Pues estos son ocho ¿Sabes? Pero te haces un just chatting Y ya está Son puntos gratis Buf ¿Puntos gratis para qué? Porque dormilón es simplemente Que a la hora de dormir En vez de ser cinco minutos De dormir Son ocho Para ponerme qué Yo ya tengo Demonio de la velocidad Hábil Ojo te gato En forma y robusto ¿Qué más te pondrías? Oído fino Y organizados son buenísimos Organizados para poder llevar más carga Y oído fino Es para que los zombies cuando No, no es para poder llevar más carga Es para poder almacenar en contenedores más cosas Ah Sí, pero eso significa Tu mochila ¿Estás totalmente seguro de eso? Sí A ver, me lo han dicho Los expertos Que son Conde y Silithur O sea, yo hice la build con Silithur y Conde Vale, pues me gustaría Y el oído fino El oído fino Yo también lo tengo puesto Yo tengo hábil Ojos de gato Organizado Y oído fino Los zombies que se te acerquen por la espalda Serán visibles mucho antes Hostia puta Eso es Guau, pero son 12 puntos ¿Qué coño me pongo? O sea, me tendría que destrozar más A ver, quítate Quítate sino organizado Y ya está Yo tengo mucha sed Sanador lento Dormilón Fumador Estómago delicado Y lector lento Y puedo tener hábil Ojos de gato Organizado y oído fino No, pero ponte más Ponte más Ponte propenso a enfermar No, no, no Sí, sí Pero si no te enfermas nunca Literalmente no te enfermas nunca Mucha sed Me pongo mucha sed Yo es que De todas formas Yo ya no puedo modificar mi personaje Porque yo tuve que entrar antes Para que me posicionaran en el spawn Que yo tengo que estar O sea, yo ya no me puedo cambiar el personaje Vaya Pues propenso a enfermar Sí En verdad propenso a enfermar Está bien Lo que pasa es que Si no Es que Creo que era la de estómago delicado Una pregunta Importante Dormilón Hace que duermas más O que te canses antes Que tengas que dormir más No, que duermas más Que duermas más No que te canses antes Me lo voy a poner Vale, tengo cuatro puntos Necesito dos más Propenso a enfermar Es que no me ha ¿Qué te ponen Propenso a enfermar? Que es que En el servidor hay más descripción Que en el propio juego Ha metido un mod para ¿Qué te ponen Propenso a enfermar? Propenso a enfermar Es Eres más propenso a enfermar Te 25% de velocidad De la zombificación Lo cual no te importa Ya es hasta mejor Te importa Para saber si te vas a morir Eh 70% de probabilidad De contraer un resfriado Lo cual te suda la polla Menos 20% de potencia Del resfriado Y 50% más de velocidad De progresión del resfriado Te vale Verga Macho, de verdad No me he resfriado En este juego En mi vida Ya, ya, ya Eso es verdad Pues mira Me la tenía que haber puesto Me la tenía que haber puesto Sí, sí Esta es totalmente free Si veo que muero Pues me la haré con eso Seguramente Exacto Sí, sí, sí Propenso a enfermar Es free Y es cierto que Dormilón puede estar bien Pero necesitaría Dos puntos más Para poderme poner O organizado O oído fino Dos puntos más Lector lento ¿Lo tienes? Ya No, no lo he puesto Pero es que el lector lento Me toca los huevos Es que a ti no te gusta esperar Ya, ya, ya No, no me gusta esperar Pero guay Me vale la pena Yo creo Claro A cambio de poder Oír más Podría sacarme El nombre ya pedido Chavales Que me pongo En plan Es irrelevante ¿No? Es irrelevante O sea, luego en el juego No sale, ¿no? Sí, sí No, no Sí que sale Es tu nombre Para la partida Es el nombre Que te va a salir encima Creo, ¿no? ¿Cómo, macho? Repite, por favor Que está desconectado Te sale la Te sale El nombre que te pones Es el nombre que te sale Encima del personaje, ¿no? Sí Correcto Pues entonces ponte El que te apetezca Que te llame Vale, vale ¿Cómo te vas a llamar? Dilo para Para verte Es que era Quería ponerme Borracho putero Como ayer, pero Borracho putero Borracho putero Ya está, tío Borracho putero Ya está, tío Borracho putero Es que además Y Rubius dice Que va a ir full Full a matar a peña Ya no podemos invitar a nadie Al barrio El primer día Le va a nadar Y va a decir Bueno, mejor Tío, una Yo no sé cómo vais a enfocarlo vosotros Yo quiero ser friendly Porque una de las cosas Que más me gustan Del juego Realmente es Cruzarme con gente ¿Sabes? Porque el año pasado Estábamos nosotros cuatro Y al final Era mucho tiempo Estando solo nosotros cuatro ¿Sabes? Y mola de vez en cuando Sí, tener más gente Eso de encontrarte gente O de vivir cerca de gente ¿Sabes? Que pasen cosas Más contenido O sea, hay una característica Que es Pacheco De dos puntos No tiene ni sueño Ni hambre por fumar cannabis Pero necesitas más Para obtener el mismo efecto Hostias Eso es por la hierba, ¿no? Qué guapo Sí, 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 sí Ya está Borracho putero Está listo Bien Yo estoy prácticamente terminado Piel fila No me lo voy a poner Porque es que es una puta mierda Pero me meto ya Tengo miedo Guárdalo al personaje Es verdad O sea, me meto ya al server Sí, a ver Vamos a sincronizarnos Ya tengo los mods Sí, eso, chicos Vale ¿Te has hecho el personaje? Las características Es lo que estoy haciendo Me pongo la mítica, ¿no? Veterano Veterano, sí Veteranos goz Vale Y ponte las negativas Dictas se las macho Y que se las ponga Son las que ha dicho Silytur antes A lesbio, no Las tengo apuntadas ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? A ver Son O sea, las mejores Para gastar esto Fuck, ¿dónde está? Lo tenía que apuntado Fumador, estómago delicado Mucha sed Y lector lento Son esas Sí, bueno, o sea Elige más o menos lo que tú quieras Yo elegí unas cuantas ahí Y ya Vale Te ayudo 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 Me da igual Que ayudo Si yo lo voy a la vida real Vale la pena más Tener más capacidad O O el oído fino Yo creo que es mejor el oído fino Es más safe ¿Verdad? Chicos Es más safe el oído fino Yo creo O sea De lo que más mueres Es de que te pillen por la espalda Oído fino Yo creo que es bastante bueno La verdad Yo no sabía que era tan bueno Pero las dos No me las puedo poner ¿De dónde me meto puntos? Tú eso ya como quieras Puedes decir que está en un grupo Porque cuando me venga la pregunta Yo voy a decir Sí, sí, está puto loco Para que no salpique Salpique ¿Ha dicho pique? ¡Ha dicho pique! ¡Ha dicho pique! ¡Ha dicho pique! ¡Ha dicho pique! ¡Fumador! ¿Dónde coño está la de fumador? Yo quiero huygao Eso se va a escuchar dentro de menor Dentro de los juegos Cuando me quéis por casa Porque yo suelo quedarme en casa Por cierto ¿Habéis visto los basements? Basements Sí, pero eso es nuevo O sea, eso lo puedes meter en la casa Duringo Puedo hacer un sótano En la casa donde estemos Eso es god, ¿eh? Eso lo cambia todo Bueno, podemos Y puedes hacerlo lo grande que quieras O tiene un límite Es más espacio Porque esta vez No, hay pequeño, mediano y grande Pero solo se puede hacer pequeño y mediano El caso es que En vez de coger esta vez dos casas Vamos a coger solo una Me hago un puto borracho Y ya está Y ponemos el basement Porque ya ahí podemos guardar las cosas ¿Cuánto queda, José Francisco? Vale, me sobran siete puntos ¿En qué me recomendáis ponerlo? A ver Ávil es buena Ojos de gato es buena No, no, no Espera, lo primero ¿Eres robusto y en forma? No O sea, soy veterano Vale, robusto y en forma, ¿no? O sea, esas dos son Menos seis y menos seis Esas son Dios Te hacen ser mucho más fuerte Y te hacen correr mucho más O sea, eso es Robusto Claro Robusto y en forma Pero entonces tengo que ponerme Vale, a ver ¿Cuál es la negativa? La mamá es negativa Yo tengo mucha sed Fumador Estómago delicado Y lector lento Vale, pues te faltan muchas más Ponte Sanador lento Sanador lento Dormilón Dormilón Me representa Propenso a enfermar Joder, macho Estómago delicado Ese ya lo tengo, sí Vale, ya, 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 ya Ya, me he pasado Porque ahora tengo Nueve puntos restantes No, no, te hacen falta doce Elector lento, miope Miope, joder ¿Pero qué te has puesto de positivos? De positivos solo en forma y robusto Perfecto Vale, pues tienes que tener también Oído fino Oído fino de... Vale Bueno, yo te estoy poniendo como yo Porque yo creo que esto es bis Vale, yo Con esto y después ahora voy viendo yo Que quito y te pongo Exacto, exacto Ponte las mías y luego cámbiate lo que quieras Ponte en forma, robusto De positivas En forma, robusto Oído fino Ojos de gato Ojos de gato Hábil y demodio de ansiedad Bueno, demodio de ansiedad No te lo pongas Pero lo demás Póntelo Hábil, ojos de gato En forma, oído fino y robusto Léelos Mira lo que hace Y luego si quieres poner otro Cámbiatelo Pero ya te digo que en forma y robusto Son importantísimos Yo creo Le da a jugar, eh Le da a jugar Vale, pues ten cuidado con no morir Bueno, puedo morir Bueno, puedo morir Guardaos la configuración Para no teneros la que poner todo el rato Guardaosla Eso, eso No tienes sueño ni hambre por fumar cannabis Esta es buena Esa puede estar bien Pero necesitas más para obtener el mismo efecto O sea, que tienes que estar todo el día Fumado de porros para estar bien Fumao Esto es God Coño, pues me voy a poner esta, eh Pues el porrero psicópata Adiós, estoy dentro, chao Vale, Alexby ya empezó Agente también ¿Me pongo algo más? Yo creo que no, chicos Voy a guardarlo Como veterano supremo Acheco Veterano supremo Guardar Y ya está Sigiloso Uf, oído fino es que es God, eh Claro O sea, ves los zombies que están detrás tuya Claro, tío Y es que es por lo que más probablemente puedes morir Piensa que un puto zombie Que te sale de un puto baño Y te salta en la puta chepa Mordido Se te acaba la parte Sí Sí Claro, pero es que la contraparte Es que soy Ciego, tonto Tengo problemas en el estómago Fumo como un hijo de puta O sea, vamos a ver Y yo estoy a punto de ponerme borracho también Ya no sé qué más ponerme, tío Para compensarme Putero Sí, sí, o sea Lo tienes todo, macho Eres literalmente una re-flag No sé No sé Yo me voy a poner con esto No me voy a poner nada más, creo Me la juego así Y estoy a un punto, tío Estoy en menos uno Tengo que siempre estar en positivo, ¿no? Para poder A ver, yo Poder jugar Métete, métete, demonio De la puta velocidad Que solo es un punto Y vas a todo hostio en el coche Y como le pegues una hostia al coche Eh, ¿cómo vais, chavales? ¿Me meto ya o...? Pero eso es positivo, ¿no? Es que otro positivo no me lo puedo meter Ah, perdón Porque te tienes que poner uno negativo Claro Pues queda Pues te tienes que meter un menos dos Me cago en la puta O sea, te tienes que meter un más dos O sea, uno negativo Cominguero, ¿qué es esto? No, no Conduce muy despacio No, no, no Entonces no conduzcas Entonces no puedes conducir Simplemente porque vas lentísimo Alcohólico Estrés aumentado por no beber alcohol Tolerancia al alcohol mejorada ¿Por qué? Pero me puede dar algo cirrosis O algo así Por beber alcohol ¿Qué? No sé si te dará cirrosis Pero como estés sin beber Te vas a poner muy nervioso Vas a empezar a fallar Disparos, golpes a melee Hostias O sea, te vas a poner un poquito con Con abstinencia Vale, eh, eh Pero si me pongo comilón, por ejemplo Miope, te has puesto Junto con Pacheco Uff Yo estuve a punto de ponerme comilón, tío Pero entonces vas a tener dos más Para poderte ponerte Te puedes poner Pacheco, sí Pasa que vas a comer como un demonio Porque ya el personaje come bastante Un 50% de hambre Ya, ya, ya Hostia, vas a comer A ver, me puedo quitar Lo que voy a hacer creo Es quitarme uno de estos Que me has puesto Lo de hábil Realmente es útil Pacheco, quítate Pacheco No, pero si Pacheco es God O sea, leedlo Porque creo que no lo habéis visto No tienes sueño ni hambre Por fumar cannabis Pero necesitas más Ah, no, no, no Vale, no te quitas los efectos Para fumar cannabis Sino que Vale, que fumar cannabis Normalmente te produce sueño y hambre Ya está Pero va a haber camas en casa Ya está Vale, vale, vale Entonces quito Pacheco Quita Pacheco Pero voy a seguir fumando los mismos porros Y yo también Miope yo no me lo pondría, eh Miope yo no me lo pondría No Miope entonces No, tío Muy poca distancia Entonces ¿Para qué te coges oído fino? ¿Sabes? Miope ni de coña, tío Buah, es que no sé ¿Dónde ponerme dos puntos entonces? A ver Tío, yo tengo los puntos aquí guardados Del anterior permanece Eh, sube pa' arriba Rubius Sube pa' arriba Momento que quiero ver Las negativas De arriba que te has puesto Sí, sí Vale Vale, 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 vale Yo no creo que sea tan problemático Miope Es que Miope te estás quitando distancia de visión Para luego ponerte más distancia de visión Con oído fino Es como Ya, pero te estás poniendo distancia de visión a melee con oído fino O sea, la distancia de visión Es que no sé cómo va a funcionar Ya A lo mejor va bien, pero No No sé, no sé No lo sé, no lo sé Yo tampoco lo sé No lo he probado nunca, sí Yo es que siempre juego miope Y no lo noto Ah, vale No lo noto Vale, vale O sea Pero no lo sé Puede ser, puede ser Es que yo nunca he probado miope Puede ser What the fuck do we do? Espera, espera, espera Que pone aquí The malus can be cancelled by wearing glasses ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, que pones unas gafitas Sí Ah, te pones unas gafas Y ya dejas ese miope Qué gof, cabrón Sí Ah, pues ya está Entonces de puta madre Miope de calle Voy con gafas Como un pro Demonio la García Me lo pongo Me da pa' ponerme lo perfecto Vale, yo lo tengo ya la build Exacto Tengo ya la build Yo también la tengo La build perfecta Vale, chicos Estamos Espera, espera Voy pa' dentro Voy pa' dentro Ay, no, espera Que me tengo que poner al personaje Espera Sí, acero es el... Yo ya lo tenía guardado, eh Venga, yo le voy dando, eh Yo le voy dando No tardéis Jugar, vale Yo también, yo también Lo he tomado por culo Ay, no, he guardado Guardado igual Hago clip ya, he tomado por culo Venga Nos muteamos, chavales Venga Ok, suerte, chicos No, pero ¿dónde quedamos entonces? En la cañonera ¿Dónde está el mapa? No, no, no Rubi, tú tienes que ir Tú tienes que ir A la gasolina No creo que vayas a haber llegado Si ves que no has llegado Vete a la carretera principal Y en la carretera principal Vas andando hacia la derecha Sin parar Hasta que te recojamos el coche Eso es Vas andando hacia nuestra casa Pero no corras tampoco, ¿sabes? No, pero nos dijeron Que para juntarnos Sí que podíamos hablar por Discord, eh No, no, no Han quitado eso Han quitado eso Han quitado eso Hablar antes De entrar al juego Ya dentro del juego Ya no se puede hablar Eh, eh, eh Que tengo el mapa desbloqueado God Venga Me muteo, chavales Vale Suerte, chicos Venga, gracias No hay coleta en este juego, ¿no? Hay coleta, chicos Literalmente el Shocker Vale Guardar Guardar Vale, algo más Gafas Vamos así El Shocker ¿Estáis preparados? Hay alguien que no esté preparado De todo lo gordo de mierda Hijo de la gran puta Que estáis aquí Hay alguien que no esté preparado Para el primer capítulo De esta pedazo de serie Que vamos a empezar Para todos los que tenían ganas De Project Zombois De que la leyenda volviese Dios Señoras y señores No voy a morir Ni una vez No voy a morir Ni una vez Lo juro por mi vida Empezamos ¿Dónde se ponía la cámara En Project Zombois? Advertencia El servidor tiene el puerto 16262 Cerrado El rendimiento puede verse Gravamente afectado Vale Guau Cuánto tiempo llevábamos Sin jugar a Project Zombois Mi abuela fuma porros Desde pequeño Cuchara Mi abuela fumándose un pelele Esto me lo llevo Cocktail Oh, como me gusta este juego Es el mejor juego del mundo Bandera Manoplas Me cago en Dios No hay arma No hay ningún arma, chicos Me cago en la puta Que me parió No hay ningún arma ¿Esto me protege? Más 10 de protección Vale Me lo pongo Steer No hay ningún arma Mi abuela fuma porros La muy gorda Me cago en Dios ¿Algún libro? Libro Periódico Pesca volumen 1 No me interesa VHS Diez delmados No sé lo que es Mierda Voy a tener que salir sin arma La puta que me hizo Vale Se abrí y cerraba Vale ¿Dónde estamos? ¡No hay mapa! Ay, vale El mapa se miraba así Vale ¿Dónde estamos? Tengo que abrirme aquí el mapa Un momento Me tengo que abrir el mapa En la otra página Un momento Mapa de Project Zone Voy a abrir En grande Un momentito Va, parece que está todo Bastante tranquilo Bien ¿Dónde coño estoy? Pues es una muy buena pregunta Vamos a intentar localizarlo ¿Dónde estamos? Vamos a ver ¿Dónde coño estamos? Vale Podemos estar Vale Creo que puedo saber Dónde estoy Creo que puedo saber Dónde estoy Por aquí No, 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 no Por aquí no Vale Me han visto No pasa nada Este coche Está abierto ¿Cómo se entraba ¿Cómo se entraba en un coche? ¿Cómo se entraba en un coche? No me acuerdo ¿Cómo se entraba en un coche? Ya no me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se entraba en un coche? ¿Cómo se entraba en un coche? En la E Vale Perfecto ¿Cómo me cambio de plaza en el coche? La X ¿Cómo me cambiaba de plaza en el coche? Guantera Venda Esto me viene genial Pañuelo Esto no sé si me sirve En la V Perfecto Déjame mirar a ver si atrás Cinta americana Destornillador Esto me viene genial Pantalones de deporte Vale No hay llave Vamos a ver si está la llave por el suelo ¿Por qué me sale como una llave? Es como si tuviese ya la llave Llavero del shocker Llavero del shocker Espera un momento Tengo un llavero Está puenteado No tiene gasolina Hostia Está puenteado este coche ¿Será que alguien ya lo ha intentado puentear? Que haya salido por aquí Seguramente sea eso ¿Verdad? Seguramente sea eso ¿Verdad? Porque ya Hay jugadores en el servidor Vale Vamos a intentar encontrar a macho ¿Vale? Pero miramos todos los puentes siempre Al principio no va a haber muchos zombies Eso es seguro O sea que no hay problema Vale Esto es carretera principal Vale Creo que ya sé donde estoy Estoy bastante cerca de macho Estoy bastante cerca de macho Vamos a seguir por las Vamos a seguir por aquí abajo Tío Porque en alguna de estas casas Puede haber un coche En el que intentar coger cosas Oye Mucha felicidad a todos por las suscripciones ¿Eh? Perdonad por no agradecerlas Pero hoy va a ser un día Intensivo de puro gaming Así que Estaré más centrado con esto Que con lo demás Guau Que ganas tenía de jugar a Project Zomboid Es uno de mis putos juegos favoritos Mi survival favorito Tío Vale Zombies No llevo comida No me importa Coche ahí No me importa Que vengan zombies Con calma No pasa nada Ahí había una radio No pasa nada Que vengan zombies Hostia puta Vale Estamos yendo bien Estamos yendo bien Estoy orientado chicos Estamos bien Estamos bien Mira mira lo que veo por la espalda Que roto está Que roto está Hostia Que roto está eso tío La cantidad que veo por la espalda Tú Hostia Está muy roto cabrón eso Está gigabroken cabrón Hostia Está muy tocho Ese talento Ese talento Va a salvarme Muchas veces la vida Ese talento Me va a salvar Muchas veces la vida Amigos Sip 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 Es un muy buen talento Ese Me parece a mi Hola Hola Perfecto Lo tengo todo configurado De la última Estamos bien Estamos al lado Yo creo Estoy bien orientado Creo O sea Yo creo que la La esta está aquí arriba A la izquierda Creo Verdad Me equivoco Mira el shocker Dios El shocker Entre paréntesis Por si no te habías dado cuenta El shocker Vamos a echar un vistazo aquí Ya te quitas Bueno Hola ¿Eres tú la ladrona Que está cogiendo coches? No soy ladrona Ni estoy cogiendo coches Ah vale Es que este coche está puenteado Por eso te decía Ah no No Somos estudiantes de aquí De multa ¿Qué tal? Estáis buscando coches Vosotras No estamos buscando Vienen dos Vienen dos Estamos bus... No sé que estoy buscando Cuidado Espera Voy a ocuparme Hola Buenas tardes Hola ¡Puere! ¡Puere! Bonita trompeta Un elemento agresivo Para matar zombies Me gusta Están muertos Bueno Zombies Y lo que no son zombies Ah bueno Perdone usted Solo pasaba por aquí Hasta luego Hasta luego Que agresiva Que agresiva Cristina Tú Me voy Me voy Me voy por patas Tú Vámonos Vámonos que no quiero problemas A ver si me van a pegar Tres hostias Ahora Encima todas Tienen arma Me cago en la puta Que las parió Que rápido encontraron arma Las pedazo de gorditas Yo estoy completamente fundado La verdad A ver si el macho Está por aquí ¿Macho? ¿Macho? Mi nombre agente Hostia esto está limpio ¡Macho! ¡Macho! La puta que lo parió ¡Macho! Con rico Cereales Gominolas Me representa ¿Y una botellita de agua? Estaría Refresquito Vale Me lo hirco Beber la mitad Perfecto Perita Perita Uy Dos refresquitos más Qué puta madre Comic Revista Revista Qué raro Que no esté macho Pss ¿Macho? Aquí hay alguien Pss Pss Hola, hola Hola, hola Hola Hola, ¿quién eres? Eh, soy El shocker Amigo No me mates, ¿vale? Tengo cositas para ti Hola Hola, hola Estoy en el baño Hola Ah, vale Estás No, no Es que Sí, no No me hagas nada, por favor, ¿eh? Oye, ¿cómo vas tan bien vestida Ya tan pronto? Sobreviví en el primer capítulo Ah Dime Te puedo dar cosillas Si quieres, ¿vale? Pero no te pongas agresivillo Qué buena mochila tienes Me gusta Sí, tiene 28 de espacio, ¿eh? Esta es la mejor Dios Qué tocha Me representa Mira Eh, cogí los dos bidones que había aquí, ¿vale? Los llené ¿Quieres uno? Hostia, pues sería la leche Te lo puedo intercambiar por gominolas No, no te preocupes Yo te lo dejo Espérate Te lo coloco aquí Está lleno ya, ¿vale? Mira, te doy un mechero también Mira, te doy un mechero también Te voy a dar Te voy a dar Un objeto Que es bis Y lo he encontrado Mira Vale, déjame cerrar la puerta Y me lo das Un momento Qué cauta Me gusta Tenía un mechero Te lo dejo aquí En la En la Esta Es un destornillador Es muy útil Ahora que ríe Eso viene muy bien Para subir electrónica Sí, sí, sí Muchas gracias Por el vino Espera, espera Me has quedado bien Toma Y si quieres cigarrillos También te puedo dar Oh, ¿esto qué es? Esto es la super comida, ¿no? Oh, esta comida es Dios Es la mejor comida del juego, creo Es la ración militar, creo Sí, sí, sí Y mira, te dejo ocho también Por si quieres fumar Nada, un besillo Y si es por ahí No me mates, ¿eh? No, no, nunca lo haré Lo prometo Muchas gracias Vale, vale, perfecto Que vaya muy bien Venga, lo cogiste, ¿no? Lo tengo todo, sí Venga, un besillo Muchas gracias Un beso, hasta luego Qué bien Me ha dado un mechero Y un cigarrito Qué representativo Me encanta Me llevo de llevar Toda la comida encima Yo creo que sí Oye, ¿dónde coño está macho? He ligado, chicos Y vosotros no Solo yo Porque soy mucho mejor Que vosotros En todo En esto también Y esto de regalo Calfoncillo Pantalones ¡Guantes! Uh, pensé que eran guantes De los humanos ¡Casco! Nice Oh, fucking nice Ya no me pueden morder En la cabeza Uh, pantalón holgado Gof, cabrón ¡Uy, reloj! Nice Ya tenemos el tiempo Eh... On point On point Perfecto Ok, estamos bien ¿Dónde coño está macho? No he encontrado una... ¡Macho! Soy muy rápido Dios Voy a parar el walkie-talkie ¡Qué bien vestidos venís! Los superquietos Sí que eres rápido A las ventajas, ¿eh? De ser el amigo del silly Dios Vaya pro Ya empiezas con una mochila De auténtico máquina De auténtico maquineta Dios Eh... ¿Estás ansioso? ¿Quieres un cigarrito? Estoy muy ansioso Me dieron un cigarro ya por aquí Me lo voy a fumar aquí contigo Fuma, fuma ¿Tienes mechero? Sí Perfecto Vale, pues Garrapiñe... Ahí arriba hay un coche Garrapiñamos... Eh... Sabo Aquí Un poquito de comida Yo diría Y... Y vamos a por coches Yo tengo bastante comida Yo creo que hay que buscar un coche Vale Yo tengo un mazo Toma Aquí arriba hay un coche Te tiro aquí un poquito de comida Toma Un bizcochito No, no, no Tengo MRS Tengo MRS Ah, vale A mí me han regalado uno también Porque ligué antes en la gasolinera Dicen que solo puedes ligar en las discotecas Y tal Le acabo de ligar yo con una gasolinera He visto a la amiguita He visto a la amiguita Me ha dicho que alguien me estaba buscando por aquí Sí Te estaba buscando a ti Viene encontrando cobre y encontré oro ¿Te has sacado lo de la caca o no? Eh... Hostia, no Eso no Dale a la coma ¿Vale? Y luego dale click Derecho Encima De... De lo de la caca En la barra Y así se te queda una barrita Bien finita Uh, perfecto Me representa, me encanta Vale Venga Pues... Perfecto Hay que buscar un coche Voy a ponerme en modo... Voy a ponerme en modo búsqueda ¿Vale? Y... Y a ver si encuentro la llave, ¿vale? Vale, vamos Del coche de arriba Mira tú de mientras en la guantera A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Una roca afilada Jijiji PILAS Esto no nos puede venir bien, eh Cinta adhesiva ¿Hay algo en la guantera? Eh, PILAS Ah, pues cógelas, cógelas Sí, pueden venir bien Sí, para radio En la otra es una bolsa de basura Eh, hay que buscar la llave ¿Has entrado? Eh, no, no entré No entré No entré ahí No puedo abrir la puerta Mientras apunto Con la E Vale, no me acordaba Es que acabo de probar Y he dicho Hostia, no era con la E Vale, vale, vale Hay que encontrar las putas llaves ¿Cómo se hacía lo de rebuscar, chicos? Hostia Zombis fuera Zombis fuera Eh, macho Ok, ok Hay otra salida Me los bajo, eh Son tres A chuparla, gordos Una revistita por aquí Vale, nice Vale, te has hecho sogas Hace unas cuantas sogas Eh, ya tengo venda Y tengo tirita Por si me tal que me hice Me he conseguido un par de ellas viniendo Eh, eh Tenemos a alguien detrás ¿Me cubre en un momento Que tengo que cambiar una tecla? Ah, sí Sí, sí Sin problema Dios, qué sonidos más Angustiosos hay por ahí ¿Dónde podemos sacar? Sí, es una chica Muy guay Eh, la lupa Que tienes arriba Es un poquito En la lupa Ah Es que no he hecho nunca esto Ah, qué guapo A ver, voy a buscar Hostia Y si rebusca A lo mejor tal Pero es que lo tenemos a nivel uno Ya Ya No, ahora subimos para arriba A buscar coches Vale, ya estoy Ya estoy Gracias, gente Eh Chochito de caramelo Se despide Nos vemos Tienes aquí reloj Por si no Por si no tenías No es Sí, es digital Vale Vale, estoy buscando por aquí A ver si está ¿Cómo se saca el reloj? ¿Cómo se saca el reloj? Tienes que vestirlo Botón derecho y vestir Ah, ah, vale Vale, vale Perfecto Piedra final Vale, vamos para arriba Vamos a buscar coches Vale Estoy buscando primero por aquí Por si está la llave Sí Pero nada Ahora está Suerte Hay brisa Joder Putada Vale, ¿dónde podríamos ir Que hubiese más coches, tío? Aquí arriba Hay un parking también Y por toda la carretera También hay coches Vale, pues vamos al parking Parece que estará rebuscado ya Oh, medio porro Y papel de liar Sí, señor Me fumé un leñazo No he visto nunca Alguien tan emocionado Me cargó un porrero Porrita Ah, que te gusta mucho Lo porro Eh, enemigo dentro Ten cuidado No, está Está Sanse también Buscando un cochecito Ponte a rebuscar también Vale Si matamos zombies Al lado de un coche No tiene posibilidad De respawn De llave, ¿no? La cerradura Está rota A ver Es una roca de mierda Una puta roca de mierda Déjame ver Déjame ver esta zona En la que estamos Vale, estoy ahí Vale, aquí hay otro parque Pasa que aquí estará Todo el mundo buscando coches En uno tenemos que tener suerte No, no hay suerte Uy, se viene con una mochilita Chupar la gordura Cartera Nice Fucking nice Mechero pintalabios Joder Vaya mierda Vale Cuidado que hay un grupito aquí De zombies Vale Aquí hay varios, ¿eh? Coches, dices, macho Sí Voy para ahí ¿Dónde estás, macho? Que no te oigo Aquí, aquí Aquí estoy, aquí estoy Ah, este eres tú Joder, vale Sí, mi voz Sí, sí, sí Sí, sí Vale, vamos a buscar Todo esto por aquí Activo el modo búsqueda Activo el modo sexo No sé yo si el modo búsqueda Vale Vale, en este no hay nada Ostras Cuidado que vienen de todos lados Cuidado Cuidado Pañico, pañico Toma en la puta cara Una funda A veces los coches tienen la llave puesta, ¿eh? Hostia, eso sería increíble, tú Vale, vienen muchos, ¿eh? Vienen muchos, macho Podemos, podemos Cuidado, cuidado, cuidado No, no, no No te puedes hacer nada ahora que viene detrás Voy, voy, voy Dale tú, dale tú Tienes chaleco, tienes chaleco, tienes chaleco Aquí tienes una tonfa Oh, chaleco de paña Chaleco de España Mochila, mochilonte Mochila Guau, voy con chaleco de pañica Ya Tengo protegido el pecho Coge la mochila esta Hostia, un point Me fumé un leñazo Y tonfa, cabrón Sí, sí Y tonfa Joder, no paran de venir los gordos Dios Es el último, creo Mierda Otro chaleco Ah, pero tiene un agujero Vale, no, si tiene agujero No está por fin Tiene la misma cartera Es la misma cartera que la que llevaba Parece otra, pero no lo es No Es la misma, no, que la que llevaba No No, esa no la puedo coger ¿Por qué no la puedo coger? Ah, es en el suelo Arriba ¿Cuál es? Arriba del todo Bolsa de lona Ah, joder, aquí Un momento, un momento, un momento ¿Estás bien? Hombre No, pues Silveiro Vale, estoy Silveiro Silveiro ¡¿Qué traes?! ¡Hostia puta! Con el Creo que el Por defecto No me acuerdo ¿Qué tecla era? Llevo la carga un poco pesada Hay que irse al bosque Hay que irse al bosque Al bosque, al bosque Silveiro Vale Silveiro ¿Qué traes? Había un coche con la llave puesta Pero tenía el motor roto, tío Ah, putada Vamos a meteros al bosque No te me pierdas Buah, me da miedo esto La voz La voz está bien Sí Porque es 3D Vale, sin correr Porque si no te rajas Entero Y dale a Ir a Para que No me acuerdo cómo se hacía eso ¿Cómo se hacía? Clic derecho Ir a Y te sale rollo como los sims ¿Dónde estás? Aquí ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Salte del bosque ¡Que salte! Shift, shift, shift Shift Salte, salte, salte de aquí Vale, ven por aquí ¡Ven por otro lado, por otro lado, por otro lado, por otro lado! Tranquís, tranquís Estamos tranquís Estamos bien, estamos bien Hay que seguir buscando un coche Seguimos andando Seguimos andando Seguimos buscando un coche Y el Silveiro, tío Se ha perdido Este se ha perdido Jajaja Vale, aquí parece que hay un parking ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Estoy comiendo unas dominolas Ni un solo coche Por aquí Hay que intentar ir a la carretera Va a haber más coches ahí Nos siguen unos pocos Pero tampoco es para tanto, ¿eh? Por aquí, por aquí Ah, vale Es que llevo un bidón de gasolina entero Con gasolina Que me dio la... La... Tu compañera Porque le caí bien Porque soy un chico guapo Y atractivo Y buen tío Además, sobre todo Partidazo, un partidazo Vale, por detrás Por detrás Este edificio Hola, hola Hostia, pero... Estos son... Estos son sureños, ¿no? Estos no tienen subtítulos ¿Cómo hablan? El mismísimo Jesse Pitman Me cago en la leche Pero ¿y tú? ¿Pero qué haces un tabaco? Cuidado, no, no Que viene mucha gente Viene mucha gente No, no, levántate Levántate, levántate Fuera, fuera Fuera de aquí Fuera de aquí No, no Para adelante, para adelante Para adelante, para adelante Sí, sí, sí Es que viene en la de Cristo Ah, por la profesión o qué Aparece así o qué Ah, sí Es por la profesión No, este es porque sobrevivió al anterior Entonces va full hinchado Sí Porque le dieron cosas al principio Oh, qué guapo Sí Sí, yo he caído en paracaídas Que estás buscando a Juan Y no lo has encontrado Suerte Sí, no, no Hemos quedado en un sitio A ver si lo veo, tío Quiero ir a la carretera Príncipe de esta Mira, está aquí ya Ven, sí, sí Pues vamos todos para la carretera Príncipe Es que nosotros estamos buscando Un coche, pero suerte Tío, ¿hay alguna forma de, por ejemplo Darle doble Doble Yo lo tengo en la Q El voice Si le doy En plan, ¿hay alguna forma de hacer doble Q Y que se quede pulsado? Eh Yo me lo quitaría de la Q Porque la Q es para animaciones, ¿no? Tía, es que ¿Y dónde lo tienes tú, tío? Porque el ratón no te lo reconoce En el blog Mayos Yo me lo puedo desenlace Y puedes poner para En vez de por activación por voz O sea, que sea por activación por voz En vez de una tecla Cuidado, cuidado No os quedéis quietos No, no, no No os podéis quedar quietos ahora Vale, me voy a ir para abajo Vale, yo me voy para... Ok, suerte, suerte, Andrés Venga, suerte Buah, tenemos un problema Para encontrar un coche aquí O sea, suerte Aquí, aquí, aquí creo que hay un coche Ya, pero es que todo el mundo ha mirado esto Tenemos que ir a mirar otros coches, macho Si no, no... Yo creo que no he encontrado... Ya, pero mucha gente los mira Mucha gente los mira Pero no se da cuenta de la guantera O cosas así, ¿sabes? Ya, eso sí Hostia, no, para abajo, no, para abajo, no Aquí hay horda Es que esto está colapsed, colega No nos podemos meter en un coche No, no, no No podemos meter en un coche Vamos a limpiar un poquito Vamos a limpiar un poquito Vale No, no, hay demasiados por la espalda, eh, macho No, no, no podemos No podemos Vamos a engañarlos, engañarlos Voy a meter berridos ¿Cómo se metían berridos? En la Q ¿Cuál era? Es en la Q, en la Q Cuidado, eh, que te pones más lento Vale, mételes berridos Y me voy yo para el bosque E intento coger un coche, ¿vale? Quédate por esta zona Vale, vale, vuelvo a esta casa, ¿vale? Ahora me lo llevo y vuelvo a esta casa de ahí abajo Vale Vasu, muchos siguen a macho Muchos siguen a macho Estoy un poco ansioso porque tengo que fumar Me fumo ahora un porrazo y ya está Me fumo ahora un porrazo y ya está Estos no se enteran, estos son tontos Estos son tontos Vale, a ver Ok Vale, a este me lo cargo No pasa nada Vamos, vente conmigo, vente conmigo Ah, estos me los cargo No pasa nada Vale, lo tenemos, chicos Vamos a ver Vale, lo tenemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me evito fumarme un perrazo! No, se fue, no es un leño ¡Del chill! ¡Y tú callarte! Vale, estoy bien Ahora ya vuelvo a pegar contundentemente ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Ah! Podría haber muerto No, no puedo hacer esto No puedo hacer esto No puedo hacer esto Muy risky Joder A ver, veníos todos para aquí Me voy a encontrar los anteriores Tengo que tener mucho cuidado Me voy a encontrar los anteriores Me voy a encontrar los anteriores Es infinito, hijo de la grandísima Son demasiados Hijos de la gran puta ¿Dónde había quedado con macho? Era aquí ¡Macho! 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 Ya no me acuerdo Sí, tío Me ha dado la impresión Es mucho más hacia abajo Ah, vale O sea que estoy equivocando Pero de lado Vale Estoy exhausted Vale, eso es de andar agachado Eso es de andar agachado Mala decisión Vamos a descansar un poquito, chicos Vamos a descansar aquí Lo veo todo Lo veo todo ¡Estoy lo girando! Vale, viene por ahí uno Vale, viene por ahí uno Tardo bastante en levantarme Voy a irme levantando ya No pasa nada Esto me lo limpio Vale, pues no te he caído, hostia Oh, este coche Que buen luce Que bien luce A ver, rápido, rápido, rápido Tengo la llave Fucking nice Tenemos coche Vamos No tiene gasolina No pasa nada Le metemos gasofa No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Que no me acuerdo ¿Alguno me lo podéis decir? Ah, es que habéis puesto el modo suscrito expreso Me lo podéis decir la gente Que no me acuerdo No me acuerdo como se repostaba, chicos Era con esto Con... No me acuerdo como se repostaba ¿Me lo podéis decir? O sea, no sé por qué tengo el modo modo expuesto Pero es porque está pasando algo ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Me oyes? ¿Andrés? No, solamente una duda ¿Cómo se repostaba un vehículo? ¿Cómo se hacía para meterle gasolina a un vehículo? No me oye Me cago en la putísima madre ¿Tú eres? ¿Tú eres shock? ¿Soy shock? Sí, estoy del otro lado del muro ¡Ay! Aquí te veo ¡Es que he encontrado un vehículo! ¡Hostia! ¡Ah! ¿Tenía llave y tal? Sí, encontré la llave ¡Bájate, bájate! ¡Ah! Guay, guay, tío ¡Qué suerte! Eh... Pues... ¿No era con la V, tío? Yo es que hace también un montón de meses que no juego, tío ¿Con la V? Con la V, V ¿No era con la V por aquí? Es cierto, sí Sí, así es Muchas gracias, tío ¿Qué tal estás, Juan? Yo he sobrevivido hasta ahí Che Pero no... ¿No lo escuchas? Te está hablando aquí, ¿no? ¿No lo escuchas? ¿Hola, hola? ¡Ah! Ahora sí lo oigo ¡Hostia! ¡Cuidado! 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 Ahora sí lo oigo ¿Me oyes? Ahora sí, ahora sí Vale, me subo Me llevo el coche Gracias, choca, tío ¡Juanito, cabrón! ¡Dios! No tira llave No tira llave No, hostia Vale, le he metido una chat Tengo mucha sed, eh No, hostia ligero Hostia ligero Tengo yo bebida, tengo yo bebida Toma Hostia puta Un grifo, un grifo o algo Pero no fue un capa a dormir Tengo... te dejo aquí una... una... una lata de Coca-Cola Toma Que me voy Toma, grande Ahí la tenéis Bebed la mitad cada uno ¿Cómo se coge, tío? Del suelo, tienes que abrir el menú de la derecha en el suelo y cogerla Ya está, ya está, ya está Lo tengo, lo tengo Pero tú ahora me oyes, no chocas, no tengo el micro bubeado, ¿no? Ahora te digo perfecto, ahora te digo perfecto Ahora te digo perfecto Vale, hermano, que... que cojo, eh Allá vamos ¡Dios! ¡Se viene la tormenta, chavales! ¡Cuidado! Loco, loco, que va a llover ¡Me fumo un petardo! Hostia puta Vaya hostia me he dado, tú ¡Dios! Voy con medio fuel ¡Macho! 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 ¿Macho? ¿Hola? Soy yo, vamos Baja la ventana ¿La ventana? ¿Cómo que baje la ventana? Baja la ventanilla ¿Por qué? ¿Hola? Pues súbete, no me oyes Ah, que baje la... Es que te escucho fatal ¿Hola? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Soy yo! Vale, te... está... está bugueado el audio del coche, eh Porque te escucho como si estuvieses a mil kilómetros Claro, porque supongo que tendrás que bajar la ventanilla para que la gente te oiga bien, ¿no? Sí, no, pero además está ahora como bugueado Te escucho solo por el auricular izquierdo, es muy raro Hostias O por el derecho, más bien Ahora, ahora te escucho bien De repente te escucho bien Vale, eh, eh Cuando voy rápido me oyes Si voy así me oyes Sí, 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 te digo Vale, ¿qué hacemos? ¿Buscamos a estos? Es que... es que esto es un coche de... de dos ¡Hostia puta! ¡Mira, mira, mira a este tío! ¡¿Qué mochila tiene?! Es Sunset, yo creo, eh Hostia, le voy a pillar la mochila a este tío, eh Muerto Sí, 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 pilla, pilla, pilla Cuidado, eh Yo creo que eso es mejor bajarse para... para... para apagar el motor y que no... no llamarle más la atención Vale No me hace falta, eh Mira... Te... coge y te... Ahora por la noche tampoco es que llamemos mucho la atención A ver, voy a por esto Me la equipo luego, me la equipo luego, me la equipo luego, cuando estemos más tranquilos Nos vamos a buscar a estos ¿Llevas gafas? Un momento Hay que buscar... hay que buscar otro coche, tú Hay que buscar otro coche Ya... Llevo gafas, sí Hay que buscar otro coche Sí, vienen muchos zombies, eh Me cago en la puta que se me quedó colgado, tío Ehm... Vamos, vamos, súbete Hostia, casi me trincan, tío, si yo voy a tener la ventanilla bajada Vámonos No sé si funciona muy bien este coche, eh Ehm... Nada, en cuanto veas un grupo de coches, bájate Y... y hay que... hay que... hay que buscar un coche nuevo Porque con esto nos llevamos a todos Mira este, mira estos Mira este conjunto Aquí, aquí, bájate aquí Vale, pero es que hay mucho, hay mucho hijoputa, espere, 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 espere No, no, hay mucho, hay mucho No, ¿por qué no nos vamos a otra zona? Llévatelos En la que sepamos que nadie ha mirado Venga, vale ¡Buah! Se me jode el coche ya, eh Como le ve... como le ve una hostia más se va a la mierda ¿A dónde? Tienes que mirar el mapa, dime un sitio Vale, sube para arriba Sube para arriba, sí, yo miro el mapa, sube para arriba Vale Se me cala ya, se me cala ya, eh Esto es peligroso A ver, tengo que ponerlo en pantalla... tengo que cambiar la configuración, eh Un momento, sigue conduciendo, por... Guay, espérate, no le podemos quitar el... la gasolina a un coche, ¿verdad? ¿O sí? Vale, ya tengo ajustado Sigue para arriba, sigue para arriba ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¡Frigo! ¡Frigo! ¡Ah! Es que no te puedes subir, macho Ya vamos dos, no te puedes subir Te siguen un camión de ellos ¡Lárgate, lárgate! Vale ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Frigo! ¡Frigo! Estoy aquí, estoy aquí No te podemos llevar, tío, porque son dos huecos solo esto No preocupéis, no preocupéis Pobrecillo, está jodido, eh ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Quién eres? ¡Es Rubius, es Rubius, es Rubius, es Rubius! ¡Es Rubius! Hay que buscar un coche, macho Hay que buscar... Una, una cosa Le podemos... Ve para atrás, ve para atrás, ve para atrás Que se lo decimos, se lo decimos Que es que no tiene el micro bien Ve, espera... Déjame salir, déjame salir Para que me escuche bien Escuchame, eh... No hay mucho hueco O sea, no hay más hueco en este coche Entonces, vamos a ir a por otro coche más adelante ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, sí, dentro del coche no Es un bug, yo creo Chicos, sigue sin ser el momento de pararse Que traigo la conga ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Rubius, corre! ¡Rubius, corre! Tira, tira, sí Hay que encontrar otro coche para pillarte, Rubius ¡Carrera, carrera! ¡Carrerita! No, no, que lo matamos, que lo matamos Vale, hay que buscar otro coche ¿De dónde lo sacamos, macho? Vale, tú sigue reto, sigue reto Sigue reto Vamos a ir al poblado este que hay aquí ¿Vale? Vamos a ir al poblado de aquí delante Gira aquí ¡¿En serio?! ¡Hostia puta, no! El coche no estaba ahí, tío Sigue andando, sigue andando Me voy a jugar un cigarro, eh Me voy a jugar un cigarro Que llevo una... El coche no estaba ahí, chicos Eso ha sido una vendida Que me ha pegado el juego Porque le ha salido de los cojones, no? Coño Escúchame Veitibait Estaba yo cogiendo coches Me he limpiado toda la puta zona esa de abajo antes Ha llegado Veitibait Ha roto la ventanilla de un camión Y era el único camión que tenía gasolina y la llave, tío Se ha ido con él ¡Qué cabrón! ¡Hostia, no! Y limpiando la zona durante media hora Vale, a ver En la curva esta siguiente hay un poblado ¿Izquierda o derecha? Poblado, vale Hacia... Es que para mí esto es abajo Ah, bueno, ya, ya Vale Vale, ahora va a haber una curva En esta curva parca el coche Ostias Ostia, aquí ya hubo gente buscando cosas, creo Sí Ostias, espérate Lo peor que nos puede pasar es que nos quiten el sitio, eh Lo que se me cae el coche mientras nos vienen zombies, tío Cuidado, eh, cuidado Cuidadísimo, tío Escucha Si hay gente en nuestro territorio, saco la escopeta, eh Yo no tengo arma Yo tengo una escopeta Pero claro, el problema es que, pfff Justo haya gente militar como yo Ya Vale, este es el sitio Este es, métete por aquí A ver si hay coches Pfff, ni uno Gira, gira, gira Ahí hay uno, parece Pero hay muertos Déjame que miro Eso está mirado Nada, nada Esto lo han mirado seguro Sí Cien por cien Hostia Hostia, laj Mucho cuidado Laj, laj, laj Laj Hostias Vale, pues necesito que busques otro, eh Vale, aquí, aquí Ah, no, 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 no Hola, aquí, ah, justo detrás también hay otro parking Justo detrás, es que no me estaba escuchando porque no Te oigo, te oigo, sí, atrás Sí, aquí abajo también hay otro parking A ver Hostias Vale, la camioneta, ojalá la camioneta, tío Sería increíble Va, aquí ha venido alguien, eh A ver, a ver, a ver Déjame bajarme Déjame bajarme un segundo Hostias, me has dado una hostia con el coche, eh Que, sí Sí, pero no me ha hecho nada, creo que ha sido ¿Cómo se apaga el coche, chicos? Buah, hay muchísimos Ten cuidado, eh, macho ¿Cómo puede ser? Agreed Gracias Suscriptor ¡Vamos! Vale, ¿cómo vas? Bien, ¿no? ¡Fuckin' nice, man! Hay unas botas militares aquí, tú ya llevas, ¿no? Sí Mochila de senderismo, capacidad 20 ¿Es mejor que la militar? Ni de coña, ¿no? ¿Cuánta capacidad tiene la militar? ¡28! ¡28! ¡Hostia puta! ¿Cómo hago para meterlo todo en una mochila militar? ¡Me cago en la madre que me parió el hijo de la grande! ¡Fuckin' nice! Hay que pillar en la gasofa de este coche, ¿no? ¡Sí! ¡Cúbreme, cúbreme, macho! ¡Cúbreme, macho! ¡Cúbreme, macho! ¡Oh, estado del motor roto! ¡No! Voy a mirarlo, voy a mirarlo, no me lo puedo creer, es que ni me lo creo, tío No, siempre hay que mirar el motor Tiene condición 40%, se puede, ¿verdad? 40% Espera, no, pero si el motor está roto, no Cuidado que has gritado, ¿eh? No, no, está, está Hostia Gas, mira, métele gasofa ¡Ah, no, no! ¡Está perfecto, está perfecto, macho! ¡Sí, sí, sí! ¡Cúbreme, cúbreme! Hay que llevarse la mochila de senderismo del cadáver ese que tiene una mochila azul ¡Cógela, macho! Coge la mochila esta azul para alguno de estos De ahí del suelo, el de color verde que lleva una mochila azul, este Llévala para ellos Y así tenemos 4 mochilas buenas ya Arnés táctico, tú El arnés de mi enorme tacticidad, creo que es, sí Cuidado Vamos Le meto gasofa Vale, lo llevo, llevo la mochila Llevo la mochila Vale, le meto gasofa ¿Quieres conducir tú o conduzco yo? Eh, venga, conduce tú Vale, pues tienes que meterle la llave, creo O darme la llave Ya está metida, ya está metida ¡Qué puta suerte lo de la llave, tío! Sí, tío Buena clavada, ¿eh? Espérate, espérate, que tengo que romper el cristal No, no, no hace falta, yo te lo puedo abrir Mata a ese zombie Ya te lo he desbloqueado, ya puedes entrar Vale Nada Bien Ahí, bien We can Vale, voy a ir con mucha delicadeza, ¿vale? Has cogido la mochila del otro, notas, ¿no? Sí Eh, espero que se puedan Espero que se puedan meter por detrás Yo creo que sí, ¿no? Joder, si no se puede meter por detrás, tío Me pego un tiro Ya A ver, con cuidadísimo Cuidadísimo Muy slow Eh, nada, nada Me están diciendo que es de dos plazas ¡No me jodas, tío! Sí Lo de atrás es el maletero, dicen Nada, hay que volver, hay que volver pa' atrás Qué putada Vaya mierda eso, tío A ver Si quieres Es hacer viajes O sea Te puedo dejar A ver Vuelvo Sí, pero que Yo creo que podemos Encontrar un este Cuidado aquí Puff, 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 puff Es muy, es muy, muy, muy Es que Voy a ir tranquilo Ve, ve, claro Ve por ahí y ya está Vale, vamos al siguiente poblado y ya está A ver si encontramos Correcto Vale Eh, pues tienes que mirar cuál es Hostia, pero no teníamos otro vehículo El otro vehículo lo podemos coger Vamos con dos vehículos Oh, sería dividir O el otro vehículo estaba muy roto Estaba bastante roto Es que hablarte me cuesta porque no puedo girar Uf, aquí, cuidado Cuidado aquí, eh Ahí, ahí Este rojo tenía buena pinta, en verdad Pero no me quiero parar aquí Tira, tira Uf Vale, más adelante hay un complejo de estos Eh, supermercado y cosas así Así que vamos ahí Vale Tengo que fumarme una truja, eh Estoy fatal De la ansiedad Vale Eh, para si quieres donde quieras y No, no, yo puedo fumar conduciendo Pero es que no tengo tabaco Este es el complejo, eh Este es el complejo Vale Pues hay cadáveres aquí Hostias Atrás habían coches Que ninguno de esos son de cuatro plazas ¿El de abajo? Vale, el de abajo Aquí había otro parking Aquí hay Este es de cuatro Y este es de cuatro Sí, hay dos de cuatro aquí Hay dos de cuatro Voy a ver, voy a ver Para donde quiera Eh, cúbreme Ten cuidado, vienen bastantes Sí, sí Joder No me lo puedo creer Vale, colega Estoy buscando la llave ¿Puedes? ¿Puedes tú solo? ¿Te ayudo? Estoy bien, estoy bien Estoy buscando la llave Opa Que fácil es cometer un error en este juego, eh Dios santo No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Tengo coche, tengo coche Estoy en una fight grande Ayuda, ayuda, mata Con cuidado, con cuidado Me queda poca tonfa Tengo que abusar de los empujones Joder No tomar por el culo, hombre Solo necesitamos gasolina, eh Ya tengo el coche de cuatro plazas Eso es Chachi Chachi, chachi, chachi Boxers Mira que no tenga nada Que tenga un value alto Vale ¿Puedes sacarle la gasolina al coche? Lo puedo, lo puedo, lo puedo hacer, sí Necesito... Vale, hay que meterlo al blanco de arriba El blanco de arriba tengo una llave ya Vale Vale Cúbreme Estoy quitando la gasofa Chachi, le meto ¿Miraste el motor? Está perfecto Fucking nice Está en verdecito Chachi No tienes tabaco, ¿no? Sí, sí, sí Tengo un paquete Hostia, pues dame un par de pitis Más que nada para tener Ahí llevas Cógelo todo Ah, tiene... Pero 20, los 20 No, los 20 no me hacen falta Hostia Sí, dame la mitad Dame la mitad Que te he tirado un mazo de paquetes ¿Sabes cómo dividirlos? A mí con 5 me llegan Te dejo 15 en el suelo Con 5 me llegan Perfecto Vale Eh, pues... Eh... Llevo mazo llaves Que no me hacen falta Pero me valen barroco Vámonos Ah, tengo que... Tengo que beber antes Un poco Un momento Vale, escúchame Si creamos... Me están diciendo Que si creamos una facción Ah... Escúchame Debes sobrevivir al menos Cero días Para crear una facción La facción de mi enorme No, deja Es que con la facción No hay fuego, amigo Lo tendrán desactivado, seguro Venga, vamos a por estos A ver si los encontramos Un momento Estoy bebiendo No tengo la llave metida Estoy fumando No tengo yo Vale, me he fumado un pit Te he hecho un pequeño campanote En el... En el coche Espero que no te importe No, que va Lo disfruto Lo disfruto Vale Hostia, este coche va como la seda, tú Sí Para arriba, ¿no? Para atrás Para atrás No, no, no Por donde... Eh... Carretera principal Para abajo ¿Abajo es esto o lo otro? Vamos a buscar a estos Vale, ¿estos abajo? Sí, sí, para abajo es eso Es que... Te veo parado ahora mismo Hostias Uno de los coches es más peligroso De la... Vale, pero ahora Ahora que nos estamos moviendo De puta madre Sí, sí Ahora yo te veo Pero de vez en cuando El coche se me queda parado Quieto O sea Si te quedas quieto Y hay que salir Grita Ya, ya, ya Vale Hola, hola Rubius El Rubius El Rubius Ya tiene que haber... Ya tiene que estar bastante más lejos, eh A no ser que se haya subido con la otra peñita Esto puede ser una muerte Mira, 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 mira Estos han muerto Es una muerte, sí No, 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 no choques No choques contra... No choques contra zombies No choques contra zombies Lo intento Pero es que no te puedo hablar Mientras conduzco, lo siento Vale, pero hay que lootearlos ¿O no? O pasamos No, pasamos Podríamos lootearlos Pero son muchos Estará el Rainbow Si hay muerto, eh Quizás A lo mejor Vamos a buscarle Vamos a buscarle Venga, pues nos bajamos No, no, no Lo buscamos Lo buscamos en carretera Si ha muerto Tiene que volver a la carretera Ya lo sabe Pero es que a lo mejor Se ha montado con esa peña El coche de antes Era la peña de antes No, no Esa era la peña de antes Era un grupo de chavalas No sé quién Quiero creer a Cristina Sí No sé qué más Pues tiene que haber loot Ahí de puta madre En verdad Sí, la verdad es que sí A ver dónde está Robios ¡Royos! Cuidado, cuidado Mala idea, mala idea Tienes el cerrón aquí Mala idea, mala idea Mala idea Por el ladito Por el ladito Ahí, por ese ladito Por ese ladito Es que el coche en verdad Puede ser una trampa mortal Es lo que le pasó a esta chavala ¿Qué crees que le pasó? Se le caló el coche Y a fumar porros Le mordieron por la ventana Y a fumar porros Ya ves Es que por eso No han llegado Hasta donde estábamos nosotros Voy follado Me le importa Me le importa Cuidado, cuidado Cuidado Voy agro, ¿eh? Cuidado que no se Voy agro, ¿eh? Macho, voy agro Cuidado, cuidado Cuidado Uy Podía ser Rubius 1 No, le perseguirían zombies No No, creo que no Creo que no Creo que no era No era, no era No era No era Pero hay que ir más bien lento Porque Vale, sí Él irá por el bosquecito ¿Sabes? Voy a esta velocidad ¿Vale? Vamos a esta Muldraug Sí Si mientras no se joda el motor Todo fantástico Sí Este motor dijiste que estaba bastante verdecito ¿No? Estaba verdecito, sí Si está verdecito Aguanta Con que no le pegue una piña muy gorda Aguanta Y a Lexby, tío Buah, a Lexby tiene que estar comiendo su enorme bullarate Me parece Hola Venga, buen viaje ¿Cómo se pita? No, no, creo Creo que Sí, pues no pites Tiene una veada No, no No se escuchan, tío Por el bug del sonido del coche, tío Hostia, pues qué mierda A ver si lo pueden fixear A ver si en con Buah, pero aquí no hay nadie Baja, baja Alevi, Rubius Voy así, lentito Sí, tío Es que qué otra podemos hacer Eh, 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 eh Para, para, para ¡Es, es Rubius, es Rubius, es Rubius, atrás! ¡Ayuda! Somos nosotros, somos nosotros Entra, entra Echa pa' atrás No hay nadie, no hay nadie Bienvenido Bienvenido Pues los putos amos ¿Dónde está Lesby? Es mi puta idea Baja pa' abajo del todo Primero hacemos la carretera principal ¿Vale? ¡Hostias! Me salió como bloqueado Tengo un coche de estos 4x4 Con mazo de resistencia y eso Pero está abajo Y está mi cadáver convertido en zombie con mazo de loot Vale, a ver Es risky La verdad, teniendo ya un coche Este coche está viejo Ya tenemos el coche El coche ya el tenemos Pillaste muchas cosas antes de morir Nada, muchas no O sea, tenía un montón de comida, de vendas Una pistola con un cargador bastante tocho Con mazo de bala Eso conseguiremos No te preocupes Hay que encontrar a Lesby Y si nos podemos ir On point Vale Pero ya se acaba el pueblo Baja pa' abajo del todo Baja pa' abajo del todo Y subimos Sube Sube pa' arriba ahora Vale No, ya sube ya Porque esto es la gasolinera Sube, sube ya Sube ya ¿Qué manera de ver quién estaba aquí dentro? Aparte de los nombres ¿No podía veros las cabezas? ¿O era efecto margüela eso? He escuchado alguien He escuchado alguien He escuchado alguien He escuchado alguien aquí Hola 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 Sbi No Ha aparecido un coche ahí Yo lo he visto desde hace un rato Tira Tira pa' atrás Tira pa' atrás Tira pa' atrás Y vamonos De todas formas Yo os digo que Sidi Tula a mi personalmente Me ha dicho que podemos Quedar Por voz Y después ya Cuando estemos todos juntos Que ya Nos quitemos el rato A ver Antes de entrar al server Literal Claro Pero Pero El tenía la misma orden que tú Que era venir Que estuviese por aquí Si él estaba por aquí Lo íbamos a encontrar Pasa que claro Parece una dondería macho Pero es que son las 8 La reunión ha dicho que Que una vez dentro del juego Ya no Ya no vale Hablar Y yo prefiero hacerlo así Vale, vale No, si yo entiendo eso Claro, una vez nos hayamos encontrado todos Pero Vale, pues Las instrucciones son claras ¿Sabes? Vale, pues entonces ¿Qué hacemos? Nos metemos pa' abajo Pa' el pueblo Y damos una vuelta No O sea Tira pa' arriba Tira pa' arriba O sea Yo no te voy a dar un sitio virgen ¿Crees que Alex B Estará intentando venir? Sí Alex B Alex B tiene las mismas instrucciones Vale, vale Pues seguimos Metagaming Voy lentito, eh Si veis algo me decís Ese se parece a Alex B, eh No Lo de tener ladrón Te deja robar cualquier coche ¿O qué? Sí Sí, pero no somos ladrones Estuvimos buscando coches Ah, vale, vale Es que yo también encontré uno Por casualidad Pero Efe Y Frigoadri Es mi enemigo número uno, eh Aviso Frigoadri Matarlo Enemigo, sí Estaba huyendo por la carretera Cuando lo vimos ¿Por qué? ¿Por qué es enemigo? Digamos que no obedece a mis órdenes Y todo el que no obedece a enemigo, ¿no? Pues Exacto Yo creo que mi mayor enemigo es Rubius Porque está extorsionando a la gente Y nos va a crear un problema en el grupo Que yo voy a decir públicamente A toda la gente que me encuentre Que soy un lobo solitario, ¿vale? Pero yo no me puedo ni ministrar Con Frigoadri Porque no haya querido ser tu esclavo, cabrón Sí, claro que puedes Claro Y debes Padri, te voy a matar, ¿vale? Sí, ¿por qué? Pues porque soy el amigo de Rubius, tío Soy Maximus Exacto, claro Buah, yo creo que Alex B no da venido, tío Es que es complicado Tira, tira para arriba Tira, tira Vamos yendo Vamos yendo O sea, es que a lo mejor Chocas, Alex B está también Ya avanzado más ¿Sabes? De nosotros Yo Sí, sí, sí Yo lo he visto, ¿eh? Yo estaba muy avanzado ya He estado a mitad de camino De llegar a la casa Y no lo he visto No, no, Alex B está en el pueblo perdidísimo Vamos No, yo creo que está arriba Yo creo que ha seguido la carretera Pero arriba, arriba quieres decir abajo O sea, cuando dices Quieres decir arriba Abajo del mapa Camino a casa O sea, arriba lo llamas camino a casa Vale Ve pal puente Ve pal, ve pal puente Ve pal la zona del puente Venga, va Es que no sé si por sí mismo dará llegado A no ser que tarde cuatro días andando Es que no conocéis al verdadero viejo bravo Creo que no sé si es esta recta en la que he muerto o en la siguiente Creo que en la siguiente Ahora me fijo Tú has muerto en el coche, ¿verdad? Con las chavalas ¿O no? Empezaba a rodear y el coche se me caló y efe Exacto Básicamente Sí, sí, sí O sea, moriste en el coche que está rodeado de zombies Básicamente Porque aquí hay un coche con zombies Y dijimos Este es el Rainbow Con estos de calle Era un 4x4 Ahí te echó un SUV Sí, ya sabemos cuál es Solo vamos a ver si encontramos a mi zombie, ¿vale? Solo quiero fijarme Yo ahí no me paro ni de... No, 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 no No pararnos no Pero vamos letito Vamos letito Solo quiero ver a mi... A mis pasados Sí, seguro que está Lo que pasa es que había un huevo Esto es un puto problema No puedo arrollar a todos Eso es que me revienta el coche, ¿eh? Vale, déjame Me bajo yo y los aviento Y pasas con el... No lo pares el coche que se te cala No, no Tengo, tengo el poto El potorron bien El pot... El potorron Tengo el potorron Tengo muy bien ahora Tengo el potorron El potorron El potorron que parece el Mississippi El papo Vale, vienen todos Vale, si veis A un señor Con el pelo blanco No, no Tú estás en el coche Ya verás Tú sé yo dónde estás ¿En serio? Sí, sí Sí, 100% ¿Estoy orbitando el coche o qué? Estás con un grupo gigante de zombis Sí, de verás Pero sé dónde estás Oh, damn Sí, de verdad Voy con mochila, riñonera Aparezco un dominguero, literal Buah, la riñonera me cundría más Ya, no, la verdad Es jodida Pues... A lo mejor deberíamos de hacerlo A lo mejor Es que... Es que mira la cantidad Mira la cantidad Júzgalo tú mismo Mira Estás aquí abajo Ya, ya, ya No, sí Es que me han rodeado No sé por qué he muerto Sí, era por aquí Un poco más abajo Era justo en la curva En la curvatura ¡Hostia, mira! Un zombi gordo Nunca lo había visto ¿Dónde? ¿Lo habéis visto? Míralo Está gordito Una vaquita Una vaquita Míralo ¿Qué dices, cabrón? Mira, ese está gordito ¡Hostia, es verdad! ¡Dios! ¡Hostia, está gordito! ¡Gordito! Es un boomer De mejor de loco ¡Hostia, qué guapo! Nunca había visto uno gordito Vale, vale Por aquí, por aquí Tiene que estar ya, ¿eh? Es un poquito más abajo A ver, a ver Es un poquito más abajo Es un poquito más abajo Mira, mira Creo que era aquí A ver, espera Un segundo Igual era aquí, ¿eh? A ver Sí, está aquí Ahí de adelante Aquí de adelante, creo, sí Ahí está Mira, ahí estás Es eres Mira, Rubius Es eres tú Es el de la bolsa El de la bolsa azul Es que acabas de atropillar, cabrón El de la bolsa azul ¡No veo, no veo, no veo! ¡Tío! Pero es muy difícil Mira todos los que hay Mira todos los que hay, tío ¡Naaa, na, 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 na! Mira, vaya liada ¿Cuánto aguanta un cadáver? ¿Cuánto aguanta un cadáver? ¿Un fombi de estos por ahí? Ah, mucho tiempo, mucho tiempo ¿En serio? Sí, sí, aguanta días Yo creo que es infinito hasta tres días Sí, pero ¿qué es lo que quieres recuperar? Eh, pues es por honor En plan, para matar a mi doble Yo no me gusta que haya clones por ahí Para recuperar la M9 también Y la riñonera de Chocas La riñonera es God, la verdad Ya te daremos M9 y de todo Chocas es el tipo de hombre que lleva riñonera Me representa Como ganar a Chorbito Me cago en la puta Con cuidado, con cuidado Que puede estar Alex bien cualquier parte de aquí Sigue recto Yo dudo que esté Yo confío en el viejo bravo, tío Es que no confíes en el viejo bravo El viejo bravo Hostia Viejo bravo, eh Me gusta ese I.K.A ¿Dónde salió ese nombre? A del del ring También conocido como borracho putero Ya lo veréis, ya lo veréis Ya lo conoceréis Es lo peor de lo peor de ese hombre Yo ni de coña pienso que Alex Ha avanzado tanto, eh, te lo digo Que sí, que sí, que sí A ver, si ya avanzamos hasta aquí Vamos hasta casa y lo volvemos a buscar ¿O cómo hacemos? A ver, no es que No es que me lo hayan chivado Pero es que tengo un puto chat Donde de repente me dicen de todo ¿Sabes? Y, 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 y Tengo una corazonada, ¿no? Tengo una corazonada Corazonada Vamos a llevarlo corazonada Pues venga Claro, es que es girarme Girarme y leo lo que mi cerebro quiere leer Ya, yo, yo sí Son las voces y tu cabeza, ya está Eres una perk de esquizofrenia En el proyecto en Boyd Ya está Sí, sí Eh, Rubius, actívate lo de la caca Para ver si te estás cagando encima Es verdad, ¿cuál era el botón, tú? A la coma Dale a la coma Y luego clic derecho encima de la Del menú de la caca Si se te queda en pequeñito Ah, vale, nice 6% todavía Es que he muerto dos veces, loco Claro Yo es que ya voy reteniendo La gaso La gaso La gaso Acabo de ver a alguien siendo atropiado Ojalá fuera Figo La gaso De puta madre Frigo Adri Te digo yo que ha muerto, ha atropellado Te lo digo en serio Es probable Es imposible que Que el viejo Bravucón Haya llegado tan lejos Es totalmente imposible O si no, o eso es mi padre Vamos Eso sí, hay bastantes cadáveres por aquí Por el suelo Sería bastante envasado Haber hecho eso, la verdad Sí Hostia, se ha volcado Vale, el puente Debería estar en patatas bravas Sí Yo creo que viejo Bravitz Tiene que estar allí Estamos ya a punto de llegar al puente Sí Es el de las vías del tren, ¿no? Me cago Es por aquí, ¿no? Cuidado Cuidado Sí, por ahí Cuidado que un puto lag de esos Nos hace mierda a todos De una Y jodemos Pero bien jodidos ¡Viejo Bravucón! ¡Hostia! ¿Viejo Bravá está aquí? No Oh, las brazas de tu cabeza ¿Dónde están? ¿Dónde están? Escucha, escucha, escucha Por donde Por la enorme barracuda Por las vías Por las vías Sí ¿Ha ido por las vías? Por las vías Sí ¡Como un pro, cabrón! ¡Bravo! ¿Qué ha sido eso? No sé, yo he escuchado algo ahí, ¿eh? Es una serpiente de cascabel No, 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 ha sonado fuerte ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? ¡La señal, la señal! ¡Va la mano! ¡No, no, no! ¡Ahora, 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 no, no! ¡Es un drop! ¡Será un drop, chicos! No, a lo mejor es a la isla Que debe estar jugando con el coche No, 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 no O sea No, 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 no No, 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 no No, no, no Igual es una... ¡Eso igual es una vengada o algo así! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Que es esto, gordo! ¡Eli! ¡Es golden According to the ¿No se por qué? ¡Que es esto, hijo de la p***! ¡DONO! ¡COMO ESCAPADA! ¡DIOoos! No te falles Vamonos Pensé que igual era un drop o algo asi Te cambias con la V creo Creo que con la V dentro del coche te cambias Vale, vamos a seguir por la carretera Esta vez dispara. Alevi seguirá por las vías del tren o por la autopista. Si el metagaming no me falla, sí. No llame metagaming, llame las voces de la cabeza. Si las voces de mi cabeza no me fallan, sí. Vale. Yo confío en viejo bravo, ¿eh? Que repito, no estamos haciendo nada ilegal, ¿eh? Porque si tú a mí me ha dicho que... ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡El niño viejo bravo! ¡Pues un calvo! ¡Atropella a ese hijo de puta! ¡Atropella a ese calvo! ¡Dios! ¡Es increíble lo viejo y lo bravo que es! ¡Que sale, Levi! ¡Ah, que sale, Levi! ¡Ven, te corre, niño! ¡Por otro lado! ¡Por el otro lado! ¡No! ¡No! ¡Me lo creo! ¡No me lo creo, chaval! ¡Que monte, que monte, que monte! ¡Que monte, que monte ya! ¡Que monte ya! ¡No me lo creo! ¡Es que Alevi sigue andando hacia arriba! ¡Sigue andando hacia arriba, Lesvi! ¡Es que no puede subirse ahí! ¡No puede subirse ahí! ¡Hay que bajar la ventanilla! ¡Pero es que no sé en qué hueco estás! ¡Alevi! ¡Sube! ¡Sube, Alevi! ¡Bajaos y ayudadle! 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 Es el otro lado, es el otro lado Por el otro lado, por el otro lado El otro lado, tío, por eso escucha Que no era por el otro lado, que estaba ocupado Escuchadme, escuchadme Tranquilos, son dos putos zombies Claro, por eso no sé por qué no nos bajamos Sí, por eso os he dicho que... Aleksby, Aleksby, es importante Termina de limpiar eso, Aleksby, mírate, mírate La información de... Mírate la información, por favor Porque a lo mejor estás muerto Estoy infectado, estoy infectado No, no, infectado, ¿cuánto infectado? Dime exactamente Lo que te pone Dime exactamente lo que te pone, calma, calma Calma, calma, Rubius, Rubius, déjale hablar Di exactamente lo que pone O sea, sífilis, no... Aleksby, no te bajes Mordido Vale, estás muerto No pasa nada, Aleksby, no pasa nada Suicídate y te volvemos a recoger en el pueblo Corre hacia la salida y te recogemos instantáneo Deja tus cosas en el maletero Deja tus cosas en el maletero y te recogemos Corre, corre No pasa nada, dale Es que... Cuidado, cuidado, cuidado ¿Pero qué hacéis? Perdón, por favor Dejadme tranquilo, alejaos de mí Se ha buggeado y yo no lo veo Y estaba... Estaba todo a gusto y me habéis venido a... A... La próxima vez deja el coche alejado Y vamos andando a por él Y limpiamos, es lo mejor Porque si no nos iban a morder a nosotros En marcha ni de coña Claro tío, en marcha no se puede hacer porque además la gente no se sabe subir O sea, hay que limpiar y... Limpiar en la carretera no es tan difícil Fuck, odio este juego Como lo paso transferir todo, vale? Pero yo no te veo, yo no te veo, Aleksby, yo no te veo en la pantalla ¿Qué estás haciendo? Yo si... ¿En serio? No, pero eso es porque estás mirando hacia adelante, Choca, si tienes miopía Tienes que darle con el click derecho hacia atrás Ostras tío, estaba a punto de aprender esto Toma, te suelto aquí sastrería nivel 1, eh? Es verdad, por la miopía El hacha también déjalo E, A, R, E, si no F Lo he cogido ya, eh? Uh, tijeritas Voy a hacer algo para que vosotros no os sintáis mal Déjame un machete ese, por favor ¿Qué machete? ¿Qué machete? Creo que, creo que lo he matado yo ¿Qué quieres? ¿Matarla, eh? Estaría mordido ya? No creo, eh Ostia, no quiero que tú sepas esto Creo que lo he matado yo a acelerar un poco El chaleco, el chaleco Pero que sepas que ha sido un honor Por el poco tiempo que llevamos contigo Vale, pero un segundillo, un segundillo No me mates, tío Dame un segundillo O sea, todo lo que he dejado en el suelo lo habéis metido en el maletero Es que lo mismo porque lo has dejado en el suelo Tenemos que dejarlo en el maletero No, tú coge las cosas y arrastralas al maletero Coge del suelo Tú desde el suelo puedes arrastrar al maletero Arrastra al simbolito del maletero, de la derecha ¿Ves que hay un simbolito que es maletero? Pues del suelo lo arrastras al maletero Sí Deja arrastrarlo todo ahí dentro Pero lo seleccinas todo y lo arrastras Exacto Y lo vas haciendo poco a poco Y el chaleco, Alexby Si no lo tienes roto Si no tiene agujeros Míralo Y si no tiene agujeros déjalo ahí dentro Ah, no, pero lo has dejado Espérate, lo hago yo, lo hago yo Es que lo ha dejado en una mochila o algo así creo Lo hago yo, espérate Es así Ahí, ahí, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo La ropa no te rayes La ropa no te preocupes que vas a encontrarme O sea, ni te rayes Dejadme que me ponga un segundillo Porque el problema que estoy teniendo es que cuando hablo Se me queda como... Espera, déjadme cambiar la tela Sí, se la ve a veces, ¿no? ¿Cuánto te queda para convertirse? No te quedará mucho Está sangrando como un demonio Está todo ya en el coche, eh Vale Pues venga, subíos Y tú, cámbiate eso y suicídate Vale Y tira para la carretera en el polvo, esperamos Vente conmigo, por favor Vente, te voy a enseñar una cosa muy bonita del bosque, ven Te voy a llevar a Disneyland, a Lesby ¿Quieres ir a Disneyland? ¿Paris? Ven aquí ¡Disneyland! 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 Mírale, que feliz es mi niño ¡Disneyland! Ven aquí a Lesby Ven, ven, ven ¡Me encanta Disneyland! Vamos a Disneyland Me la doy a Disneyland Tengo una linterna Píllamela, ¿vale? Cuando me suba en la montaña rusa Mira, mira, mira Aquí, aquí se compran las entradas Mira, cómprate uno Ahí, el árbol ese ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo está matando a sangre fría Ese hombre es un monstruo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hemos decidido hacer equipo con este tío ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se está bebiendo su sangre! ¡Macho! ¡Pacho! ¡No me entiendo tú! ¡Que se había dejado para hacer cosas! ¡Ostia, se ha convertido! ¡Vámonos, vámonos! ¡Se ha convertido, se ha convertido! ¡No me dejan, no me dejan! ¡Súbete! ¡Rápido, rápido, rápido! Venga, a por él, a por él Vale, con cuidado, chocas No hay prisa, ¿eh? No hay prisa No hay prisa, pero voy a ir a todo Lo importante es que lleguemos los cuatro a casa Sanos y salvos Sí Tenéis... Yo... Yo he estado, tengo todo ¿Lo tenéis también vosotros o no? Yo... Yo voy perfecto ¿El qué? Estoy un poco somnoliento Estéis sanos y vivitos y colegando y todo Sí Yo estoy somnoliento, calzado Tú también, macho, ¿no? Sí, eh... Yo somnoliento no estoy Tío, fuera de coñas Alipi tenía... Tenía mazo de cosas, ¿eh? Tenía gafas gamer, tenía linterna Tenía cosas que no se había sacado del bolsillo Bueno Es que... Más que el loot, ahora mismo lo importante es agruparnos, coger la casa y ya de ahí... Sí Loot, vamos a pillar a saco Eso no hay problema Claro Vais todos con las ventanas cerradas, ¿no? Que yo antes abrí una Miradlo, miradlo, miradlo Dadle a la V, miradlo Sí La ventana cerrada Es verdad que alipi parece ser que le iba súper bien todo hasta que hemos llegado nosotros Sí, tío Es que creo que no lo había mordido hasta ahora, tú Y en parte es culpa mía, tío Me cago en Dios, me ha dado pena, tío Me cago en Dios Es que aceleré un pelín, tío Y ya automáticamente se comió el CC A mí me ha costado un poco adaptarme otra vez a todo, ¿eh? Porque hace hoy es un año que no juego y... Había cosas más raras que no me acordaba, pero bueno... Mira, ese era, ese era, ¿lo has visto? Rubius Ahí atrás lo tienes ¿Pero yo? No, no, a Lespino A... A Coder, a Frigo Era ese, tío, que acabamos de ver Iba andando, atropíalo No, no, no Iba andando el zombi, o sea, ya está muerto Ah, el zombi, ah, vale Sí, sí Ese yo creo que era Frigo Pues lleva una escopeta, eh, fuera de coñas A lo mejor renta a atropíales y está solo Eh... Yo no me rayaría, ¿sabes por qué? Porque en nuestra casa tenemos un departamento de armas Por eso me gustaría llegar pronto Para ver qué tenemos Eso es true Vamos a pasar por un... Vamos a pasar por un... Militar Sitio militar Exacto Facts Ah, por cierto ¿Podemos pasar sin Almadena? By the way Sí, sí Vale Hay un hueco Si no te orientas, me dejas conducir a mí y lo meto al coche Vale Yo creo que sé, pero si no sé, te lo paso Eh... vale ¿Y para las cajas militares hacía falta alguna llave, no, no? Eso era YOLO No ¿Había alguna caja grande que sí que requería llave, creo? Me suena No, 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 no ¿No? Todo está abierto Yo creo que todo está abierto, sí, pero no sé Eh... ¿Qué habéis dicho entonces? ¿Habéis dejado el coche ese al lado de casa? O sea, en casa ya habéis pillado el sitio o no? No, 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 no lo hemos pillado aún, eh O sea, estábamos esperando porque queríamos ir juntos Vale, vale, vale Cuidado, vale, vale, es mejor Sí, porque hay que atravesar el bosque ese de mierda Bueno, se puede hacer el coche, creo Sí, es mejor ir juntos Es mejor ir juntos Me voy a fumar un cigarrito si no Me cago en la madre que me parió, perdonad Es que cuando voy hablando no puedo girar, lo siento Como se cale el coche morimos Se ha calado Me cago en la puta Se ha calado el coche y casi morimos Es que el coche se jode mazo, tío Tenía el dedo en la E como si fuese un revolver Y... Qué barbaridad Ya se empieza a calar Tenemos un problema ahora mismo Es que este es el problema de dar tantas vueltas, tío Sí No pasa nada, intenta no chocarte ya más y ya está No, no, no me voy a chocarte nada más Es que el problema es que hable No voy a hablar, no voy a hablar mucho, ¿vale? No voy a hablar mucho porque si no puedo conducir Es que si hablo no puedo conducir porque no puedo utilizar un dedo Y eso es una liada Otro parking lleno de coches o algo No, 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 hay que ir a casa O sea, hay que ir a casa Cojo a lesb y vamos a casa Cuidado, cuidado los coches Digo en el momento en el que se te rompa esto Cuidado No, 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 por ahí no Por el otro lado, por el otro lado Atrás, 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 atrás Atrás Por la esquinita Tiene que ser por la esquinita esta Porque ahí hay un coche que nos está impidiendo No, 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 no Yo ahí no me meto, es como el coche roto Ya Tienes que hacerlo de antes Por el medio puedes, eh Por el medio puedes, pero cuidado No, por el medio no va a poder Sí, coño Hay un coche tapando la... La carretera El blanco del fondo Tenéis que ampliaros el zoom En opciones Joder Opciones de que de gráficos, de pantalla Sí, en pantalla En pantalla Y no se quede zoom Doscientos veintipico por ciento Etcétera, etcétera Tienes que ampliártelo Es que era Lectix Ok Ok No, 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 no 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 Ostias Buah, vaya lagazo, tío He visto, he visto cosas He visto cosas He visto cosas Guau Ya, pero, quiero decirte Si, por lo que sea, morimos por un lagazo Yo creo que los admins lo, lo pueden ver Si, si, eso lo pueden, si Espero que si Un clip y fuera Pero parece que solo hay lag cuando vamos en coche, eh Si, es una Me ha dicho CD3 por el chat que es una cosa que no se puede arreglar Que es algo del juego Vale No deberíamos estar muy lejos, eh Uy, 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 uy Voy below, voy below Vale, Alexby debería de estar prontito, estar atentos, vale No voy rápido ahora Uh-huh Este es el pueblo ya, no, me fue un porro Vale mutadanos Si no voy Si, si estoy a smooth 4 Corre Al snmube, corre Al nos goodbye Al envi, al envi Por la derecha, por la derecha Por la derecha Por la derecha Para el coche, en seco, en seco Adai, adia calibre, adios Aquí aquí Vale la jailbol Claudio Bahia, atropella, atropella Calibria Atropella, atropellase Atropella, atropella Deternos Donde esta, donde esta el atropello Donde esta el atropello Hasta que retras ai, atropella Avec tu, noticed Nah antioxidas No, 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 no me da pena No, no, no... Venga, anda, tirá el paladito, tirá el paladito ¡Chocoss! Con mi último aliento yo te maldigo, chocoss Uff, que a gustito se está sin estar enfermo ¿Qué os ha pasado? ¿Qué habéis hecho? Nada, venimos a por ti rápido, pero es que el coche está jodido Tenemos que rezar para llegar a casa Antes de que se joda Yo he seguido el plan, me ha salido a la perfección Encontré la carretera súper pronto Muy bien, sí Y me puse ahí a andar, andar, andar Viejo bravo nunca falla Es increíble que avanzases tú solo hasta andar lejos Estoy andando Hombre, yo iba con toda la calma Y me había gustísimo, y me he ido leyendo un libro Desastresía Te ha atropellado Te ha... te ha... te ha... te ha... te ha... te ha... Me han atropellado antes también, eh, y no me ha pasado nada Nia y Zorman han venido con un coche y me han atropellado Joder... Eh, yo me voy a dormir, ¿vale? Dormiendo no puedo hablar, ¿no? No, no, pero da igual, es un minuto, o sea que duerme Id todos descansados y luego me suapeo Y descanso yo Sí, sí, sí Me cago en la puta Eh, hay gente, había peña ahí Eso... ese era Juanito y Andrés Sí, sí, sí Sí, en este servidor hay gente, bro, yo sí Jajaja Tengo una mochilita, eso Quiero mi arma, quiero mi arma, quiero pegarme a tiros ya con alguien Lo quiere matar, tío, es que le da igual su vida, eh No, es que hoy da igual, porque hoy no hay perma No, yo sí, yo sí tengo perma Mi personaje pierde como en total 6 puntos Porque yo sobrevivir Sí, sí Si yo muero, si yo muero, pierdo mi personaje Claro, yo estoy cheto Yo no puedo morir, porque si muero la lío, la lío, vamos Tengo que empezar con un personaje de cero Guau, vaya pro soy, joder, increíble Dios ¿Se puede abrir el mapa mientras vas aquí de...? Oye, ¿cómo se duerme dentro del coche? Eh, con la V, pero ahora mismo me pone que no estoy cansado, hay que tener sueñito Vale, eh, voy a dormir, chocas, ¿te crees capaz? Sí, sí, sí Yo, yo, yo soy de los mejores conductores de permanecimiento, así que no pasa nada Tienes que detenerme el coche primero, le doy a dormir y ya está No, no hace falta en teoría pararlo Sí, para yo empezar a dormir, sí que tiene que estar el coche detenido Pero no lo detengas ahora, todavía no ¡Hostias! Cuidado aquí, eh, cuidado aquí, cuidado aquí O por el lado, o por el lado Por aquí, por aquí vas bien Pues de puta madre Esa es Ay, 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 ay Buah, ese tío tiene chaleco, tío Ehm, vale Duérmete en 3, 2, 1 Listo Vale ¿Puedes seguir hablando mientras duermes? ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, 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 sí Sí, porque hablan sueños Vale, si pasa lo que sea, avisadme y me despierto Vale, yo estoy cansado ¿Cómo me despertaba? ¿Cómo? ¿Cómo me despertaba? Yo, yo estoy fresco, eh, yo puedo... Eh, moviéndote yo creo o algo así No No, no Maximus, cabrón, hijo de puta Escúchame, Maximus Maximus En el 1, en el 1 Conduje de puta madre Eh, eh, eh Otro Me acuerdo Eh, hostia, acabo de ver Había un tío con un casco, ¿no? Sí, los... Los cubos esos Esos vamos a trincar luego en la zona militar No os preocupéis No quiero que mueras Tú, Foquitas No, no, no Foquitas Me preocupo por tu vida Foquitas, párate cuando no haya zombies Y cambiamos Vale Es lo mejor No, no, chocas, chicos Chocas, no hagas ni caso Gente, pero vamos a ver Me acuerdo perfectamente de estar de un lado para otro De la ciudad a casa y de la casa a la ciudad Intentando salvaros la vida 50 veces Y no, solo nos choqué una vez ¿Quién está hablando? Rubius intento de pegarme esta pala Te estás viviendo y eso sí que es peligroso Dormirse en el volante sí que es peligroso O sea, porque le decís yo Yo en Rubius confío Exacto Gracias a Lepi Menos mal que te tengo En esta vida Ya, últimamente Últimamente los dos tienen algo juntos, eh ¿Estás celoso o qué, cabrón? Bueno, no Un poquito puede ser ¡Uf! Cuando me de un tick más De somnol... Me cago en Dios que no puedo hablar mientras esconduzco Mientras me... Cuando me de un tick más de somnolencia Me han dicho que has muerto ya seis veces Seis Un tick más No, me he muerto oficialmente dos veces Arriba a la derecha tienes una cara cansada Porque no aparecía con pasapatos Cuando estás somnoliento Y hay varios rangos... Ah, vale, pero hasta que no te sale ni... No tienes ni idea, ¿no? No, 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 hasta que te sale... Es que estás bien Vale, vale... Ten en cuenta que todo lo que te aparece arriba es un downgrade, ¿vale? Todo es un debufo O sea, todo te afecta negativamente para casi todo Es decir, si estás... Si tienes sed estás un poco peor Si tienes hambre estás un poco peor Y te sale todo peor Es decir, tienes menos fuerza Tienes... Menos... De todo Entiendo, entiendo Si... Si lo llevo yo y lo choco Alguna vez antes de llegar a casa Os regalo cien subs a cada uno ¿No te lo crees? ¿Puedes hacer una paradita de una gasolina? Que es que quiero fumarme un pibarrito No sé si me importaba mucho Puedes fumar en el coche, ¿eh? Puedes fumar en el coche, ¿eh? Ya, pero no tengo tabaquito Yo... Yo sí tengo Es lo que quiero encontrar ¡Me ha petado el coche! ¡Joder! Es que el coche peta también Me he despertado, me he despertado Me he despertado Me he despertado Da igual, da igual Deberías estar full desde hace rato Vale Yo estoy... Yo estoy ready para conducir Sobre todo en el último tramo Que es donde... Yo sé donde... Donde hay que meterse, ¿vale? Si voy ahí me pierdo además Vale, estamos llegando, si no me equivoco Al puente, ¿verdad? Estamos cerca Joder, soy un pro Si, mira ¿Flare? Todavía queda un huevo, ¿eh? Todavía queda un huevo Por aquí ¡Uh! Queda, queda Mamma mía ¿Cuánta gasolina le queda al coche? Es suficiente Vale, nice Le meto brea, ¿eh? Me da igual ¡Dale, calo! ¡Dale, calo! ¡Fía! ¡Uy! ¡Uy! Va a faltar el pellejo de una mierda ahí Vaya limaza Un golpe y el coche se acaba, ¿eh? Aviso O sea, esto no es broma ¿Alguna vez habéis visto alguna... Una mierda con pellejo, tío? Hostia puta, cuidado ¡Que no cabemos por ahí, cabrón! ¡Que tiene una escopeta! ¡Que tiene una escopeta! ¡Que tiene una escopeta! ¡Que es un muro! ¡Ojos de puta! ¡Seremos los únicos! ¡Que no tenemos miopía! ¡Que hemos llegado! ¡Hasta aquí! Es posible No sé, yo creo que no Somos pocos en el server dentro de KB Yo creo que alguno no ha llegado ya Además si... Se ha petado el coche, ¿no? El... Correcto El todoterreno que hemos visto venía de aquí ¿Ha petado el coche? No ¡Me está petando a CD! ¡Me está petando a CD! ¡Me está petando a CD ya, eh! Vale, tú sigue, sigue, sigue Sigue Cuidado, cuidado Despacio aquí, porfa No puedo ir demasiado despacio Porque como pete Se acaba la partida Ahí tengo que avanzar todo lo que pueda Antes de que este coche sea inútil Reinicio server-link discord ¿Qué es esto? Vale, eh... Pues para... ¡Ups! ¡Hostia! ¡Esto es del año pasado! ¡Esto es del evento! ¡Esto es del evento! Es... No, 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 no Ahí no va a haber nada No va a haber nada Chicos Vale Eh... Eh... Mi familia me requiere Podemos dejar el coche en la casa Vale, eh... Aparta el coche que hay reinicio Aparta el coche y nos salimos todos del juego No anda, no anda, no anda Eh... Ahí, ahí, ahí Vale, ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, para aparcarlo en un sitio... En un sitio... ¡Que no anda! O lo que sea Es mal momento para reinicio No puedo, eh... Sí, 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 sí Voy a seguir, voy a seguir Intenta llegar a casa, intenta llegar a casa Intenta llegar a casa Sí, o sea... No es momento de pararse Porque esto no anda, o sea... Esto no... Oh, Dios... Este coche no dura más ya O sea, este coche cuando lo dejemos ya... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Cuidado que ahora vamos a pasar por la parte de la... Militar Militari, ¿no? Sí Si nos reinician ahora nos hacen la putada de la vida Sin duda Pero estamos súper cerca, ¿no, gente? Muy cerca, tío Yo creo que van a reiniciar por el tema del lag, eh Es que esto lo recuerdo, tengo recuerdos del Vietnam Sí Lag ¡Hostias! Cuidado, cuidado, cuidado Soy pro, no te preocupes ¡Dios, no, 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 no! Soy gamer No le deis a la cul... Vale, ahora sí que estamos cerca, ¿eh? Tiene que estar aquí ya Sí, sí, literal es esta carretera, ¿eh? Sí, creo que es esta, sí Literal es esta carretera, ¿eh? Sí, creo que es esta, sí O sea, tiene que ser ya... Derecha a ras, bien, 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 bien Bien, 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 bien Militar ahora Bien, 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 bien Yo creo Claro, pero... Para entrar aquí sí que había que cortar las mierdas Cuidao ¡Hostias! ¡Joder! Ufff... No, jodas ¿Esto qué significa? ¡Ay! Chocas, una cosa, ¿vale? Una cosa Si os atacan una de vuestras ventanas ¡Ya no anda! ¡Ya no anda! ¡Ya no anda! Saliros, saliros todos ¿Qué haces, animal? ¡Hostia puta! ¿Cómo que no anda? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zarda! Creo que me ha mordido, ¿eh, chicos? ¡Fuck! Creo que le ha mordido a Rubius Creo que le ha mordido a Rubius Mira que le ha dicho, tío No salgáis del coche Porque os puedo... Os puedo ir al poder del zombie Creo que ha mordido a Rubius Rubius, dime que tienes, dime que tienes, por favor Mírate Silencio, silencio ¿Conde? ¿Conde? ¿Cómo, cómo? Y que se vende Rubius Que se vende Rubius Vale, véndate, véndate, Rubius ¿A que me vende? Vale, 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 vale No, que te vendes, no, dime que te ha pasado, Rubius Vale, lo, lo, lo veo ¡Cuidado ahí el zombie! La laceración Vale, no, no tengo nada Laceración, está bien, está bien Está bien, está bien Véndate, véndate, véndate Voy, voy, voy Vale, está clear La cosa es... ¡Conde! ¿Quién? Menos mal, 25% Escucha El mejor, tranquilo Te odia Nos da... Nos da tiempo a ir a casa porque es que me tengo que ir Mi familia me requiere No, nos da tiempo a ir a casa ¿Y qué hago? ¿Dónde...? Hostia ¿ ¿Qué? ¿Qué os pasa? ¿Qué, que os pasa? ¿Qué, qué, qué, qué? Alguien enfadado ¿Alguien qué, qué, qué? Dios. Vaya liada, tío. Es que el primer día siempre es muy de Mandanga, la verdad O sea, el primer día siempre es una puta liada Es Biggest Lío The Biggest Lío Oh ¿Cómo te la juegas, cabrón? Es que no podía andar en el coche No podía andar O sea, llegó el punto del coche En el que no podías andar ya No podía hacer nada, chicos O sea, no podía hacer nada Solo podían bajarme O sea Ya bastante cumplió el coche Estamos en la base militar, está bien O sea, está bien, a partir de aquí vamos andando Y encontramos un coche en la zona militar Está bien, está bien, yo creo El coche cumplió, que era llegar hasta aquí Era llegar hasta Aquí, literalmente aquí Estamos, mira Estamos yo creo que aquí En esta recta estamos, yo creo Y ahora en breve se estará esto Lo apartamos porque no vamos con coche, o sea, queda igual Podemos dejarlo cerrado Y ya está Y aquí es nuestra zona y nosotros entramos A nuestra casa por aquí Nosotros entramos por aquí Habría que romper todos los árboles Bueno, realmente no Habría que encontrar una almadena y romper esto Y entrar siempre por la carretera Por aquí Entrar por aquí por carretera directamente Eso es lo que hay que hacer No se ve Ay, perdón Joder, perdonad Vale, chicos Lo tenemos Hola Hola Sili, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido este primer día? Este primer momento Yo estoy aquí revisando todo Ya sabéis que lo del reinicio ha sido porque Como hay varios mods A veces nos dan por culo Y hacen un mod Actualizado O sea, que de vez en cuando A lo mejor Ah, que han actualizado Han actualizado un mod Y entonces la gente que estaba afuera Que ha entrado otra vez No, no podía Ah, no podía entrar Vale Por eso no hemos actualizado Nada Vale, perfecto Claro, por eso no hemos visto nadie En la carretera Yo creo Pero el server ya está on, eh O sea, había dos personas Que no podían entrar Pero es injusto Que tengo personas Venga, pues vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Vale Ok, let's go Vale, voy a aprovechar Para echar una meada Tardad un minuto en entrar Por favor Que no quiero que muráis Vale, dale Yo voy a mear también Pues yo A ver qué me invento Adiós Yo voy a aprovechar Yo voy a aprovechar Gracias. ¿Estáis? He esperado ahí para darle a conectar, no le he dado todavía. Vale, yo estoy entrando. ¿Estáis? Estoy. ¿Le voy a conectar? Un segundito. Cargando, tatatí, tatatá. Conectar. Espero dentro ya. Estoy uniéndome. Ahí está. Ahí voy. Se ha llevado mi hacha, el cabrón. Estoy nervioso. Ah, bueno, claro que no puedo hablar. Vale, estoy entrando. Teo por aquí. Uniéndose al juego. Me sale entrando. ¿Vale? Volvemos, chicos. Señoras y señores. Vale. Espera, ¿cómo que un personaje nuevo? ¿Cómo que un personaje nuevo? No, no. O sea, ¿por qué me dice que me hago un personaje nuevo? El nombre y el password lo has puesto bien. Es el shocker. Me puse el shocker, ¿no? Si te moriste, F. No, no, pero no puedo haber muerto, hombre. No. Continuar. A ver, un momento. ¿Qué está pasando? El shocker te pusiste. Lo puse todo junto. A ver, un momento. Es que no sé si estoy continuando una partida sin el player. No. A ver, un momento. Me puse el shocker todo junto, ¿os acordáis? Un momentito. Vale, déjadme volver a entrar, chicos. Un momentito, ¿eh? A ver, jugar. O sea, me puse el shocker en mayúsculas, yo creo, ¿no? Joder, mierda, tío. Igual le tengo que pedir a los admins que me digan exactamente el nombre que me puse. What? ¿El shocker separado o junto? Me lo puse. Shocker, ¿sbanea, eh? Claro que sí, hombre. Chao, tío. Era con mayúsculas o con minúsculas o como era. Separado. Con mayúsculas. Con mayúsculas y separado. Pues no entiendo, entonces. Lo estoy poniendo bien, entonces, yo creo. No entiendo por qué me pide que me vuelva a crear un personaje, tío. El nombre desproporcionado es inválido. El nombre entregado es inválido. Pero... Tío, de verdad, no me puedo haber olvidado, joder. A ver... He puesto un espacio. El shocker. Me tenía que haber puesto el shocker, tío. Y la contraria de siempre, tío. Pero es que... Yo qué sé, tío. A ver... ¿Qué es esto? ¿Esto se decía? A ver... ¿Eso está junto o está separado? Puede que esté junto. No, no. Uniéndose al juego. O sea... No estoy entendiendo muy bien. Mirad, es que me dice esto, tío. O sea, no me tendría que decir esto, ¿verdad? ¿O es normal? ¿O tengo que mandar un ticket o algo así? O sea, no es normal que me deje loguear y que me ponga esto, ¿no? O sea, es que no me quiero crear un personaje y que me borre el anterior o algo así. Voy a poner un ticket un segundo, chicos. A ver, un momentito, ¿eh? Es el nombre entre paréntesis. Abajo a la izquierda. No, no. Si esto ya sé que lo tengo, pero... Selecciona para cargar. Que seleccione para cargar, ¿dónde? Abajo, Shokas. Dale a cargar. ¿A qué? El Shokas separado lo pusiste así exactamente. Mira el mod cuando lo creaste. Vale, pero no te estoy diciendo el nombre del personaje. Te estoy diciendo el nombre de la cuenta. Vale, pues entonces tiene que ser así. Vale, pues a ver, lo vuelvo a reiniciar. El usuario es el Shoker. ¿Cómo lo sabes? Pásame un clip, Luis. Pásame un clip, Luis. ¿De qué es el Shoker? Una cosa es el nombre del personaje. El del personaje no. El de la cuenta con la que entras. Claro, esto tiene un espacio, ¿no? Esto tiene un espacio, ¿no? Ahí hay un espacio, yo creo. Tío, no entiendo entonces qué está pasando. A ver, un momento, tío. Joder, macho. Me cago en Dios. Vaya liada. Ay, Dios. Y ahora no me cierra el puto juego. Venga, toma por el culo. A ver. Voy a volver a entrar. Un segundo. O sea, yo creo que era con espacio, tío. Con todo mayúsculas, tío. Vamos. Oh, Dios. Vaya puta rayada, colega. Joder, pues ponerme un nombre de cachondeo. Es que no sabía cuál era el que salía, tío. Joder, su puta madre, tío. La escena. Ya sé que tengo la escena quitada, idiota. A ver. Para todos los que tenían ganas de Project 4 Boys. Pero, chicos. Que ese es el nombre del personaje. Joder. O sea, que el de las mayúsculas es el nombre del personaje. O sea, que este no es con mayúsculas. Ceci, vuélveme a pasar el... El screenshot que me pasaste, por favor. Vuelveme a pasar el screenshot que me pasaste. Porque el de las mayúsculas entonces es el nombre del personaje, no lo otro. ¿Cuál era lo otro? Gracias. Vale. Es el... Shocker con minúsculas. Es el... Shocker. Creo que es así. ¿Vale? Vale. Vale, creo que ahora sí lo he hecho bien. Me estabais diciendo al revés, chicos, las cosas. O sea, el nombre del personaje es el que está en mayúsculas. El de minúsculas es el otro. Creo que lo acabo de hacer bien. Espero que me entre directamente. Si no, pues... Lo he hecho mal otra vez. Exacto, vale. Lo he hecho bien. Ahora sí que lo he hecho bien. Vamos allá. ¿Ya pediste la cena? No, la pedí no. Cuando estemos ya más calmados. ¡Hombre! Vale. Ya estoy. Perdonad, chicos. Que vaya puto lío para entrar. Vale. Macho, no pudo entrar aún. Sí, sí, sí. Estoy, estoy. Estoy aquí. Vale. Pues, ¿qué os parece si le quito la gasolina al coche y seguimos andando? Sí, ven quitando. He mirado todos los coches de por aquí y no hay nada. Para... No nos interesa tener un coche ahora, ¿eh? Podemos seguir andando, simplemente. Venga. Para limpiar las telas que se necesita. Agua. Sí nos interesa, en verdad, ¿eh? No, el coche mejor dentro. Porque aquí tendríamos que hacer virguerías para sacarlo. Ya. Vamos, tranquilos. Espera, a lesbio, a lesbio. ¿Qué pasa? Voy. Toma, una bolsa. Que yo le robé el cadáver a una militar. Entonces, y me quedé la bolsa para dártela a ti, tío. Para que tuvieses bolsa tú también. Vale, ya tengo semillas. Inflador. Yo tengo semillas de tabaco y un grinder, ¿eh? Yo no digo nada. Uuuh, pues me las vas a dar cuando lleguemos a casa. Doble mochila militar nada más empezar el juego. No seremos pros. Somos pros, somos pros. Vale, vamos. Yo la mochila esa la tengo que llevar en la secundaria, ¿no? No, lo tienes que acoplar en la espalda. En la espalda. En la espalda. En la espalda. Sí, le das botón derecho y acoplar en la espalda. Y ahí tienes un inventario más. ¿Qué está pasando? Intenta meter todo lo pesado en la mochila, ¿vale? Casi te pesa menos. Está amaneciendo, está amaneciendo. Guau, yo estoy muy cansado. Necesito descansar un poco. No me podré meter en un coche y descansar un poco. Aguanta, aguanta, aguanta. Estos zombies no los he matado yo, ¿eh? Vale, pues no somos los primeros. Es posible que sea porque... Carola y Agu van a volver a nuestra casa. Un coche... Un coche no ha podido ser. Porque no han quitado la valla. O sea, lo que son los pivotes. Ya. Pero han quitado una de las marcas, ¿eh? Espera, ¿podemos evitar ese grupo de hijos de puta? Bueno, ya da igual, da igual. Sí, pero eso puede haber sido también... Que lo haya hecho, a lo mejor... Que si te fijas, es el mismo mapa. O sea, es el mismo sitio, pero todo más erosionado. Sí, sí, sí. Es como si el server se hubiese quedado vivo. Sí, 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 sí. Podemos andar un poquito, yo creo. Está abierto, está abierto, está abierto. Vale, pues lo importante es que no nos hayan quitado nuestro place. Puede estar abierto también por lo que te digo, ¿eh? Por lo del server. Por lo que lo abrimos nosotros en la primera temporada. ¡Ay! Puede haber quedado abierto. Claro, claro. O sea, a mí me comentaron eso. Que habían cosas... Pues eso. Como una continuidad. ¡Cuidado! ¡Ale, estén, 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 estén! ¡Ale, estén, estén! ¡Ale, estén, estén! ¡Ale, estén, estén, estén! Estoy, estoy atento. Ah, aquí, esto es la parte luego de aquí. Se llega a la derecha, ¿no? Vale, entienden, entienden. Todavía no, todavía no. Bueno, pero... Hay muchos cadáveres, ¿eh? Estamos muy cerca, ¿eh? Yo creo que ha venido Agus y Carola, ¿eh? Yo creo. Pero les dijiste dónde íbamos a vivir. No. Pero da igual. Ellos vivieron con... Agus y Carola vivió con nosotros. Ah, es verdad. Es verdad. Claro. ¿Habrán looteado todo esto? Sí. Lo han looteado todo ya, ¿eh? No lo sé, pero yo sé. Lo han looteado todo ya. Vamos primero a la casa. Sí, vamos a la casa, sí. Pero lo han looteado todo ya. A ver. Pero para lootearlo tienen que llevar equipo, ¿eh? O sea, tienen que llevar coche y... Y meterlo todo. Pueden haberlo traído, ¿eh? A ver, déjame mirar un poco. Vale. Voy. Los espero en el foco. Uf. Madre mía. Alex, mira la vuelta. No está. No está usado. Hostia, tíos. Hinchados aquí ante el tiracasa. Hinchados aquí. Hinchados aquí. Que hay más olooteos. Mochila militar. Botas. O sea, hinchados. Hinchados aquí. Vale. El portafusil me lo pongo. Voy a... Voy a... Porta enormes fusiles. Vente, chocas. Vamos a por lo importante. Ven. Luego venimos aquí. Ven. Vale. Cógete cosas militares, Alexby. Rápido. Pero solo lo que te dé protección, Alexby. Solo si te da protección. Si no te da protección es mierda. Ven. Chocas, chocas. Entiendo. Vamos a por lo importante. Es que mira, está el garaje abierto, macho. Está abierto. O sea, han cogido el mandangón. El mandangón está aquí. En ese garaje, ¿no? Era. Aquí, aquí. En esta carpa. En esta carpa. A ver, voy a mirar esta. Ven, ven, ven. Buah, lo han saqueado todo. Estos hijos de puta lo han saqueado todo. Voy para ahí, voy para ahí. ¿Dónde estabas? No, no, no. Era ahí, era ahí. Sí, pues lo han saqueado todo. Todo, ¿no? Sí, tío. Bof. Hijos de puta. Buah, saqueadísimo. Nos han robado. Chicos. Nos han... Hostia, esto nos vendría... Nos va a venir bien. Pero bueno, ya volveremos a por él. Habría algo por aquí que se hayan dejado. Una funda doble. Esto es muy bueno. Hay una funda doble aquí, macho. Te la llevo. No. 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 ¿Dónde estás? Aquí en esta chabola. Abajo. ¿Tienes la funda? Sí. A ver. Te la dropeo en el suelo. Bústame la un momento. Sí. Ahí está en el suelo. Fantástico. Se la han limpiado todos los muy gordos, tío. Vamos a... Vamos para casa. Vamos a la carretera. Vamos para casa. Sí, vamos para... Deberíamos pillar la ropa buena militar de aquí arriba, ¿eh? O sea, eso sí que lo podríamos pillar porque lo de arriba no lo han lotado los muy gordos. Yo es que lo primero que haría sería ir a casa, setear todo, limpiarnos... Ya, pero es que el problema es que la gente está robando, tío. El problema es que la gente está robando y esto es lo que más cerquita de casa tenemos. Entonces es mejor ir a casa, organizarlo todo, pero primero ya ir cargados. ¿Cuáles casas luteaste tú, Alexby? Las dos más de aquí, las dos. Las grandes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Cuál que tal que militar encontré? El gualquital que militar es igual que la radio, ¿no? ¿O no? ¡Saleco militar! Encontré. Otro gualquital que militar. Yo quiero un casco. Y yo casco también necesito. Máscara antigas nos servirá para algo. ¡Oh, chaquetas militares de las buenas! Me las llevo, me las llevo. Escúchame, en la tienda de campaña de aquí abajo, la de enfrente, abajo, a la izquierda. O bueno, a la derecha, lo tenéis. El casco. Los cargadores, cargadores, ¿y eso no los cogeis? Eh, depende. Vale, sí, lo voy a pillar porque es de M16 y justo encontraba a las antes. La M16 siempre cógelo. La M16 es Dios. Vale, tengo un... Tengo un... Una radio militar para ti, Alesby. Eh, tengo, 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 tengo. ¿Tienes radio militar así? Vale, pues me la llevo anyways. Eh, tienes porta fusiles. Tienes porta fusiles. Que es como una... Es leak. Mira. ¿Encontraste uno? Se lo ha puesto. Perfecto, vale. Pues aquí hay un tercero, eh. Si alguien lo quiere y otro casco. Va, el casco yo quiero uno, tío. Ya tengo yo uno también. Que a mí me flipa el casco militar, tío. Lo quiero llevar por roleplay. Vale, pues aquí lo tienes. O sea, el donde estabas tú con las... Creo que las... Hostia, caja de cartuchos de 5,56. Walki-Talki, pilla el Walki-Talki. Perdón, he gritado, eh. Walki-Talki. Yo he pillado... Yo he pillado Walki-Talki, sí. Pero no se mueva, claro. Ahora lo aprendemos a utilizar en casa. Caja de cartuchos. La has cogido, ¿no? Y... Cago en la Q, tío. Me cago en la puta Q. Voy a ir un poco sobrecargado, eh. Pero bueno, sobrecargado ya vengo de serie. Estoy sobrecargado yo también ahora. Pero no importa, no importa. Estamos bien, estamos bien. Aunque estaría mejor con un sostén y talla 100. Venga. Oh, chaleco militar otro. Dios. Yo si encontréis un casco sería la hostia. Yo quiero un... Yo tengo casco, pero me gustaría llevar uno militar por roleplay. No lo encontrasteis. Si está aquí, Maxo. ¿Dónde? Cógelo, dáselo a él y que me dé el casco suyo. Sí, a ti te importa. A mí me da igual. Ah, pues toma. Te europeo el mío. Llevo el negro ese y coge tú el de... ¿Llevas chaleco? Yo no. Llevo un chaleco, pero es fino. Es un arnés. Ah, no, no. Eso es pura mierda. Toma. Sí. Uno aquí. Chaleco. Vale, pues dejo el arnés entonces. Casco. Vestir de puta madre. Casco. Ahí va. Cascote. Vale. Alesby, ven un momento. Ahí te he dado el incorrecto. Espera, espera. Dame el chaleco. El tuyo es este, ¿no? Creo. Toma. Chaleco ahí en el suelo. Deja. Deja el chaleco en el suelo. Que te dé el chaleco. Sí, suéltalo en el suelo. Vale, suéltalo. Vale. Alesby, coge en el suelo el chaleco de policía. Y te lo pones. Ah, ya llevas uno. Eh, sí, creo que sí. De policía, sí. Vale, pues sí. Yo me he puesto el militar. Vale. Son iguales, o sea, es por roleplay. Eh... Vale, pues ¿dónde está el casco? Ah, está agujereado el chaleco. Bueno, el que llevo yo puesto también, o sea, bien. Creo que era esta, ¿no? No, no. Si el que llevas está puesto, te estoy dando yo uno nuevo. El que yo te he dado es nuevo. No, esto es una gorra de béisbol, no un casco. Estará en la siguiente. Pues toma, toma. No, no, no pasa nada. A ver, a ver. Trata de caberlo. Corra también. O soy un normal y me estoy equivocando de tienda, que también puede ser. Vale, lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado. Está aquí, está aquí. Puta madre. Un momento. Vale. Chaleco. Tengo muchas ganas de ir a casa y ver qué es de nuestra casa, tío. Sí, tío. Vale, llevo una chaquetita. ¿Llevas chaquetita? Chaquetita protege mucho, ¿eh? ¿Sí? Alexby, ¿tú llevas chaquetita? Chaquetita. Pero tener cuidado que estamos en verano, ¿eh? Chaqueta militar, sí. Vale. Pues si ya llevas, entonces no te hace falta. La llevo para guardar. Vamos. Voy full militar ya, chicos. Tengo el libro de sastrería nivel 1 ese. Sí, hostia. Está bien que lo aprendáis. Pero he muerto. Sí, yo quería aprenderlo, pero... Te lo recogí. Estoy ansioso. Me fue un cigarrito, ¿no? Sí, mira al cielo siempre cuando lo hagas. Cuidado que estos dos zombies se rompen esto y entramos, ¿eh? Bueno, ya volveremos. Ya volveremos. Vamos, ¿eh? A casita, casita. Yo estoy reventado, muy cansado. O sea, yo no pego ni mierda. Vale. Con mucho cuidado, zombies aquí. No, no, tendríamos que ir para abajo ya, ¿no? Todavía no, todavía no. ¿No? Yo sé el punto exacto. Es encontrar un este de pis, ese. ¿Un este de pis? Sí, un urinario de estos. O sea, del urinario, todo recto. Vale. Hostias. Un coche y todo aquí. Y mira, ahí tenemos una máquina. De repararme el pelo. Sí, 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 sí. No, pero vamos a utilizar... Vamos a utilizar esta vez paneles solares. Oh, eso es God Tier, la verdad. Claro, así no necesitamos gasolina. ¿Alexby? Viene, viene detrás, lo he visto. ¿Alexby? Este se ha perdido. ¿Borracho putero? ¿Borracho putero? ¿Dónde está mi enorme borracho putero? No me jodas, que le ha pasado algo, tío. ¿Alexby era este tío? No me jodas, te lo juro por Dios. Si hemos andado... ¡Alexby! ¿Alexby? ¡Alexby, cabrón! Que voy con carga bastante pesada. La madre que me parió. La madre que le parió, tío. Estaba siguiendo... Míralo, míralo ahí delante. ¿Qué estás? ¡Borracho, ven pa' aquí! Está borracho, está definitivamente borracho. Vamos, yo estoy hecho mierda, ¿eh? Nada, nada, ni caso. Ni caso al chat. Eso es... Sediento, con hambre. Estoy sediento, con hambre, con sobrepeso, con cansancio. O sea, estoy hecho mierda. Tienes hambre, tienes hambre. Te, 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 te de comida. Tengo comida, sí, tengo comida. Ostras, yo tengo calor. Es la chaqueta, es la chaqueta. Quítate la chaqueta. O sea, pon dejar de usar. Buah, no me queda agua ni podias. Yo quiero ir a casa. ¡Sprinta, sprinta, Lessby, corre! ¡Sprinta, sprinta! Esto hay que chopearlo, ¿eh? Esto hay que chopearlo, tú. Si no, no pasamos aquí con el coche. Si no, no pasamos con el coche, pero no pasa nada. Esto hay que chopearlo. Pero está bien, está bien. Esto significa que no han venido todavía. Sí. Sí. No, hay muertos, tío, hay muertos. Han venido andando. ¿Qué dices? Pues está en nuestra casa, ¿eh? Sí. Pero el problema y si hay un conflicto... Es que yo estoy cansadísimo. No puedo luchar así. Me cago en Dios. Voy con la escopeta. ¿Tienes balas? Tengo balas. ¿Está cargada? Está cargada. Bien. Alex, ¿viste te he preparado? A ver, vamos tranquilos. Les decimos, oye, este va a ser nuestro place. Lo fue el año pasado. Además, yo por Lore, John Wheat. Esta es su casa, ¿sabes? Es nuestra casa por puro Lore. O sea, no tiene más. Sí, sí. ¿Tenéis bebida alguna de sobra? Sí, sí, yo te puedo dar agua. Pero no está potabilizada, ¿eh? No, yo tengo agua potabil... Toma, toma. No sé, solo se puede potabilizar con un microondas, pon. Pero tengo botellas llenas, como tres. Eh, toma. ¿Dónde está? Llevas cantimplora. Yo llevo cantimplora, sí. Vale, voy muy pesado. Pero había cogido... Eh, toma, esta. ¿Qué es la reacción? Esto. Nice. Vale, cojo una. Y cojo la veo. Coge tú la otra si quieres, a Lesby. Anseal. Eh, ábrela. Tranqui, yo voy bien de momento. Ah, a lo mejor hace falta un destornillador. Eh, tengo, eh. Ah, no, 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 no. Bebe automáticamente, está bien. De puta madre. ¿Y esta en la consuelo? Coger la otra, coger la otra. La otra es para ti, la otra es para ti, a Lesby. Vale, pues simplemente voy muy cansado. Lo demás está bien. Vale, no pasa nada. Vale, no se puede susurrar en este juego. Con coche es imposible que hayan venido, chocas. No, con coche no pueden. Porque hay... Hay árboles ahí. No creo que hayan... No, no, no pueden, no pueden, no pueden. Pero es que voy muy cansado. Pego poco, tío. Cuando voy cansado. No ves, mira, hay cadáveres. Sí, 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 nos acercamos. Eh, eh, aquí hay muchos zombies muertos, eh. Aquí hay alguien. Es nuestra casa, tú. Hostias. Es nuestra casa tal y como estaba. No me jodas. Tal y como estaba, tío. Mira la radio. Mira la radio. ¡Qué guapo! Está todo vacío, pero es nuestra casa. ¡Me encuentro arriba! ¡La colombiana! ¡Hostia, mi abuela fumando su pelele! ¡La colombiana representando a mi enorme barrio! Escucha, escucha, escucha. La podría reparar, pero tengo una probabilidad del 5% de repararla. ¡Guau! Habría que... No, tendrías que subir primero reparación. Tendrías que primero subir reparación a no tener mucho. ¡Guau! ¡Nos dejaron la colombiana por puro olor! ¡Hostia! ¡Una rada muerta! Está todo aquí. Yo creo que lo voy a reparar, eh, esto, eh. ¡Guau! ¿Qué es lo que quieres reparar? Quedarnos esto. O sea, quedarnos esto. Hombre, por supuesto. No, no, no. De puta calle, vamos. Mira, fertilizante, abono ecológico aquí. ¡Una mierda! De cuando cagó a alguien. ¿Quién echó barro aquí, tío? ¡Oh, Dios! Vale, ponte a descansar, chocas. Ponte ahí en la litera. Hay que plantar el tabaco. ¡Yaa! Vale, voy a dormir, eh. Tened cuidado. ¡Guau! ¡Nuestra casa! ¡Qué guay! ¡Cállate, cállate, joder! Vale, por eso había cadáveres, ¿no? ¡Hostia! ¡Nuestra old home! ¡Dios! ¡Que está aquí el barril y todo! ¡El barril y todo! ¡Tremendo cigar! Dios, a ver teniendo. Voy a aprovechar para pedir hashtag, joder. Eh, a ver teniendo lo de dormir mucho, cuánto tardo en poner... Ah, bueno, no, no he tardado tanto, eh. Ya estoy solo cansado. Bueno, no será tanto tiempo, entonces, eh. No será tanto tiempo. Vamos a ver cuánto tardo realmente. Esperemos que no sea una barbaridad. Mira, me ha bajado a somnoliento, o sea, me ha bajado un tic de somnoliento, eso está bien. ¿Qué pido de hashtag, joder? ¡Que te calles, joder! Voy a pedir, eh, voy a pedir, voy a pedir, voy a pedir algo que no me moleste mucho al comerlo y que me quepa todo en el orificio anal. ¡Que te calles, coño! A ver. Vale. ¿Me escucha bien? Me moleste mucho. ¡No! Dejé de, dejé de restear porque te quería contestar. Vaya, sorri, sorri. Sigue, sigue, sigue. No puedo, no puedo, creo ya. O cuando despiertas ya no puedes. Fuck. Sí, era simplemente que me, que sí me, o sea, que aquí me puedo, ¿puedo estar tranquilo o puede venir un zombi aquí? No, no, aquí, a ver. A no ser que nos hayan roto algún muro, eh, no creo. Vale, pues ya, ya vuelvo, eh. Ya regreso. Vale. Eh... Mierda, ¿cómo puedo hacer para volver a dormir? Necesitaría un tranquilizante, ¿no? Hostia, no puedo estar somnoliento, colega. Hostias, tío, no me jodas. Lavaros toda la ropa aquí. ¿Cómo puedo hacer? ¿Hay alguna forma? Un porro. ¿Tienes porros? ¿Para dormirme? Eh, agente. Sí, yo tengo uno. Tengo uno completo. Pues creo que, creo, si me fumo un porro me dará ganas de dormir. No, a mí me pone que reduce la sensación de dolor y a lo mejor sí que te dan ganas de dormir. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Vale. Fúmate uno, a ver. Vale. Espérate que estoy lavando mi ropa. Vete a lavar, vete a lavar la ropa. Están los barriles arriba. O sea, está conectado ya todo. Guau, genial. Voy a ponerme a cultivar la comida para mañana tener comida de sobra ya. Y el tabaco. O sea, los barriles se nos guardan del anterior partido y por lo tanto ya tenemos agua para siempre, ¿no? Sí. De todas formas el servidor todavía no ha perdido el agua. Entonces no está utilizando los barriles. De puta madre. Claro, porque nosotros ya teníamos esto hecho. Luego miraré los barriles, a ver. Qué guapo que se nos guarde, eh. Eso está guapo, la verdad. Está guapo, tío. ¿Por qué se lava? Para que sea menos probable que te infectes. Cuando te haces un herido. ¿Sabes lo que voy a hacer, Choques? Voy a limpiar toda esta zona, la voy a dejar como nueva y voy a hacer un búnker. ¿Un búnker? Y en el búnker es donde vamos a guardar las cosas, sí. Fuera vamos a tener solo la mierdecilla. Necesito una pala. Necesito cosas de puertas. Antes de hacer todo eso, tenemos que ir juntos a la tienda de VHS. Primero a conseguir un par de coches y luego a tener la tienda de VHS. Sí, VHS. Exacto. Coche, VHS y revistas. Exacto. Eso es lo primero que tenemos que ir. Lo pillamos juntos y así ya tú te pones a hacer cosas pero subiendo de verdad. Sí, yo me pongo a ordenar, a colocar, que es lo que más me mola. No, no, y yo me voy a poner a romper el ropa, desgarrarla y tal, ¿sabes? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, porque básicamente para el tercer día estar ready es para el evento. Exacto. Vale, a ver. Estoy húmedo, mojado. Es que nuestra casa está hecha mierda. Han salido hasta árboles aquí en el medio, tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Estás limpiado a ti mismo también? ¿Estás limpiado a ti mismo? ¿Dónde la habéis limpiado? Sorry, que os he escuchado debajo. Aquí en el baño. Al váter y al... Te lavas a ti mismo y a la ropa. ¿En qué consiste el evento? En... Y tú callarte. Vale, voy a pedir algo de hashtag, a ver. Tenemos que intentar tener armamento y munición de sobra, tío, para limpiarnos los sitios disparando. Eso sería bastante clave, pero lo primero, primero, un par de... Lo primero, primero hay que ir a por VHs y tal, pero lo segundo, sí, armas y tal. Vale, me voy a pedir un pinquillo de tortilla que acabas. Por cierto, si tenéis que cagar, cagar, claro. Tienes que quitaros el pantalón y darle clic derecho al... Al váter, para cagar, ¿eh? ¿Y los calzoncillos también? Los calzoncillos también, por supuesto. ¡Te tienes que quitar el pantalón! Si no se te mancha de mierda. ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pues yo calzoncillos no tengo, ¿no? ¡Qué guapo! Voy con el pito rozándome la hebilla. ¡Sí, señor! ¡Qué trabajo! Pero todavía no puedo cagar. Todavía no puedo cagar, por lo visto. ¿Y con qué botón es cuando tienes que hacerlo? Clic derecho y te saldrá cagar o lo que sea. Vale. Defecar. Ok, ok. Va a ser una putada porque vamos a tener que cagar en medio del campo. Vale, para eso lo ideal es coger... Pedido, fucking nice. ¡Calla! Telas, rasgar telas para... para tener... para limpiarte el culo. Yo he pillado papel higiénico porque sabía que eso iba a pasar. Ah, mira. Fantástico. ¡Qué buenas piernas tienes! Se nota que llevas muchos años entrenando. Sí, 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 sí. Ahí hay un casco en el suelo. Era una gorra que he dejado yo. Ah, una gorra. Vale, vale. Sí, está... está todo ahora mismo en sucio por eso, tío. Mira qué guapo estoy, chicos. Os gusta. Me da igual si os gusta. Tengo dos de papel higiénico, por si alguien quiere. Vale, yo en breve se echaré barro también. Va a ser una paja. Vale, no hay nada por aquí. Quiero dormir. O me deja. Vamos. Chicos, voy a dormir, ¿vale? No sé si me oís durmiendo, pero voy a dormir hasta que me desaparezca todo el cansancio. Sí, 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 duerme, duerme. Vale, voy a dormir un poquito, chicos. Revisa la jaula donde moriste. ¡Uh! Mi enorme compañero. ¡Cálmate! ¡Oh! Tengo que estar descansado hasta que me desaparezca esto. Y no solo eso, sino que... Este mueble. Este un rato desaparecido. Tío, no sé por qué no metieron el... ¡Oh! ¡Ah! 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 No sé por qué no metieron el mod que te dice cuántas cosas tienes metidas en Colombia. No sé por qué no lo metieron. Tiene un cargador también aquí. La verdad. Yes. El mítico que te dice las barritas. Es que supongo que para hacerlo más survival está más guapo que no te lo pongas. Están todos los muebles, tío. Sí, supongo que sí. De puta madre, tío. Me voy a tener que poner en el 2 el melee, en el 3 la pipa. No, en el 2 y 3 son pipas, creo. Voy a tener que poner en el 4 la pipa. O sea, esto lo usamos como de almacenamiento, ¿no? Sí, sí, no. Claro, claro, claro. Esto es todo almacén. Tú deja las cosas donde creas. ¿Y cómo lo queréis tener organizado para no liarla? Eh, como tú creas. Luego yo ya si tengo que tocar algo lo toco y lo cambio de sitio. No pasa nada. En el 4 hay que meter el colombiano. Cal, ya te de una vez, imbécil. ¿Dónde está la lista de mods? Eh... La lista de mods no es pública, creo. Son unos cuantos, eh, los mods. Ya te lo digo. O sea, son unos cuantos. Unos cuantos enormes mods. Voy a descansar un ratito más. Voy a estar... Bien. ¿Cuánto tiempo tarda la barrita de después de sonoliento? Es muy grande. Esa es la pregunta, porque no lo sé. Porque como en solo player te habla automáticamente. Perdona, dime que estoy durmiendo. Pero hablo en sueños, dime. Ah, ¿no está hablando conmigo? Ay, es que creo que no estoy hablando porque estoy en este lado. Claro, porque he clicado fuera y entonces si clico dentro se me... Se me levanta. Entonces prefiero no hablar. Me quedo así. ¿No te ibas a tomar unas gordas vacaciones? Sí. Cuando termine esta serie. Es decir, el jueves o el viernes me voy. De vacaciones hasta... Me iré cinco días o así. O seis o... No sé cuánto. Unos días. Voy a estar dos o tres días con mis amigos y dos o tres días con mi familia. Una semanita casi. Un poco menos. Seis días o así. Y con mis gatos, que los quiero ver a los gordos. ¿Verdad Attack on Titan? Puede que sí, tío. Puede que sí, tío. Es un buen momento para verme Attack on Titan. Cuando esté en casa y tal. De chill con mi abuela y tal. Me lo puedo poner un ratito, tío. Cuando... Bueno, entre tiempo. Ah, mira, te despiertas automáticamente. ¿Dónde se encuentra un espejo? ¿Es difícil o...? ¡Ya estoy, chicos! Estoy totalmente preparado. Un espejito, Chocas. ¿Sabes cómo conseguir un espejito? Espejito. Dios, un espejito. ¿No hay en el baño? No hay igual. No, no hay. Alguien lo quitó. En el baño no hay, no. No. Pues no sé de dónde sacarlo, la verdad. Bueno, pues ya, 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 ya. Entraremos. Vale, ¿en qué orden empezamos, chicos? ¿Vamos directamente ya a una tienda de VHS? ¿Lo miramos en el mapa? ¿Si has dejado todas las cosas? Eh, no. Las dejo. Deja. Eh, una cosa. ¿Cómo organizamos esto? La comida en la nevera y en la zona de la nevera. Sí, pero la nevera sigue activa. Ay, no lo sé. Ah, sí, sigue activa. Está aquí. A ver. A ver si está funcionando la electricidad, es lo que me interesa. Hay que meter algo. Hay que meter... Eh... Mete el jamón, Alexby. Sí, sí está funcionando. He metido ahí jamón y guisantes he metido. Sí, sí está funcionando. Quítalo de ahí porque está congelándose. No, no, en el congelador no, en la nevera, Alexby. Ah, vale, claro, cierto, cierto, cierto. ¿Qué muevo yo esto? Está funcionando la electricidad. Ya os digo yo que a los 3-4 días la van a quitar, eh, la electricidad. Vale. Yo creo. Os dejo... Os dejo... Os dejo... Hay solamente los frescos y congelados. Todo lo que no sea fresco y congelado, déjalo en los alrededores. Vale, perfecto. Las semillas de tabaco, Máximo, ¿las quieres en alguna pata en las a mano? Eh, toma. Todo lo que es tabaco y esas cosas aquí, en mi mesa de bomba chocotero. De los porros, vale. Comida. Comida. ¿Qué te ha pasado? ¡Hostia, los putos cristales! Pilla, pilla, pilla. Esta está esterilizada. La que te dejó en el suelo. Es esterilizada. No pasa nada, véndate, véndate. Véndate tranquilo. Eso. Y que no se te infecte. La que tienes detrás. Vamos, Alexby. Ven esterilizada. Vale, gracias. Joder, ha sido sin querer, ¿sabes? Salí por la ventana, vi. Vale, una cosa. ¿Dónde vamos a dejar la ropa? Mira, ¿qué os parece esta organización? Mirad. Gracias. Aquí herramientas, donde hay una... ¿Cómo se llama? Una sierra. Herramientas y aquí utensilios y herramientas. Y aquí podemos poner un estandarte y ropa. Aquí, en esta caja. Ropa y aquí podemos poner una... Sí. Como una tiendecita de ropa. En la que podemos pasar y tal. Lo típico de una tienda, ¿sabes? Lo de colgar. Aquí podemos poner un par de cosas antes de salir de casa. Así que dejo aquí la ropa que tengo, ¿vale? Vale. ¿Has dejado las semillas ahí en la caja? Sí. Pendaje sucio, pero ¿cómo si estabas sterilizado? ¿Por qué? Porque estás chorreando sangre. Hostia y... Vete al baño, te lo sacas. Vas al baño, lo limpias y te lo vuelves a poner. Exactamente. Ve al baño y limpias. Y tienes que llevar un par de ellos más. Rasga alguna... Alguna prenda y... Tienes que llevar algo más porque vas a estar sangrando mucho. El bizcocho este caducará, ¿no? Vale, me lo voy a llevar y me lo como. Bizcochito rellado. Barro de granada. Que me he hecho un jaleo. Me cago en mi vida. Me he hecho un jaleo con los cristales, tío. Vale, los walkie-talkies, importante. Tenemos que llevar uno, ¿no? Sí. Por si acaso nos perdemos o cualquier... Vale. A ver, voy a cortar estos árboles de mierda, tío. Ahí está. ¿Alesby, tú tenías un hacha? Se la quedó Rubius, tío. Vale, chicos. Me voy a poner la radio, ¿vale? Os recomiendo que la llevéis en el 3. Todo el mundo, la radio, acoplada en el cinturón en el 3. La tengo, la tengo en el 3. Bien, pues, llevadla en el 3, ¿vale? Vale, para... Y poned la sintonía, por favor. Voy a buscarla, sí. Hola, hola, ¿me escuchas? No, estoy... Tengo que moverme, 600. Tía, pero estoy sangrando todo el rato. Qué locura, tío. Hola, hola, ¿se me oye? Yo no te escucho. Te sintoniza. Hola. Ahora sí te oigo perfecto. ¿Me escuchas? Me alejo, me alejo. Yo no te escucho a ti, ¿eh? Ey, ey, ey. Hola, 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 hola. ¿Me oyes ahora? ¿Habla ahora? ¿Otra vez? Hola, 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 hola. Vale, te escucho, te escucho, te escucho. Pero me escuchas muy como si estuviese muy cerca, ¿verdad? Claro. Correcto, vale, pues es porque funciona, entonces. Vale, pues la dejo apagada y cuando nos perdamos, la usamos. Es que podemos ponerle auriculares, tú, a la radio. ¡Hostias! ¿Y eso para qué se oiría? Claro, mira el slot. Mira el slot de arrastra los auriculares aquí. Y hay zombies que llevan auriculares. No, no, pero que hemos visto auriculares en la zona militar, tío. Había auriculares. Pues eso, esa es la vaina. ¿Y dónde se mete la auricula? Arrastro unos auriculares aquí con el botón derecho del ratón. Oh, ¿para qué? Para que no se oiga el sonido, ¿no? Y atraiga zombies. Sí, apaga la radio, ¿eh? Sí. Vale, la dejo apagada, ok. ¿Cuánto peso llevo, by the way? Llevo 12 con 13 de 15. Hostia, me estoy hecho mierda. Vale, la cinta adhesiva y todo esto, hemos dicho que toda esta vaina para aquí. Está el vendaje sucio todo el rato, me estoy volviendo loco. No, hazte cinco o seis trozos de venda, tío. Y así ya tienes para todo. Vale, el bidón de gasolina lo voy a llevar, por si encontramos un tal. Vale, vamos a dejar aquí analgésicos. Querías el porro. Eh... Ya no me hace falta. Bueno, quiero que leáis esto. Os dejo la nota aquí, ¿vale? Vale, tengo que ir así, eh, chicos. Tengo que ir así. Tengo que ir así, con este peso. No puedo ir con menos. 11 de 15. 0,5 de 28. Tengo que ir así, chicos. El bidón de gasofa, eso sí. Le, chocas, lee la nota que he dejado en la mesa. Ahí está. Lide derecho a leer. Eso me vino en un sobresellado nada más empezar la partida. ¿Pero la tengo que coger o cómo la leo desde el suelo? La puedes leer, clic derecho. Eh... Ah, pues sí, la tienes que coger. Luego déjala ahí, que la lea a Lexby. La leo en alto. Carta oficial de la Junta Militar de los Estados Unidos de América. Estimado John Weed, le escribo esta carta con gran preocupación y al mismo tiempo con gran admiración por la tarea que ha asumido al ser desplegados en Kentucky. Su coraje y su dedicación son dignos de elogio. Su misión no será desvelada hasta pasados tres días. Tendrán que habilitar una estación de comunicaciones mediante la frecuencia 102.4 a las 8 del tercer día. Recibirán instrucciones para recuperar las provisiones y los detalles de la misión que les enviaremos. O sea que dentro de tres días, es decir, el tercer día... Hay más páginas, hay más páginas, eh. Vale. O sea que el tercer día a las 8 vamos a tener mandanga, ¿vale? Tendremos instrucciones para recuperar las provisiones y detalles de las misiones que nos enviarán. Asegúrese de ser ustedes quienes recuperan estas provisiones. Aunque dudamos que queden supervivientes en el condado de Knox. Nuestros operativos de apoyo han logrado restablecer durante un periodo limitado la central eléctrica de Levington. Desviando la red hasta el repetidor de Louisville. O sea, ah, vale, o sea... Vale, es un poco roleplay para que sepamos por qué vuelve a haber electricidad en el sitio, ¿no? Por favor, asegúrese de seguir estrictamente los protocolos de seguridad que les hemos proporcionado y mantengan la comunicación constante con nosotros. Con ustedes tendrán unas radios para coordinarse. Les hemos habilitado la frecuencia encriptada de corto rango en 470.6. Quiero que sepan que tienen todo nuestro apoyo y respaldo para esta misión. Confiamos en sus habilidades y su experiencia para llevar a cabo esta tarea con éxito y regresar salvo a casa. Les deseo a todos ustedes lo mejor en esta misión. Que la fuerza y el valor os acompañen siempre. Atentamente el general Lorenz de Crystal. Vale, que básicamente dentro de tres días vamos a tener que fornicar. Necesito unos guantes para quitar toda esta hierba porque me voy a reventar las manos. No lo he puesto. Así lo he puesto. Pero es que casi no se ve. Ay, lo he puesto en el suelo. Mi abuela se fumó un quito. Tío, todo el rato vendaje sucio, ¿eh? No, no te preocupes. Es normal. Siempre me fumé. Pero me lo dejo. Me meto un leñazo. No, no, no. Vendaje sucio lo limpias. Y aunque esté sucio un tiempo tampoco pasa nada. Eso es porque es más probable que se te infecte. Es que claro, pero si me lo quito sigue la hemorragia, ¿sabes? Ya, ya. Pero límpialo y vuélvelo a poner. O sea, tienes que llevar... Cuando te metes un tajo gordo, tienes que llevar como mínimo seis vendas limpias. Y te las vas cambiando. Simplemente. Cada vez que tal y cada vez que pillas un grifo... Tío, que el pavo ha salido por una ventana y se ha cortado con dos cristales de mierda. Tío, parece que quieran de verdad. ¿Tienes el bourbon? Pues no sé si lo he gastado para desinfectarme. Espera. Porque hay que desinfectar tela con ese bourbon. Me he desinfectado, me he desinfectado. No, no, pero desinfectante solo lo tienes que utilizar cuando está infectada. Para la tela. Si no está infectada, no pasa nada. Puedes utilizar tela limpia. No, pero... No, pero la tela no te deja hacer nada con el bourbon, ¿eh? Sí. Sí, te deja desinfectar. Ay, es que... No, no, es que eso es con la venda, no con la tela. Creo, ¿no? No. A ver, déjame un segundo el bourbon. Tela esterilizada. Déjame un segundo el bourbon. Vale, voy. Sí, sí. Había una forma de esterilizarla, creo. Mira, desinfectar venda, venda esterilizada. A mí con... Ay, te la he vaciado, tú. Solo quedaba humus. No. No, quedaría muy poca. Quedaría muy poca porque la utilizo con él también. No pasa nada. De todas formas, estás infectado, Alex. No, no creo, ¿no? No, no, no. Me pone vendaje sucio solo. Vale, pues simplemente ponte vendaje limpio y ya está. Confía en mí, ya verás. Pero si el problema es que me lo quito, me pongo vendaje limpio y literalmente a los 15 segundos, vendaje sucio otra vez. Porque estás chorreando sangre. Es lo que hay. Vas a tener que limpiarte varios vendajes. Escucha, que, que, que... ¡Ah, ya sé por qué! ¡Ese es cierto! Me lo han dicho por el chat, me lo han chivao. Es cierto, es porque hay que hacer... Ah, que es herida profunda. Es herida profunda y hay que suturártela y no tenemos nada con lo que suturártela. Así que, vámonos. Hostia. A fumar petardos. Qué putada eso, ¿eh? Es que da mi vida. La vida, la vida. Te metiste un cortazo. Mira, fumo de un cigarro y quédate, tío. No tengo cigarritos, ya me los fumé todos. Venga, hay que ir, hay que ir para allá. Y encontramos para lesbí lo que sea necesario. No pasa nada, chicos. Vamos. Hay gente que me estoy desagrando de... Me estoy desagrando de apoco y que necesito sutura, madre mía. Chavales, aquí hay comida, ¿eh? Aquí hay comida. No sé si la habéis cogido. No, no, la comida la he dejado toda yo ahí, sí. Ah, vale, vale. Pero bueno, coge la que necesites, que para eso está. No, he cogido para hacer el stack de MRS. Tengo tres MRS. Ah, perfecto. Yo tenía uno, sí. Lo he dejado allí porque es una comida muy tocha. La guardamos para algún momento especial. He dejado aquí un cuchillo de caza un poco reventado. Vale, yo voy a llevar otro cuchillo de caza. Estad preparados para fornicar. Yo estoy ready, ¿vale, gordos? Vale, perfecto. Yo solo tengo un martillo. Eso es suficiente, está bien. En cuanto queráis salimos. Hay que ir andando a la zona norte. ¿Tienes un martillo, Lesbí? Sí, sí. Casi mejor déjamelo aquí. Deja el martillo aquí. Te doy yo si quieres un cuchillo. Ven, déjamelo en esta caja. El martillo va a hacer falta para cuando haga crafteo. Sí. Martillos y hachas los necesito vivas. Y goleando. ¿A dónde hay que ir? Pues ahí la llevas. Pero es que tenemos... Teniendo esta casa tenemos mucho adelanto. Esto es la polla. Vale. Pizza weird. Hospital. Ah, vale. Este es el hospital. Vale, tenemos el hospital... Tenemos el hospital, ya sabéis cuál. El mítico. Pero eso es duro. Ahí hay que ir cuando ya vayamos bien. Con varias porras. Con varios forritos. Estoy un poco mal, perdón. Vale. Line design. Voltage HQ. Vale, no. Esto es una fábrica. Paintings. Shopping. Logistics. Disaccount. Worldhouse. ¿Esto qué es? ¿Qué coño es esto? Un colegio o algo así. Como un hospital. Colegio. No sé qué es. Vendá, qué sucio todo el rato. Me voy a morir, ¿eh? Lo estoy viendo ya. Déjatelo sucio. Y ya está. No pasa nada. Si se te infecta, te lo cambias por uno limpio. Y pasamos... Y te damos fiar en el hospital. Salir de la casa. Salir de la casa un momento. Te voy a reclamarla. Vale. Vale, pero ahora... Sácame un arma ahora cuando pueda. Tienes ahí un puñal, ¿eh? Si has dejado el martillo. Te he dejado ahí un puñal. Pero he estado un poco desgastado. Vale. Ahora lo pillo. Ahora salgo yo y tú vente a esta. Ven. Chocas. Reclama tú esta ahora. Vale. Reclamado. Vale. Alexby, ven. Intenta abrir esta puerta. De meterte en la... Ahora nos tenemos que meter, ¿eh? En el grupo. Pero quiero probar. A ver lo de la reclamación que hacía. ¿Alexby? ¿Qué? ¿Eh? Te he perdido. Te he dado lag y has desaparecido. Aquí, aquí. Intenta abrir esta puerta. Ah, ¿sí? Puedo. Vale. Pues hay que encontrar candados o algo. Vale. Venga. Un momentito, ¿eh, chicos? Dejadme mirar. ¿Qué es lo que no podían hacer si reclamábamos el refugio? Hate office. Voy a dejarte el culo como la bandera de Japón. Soy el capo del copón. Si tu boca te trapo, la tapo con un botón. Tengo un montón de recursos. Soy precursor en el freestyle. Por eso gano concursos. Como letista no me tiembla el pulso. Vale. Tenemos aquí una station de enormes campañas. Eso está bastante bastado. Church. Cemetery. Mount Salern Elementary School. Supermarket. Old Flash Street. Eh, voy a buscar puñal. ¡High bits! Lo tengo. Vale, tengo una de vídeos. Vale, he encontrado una de vídeos relativamente cerca, ¿vale? Voy a buscar una de revistas. ¿Le daba que sí, Maxo? Sí, sí. Perfect, perfect. Y hay que ir a la licorería para pillar... Gas station. Ah, en la escuela habrá libros. Me sangré. En la escuela habrá libros, ¿no? Me sangré mucho. Venga. Nos podemos ir ya, ¿eh? Nos podemos ir, ¿eh? Un momento, porque si no vamos a ir sin rumbo. Vale. Voy a por algo de comer. Un momento, ahora vengo. En la, en la, en la... En la esta no habrá. La escuela está petada de libros. ¿Dónde están los libros? No los veo. No veo ninguna biblioteca dentro de la escuela. Estos son libros. Esto, todo esto son libros, ¿verdad? Todo esto son libros, ¿verdad? Vale, pues hay que ir al elementary school. Ok. Elementary school y... High bits. Vale. Lo tengo. Ok. Got it. Cuando queráis, chicos. Y hay que encontrar una alma, Dena. Que te calles, cajones. I'm here. Vale, vámonos. Primera aventura. ¿Alesby? ¿Alesby? Voy, un segundinho, un segundinho, un segundinho, voy. Estoy. Tengo la puerta ahora. La jaula. La jaula me la pela. Vamos. Vale. Para salir hay que dar toda la puta vuelta todo el puto rato. No nos queda más remedio de momento. Hasta que tengamos la almadena. Correcto. Vamos corriendo. Me dejo la chaqueta, soy imbécil. Da igual, te encuentras una de camino. Los putos árboles les vamos a tener que meter una talada de cojones. Para que nos dejen de molestar. Vamos a tener que meter una buena talada a todo esto. Igual hasta nos viene bien que no puedan entrar por aquí. Y que solo podamos salir por mi enorme compañera. ¿Sabes? Para que no puedan entrar por el sitio por el que es obvio. Claro. Que se puede entrar. Sí, sí. Lo ideal es almadena y hacha para talar. Exacto. Y talamos, pero... Yo no ni talaría la parte de abajo, ¿eh? Antes de aprender nada, quizás deberíamos simplemente ir a buscar un coche. Y ir a buscar un almadena. Para poder hacer las cosas bien desde el minuto. Joder, ya tengo hambre. No me jodas. Con el kit de costura no puedo hacer nada, ¿no? Para... Para subirme. Con el kit de costura. No, no es una... No es una aguja que te sirva. Creo que no. La gente me ha dicho que sí, pero ya... Ah, igual sí, ¿eh? No lo sé. No me sale ninguna opción, ¿sabes? A ver. Eh... Dame lo que te puedo curar ya a ti. Te lo he dejado ahí en el suelo. Yo, claro que sí. ¿Se puede, sí? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Vale, pues tú puedes. Tú puedes curarle. Está ok. O sea, ¿le he visto ok? Claro, porque tengo el vendaje, pero me quito el vendaje. No, pues quítatelo. A ver. Ah, porque no soy médico. Me cago en Dios, claro. Como no tengo... Hostia. Pero yo puedo a mí mismo? Sí, debería. Hostia, atención, atención. Se ha infectado. Vale, pues te puedes convertir en zombie. Desinfect... Ten cuidado. Vale, desinfectate y sutura. Te lo he dejado ahí todo en el este. No me queda burbón. No tengo nada desinfectado. No, 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 no. No, David, déjate. Tápate. Tápate, tápate. Sí, ni lo gasto, ¿no? Yo creo que no se puede con esa aguja, de verdad, ¿eh? Esa aguja yo creo que es solamente para coser yo de movidas. No. No, ni esto ya. Es que hay gente que dice sí, y hay gente que dice no. Entonces ya no sé qué creer. Ya. Quiero meter dos sprints. Vamos. A buscar coches. Vale, esto hay que limpiarlo un poquito. Uh, espérate que este coche está nuevo. Cubridme, cubridme, chicos, que estoy mirando el coche. Este coche está perfecto, chicos. Este coche está cerrado. Está cerrado. Uy. Es solo para dos chocas. Oh. Cuid el maletero, a mí no me importa. ¿Es zombies? Zombies, zombies. ¿No la ha tirado a esta tía? Pues tomen la puta cara. Vuelve. Vuelva por otra. Toma. 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 Joder, ya me tienes hasta los cojones. Toma todo en la puta cara también, hombre. Payaso. ¿Qué p***? ¿Un hacha? ¿Un hacha? De puta madre. A buscar coche. Vale. No la gastes. Toma. Alex, ¿querías un cuchillo, no? Bueno, tengo, tengo, eh. Te gasté ahí un poco, pero tengo. Vale. Pues el hacha no la uses. Joder. Joder. Todos los coches son de dos plazas, colega. Vamos para arriba, que está la ciudad. Tengo muchísimo dolor por la herida, es increíble. Me tomo el algésicos y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Te has subido lo del zoom, o sea, habéis subido lo del zoom del juego? No. Cubridme, por favor, cubridme, por favor. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Chocas, es un mal sitio, eh, para quedarte quieto. Vale. Mal sitio, mal sitio, chocas. Vale, vale, vale. Vale. No. ¿Has visto el camión este? Es el camión de bomberos Hostia, pero tiene que tener un maletero de la hostia Sí, tío Vamos a intentarle Adiós, cuidado, cuidado No peleáis, no peleáis Son 800 ¿No peleamos? Se puede, Alex, sí La tonfa se me va a romper, tío La puta tonfa se me va a romper Os estoy perdiendo, hola Hola ¿Estás dentro? ¿Chocas? Estoy dentro, sí Yo no No tiene manda Tengo llave de contacto, eh La tenía enchufada, tú No jodas Sí, tío Eh, aquí hay unas gafas ¿Alguien es miope? Yo tengo las gafas Pero las tengo metidas en Colombia Si no te importa Eh, voy a coger otras por si acaso Puedo, puedo meterle gasolina a esto y vamos a toda hostia Pero no cabemos todos, ¿no? ¿Podéis subiros los tres? Sí, sí Claro, claro No me jodas, ¿es serio? Yo estoy subiendo aquí, sí Súbete Me cago en Dios Ahí estamos A ver qué maletero tiene esto Tiene que ser Dios Ábremelo Eh, coge la llave y ábreme el maletero Lo abro, lo abro, lo abro Un segundo que estoy metiendo la gastáura acá Madre mía Pero que el maletero ocupa como... Es un 6x6 El cuadrado... Vale, abre ahora Abre 85 Nice Aquí dentro hay bolsas de plástico, cinta americana 85 es Jesucristo Es muy bueno, es muy bueno Los hay mejores, pero es muy bueno Vale, pues súbete, vámonos Venga Y está como nuevo Está del trinque Wow, me flipa, cabrón Escucha, escucha Tenemos almadena, eh Acuérdate Uy, ese coche también está bien, eh Wow Vale, objetivo Es ir a por lo otro Pero fijándonos Para encontrar una almadena, vale Hazme un favor Vete mirando Una bojita Vete mirando Si en el mapa ves alguna obra o algo así O una warehouse Vale, búscame Sitios donde pueda haber una Hostia, los atraviesas Vale, para, para, para Sí Para, para Paro, ¿qué pasa? No me, no me puedo quedar muy quieto Bajamos aquí Bajamos aquí, bajamos Aquí no, aquí no Más en el sitio ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Izquierda, derecha? Eh, yo es que Un poquito más adelante Enfrente del hospital Hay un almacén Sí Sí Delante de El peregrino hospital O sea, este sitio Sería este sitio De aquí Está totalmente seguro Yo no lo veo En el mapa, eh Ah, vale Las not-crunch-kitchens Vale, ya veo Cajas ahí de todo Es este, es este sitio Ya, pero Es por atrás Entonces O sea, es que hay que Quedarse cerca Porque va a haber cosas pesadas Va a haber cosas pesadas Pero yo dejaría el vehículo aquí Yo dejaría el vehículo aquí Pero no lo podemos cargar aquí ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh, meterlo ni de coña, eh Meterlo ni de coña ¿Por qué no? Porque hay un bloqueo ahí De puta madre Yo quemo Sí Cuidado, cuidado Me, 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 me Me estoy suturando, gente Me estoy suturando No, no, no Por favor, no debo lanzar Cuidado, eh Cuidado, cuidado Pero estoy infectado O sea, me han suturado Pero estoy infectado Podemos limpiar, eh Podemos limpiar Somos tres ¿Cuál es ese sitio? Yame Vale, quédate aquí, quédate aquí Ya está, ya está Es el de atrás Y el de más atrás Espera, espera, espera Espera, dame un segundo Déjalo si quieres aquí Vamos cargando Y ya está Aquí, aquí Esto es safe zone Yes Mi metalworking Aquí de todo Vale, calmaditos ahora, eh Y a Lesbys Lleva la radio en estrés Y sintonizada, por favor Pues paren, pues paren Que no sé cómo se hace No, no, pues ya es mal sitio para hacerlo Hazlo en caso, hazlo en caso Vale, vale Pero tengo walkie talkie solo, eh Tengo walkie talkie, no radio Por eso, por eso Pero el walkie talkie es por si te pierdes Que es importante Vale, yo tengo la radio activada, eh No, no, no la lleves activada Llévala en el bossie Y si nos perdemos, la activamos ¿Dónde me has dicho? Yo la llevaría activada, eh, chocas Pero, pero no tenemos tantas pilas Yo lo digo por eso No sé ni cómo se cambia la frecuencia Es que tampoco se gasta Yo tengo una pila extra Y tampoco se gastan tanto, eh Sí, pues venga, activala Te guío, vale Es que es tener Es tener el audio perfecto Dale Vete al inventario Le das al walkie talkie Vale, ha habido un lagazo Y parece cojones Sí, cojones, sí Vale Eh, atento ¿Qué frecuencia? Walkie talkie Botón derecho Acoplar Eh, cinturón 3 Cinturón derecho Vete siguiendo mis pasos Ah, hostia Yo, yo me... Espera, espera, espera Vale Vas al inventario Walkie... Viene, 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 viene Te cuido, te cuido Te cuido A ver, cagón, su puta madre Hostia, es que tremendo el hijo de esto Es que esto no me aclaro A ver, es sencillo Vete Prestame atención, eh Lo tengo en el 3 Lo tengo en el 3 Lo tengo ya puesto Vale, perfecto Vale, pues ahora le das al 3 Encender Ven a cubrirnos Macho, porfa Mierda, me timbran, tío Cubridme, por favor Cubridme, por favor Ok, ok Te rayo, te rayo Escúchame, Maximos Dímelo tú Le doy a encender Cuando la guardas apaga Vale Al 3 Vale Encender Y sintonizar en la 600 Abajo Sintonizar En la 600 Ajustar frecuencia primero Y luego sintonizas Pero yo le doy a sintonizar Y no me sale O sea, tengo aquí la 101.2 Y ya está No Tienes que darle Encender Encender arriba a la derecha Editar frecuencia Editar frecuencia A la policía Editar frecuencia Sí Y ahí lo pongo en la 600 Chocas, cuando te guardas la radio Deja de funcionar Esa es la movida O sea, solo puedes hablar con ella Si la tienes en la mano No, no creo que eso sea Exactamente No, no creo No puede ser Mira, yo la estoy guardando Le doy al 4 Para coger el este Y se me apaga No se me queda encendida ¿Hola, hola? O sea, ahora me oyes Si abro Te escucho Te escucho, sí A ver, habla Hola, hola Sí, te escucho Perfectamente Pero oigo como más interferencias Tío Porque es la radio Vale, cubrimos Hace esas cosas Eh, ¿me escucháis ahora? Sí Vale, perfecto Sí, sí, sí Claro, cuando la guardas A ver, chocas Buah, cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado Es que necesito ir a por una cacola Un segundo, eh Cuidado Au ¿He sido yo? Sí, no pasa nada Sí, no No peguéis los dos a la vez Qué fuerte Vale, un segundito Cuidado con la cacola Sí Vale, oye Lo de la radio Yo no quiero estar Con estas putas interferencias Le pasa algo a la radio Vale Equípate la radio En la mano secundaria Ah, vale Mira Cuando te quitas la mano Mira, mira Cuando te quitas la radio De la mano Ya no se oye Interferencias Mira Aléjate de mí Háblame Sí, pero no Pero no funciona Hola Hola, hola Hola, hola ¿Me oyes? No, pero no Pues no funciona Pues entonces Lleva la apagada Macho Y la usamos Cuando nos perdamos No O póntela en la secundaria Lo único que va a hacer Todo el rato Eso te lo encuentro No, pero entonces No puedo llevar un arma En la mano Al mismo tiempo ¿Sabes? O sea Para hablarte por la radio No puedo llevar un arma Macho Sí Porque con la tonfa Solo ocupas la mano derecha En la mano izquierda Te pones la radio Si quieres A mí no me deja hacer eso Mira Clic derecho en la radio Equipar Secundaria Y la tonfa En la primaria Clic derecho en la radio Vale Para ir así Para poder hablar por la radio No, pero yo No, no, no Macho Yo no puedo ir con el pitido Todo el rato No, no Yo no puedo ir con esta mierda O sea No, no Porque me pega Me da algo Me da un telele Cuando nos perdamos La usamos Buenala No, no No puedo ir con el pitido Toda la partida No, no Me pego un tiro en la polla No me lo creo La puta Q Me cago en mi vida No pasa nada Vale Me he pillado unas tiras de pollo Y un poco de Y un poco de tortilla Que estoy aliendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dios No, ya vale Sal, sal y oli Recién hecha Para gordos No tenéis nada para desinfectar, ¿verdad? No te rayes por la infección Eso se te pasa igual Vale, vale Que te calles Que te calles, imbécil En fin Una pregunta ¿Cómo podría mejorar mi vida Que estar aquí con unos hijos de puta Porque no tienen otro nombre Jugando al Project Zomboid Hasta las 6 de la mañana Comiendo muslitos de pollo Con alioli Y con una audiencia Encantadora Sublime Increíble Con una audiencia De nivel máximo Que sois vosotros Los gordos de mierda Pesados ¿Cómo podría superar esto? De ninguna forma Seguramente Viviendo la vida Que siempre quince Vamos ¿No se cae al suelo? ¿No se cae? Es increíble Te acaba de morder, tío Por favor Míratelo El inventario Estás echándose No me sale nada, ¿eh? No te sale nada Porque te acaba de romper El blindaje Que te ha protegido Colegón Mira, mira Mira tu blindaje Tu blindaje se acaba de romper Seguramente Mira tu blindaje Ya verás como tiene un agujero No sé ni como se mira Mi blindaje, compañero Espera En el chalequito, ¿no? Busca el chaleco Y mira si tiene un agujero Tengo un agujero Tengo un agujero, sí Efectivamente, pues El chaleco te acaba de salvar la vida El chaleco de páñico Que te di antes Eso podría haber sido Tomarte Eso sí, ahora tiene un agujero Por lo tanto Esa parte la tienes desprotegida Vamos con eso Presta atención Entiendo Arriba a la izquierda Tienes un menú En ese menú Hay uno que es un corazón Dale corazón Ahí te sale tu salud Ok A la derecha De donde pone salud Te pone protección Ahora vengo, chavales Voy adelantando Dale Ahí ves lo protegido que estás Correcto ¿Lo ves? Entiendo, sí Ahora tú, por ejemplo En el chaleco Tendrás un boquete ¿No? Es decir, en la chest En la zona central Tendrás una zona Que no está full verde Sino que estará, pues Pues no sé cómo estará ¿Cómo tienes laches? Sí, sí, tengo un huevo de... ¿Cómo tienes el torso superior Y el torso inferior? Sí No, el inferior verde Y el superior rojo Que es donde me habrá hecho el... Exacto Pues ahí tendrías que tener Un montón de protección Pero ahora se te ha roto Entonces ahora tienes que encontrar Otro chaleco Y otra camiseta y tal Con la que protegerte bien Vale, vale Lo digo para que lo sepas Para que sepas un poco Como funcionan los menús Si es que me ha metido el puto golpe Por imbécil No, no, si es lo que hay Te va a pasar más veces Pero no pasa nada Ya, ya, imagino Y a mí también me va a pasar No va a pasar a todos Que me pone un poco nerviosito Cuando no se caen, ¿sabes? Cuando estoy andando al espacio Todo el rato y no caen Ya Es que hay algunos Que tienen mazo puta resistencia Los hijos de puta Esa es la warehouse Macho ¿Nos oyes? Te oigo perfectamente Esa está la warehouse ¿Qué decías tú? El almacén Yes Una, una de ellas Perfecto Pues vamos a echar un vistazo Uy Aquí viene mandanga, ¿eh, chicos? Preparaos Esto está lleno de mandanga, ¿eh? Está cerrada la puta por pie La van a tirar a golpes, ¿eh? Acá estoy ahí Me da miedo Que me enganchen Mientras no puedo, mira Cuidado, ¿eh? Hay enemigos detrás Hay enemigos Mira, mira, mira como tiembla la puerta La lesbida Eso para que lo sepas Mira, si ves que tiembla Es que hay un zombie detrás O si no Que tiren esta, Maxo Y entramos por esta Sí, sí Que la tiren Estas las van a romper En patatas bravas, ¿eh? Yo no pienso gastarla ¿No la han tirado todavía, tío? Tardan un poquito Una cosa Existe la posibilidad De encontrar en una caja La, 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 la Anaconda, ¿no? ¿O no? ¿O solo se puede encontrar Por ahí tirada por el suelo? Quiero recordar que se encuentra En, en cajas ¿Verdad? Es un drop muy bajo Pero Vale La tonfa se me va a romper Lo sé, lo sé Me gusta mucho Unos guantes quiero, tío Ya, yo también, tío Venga, medio mierdas Por cierto Otra vez le da la Q Por cierto Me han debido Morder en el pie, tío Y solo tengo protección en un pie En vez de los dos Los calcetines Los calcetos Ah, pues yo no tengo ni calcetos Ah, sí, sí, tengo Sí, tengo Calcetines largos Yo estoy ready, cabrón Que me iras tú ¡Horda! ¡Hostia! Cuidado, cuidado, cuidado Conchiloide, ¿eh? Igual es mejor que la tuya Ya no lo sé Creo que no Venga, va adentro, chavales Ahora lo mire, espera Espera, espera Que viene esta La reviento Que si no, no va a dar por culo Chapa metálica Esto estaría bien también Llevárselo, ¿eh? ¡Entro, eh! Con dos cojones Venga Módulo de escáner ¿Para qué coño es eso, tío? Hay una pilita Hay una pilita allí Lo que estamos buscando Es una polla gigante Me llevo las pilas Sí, 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 sí Módulo de escáner Esto no sé lo que es importante, Maxo Módulo de escáner Módulo de escáner Olvídalo Olvídalo Radio receptor El cable eléctrico Sí que me interesa Por para la... Vale, pues lo pillo, lo pillo Pero no cojas mucho, ¿eh? Ya, vale, vale No te hinches a coger Lo importante son otras cosas Radio receptor ¿Para qué coño será eso? ¿Será para recibir información de radio en casa? No creo que valga para nada Es que nosotros ya tenemos una radio Es verdad Es verdad, es verdad Vale, estoy pillando Estoy pillando todas las pilas, ¿eh? Pero a ver Tampoco vamos a necesitar Un centenar Nah ¿Dónde está la Svi, tío? Joder Arriba, arriba, arriba Tranquila, tranquila Está arriba En perderse el niño Me has escuchado, me has escuchado Me has escuchado Me has escuchado Me has escuchado Olé Voy a coger la papelera La bolsa La zona de fumeque Vendrían bien, ¿eh? Las bombillas verdes Ya, eso es cierto Sí, yo he cogido una Un poco de ambientillo He cogido una He cogido una Así me gusta Así me gusta Oh, qué guapo Es una fábrica No, paro Me voy a quitar lo de la Q Hay un cadáver de eso What the fuck Aquí, ¿sabes? Aquí yo hice una misión Hace mucho tiempo ¿La misión de mi enorme vergón o cuál de ellas? Aquí intenté duplicar una tarjeta de salida para Rubius Oh Me dieron una misión para venir aquí Qué guapa Buah, hay mazo radios aquí para subir electrónica, tú Qué locura Eso es la hostia Pues Me voy a poner, ¿eh? Me voy a poner yo a subir también No, es que sin libro es un waste Yo creo, ¿eh? Ya Hostia, la sierra la has pillado, ¿no? Sí Es verdad, es verdad Sí Ya, la sierra es importante Sí Hay que primero aprender y luego fumar peleles Este sitio es una mierda Es solo de electrónica Vámonos Sí Vámonos Y vámonos justo al frente La Almadena Y luego los VHS y las revistas, ¿vale? Aquí, aquí no creo ni que pueda ver a Almadena Vamos al otro, al otro sitio A ver Eh, chavales No me miréis Vámonos No, 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 no Pero, ¿estás echando barro? Coño, pero si se ve ¿Por qué no me miréis? Dios Joder, macho Así no me puedo concentrar Se divide Alevi, por favor Madre mía Ahí lo llevas Bala, dos encima, tú, doble Qué mal olor, cabrón Yo tengo un 63% de mi enorme estatus de cagación Te saldrá en rojo, te saldrá en rojo cuando tal Yo tengo 38 todavía, estoy bien Vale Vale Tenemos que ir al otro lugar ¿Cuál es? Aquí, justo enfrente O sea, siguiendo esta línea para arriba Es el siguiente almacén Ok, vamos para allá Quiero ver a ver si se me ha manchado el pantalón No, sucio nada Vale, hay que quitarse el pantalón y el calzoncillo, eh Joder, se ve la pasta Que si no te lo llenas de mierda Se te ve la cartera Se me ve la cartera, una Zombies aquí Cuidado No, no está abierto Pero este a lo mejor sí está abierto Te viene un zombie Cuidado He cogido de todo para cultivar en este maletero Nice Uy, 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 tiene pinta de que aquí la lío, eh Revientalos en el suelo, eso es Eso es, si tú vas pinchando a los que tiro Que lleva y el de metalworking también deberíamos verlo Que lleva, lleva riñonera O no A ver De Gucci Es de Luis Muy Buen No, no lleva Oh, no, pensé que lleva Ah, sí, sí, sí ¿Sí? ¿En el suelo? No No No, no lleva nada No, pero parecía riñonera, eh Sí, tío Sería God Me necesito un cigarrito y mirar al cielo ¿Lo tienes? Hombre, of course Ahí lo llevas A ver, yo también estoy un poco nervioso y alterado, eh Si tienes otro cigarrito Ahí lo llevas Un momento Voy a mirar en estos maletes Mirad los maleteros que suelen estar petaditos, eh Vaya ciego, va Acabo de escuchar otra voz Alguien me está hablando por aquí, eh Acabo de escuchar otra voz Miradlo Sí Han dicho yo un wey ¿Qué dices? Uf ¿Sí? ¿Quién me habla? Pero yo no lo oigo Tío, aquí va a haber cosas 20 pitis Encontré 20 pitis Encontré 20 pitis ¿Y la voz que hemos escuchado? Sí, sí Ese es Ese es el Pidón de gasolina vacío Alguien tiene que llevárselo Yo ya tengo ¿Va a salir un zombi? ¿Va a salir un zombi? Venga, me lo llevo yo Pensé que eras un zombi pedazo gordo Dios, qué susto más dao Hostia, estoy somnoliento ya, eh Abro el maletero Chequeatelo Vale ¿Cómo lo abro, tío? Eh, dándole click en el verde Ahora, desbloquear todas las puertas Eso es No, no, no Haz desbloquear las puertas No el maletero ¿Y cómo se hace, tío? En la opción de la derecha Yo creo que es Dormir, mecánica de vehículo Bloquear todas las puertas Ok No lo has hecho aún, eh Ahora Ahora sí I didn't even know Lata vacía Pañuelos Sopleten a pura mierda Vamos Eh Joder, que lagazos Vale, aquí es otra warehouse, ¿no? Está abierta Me lleva al bidón, eh Voy full push Hostia, entran por sitios Cuidado, eh No muráis No, 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 está salido, no, está aquí Ha salido, ha salido Ha salido Vale Cuidado, eh Voy arriba Pintura, cuerdas Pala de jardinería Ha caído un zombie ¡Suéltame al aire! Cuidado, eh Se ha tirado Se ha tirado desde arriba, tú Desde el piso Joder, la grandísima borrundin Qué carasso Estufa antigua, tú Estufa antigua Pa' cuando venga el frío, eh Cuidado Semillas de patatas Esto te hace falta Sí, sí Semillas Semillea Sacos de arena Pero hay que vaciarlos Tengo que vaciarlos Hay una llave Hay una llave aquí No sé qué pollas La pillo, ¿no? Sí Semillas de brócoli Semillas de zanahoria De puta madre Regadera necesitas, ¿verdad? Pues que me da miedo comer Porque me puede venir un zombie, tío Me llevo el saco este Ha caído un zombie Ha caído un zombie Ha caído un zombie ¿Puedes tú? Sí Las baterías son para la vaina esta, eh Cuidado Hay un zombie por aquí, eh Lo he visto Que no quiero que nos ataque por la espalda Ten cuidado Joder, ha desaparecido, tío Yo lo he visto caer O se me ha ido la olla Es este hijo puta Es este hijo puta Lo tengo Me estoy lavándome el pene Perdón, perdón Me estoy lavándome el pene Chaco de hormigón Se me ha roto la puta La puta plancha Pero no hay problema ¿Sabéis por qué? Porque tengo un tubo metálico Caja de clavos Ya lo tenemos Arma contundente También es arma contundente Acoplar ¡Hostia! Es de dos manos El tubo metálico Es de dos manos El tubo metálico Sí, ¿no? Es de dos manos, chicos Estoy cansado Bueno, venga Vamos a ir con él Soplete Vivarillas de soldar ¿El tenedor de jardinería te hace falta? Eh, no Tengo ya una movida Vale, tienes Semillas de broco La botella de 20 amperios De ciclo profundo Cógela Esta que hay aquí Una pala La botella vacía está de puta madre Pero tú ya tienes De enorme bastado ¿Y la rota? ¿Se puede usar para arma o algo? Barras de metal De puta madre Que bien Chavales Voy al vehículo ¿Vale? A dejar cosas Le da la Q Tienes máscara Ah, no Es antipolvo No me importa Sí, tengo máscara para soldar Vale ¿Y varillas para soldar? Sí, pero coge ¡Cantimplora! De puta madre Oh Eh, pillo ¿Pillo chapa metálica? Sí No, no, no No Ok, ok Gafos de protección Tengo ganas de salvarlo Me gustaría ir con un arma contundente Chicos De una mano O es un arma de mierda Que es lo más recomendable Para atacar a la gente Lo más recomendable Es con un arma de una mano O con un arma de dos manos Lo más recomendable Es un arma de una mano O un arma de dos manos Es que es con lo que suele ir la gente Suelen ir con un arma de dos manos ¿Sí? Vale Va más lente Y te cansas antes ¿No? Gentea O sea, decime cosas Que hay que pillar Porque claro Yo veo saco de arena Yeso y tal Y no sé Qué es lo importante ¿Sabes? Ok Es normal que te vayas a equivocar Al principio Porque no sabes Qué objeto tiene valor Y cuál no Claro No tengo ni idea Tú vete preguntando Y nosotros más o menos Te vamos diciendo Que tampoco es que seamos expertos Almadena VHS Me dice la gente Almadena eso es Dios Lo necesitamos como el comercio exterior Es como una maza gigante Entiendo La llave es de la furgo Me ha dicho la gente Es verdad Tengo llave de esto Hostia Pues a lo mejor No renta llevárnosla Pues sí, pues sí Ya he dejado cosas Vuelvo para adentro La batería Tú Vale Mazo clavos Tío Por aquí tiene que estar La revista Y la vaina esta De 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 lo de Los paneles solares Pues seguramente sí Seguramente sí No te can't lie Entonces la machota No la quiero para absolutamente nada Chicos La machota entonces No la quiero para absolutamente nada Y una pregunta Si tengo el Emergency Water Me vale la pena Tener una cantimplora Porque la Emergency Water Supongo que será Beast ¿No? Es mejor Cualquier otro Martirio ¿No? Mmm Vale Barra de metal Es lo mismo Que tubo metálico Daño Decente Daño Es parecido ¿No? La barra de metal Y tubo metálico Son parecidos ¿No? Vale Vamos a dejar esto por aquí El bidón de gasolina Lo vamos a dejar aquí también El bizcochito Me lo guardo La cantimplora A ver Es que la cantimplora No sé qué es mejor Tío No puedo inspeccionar No sé qué es mejor No sé qué es mejor Chicos No sé si es mejor La cantimplora O la Emergency Water Ration Parece que la Emergency Water Ration Dura bastante Parece bastante buena Carga 0.3 Lo otro es carga 0.2 O sea que No sé qué hacer Me voy a guardar La cantimplora Y ya veré ¿Vale? Te estás burreando Que es burrear Machota la voy a dejar aquí Y el destornillador también Eh... Y ya tenemos destornillador Eso está perfecto Ah que me estoy cagando Sí bueno Pero no hay prisa O sea Eso mira Haces esto Esto Rasgar la tela Dos Rasgas una Rasgas Y mira Me tengo que quitar el pantalón ¿No? Para no hacerme caca Caca encima del castillo Vale pues mira Muy sencillo Botón derecho Dejar de usar Se me ve la castellana ¿Y cómo me quito El gallumbo? El gallumbo No me lo puedo quitar No O sea Lo decía de cachondeo ¿No? ¿O no? ¿No llevas? Sí que llevo Vale pues vamos a echar barro ¿Cómo he hecho barro? Wow ¿Cómo he hecho barro? Lo que estoy viendo Me gustaría echar barro ¿Cómo he hecho barro? Tienes que tener una tela Tienes que tener una tela En tu inventario principal En tu inventario principal Limpia La tengo La tengo ¿Tu inventario principal? Sí En el primero Vale ahora clic derecho Encima tuyo Y defecate Vale pues voy a echar barro Si no te importa ¿Qué? ¿Qué miráis? Vale habéis metido Un saco de arena ¿Qué miráis? Que lo que quiero es No me miréis Mirarlo Sultar Eso Toma Que tenía muchas ganas De echar barro ¡Joder! Tengo un panel solar ya Me falta la revista Pues ahora iremos a por ella No te preocupes Y voy a coger El martillo de bola Para poder mover Las cajas Y coger lo que hay Porque hay cajas dentro ¿Sabes? Ahora las muevo Vamos a coger un poco De tortilla chicos Que estoy creciendo Voy para allá Cuchillo de caza Los cigarros Nada más ¿No? Tirita Todo eso lo tengo que llevar encima Y de aquí Un bizcochito Y la cantiplora Vámonos No hay nada más De metal ¿Qué más necesitas tú de aquí? Voy a mover las cajas By the way Dale Dale Sí Hay un casco de minero Mira qué guapo Mira qué guapo Monta este casco de minero Machos Es que ese casco Supuestamente le puedes poner luz Sí A ver A ver Si tiene la lámpara Si tiene la lámpara Me duermo Estoy somnoliendo Vale No te preocupes Aguantas Hasta que no te ponga Extremadamente sueño No hace falta que nos vayamos Vale perfecto Luego duermo Me echo una cabezadita en el coche No te preocupes Te lo dejo poner A ver No lo vi Espérate Es de aquí Es de acá Sí, 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 sí A ver Pero es bueno Me protegerá esto Es lo mismo, ¿no? Digo que yo Creo que es lo mismo Vamos Vale, o sea que quieres apartar las cajas Para coger las cajas del fondo, ¿no? Eso está bien Eso es Mira, tienes aquí un casco de obrero También Vale, aquí no hay nada más Vamos a mirar en el de abajo A ver si hay algo más A ver si hay armadero La reventé Bien hecho ¿Y qué hay? ¿Me ha parecido la pena? Sí, porque tengo yo un walkie-talkie Ah Ábrela, ábrela Voy para el Vamos, vale Aquí puede haber mandanga, ¿eh? Cuidado Entro muy suave ¿Qué pasa? Tío, arrillos Oh, has pillado tetas Pues guarda, guarda Que hacen falta Sí, 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 sí Zombies dentro Ahora me la das Esto es una mierda Vale, zombi aquí Tuyo Vale Dos cosas del combate importantes La primera Con el espacio Empujas siempre Y con un botón izquierdo Golpeas siempre A no ser que esté muy pegado Que siempre empuja ¿Vale? O sea, yo lo que te recomiendo Para no desgastar demasiado las armas Es que empujes Así Hasta tirar Con el espacio Porque no te haga daño ¿Sabes? Hasta que te tiro Y cuando te tiro Y luego le piso la cabeza Eso es lo de hacer Eso es el mejor combo Y así no gastas demasiado las armas Ten cuidado de subir siempre Mucho cuidado de subir Porque puedes encontrar Tu zombi nada más salir Eso es Mucho cuidado Vale, zombis aquí Me ha aguantado esa Vale, parece clear Voy a mirar que haya Alguien aquí Vale Una Y dos Vale, hay dos aquí Tienes uno al fondo Recuerda Siempre limpiar primero Porque si no limpias primero Te pones a buscar En una puta estantería Y te calzan Y se te acaba La puta partida Con la puta broma ¿Es ese solo o hay más? Yo me he visto más Revisa todo bien Y dale caña Chapa metálica de mierda Me cago en su puta madre Soplete Varillas para soldar Varillas para soldar Ahora hará falta tantas ¿Creéis que harán falta tantas Varillas para soldar? Quiero comer tranquilo Pero no puedo Bien Mandanga Chapa metálica Chapa metálica Soplete Varillas para soldar Hay piezas de motor No sé si lo necesitáis Piezas de motor Buah Hay un destornillador En lo rojo eso Si No tengo ni zorra Macho No me acuerdo Creo que es para los coches Pero no tengo ni zorra No, no cojáis piezas de motor Vale Te he pillado varillas Las querías, ¿no, Maximus? Si, pero tenemos de sobra Ya no pilléis más Ok Máscara de soldador Me dijiste que también tenías ¿Verdad? Si, tengo Vale Vale Eh A ver Tú eres un puto pesado Ahí va Pues tú Pues tú Sí Me tienes Que me tienes Hasta los putos cojones Me tienes Hasta la puta Polla Vale Botón derecho Llenar Demand A ver qué capacidad tiene cada una 9 de 10 No me pone nada Coño, agua Ok Si, te puedes rellenar ahí la botella, tío Si necesitas Toma, toma A lesbí Vale, voy No sé por qué no lo dejo Y consume automáticamente, ¿vale? Tengo yo una cantimplora ¿Tú qué llevas? ¿No llevas la ración de agua? Eh, a lesbí Eh, también Y tengo botellas de agua Pues no lleves tanto No lleves tanto Que pesa un montón No lleves tanto Que pesa un montón Lleva la ración Eh, de agua Y con eso vas a viajar ya ¿Pero tiro las botellas? Yo las tiro O sea, yo solo iría Como una cosa Ya, no te valen No te valen las botellas ya Vale, no hay nada más Ahí en ese sitio Vale Eh, hay que terminar De mirar este Vente Aunque bueno En este no está viendo Ni mierda Joder El tubo metálico Lo estoy reventando, tío Pues voy a ir chujández Entonces, eh Voy a ir chujández Y a chuparla Eh, voy, voy bien Vamos bien Tutto bene Tutto bene Vale, voy a terminar De mirar aquí detrás A ver si hay algo más Eh, yo no me he encontrado Ni mierda La verdad Ah, es una braga Creía que era una braga De ponérsela en la boca, tío Y es una Bueno, pues me voy a poner A ver, depende Depende del fetiche Claro O sea, hay que respetar Te la puedes poner en la boca Si quieres Respete Hostia, cigarritos Chavales Lo siento mucho Pero Yo No me digas que tienes que ir No Tengo Tengo cansancio extremo Tengo que ir a dormir Hostia, estás completamente doblado Vale, pues hacemos un viajecito Venga, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Esperad, esperad Nos subimos en el coche Y os llevo Vamos Menos mal que no me roto una pierna O algo así, tío Si esto lo hemos revisado O sea, aquí no había almádena Vamos al coche Y a fumar peleles Es que yo no he cogido nada más Yo no he cogido nada útil Más El destornillador Me lo debería llevar A ver, es que No me quiero reventar Todas las radios Hasta que tenga el libro aprendido Básicamente Un mazo de sierras Pero nada de almádenas, tío A ver, a ver Uy, perdona Es totalmente normal, tío O sea, la almádena tiene un drop Enano Ínfimo Es muy difícil de encontrar Ya Eh, Alesby, nos vamos Vale, nos llevo a la tienda de VHS Vamos Coño Llévatelo, llévatelo Hostia, encontré un coche Perdona De puta madre De puta madre Llévatelo a Alesby Síguenos Estoy mute una vez más Que bien Ah, vale Ahora sí se te oye Correcto Bien Bien, vamos Tienes que guiarme Una cosa, macho Me tienes que guiar a la Primero A la gasolinera Y a los demás sitios Y a seguir yo Tienes que guiarme a la gasolinera Por favor Que no sé dónde está Eh, no sé dónde está la gasolinera Vale, no Never mind Yo a seguir yo Vale, sígueme, Alesby Ahí va Es por ahí atrás Es por ahí atrás Ah, vale, vale Para allá Vamos Pero aquí ¿Qué te irá viendo? Debe esperar Es más adelante Es para salir Es donde los coches esos Que hay ahí abajo Es correcto Pero mucho cuidado No quiero ir muy rápido Porque Alesby se la va a petar Que es difícil conducir En este puto juego Correcto, correcto Es jodido este giro Cuidado Ahí, muy bien Vamos Bien, bien, bien No, es que parece fácil conducir Pero una puta polla Ah, sobre todo cuando vienes del revés ¿Sabes? Claro, claro, claro Vale, a ver Creo que está por aquí, ¿no? Eh, guía, me macho Está por aquí, ¿no? Creo La gasolinera Yo creo que es esta Mira, me la voy a jugar Ah, sí, 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 sí Métete Métete por ahí Eso es ¿Es correcto? Es correcto Correctísimo Vale ¡Hostia! Aquí mataron a alguien Eso es un cadáver, ¿eh? De un jugador Eso es un jugador muerto, Alesby Ten cuidado O varios Vale, me los llevo Me los llevo a todos, ¿vale? Me los llevo a todos Llévatelos lejos, Alesby Y luego pegas un sprint Yo si me bajas Voy limpiando Debajo, ¿vale? Ten cuidado Vale Let's go Le dejé bastante tiempo ¿Qué quieres que haga? Querías llenar, ¿no? Sí, quiero llenar los bidones Y todo Correcto Correcto Lo que haría yo ahora Ahí está, muy bien, Alesby Muy bien, muy bien, muy bien Vale, hay que dar la vuelta Espero por aquí poder darla ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando? ¿Esto no es una carretera? Me cago en Dios, tío Pensé que me estaba dando Contra un puto muro Digo yo, pero si esto es una puta carretera Vale, volvemos a subir Con calma Eso es Me he llevado unos cuantos Hijos de puta para allá Y ahora va a haber que hacer una limpieza Aquí va a haber que hacer limpieza Ha sonado la puta alarma ¡Noooo! Ha sonado la puta alarma ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Había un tío con un globo ahí ¡Hay un payaso ahí! ¡Hostia! Estamos jodidos, se me parece Buah, esto está jodido, eh ¿Qué pasa? ¿Qué? A mí me monto Vale Por ahí no puedes Por ahí no puedes, macho Sí, creo que hay dos puertas ¿Sí? Vale, ven aquí Ven aquí Es que quiero asegurar, tío No quiero que te pase nada Dale Dale, dale A ver, escúchame Necesito Esto lo queremos limpiar Porque necesitamos gasolina, ¿verdad? Exacto Sí, sí No hay que limpiarlo Vale Voy a Voy a coger Escúchame Voy a coger El hacha Voy a cortar unos troncos Voy a hacer una hoguera Y los voy a quemar a todos ¿Vale? ¡Joder! ¿Cómo está esto, amigo? Claro Escúchame Aléjame Déjame coger el hacha Vale Espero que el hacha Le haya dejado a Lesby En el maletero Porque si no hay que ir Donde a Lesby Y pedirle el hacha Ahí hay otro cadáver Eso es un cadáver Vale Aléjame Para atrás Yo te diría Para atrás Tengo que acceder Al maletero No sé dónde Dejarte Esto está colapsed Atrás 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 Esto es la entrada A la ciudad Esto va a ser jodidísimo Ya Además es que Luis Mil Está colapsed Hay que hacer la del El problema es que tengo muchísimos sueños Yo creo que deberíamos ir a casa Duerme 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 Duermo aquí Venga Ya Duermes No es seguro Dos mil aquí Me pone Vale pues no pasa nada Tienes que apartarme Si Aquí yo creo que ya Si Ahora ya Bien Te doy una vuelcita en el coche Duermo Se ha dado una vueltecita Cuando se me ha quitado Un poco la somnolenta Pero déjale un ratito De somnolencia Cuando se te quita la somnolencia Me avisas y te doy un tiempo Vale Vale Esto es de paciencia Porque quemarlos También va a tardar un ratito Lo sé Lo sé Es paciencia Es paciencia Es algo difícil Pero es bis Tener esto bastante limpito Para poder Rellenar siempre Y para fumar peloques Estrategia de quema Estrategia de quema Cuidado aquí Que te quedas petao Que te quedas petao Ten cuidado Que mal anda aquí Este coche Dios No me voy a meter por la hierba Que problemático Vale Me voy a quedar por aquí Ten cuidado Ten mucho cuidado Lesb Vale El plan es quemarlos Vale Háblale Háblale Que te oye Háblale tú Que yo no puedo El plan es quemarlos Necesito el hacha El hacha la has dejado En el maletero de este vehículo O la tienes tú Pues no O la tengo Una de dos Vale pues míralo Míralo en tu inventario Arriba a la izquierda Míralo en tu inventario Sí No lo veo en mi inventario Vale pues tiene que Estar en el maletero del coche Traelos a lejos Traelos a lejos Traelos a lejos No te los vuelvas a llevar No te los vuelvas a llevar Para allí No te los vuelvas a llevar Para allá Vale yo te sigo No 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 atropelles mucho Sé que te joden Te joden la resistencia del coche Y te empieza a fallar Vale como vas de dormido Eh yo creo que ya voy mejor Me podría levantar ya No pues espera 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 un poquito más ¿Cuánto tiempo llevas sin somnolencia? Eh Te diría dos minutos Bueno entonces vas de puta madre Venga levántate y coge las cosas del maletero Venga let's go Eh no tengo ni el cinturón de seguridad puesto Bájate del coche Súbete y duerme un poco Al mío Bájate del coche Quítale la llave Súbete al mío Y duerme un poco Escucha Tengo que ir al maletero Chocas de este vehículo ¿Vale? Vale no pasa nada Dale No hay nadie creo Hay un par Hay un par Espera Espera Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Cuidado Limpiamos 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 tranquilamente Tengo que moverme Tengo que moverme Aparte del coche Cuidado 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 Cubridme Cubridme Vale Ocut 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 No sé No sé Tío Espera Que voy a ver Si la tengo En la bolsa Yo A él En la bolsa La tengo Hacha de cortar Ahí está Molto bene Vale, vamos a echarle una mano Para que macho Coja unos tronquitos y pueda hacer Una hoguera, no, tienes que hacer tres o cuatro Y tenemos que llevarnos Andando como auténticos gordazos Con una, con una, yo creo que basta Ah, bueno, espérate, espérate, la crafteo aquí Crafteala, crafteala, lleva la crafteada Lleva la crafteada no una, sino tres Por lo menos, ¿cuántas puedes hacer? Sí, pero hay que coger mucha, mucho ¿Cómo se dice? Combustible Ese es el problema Espérate, cubridme, cubridme, que estoy crafteando Half of cigar Ay, me lo tengo que fumar ya Con dos hogueras ya basta, eh Dame caso Con un gorrito en la mano Yo me lo leí Nice Con esa rayada de coca Que bebe, tío Arlopa Vale ¿Cuántos tienes que talar, más o menos, para hacer cada hoguera? Uno Ya está, ya está Ya tengo dos hogueras Me llevo este tronco para... No, de hecho, lo voy a cerrar un momento ¿Puedo dormir un momento ahí en el coche? ¿Puedo dormir en el coche? Sí, pero mientras te llevo yo Porque es que si no te pueden atacar por un zombi y te mata A ver, no sé si esto me... O sea, pone cansado, conciencia reducida Nah, cansado es poco, eh Cansado es poco Nah, pues aguanto entonces Ole Dejadme dejar unas cositas por aquí ¿Qué está pasando? Vaya lagazo, tú No veo nada No cabe nada más en el maletero Porque se nos ha roto el maletero ¿Cómo que se ha roto, colega? Se ha... Se ha... De los golpes Va quitándose el... Antes era ochenta y pico Ahora sesenta y seis No... No saques nada del maletero Hostia, puta Eso desde cuando funciona así, tío Es así el juego, tío Es en serio O sea, cada vez que... Las dos hogueras Let's go Let's go, let's go Vale, vamos Eh... Duerme, Alexby Sube Ese coche déjalo ahí Luego lo coges Estoy fumando Un segundo Pero fuma dentro del coche Ok Me tienes que dejar... Apártate, apártate Antes de llegar a la gasolinera, ¿vale? Ahí está Antes de llegar... Por la otra puerta, Alexby Por la otra Estoy yo ahí Eh... Antes de llegar a la gasolinera Déjame, ¿vale? Bien Ay, pero... Joder, mancho Pensé que se había subido Que no te veían Yo también, yo también Yo también Pero es que no consigo pillar el recuadrito Tienes que darle a la E Apuntando al recuadrito verde Eso es Vale, este lo coges luego Duerme, duerme Alexby, duerme Duerme ya Duerme ya Duerme ya Que te doy una vuelta Botón derecho Sobre ti mismo Descansar Espera, espera Espera, espera Chocas, no me voy a Buah, tengo cansancio yo ahora, ¿eh? ¿Cómo te duermes? Si le doy clic derecho sobre mí mismo Y no me... No me... ¿Investigar esta zona me pone? Clic derecho sobre ti mismo Y descansar Te debería dejar No tienes somnolencia No, tengo cansado Pero le doy aquí ¿Pero cansado es el símbolo de un tío Que está fumando un petardo O es el símbolo de un... No, no, está con los ojos Que se ha fumado 800 Vale Pues no me acuerdo cómo se hacía Es con la V Vale, es con la V Dale a la V Y dale a descansar Correcto, gracias Bien ¿Estás durmiendo ya, Alexby? Sí Perfecto, vale Pues te doy una vuelta Y cuando... Avísame cuando te desaparezca el símbolo Y esperas dos minutos Ok Venga, chavales Que pongo la hoguera La enciendo Déjame aquí ya No, no, no Ah, un poquito más adelante Un poquito más adelante Lo que necesito es tiempo ¿Sabes? Ya Para poderla colocar Guau Hay mucha peña, tío Vale Súbeme al campo de arriba No, campo no Campo no Que ando muy lento Te dejo aquí, ¿vale? Sí Déjame aquí ¿Cómo me levanto sin liarla? Eh... No, no Nunca la liarías Porque está dentro del coche Ahí está Yo creo que con botón derecho ya te levantaría Sí, sí Hostias Te he visto, te he visto Sí Viene mucha peña Cuidado No me da tiempo Yo intenté llevártelo Vale, tienes el símbolo Eh, no, no, no Me he desaparecido Vale, pues espera un poquito ¿Tú te has conducido esto? Para darme una vuelta y decir que descanse yo ¿Y quédate dormido? Vale, sí, dale Porque esto es más grande Me da miedo chocarme con ellos ¿Sabes? Y que se acabe petando Ya, es que Y sobre todo en el césped O sea, en el césped no te metes Ya, en el césped Cuidado, cuidado, cuidado Ya, ya, ya Vale Si te metes a cierta velocidad en el césped Y no hay muchos Está bien Pero si no, cuidado Vale, pues necesito descansar ¿Lo has conducido tú? Hostia, qué lagazo Vale, ha dado un lagazo grande Cuidado Odio, odio, odio Sí, sí, sí Un payaso Ese a lo mejor tiene luz ¿Y la de la escopeta, sí? Vale, atiende ¿Y la de la escopeta? Hay una que tiene una escopeta Sí, no pasa nada Armas vamos a tener un montón Eh No te puedo hablar Mientras tengo que conocer Vale, ahora sí te puedo hablar Lo que tienes que hacer es bajarte Venir al puesto de conductor Y conducir, vale Yo me bajo y voy al puesto de al lado, vale Vienes, conduces E intenta ir por la carretera Suavito Hasta que me des... Hasta que descanse del todo, vale Venga, nos cambiamos aquí Ok Ahí no, no, no Aquí hay uno Cuidado que es tan imbécil este Sí, sí Lo apisono, lo apisono Lo apisono, vale Qué miedo Vale, eh... Estoy durmiendo Ah, no, no estoy durmiendo aún No sé por qué Pero bueno Pero bueno Vete acelerando un poco Posicionate bien y me pongo a dormir Vale Cuando lo detengas me pongo a dormir, eh Tienes que detenerlo Oye, esta de aquí a la que tiene la escopeta Estoy durmiendo Estoy durmiendo Sí, ahora simplemente da un par de vueltas Y si quieres hacemos una estrategia Y se la robamos Perfecto, perfecto Mucho cuidado con los choques Porque no sé cuánto le quedará de motor Pero no creo que mucho Oye, es increíble La cantidad de gordos Que hay hoy en el canal No sé por qué es Es por alguna razón Que haya tanto gordos De tremendo En el canal No lo entiendo por qué Muchas gracias a Adri Muchas gracias a Tortolero Muchas gracias a Señor Diego A Ender A Zocio Muchas gracias a The Alter Muchas gracias a Shaenia Muchas gracias a Ciro Muchas gracias a este Que tengo aquí también Oh, Dios Gracias a todos por apoyar el stream Os lo agradezco mucho Perdonad Vale, ya se me ha desaparecido Vale, ya se me ha desaparecido Vamos a esperar un minutito más o dos Y estoy Al final no es tanto tiempo durmiendo Al final no es tanto Hola ¿Pero qué coño? Hola ¿Quién es ese? ¿Sois buena gente? Claro, hombre ¿Quién es ese? Lleva a mi padre aquí dormido Por favor, eh No metes un golpe Que se está echando así ¿Quién es el gordo ese de mierda Que huele mal? Hostia, que olor a basura de repente Pero es un ambulante Es que estoy durmiendo Y me ha venido un olor muy malo De repente No sé qué es No, es uno Que tiene el pelo largo Pero muy sucio Creo que es uno Que tiene forma esférica Cago en el retrasado Que lo invitan a todos los sitios A la pelmazao gordo Vale, ya estoy bien Yo creo Aquí estamos dando vueltas Vamos ¿Vamos donde Maxo? Sí, vamos Pégales un escopetazo Desde aquí Desde la ventana Voy Buenísimo Ahora se quedarán con la escopeta La gentuza Buah, es que esto está collapsed Hostia Qué puto desfase, tú Es para la izquierda Por aquí, ¿no? No tengo ni idea De dónde estás ¿Te has alejado mucho? Sí, creo que sí Vale, no, no Es para atrás de calle No, no Por aquí no es No, no, no Es aquí, es aquí Es aquí Ya me casa ¿Sí? Sí, sí Que por aquí estoy yo Es aquí Ahora a la derecha Vale Ah, vale Sí, ha sido por el huequecito este Vale, sí, sí Es correcto Gucci, Gucci Vale, a ver ¿Podemos echarle una mano a Maxo? ¿O no? Joder, otro puto lagazo No sé ni dónde está Yo estoy lagado ¿Me oyes? Vale, me ha lagado Estoy ahí Bueno, para de darme ahora, tío Vale ¿Macho? ¡Macho! Pero eso los ha quemado uno, macho ¿Seguimos dando vueltas o qué? Eh, no Yo creo que... Sí, bajaros ya, acaba de decir, Massimo Lo aparco aquí y nos bajamos Bien ¿Aquí? ¿Que no da tiempo? Perfectamente, sí He pillado la llave, eh Perfecto, perfecto Si la has pillado, ya está Vale, a ver ¿Cómo ayudamos a Macho? Yo, o sea, si no hay ni que pegarle, ¿no? Eso va a hacer un rollo... Ya, pero es que no, no, él no lo lo ha hecho Y además lo ha puesto al otro lado de la valla O sea, fue un porro como una casa O sea, tenemos que intentar encender el otro, tío Voy a intentarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eh, Alex, me oyes Tienes que intentar llevártelos Para que coja la mierda esta Ahí estoy, ahí estoy La tengo, la tengo, la tengo Vale, vamos a hacerles esta 13, ¿vale? Ven un momento, ven Vamos a saltar el muro Y vamos a ver si se van para el otro lado del muro, ¿vale? Tráelos todos al muro Creo que la salta, no la salta No la salta, no la salta, por eso, a ver si se va Y luego nos vamos A ver si vienen al otro lado, eh, ten cuidado A ver para donde van, tío Y aquí que no te pillen, ¿vale? Mira el gordo ese Míralo A cocinas No, no se mueven Hijos de la gran puta No se mueven los hijos de la gran puta No se mueven los hijos de la gran puta Vamos a ver lo que está haciendo el macho Mira esto se está corriendo ahí, eso está bien No está mal, eh Pero claro, macho Está quemándolos A ver, le voy a preguntar ¿Cómo se hace? ¡Macho! ¿Cómo se hace para encender la hoguera, macho? Ah, tú no eres macho ¿Dónde está macho? Ya, pero es que estos no nos hace falta moverlos, joder O sea, a los que tenemos que joder es a los que están al lado de la gasolinera No, no a estos ¿Cómo se enciende la hoguera, tíos? Es como un encendedor de mano Yo tengo un mechero Yo tengo un mechero Hostia, estoy cansado No, 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 no Vamos a limpiar esto Joder Joder O nada Vale, no tengo amenazas Vamos a descansar un poquito Vamos a descansar un poquito Apatrullando la ciudad Por la noche como un coche Apatrulla la ciudad Vale, ya me ha bajado El esfuerzo Vamos a descansar un ratillo más Encendedor de mano y algo de papel Algo de papel No me vale tela No me vale tela Chicos No me vale un trozo de tela Retales sirven Vale, retales de tela 3 Lo pongo en el suelo y lo enciendo Oh, mira el macho Hostia, que no estalle esto Cuidado Puede estallar la gasolinera Qué bien lo está haciendo el gordo de macho Ya lo está haciendo genial El muy gordo Vale, vale Le voy a echar una mano Le voy a echar una mano Porque ya lo está haciendo El de puta madre Very fucking nice Esto no estallará ¿Verdad? Bueno, están ardiendo Vamos a tener cuidado Buenas Buen trabajo, macha Yes No estalla la gasolinera, ¿no? Eso es lo que no sé A ver, a ver Hay tallos colaterales Van a ver Pero limpio se ha quedado He visto a los tíos estos Que antes encontraron un coche también Vale No te oigo muy bien Estoy lejos Voy a hacer otra hoguera aquí, quizás Bueno, espérate, espérate Sí, sí, sí Mira vaya bola tengo aquí Mira qué bola de fuego Bola de miel Estás jugando a un terraria, creo, ¿eh? Literalmente el fucking terraria Ah, esto es la polla, tío Seguro que queda limpio esto Ya nos lo agradecerán Ya, ¿eh? Nos lo van a tener que agradecer, seguro Me han dicho que esta vez No hay respawn de zombies No Hostia Pues me fue un pitillazo, ¿eh? Me fue un pitillazo, ¿eh? Me fue un pitillazo, ¿eh? Mira, le voy a coger fuego a este zombie, mira Pum, representado Cuidado, eh Cuidado, ¿eh? Hostia puta Como me pete el ordenador Solo un segundo Me muero Con que solo me pete el ordenador Un segundo Un lagazo Me muero Holy fuck Espero que no... No suceda Porque si no me voy a la mierda ¡No me jodas! Mierda, mierda Ha estallado uno Ha estallado No lo lleves a la gasolinera No lo lleves a la gasolinera No me jodas Ha estallado un contenedor, tíos Ya sabía yo que podía estallar, tío Estaba claro No me jodas La puta Bueno, mientras haya uno Vale, estos tienen que estar a punto de morir En la mayoría de los que llevan Porque hay algunos que se van uniendo Están muriendo Están muriendo Están muriendo a saco Están muriendo a saco Están muriendo a saco Mira, mira, mira Como están quedando todos los cadáveres Están muriendo Pero a saco A saco, a saco, a saco Ya no quedan tantos Mira, ya están muriendo Vale Tengo que pillar alguna wave más Bueno, mira, si hay más Está limpio, ¿eh? Fucking nice, man Como le den un toque se muere Si me dan un toque me muero, sí Pero mira, 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 mira Mira, mira, mira Callao No, hombre, a ver Ya he jugado unas cuantas horas Este juego Conozco las limitaciones del juego Vamos a enviarnos esto Ya aprovechamos Que se les pegue bien El jueguecito interno Que se les pegue bien El jueguecito Mira, mira, mira Reguero de cadáveres Ya están todos cuantos Vale No nos ha estallado esto, ¿verdad? Uf, vengo mal, tío Yo de puta madre Yo... Ya me murieron casi todos A mí me falta un poquito Está bien El payaso tirará algo, tío Vale, hay algunos de ellos Que no están cambiando Vamos a traerlos por aquí por el fondo Ahí, ahí, ahí Quemaos, quemaos, quemaos Quemaos Que algunos de vosotros Nos estáis quemando Eso me parece Extremadamente molesto Que casi no quedan Los que quedan ya me los limpiaré a golpes Y allá que sí no quedan Los que quedan a putos golpes Creo que me... No sé si me podría quemar Si hago eso No tengo muy claro, ¿eh? Vaya puta carnicería Ah, mira ya los que quedan Ahí está, ahí está Ah, no me la voy a jugar Quiero que mueran Por sí mismos Venid al fuego Venid al fuego Yes Qué buenos gráficos Lo mejoraron mucho en el Diablo 2 Sí, sí, sí La van a estar dentro La han ampliado Porque esto de incendiar Ya, ¿eh? Pasivamente La apoya Yo ni tocaría, ¿eh? No, no, no Es mejor no tocar Porque me puedes coger fuego Sí, sí, sí Hay una probabilidad Mira Mira el tocón Mira el tocón Como salgas ardiendo Me falta la polla Hostia no, por favor No, por favor Además, pierdes todo, ¿eh? Ya, ya Porque se te quemaron el equipo Sí, tío Es una jugada, es una jugada Esto está... Mira cómo hemos... Mira qué genio Wow Ha sido muy buena idea, ¿eh? By the way Muy buena idea Esto es una genialidad, tío Sí, sí Esto cuando hay muchos Y queremos ir a un sitio Hay que hacerlo, tío A ver Cuando ya tengamos Mil balas de escopeta Pues... Lo que más mola Lo que más mola Es juntarnos los dos En un puto pasillo De un hospital Con 200 de munición ¿Sabes? Y empezamos Pa, pa Ah, cuidado con traerlos Pa aquí, ¿eh? Que no quiero que explote nada más Sí Se ha explotado uno Ha hecho pum ¿No has escuchado? Ah, no, tío Me hubiese gustado verlo, tío Sí, sí, ha hecho pum Bueno, pues... ¿Dónde has dejado el camión de bomberos? Eh, lo he dejado bastante más abajo Por si acaso Vale, pues venga Vamos yendo al camino Hacia el camión de bomberos Vale Lo agarramos, subimos Es pa' aquí Y... Ahí tiene la llave a Lesby, tío Que se quedó la llave Fuck ¿Y dónde está Lesby? No tengo ni el cinturón de seguridad puesto ¿Eso significa que no tienes ni puñetera idea? Exacto, sí Es que soy giri-pollas, perdón A lo mejor es un zombi a Lesby De hecho es quemado La llave está quemado Hostia, que mira Se está quemando también la gasofa Madre mía, tú Mira que no suelen durar los incendios, eh Pero es esta... Eh Mira, a Lesby está por la izquierda Vale, vamos ¿A Lesby? ¡A Lesby! Muy bien Todo perfecto Has quemado la tienda, cabrón ¿La tienda? Sí, mira el fuego ese Mira la que has liado, tú Mira la que has liado Yo de qué, cabrones, lo habéis hecho vosotros, seguro Mira, la verdad ha sido yo Mola, mola, esto mola, tío, si tampoco había nada ahí dentro La caca, la caca Uy, uy, sí que hay revistas Que son revistas Hay revistas, hay revistas Que hay revistas Y los mapas, están todos los mapas Eso da igual, es loco Ah, bueno, no, porque se te desbloquean, ¿no? Creo que sí Es que creo que no nos tenemos desbloqueados Cuidado, eh No hay minimapa Es verdad No, 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 si esto es para llenar de gasolina Ahora tenemos el control del punto Perdonad, metí a Don Erupt Me apetecía Me encanta el refresco de naranja Me lo hinco entero, cabrón Mira, vaya, vaya refresco de naranja que me casco Y me la pela, gordo Literalmente el meme de... No está pasando nada El meme de... No, yo aquí de chill Eh, fuera Fuera Materiales para hoguera Carga 2 ¿Los vamos a usar? Probablemente no Lo voy a guardar en la... ¿Dónde está? ¿En los números? Arriba, a la izquierda Venga, pues llámame Vale, tienes que... Tienes que dejarnos el... Las llaves Del Carragher Sí, las tiene él O meterlas, ir al vehículo y las metemos Eh, estaría bien haber cogido las revistas de ahí Cabe la posibilidad de que me haya dejado la llave puesta, eh Vale Eh, ¿por qué vas te...? Lesbih, ¿por qué vas desnudo? Porque tenía sudor Es mejor que sudes que que te muerdan Yo voy siempre sudando y me la pela Yo también Yo siempre voy sudando y me la pela ¿Y sudar no? No hace nada ¿Qué más da? Estoy yendo a por el Carragher No, estoy pillando la... La otra, está aquí abajo, ¿no? Ah, el de bomberos está arriba Es verdad, es verdad, es verdad No me acordaba, voy para ahí Yo no te veo Yo no escucho bien a chocas, eh No, porque estoy lejísimos Eh... Pero estoy yendo a la de bomberos La de bomberos, ¿dónde está? Ahí arriba a la derecha, creo Estaba arriba en el otro edificio Pero vente aquí, te esperamos en la gasolina Estoy aquí, estoy aquí Te esperamos en la gasolina Ya puntitos Let's go Vamos Me he tirado un buen rato Bailando Esquivando a los zombies Haciendo moonwalks y cosas La danza de la muerte La danza del fuego hemos hecho No la veo, la... La esta Está aquí, está aquí O sea, luego la... También os digo una cosa Lo de... Lo de... Chocas Lo de ponerse a dar vueltas con el vehículo Es wrong decision Porque no vas a atraer a más zombies realmente O sea, gritando Atraes a más zombies Que paseando todo el rato Sí Con el vehículo Sí, sí, sí Totalmente ¿Sabes? Lo mejor es siempre Dejar el vehículo en un sitio Seguro que nos acordemos Y tirar a pata Vosotros os lleváis los zombies Y yo preparo la hoguera Correcto ¿Sabes? Ese es el mejor combo Vamos Tengo... Bueno La otra... Más uno en carrera, chicos Mira a ver si esta ha puesto la llave O si no... No está A ver si... Antes con el hacha lo mismo, eh Aquí, aquí Ya, ya Es que me lío en el este Aquí lo he dejado en el suelo Vale La llavecita Asiento Sube, sube ¿Dónde vamos ahora? ¿A casita? Ahora vamos a ir nosotros Con el camión de bomberos A apagar el fuego Correcto Como putos pros ¿Me puedo dormir? Vale Yo... ¿Tú llenas un bidón? No, 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 no No Vale Espérate a casa Espérate a casa Eh... A casa no A casa no Nos queda un viaje largo, eh O sea, aquí tenemos que ir aún a los vídeos A la... A todo Ah, bueno, claro Sí, sí, sí Sí, 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 sí No, no tenemos más hueco, chocas Pero lo llevamos encima Vale No lo acerques tanto No lo acerques tanto No hace falta O sea, hay que llenar los bidones, ¿no? Y al mismo tiempo dejar repostando O sea que Uno que coge un bidón El otro que coge el otro Y yo reposto Vale, yo cojo bidón Yo cojo Yo cojo bidón A ver, ¿qué tengo que coger? Coge un bidón de aquí Si tiene de aquí que no te veo Eh... El maletero Maletero de... Maletero del vehículo Coge un bidoncito Y... Y ponte... Equipátelo en la primaria Clic derecho en... En la sexta Sí Exacto Y fumar petitos, ¿vale? Atentos, por favor Que no venga ningún zombie, eh Que estoy repostando Y no veo nada Vale, ya tengo el bidón Pero no sé cómo pilla Botón derecho y fumar porros Llenar gasolina Llenar gasolina Clic derecho Llenar gasolina Pero no me sale fumar porros Me sale solo llenar bidón de gasolina Vale, pues Haz las dos cosas Lo otro lo puedes hacer Más adelante ¿Pero de fumar porros ¿Cuándo, tío? Tanta gasolina Tanta polla, tío Bah, no sé si te dejará Meterlo de vuelta Te deja meterlo de vuelta ¿Quién? No, no Está reventado el maletero Solo caben 50 cosas Y si tenemos 71 Vale, pues Y yo voy Bastante petadete De ítems Vale, lo llevas en la mochila todo Yes, sir Vale, pues Métete el bidón Por el hashtag Y vamos igualmente Vamos súper cargados Vamos ¿Y no puedo llevar esto en la mano? ¿Ya está? Quizás hacemos un viaje Full pussy a casa primero Es que Es que A ver, yo creo que VHS Si vamos full VHS Si revistas Se puede Sí, solamente hay que pillar Las de rango bajo, tío Solamente hay que pillar Rango 1, 2 y 3 Y ya está Ahí nos vamos El 4 y el 5 Pues let's go Monta No estoy en el sitio Si vamos a por mi furgoneta Mejor, eh Estaba O sea, según bajas En la carretera esta De aquí abajo O hacia la derecha ¿Crees que hace falta Que la cojamos? Bueno, puedes guardar ahí cosas ¿No? A ver, eso te iba a decir Hay espacio Porque estaba Nada, tenía cuatro mierdas En el maletero Vale, pues venga Dejas ahí las cosas Vale, macho Estaba aquí, ¿no? En esta carretera ¿Me suena? Creo que sí, ¿no? Si no la encontramos Pues F Ahí la tienes ¡Ey, mi amiga! Te tiro yo a este Te tiro yo a este No te preocupes Súbete, súbete Voy a dejar esto en el Vale, vale Páralo, páralo No te muevas, cabrón No, porque tenía que pisar un zombie No quería que te mordiase ¿Conduces tú, Alexby? Sí, pero dale ¿Te subes o no? Ah, conduce ya Conduce ya Conduce ya Chocas, me monto aquí Alexby Te han mordado Te han mordido, tío ¿Te subes o no? ¿Te subes o no? Oh, ando Ando, ando, ando Ando, ando Tócate la polla, tío Te han mordido Joder, 25% amigo A ver si hay suerte Vente, macho Tío, no arrancaba la furgoneta Ya Porque la tienes tocada El hitmarker de entrar no podía O sea, cuando lo dejas en diagonal El vehículo, imposible Ya, vamos Vale No, te puedes vendar conduciendo, creo No, no Bueno, es que igual hay mucho lío para ti Nada, nada Pues tira, tira Déjame, si no conducir a mí Parame aquí Y le conduzco yo El otro vehículo Vale Aleby, déjame conducir ese vehículo Sígueme A ver Creo que sé a dónde tengo que ir Creo que sé Creo que sé Yo te digo, eh Yo te digo Vale Vale, todo recto Recto Be careful que te cagas Se le va a petar el coche Y va a morir Erecto Erecto Vale Espérale un poquito Que no se junte mucho Que no se junte mucho Que acabamos muertos Vale Recto, recto, recto Recto, recto Vale Yo creo que había que ir A la elementary No, no, no Yo sé dónde es Yo sé dónde es Tú sigue No, no Pero hay que ir a la tienda De vídeos Esa sé dónde es Pero digo Sí, no Pero es que están juntas Ah, sí Perfecto, perfecto Sí, eso es un complejito Ya, sí, sé cuál es Sí, sé cuál es Pero pensé que no Pero pensé que no había librería al lado Vale, gira aquí, gira aquí Gira aquí Y métete por la secundaria de aquí Gira aquí, gira aquí Por esa, esa, esa Por ahí, por ahí Por esta Sigue recto por esta Ahora Sí, aquí llegamos Y es aquí Sí, según esto es aquí Oh, mira, mira Qué coche hay ahí Es aquí Bájate, bájate, bájate Bájate Limpiamos esto de chill ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! No me lo puedo creer 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 Por favor, por favor, por favor No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto ¿Cómo me ha dado esa mordida? No lo sé Mordido Oh, Dios mío de mi vida Un golpe El primer golpe Y me muerden Y voy con una protección total Y me dan en la mano derecha Estoy muerto, chicos Estoy muerto Chicos, chicos Terminamos de limpiar Y estoy muerto Voy a tener que irme en coche ¿Vale? Y volver en coche Me han mordido Estoy muerto ¿Qué es lo que pasa? Me han mordido y estoy muerto ¿Vale? No Sí, sí Pero puedo volver No pasa nada Terminamos de limpiar Y vuelvo Vale, escucha No pasa nada Me llevo un coche Y vuelvo No hay problema Vamos a terminar Vamos a terminar de limpiar esto ¿Vale? Me los voy a llevar todos Para un lado ¿Estáis seguro De que podemos limpiar eso? Sí, sí De puta calle Me muerde en la mano, tío Tengo 100 de protección En todas partes, tío Bueno, tengo mucha protección 100 de protección En todo el pecho Y me muerde en la puta mano, tío De verdad Qué puta injusticia de mierda Es este puto juego de mierda, tío El único error que he cometido ¿Cuánto llevamos jugando? 6 horas, tío Por Dios Error Ni error, tío Es que me gustaría ver La repetición de lo que ha pasado ahí O sea, me gustaría ver El posicionamiento En el que me ha entrado Esa puta mordida, colega Cuando la distancia Era la correcta, tío O sea, siempre golpeo ahí No sé, a lo mejor está mal, tío Pero me cago en mis putos muertos, tío De verdad O sea, siempre hago El mismo movimiento Y no sé por qué Pero le ha dado Por recibir el puto daño Por nada, tío Este puto juego De hijos de la gran puta ¿Qué es lo bonito? Lo bonito es que sea así De hijo de puta Pero joder, tío Su puta madre No tengo nada para pelear Voy a tener que volver en un coche Estoy pensando en cómo hacer Para volver, chicos Estoy pensando en cómo hacer Voy a tener que volver En un coche Voy a tener que llenarlo de gasolina Voy a tener que tenerlo atado Voy a tener que Llevar las movidas encima Estoy organizándome ya mentalmente Porque ya me da igual Recibir más mordidas Porque además me ha mordido en la mano Por lo menos no me ha jodido el equipo, tío Encima de morderme Por lo menos No se me ha llevado las cosas, tío Se me ha roto la puta arma Cuál tubo No me gusta mucho O sea, el cuchillo no me gusta mucho La verdad El cuchillo es una puta mierda Vamos El cuchillo es pura mierda Está limpio por ahí Vale Voy a cogerle aquí la barra Que dejé aquí un par de ellas Vamos a coger una Y el cuchillo este Toma un poco A coplar En la espalda Puto error Me cago en... Es que ya estoy con un tristeo, tío Que ya no sé lo que estoy haciendo Es la forma más efic... Esta barra es mucho peor que el otro, eh Tarda mucho más... A lo mejor es que estoy cansado Tarda mucho más en golpear que el otro, eh Este es mucho peor Pega lo mismo y tarda mucho más Vale, chicos Necesito un coche con el que ir y volver ¿Cómo? Voy a coger cinta para reparar el machete Está apagado el motor Este coche está de puta madre Vamos a ver si hay suerte, por favor La cerradura está rota ¿Qué coche está encendido? Oigo un coche encendido Lo mismo es el mío, seguro ¿Por qué no puedo romper la ventana? Claro, pues eso... ¿Qué coño está pasando? Creo que la acabo de cagar rompiendo esa ventana Pero bueno ¿Por qué no puedo romper la ventana? ¿Por qué no puedo romper la ventana? No 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 Eh, vale Joder, que puta mierda Tener una de estas rota, tú Maletero bloqueado No puedo desbloquearlo, joder, menos mal Venga, estamos bien Coge licor Es de la tienda de licores Para detectar No puedo desbloquear No puede ser Voy a buscar coches, chicos Es lo único que puedo hacer Tengo que encontrar otro coche para ir y volver Joder, vaya puta mierda, tío Es inevitable, bueno, mejor que pase ahora Que que pase otra mierda, tío Vale, está subiendo Supongo que pego muy lento porque tengo la mano colida Claro, yo creo Tampoco que será por eso, ¿no? Vendaje sucio Ah, que se joda Lleva la puta venda sucia y cae atrás Vale Vamos a ver Tirita Guantes de cuero A buenas horas A buenas horas guantes de cuero Barra de metal Barra de metal A medio uso Me la llevo en la mocha Caja de herramientas Chareco reflectante No tiene llave, tíos No tiene llave ¿Creéis que vale la pena que me ponga a buscar? Por los alrededores ¿Creéis que vale la pena? No creo, ¿no? ¿Pero habéis venido en dos coches? Yo, sí Pero uno de ellos está reventado Que es el de Aless Oof Joder, qué pesados, tío Me quieren tocar los cojones, tío Joder, qué hijos de la grandísima puta sois Qué hijos de la grandísima puta que sois No, 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 no Billeter y cerillas Mierda, tío Ok, son unas gafas ¿Qué pasa? Llamen las llaves del camión Las llaves de... Sí, es verdad Toma Sí, por si acaso No, no, lo tenéis que llevar vosotros, obvio Te lo dejo en el suelo Sí, sí Es que tengo que ir rápido para allá Necesito un coche para ir y volver Me voy a llevar el de Aless Y voy a intentar llegar Lo lleno de gasolina Hostia, me has desaparecido Ya, tienes las llaves ahí del suelo Si, las acabo de coger Vale, pues Alexby me da las llaves suyas Me dejo las cosas en el Dejamos las cosas en casa y me vengo He cogido literalmente Todos los VHS Todos, los de la tienda Me he llevado todos ¿Y los libros? No se si hay una tienda de libros aquí Yo creo que no La tienda de libros es donde yo te decía Pero da igual Yo pensaba que era aquí, perdóname No, no, no pasa nada ¿Vamos a ir para casa, gente? Sí, pero yo me tengo que ir a mi muerte ¿Vale? O sea, yo me tengo que ir a recoger a mí mismo Me voy a tener que ir a recoger a mí mismo O sea, que vete ¿Entonces te llevas? Que me llevo tu coche Y vosotros volvéis en el otro Me das las llaves Hay cosas dentro, pero bueno, toma Vale, esperemos que no se pierdan Soy imbécil, mira otra vez A ver si me he dejado la llave puesta Mira a ver si me la he dejado puesta No, no, no No la tienes puesta Yo creo que la llave la coja automáticamente cuando baja No lo sé, pero creo que... Puede ser Lo que pasa es que luego se me pone a lo loco No se me pone en el... En el... En el llavero, tío ¿Es eso? No, no, no Esas son llaves que no quiero ¿Qué cosas que hago? ¿Dónde está la llave? Yo me vuelvo loco La tiene Maxo, dice la gente Maxo tiene la llave y lo apago Vale, pues tienes que darme la llave Y voy tirando para allá, ¿vale? Y voy, me suicido y vuelvo Es el Max Jim Franklin Balulin, ¿es que? Sí Toma Está en el suelo Paso, llévame a casita que tengo que dormir Sí, te llevo, te llevo Ah, tengo las llaves de este Si le queréis echar al... No sé si es bueno el Land Rover este Pero tengo las llaves ¡Oh, joder, cabrón! Claro, la llevo buscando una hora Lo voy en este, lo voy en este Dale, te lo lleno Vale, vale, vale Este voy a toda hostia Joder, menos mal que lo has dicho Que en tu coche me puedo morir Yo he estado buscándolas No, no, no Y trae este vivo, Chocas Que este es el que hay que... No, no, es el mejor Esto lo buffamos Yo ya tengo una pieza para este Vale, de puta madre Espérate, te lleno el... Le he roto las ventanas, tío Le he roto todo, tío Pensando... Tú siempre que encuentres una llave... Da igual, se puede reparar Sí, sí, lo sé No hay problema, eh Se puede reparar Vale, no metáis nada en el este, eh Solamente llenado de gasolina Vale ¿Cómo lo lleno, tío? Nada, bot V y llenado Ya está, ya está, ya está Vale ¿Nos llevamos el otro camión o no? Sí Llevaoslo todo para casa Yo os veo pronto Venga Venga Alexby Alexby Eh, eh Pero tengo la llave tuya La llave tuya, la llave del coche es esta La del Land Rover, seguro La otra no sé Sí, la tienes tú, Choque hasta le ha dado a ti la llave del otro también Espera, es que no sé qué coño acabo de hacer La llave del Maz dásela a Alexby La que pone más no sé qué, no sé cuánto Es que es del camión ese Es lo que acabo de hacer, que es lo que acaba de pasar, chicos Hasta casa antes de morirme Pero que te pasa, Alexby Ridículamente gasolina Ya, pero de shock No me refiero a mi persona en la vida real Ah, que no has dormido lo suficiente Sí, sí, llegas, sí, llegas Yo voy a estar pendiente de ti en dos camas Ridículamente putero ¿Cómo que en el suelo, tío? Ah, vale, vale Es en bolas, míralo Sí, para morir, para morir sin nada Ya me repongo mi ropa, ¿sabes? Si el coche le cubre justo del culillo, eh Si yo, yo puedo dejar la llave del coche puesta A ver, déjame mirar Yes Es que la cerradura de este coche está rota Eso se puede reparar No, por el otro lado Por el otro lado Ya, pero es un por culo entrar y salir así del coche Ya No, pero ahora la abres a la V Ah, está rota No, 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 rota no O sea, eso sí se puede reparar Porque todo este coche es pura mierda No, no, no Se puede reparar seguro, tío Ojalá sí O sea, hay que cambiar la puerta solo Venga, Lessby, montate ya la camioneta y enciéndela Vale, debería quedarse la esta Vale, chicos, me voy Chocas, Slack Dame la llave Chocas, la llave La llave ya os la he dado Ya os he dado las dos llaves, ¿no? La de más No, la de más, no Joder, es que no puedo salir del coche Espero La, la V, cambiado de asiento Ah, la del más Perdón, perdón, perdón Sí, os la dejo aquí Claro Vale, listo Venga Grache ¿Me sigues, a Lessby? Te sigo, sí Vale, nos vemos Espero que pronto Suerte, compañero Gracias Creo que es lo más inteligente hacer esto, chicos Voy cansado, pero da igual Me tengo que hacer la pateada Creo que es lo más eficiente Este coche va muy rápido, además Vamos a intentar Chocar lo mínimo posible Chocar lo puto mínimo Bloqueo de puertas, no ¿Por qué no puedo desbloquear las puertas? No quiero bloquear las puertas ¿Por qué están las puertas bloqueadas Si no las puedo desbloquear? ¿Por qué están las puertas bloqueadas Si no las puedo desbloquear? Es porque están rotas Vale, pero podré volver a entrar sin llave Esa es mi pregunta ¿Podré volver a entrar sin llave? Bueno, sí, porque está el Sí, porque está el La ventana abierta Se supone que voy a poder volver a entrar Y se supone que la llave queda dentro del coche, ¿verdad? Vale, me voy a morir en la mitad de la ciudad Y con eso, pues Avanti Me da para ir y volver Me da para ir y volver, ¿verdad? Yo creo que sí Ya les espero en casa Vaya putada que me haya mordido, tío De verdad Vaya putada, tío Mordedura Un golpe, mordedura Que puto injusto es este juego, de verdad Que puto injusto es este juego Pero bueno, así es A ver, hombre Yo de verdad Yo de verdad Que esta gente No sé dónde le dan el carnet, colega No sé dónde le dan el carnet a estos payasos Ah, y encima nos ha hecho el favor De quitarnos esto, ¿verdad? Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Dime que sí, por favor Vale Y aquí has quitado el pivote Y no lo has dejado, ¿verdad? A ver ¿Sí o no? Perfecto Ahí está Vaya hostia le di al coche Espero que el suyo no ande La verdad Espero que con esa hostia El mío siga andando bien Porque está nuevo Y el suyo no ande Y ya se le vaya calando Y mueran ahí en el medio del camino La verdad Me gustaría ¿Qué? No, será culpa mía Me pondréis el coche volcado Como si fuese culpa mía Yo frené Que flipas, colega Yo pegué una frenada De mis pares de cojones Voy a ir bastante rápido Voy a ir bastante rápido Y esto puede que salga mal Voy a meterme un pateo Dios mío de mi vida Vaya pateo Porque el respawn Está Por cierto No puedes resucitar En ningún otro sitio ¿Verdad? Confirmadme eso No puedo resucitar En Louisville ¿Verdad? O en otro sitio Solamente puedo resucitar En Muldraud Esto Algunos lo sabéis ¿Algunos lo sabéis? ¿O no? No se puede O sea Me toca pateada Pues esta vez me toca a mí Pero luego le va a tocar a otro Y luego a otro Y luego a otro Y luego a otro Sí, 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 sí Porque Intentar sobrevivir allí Y encontrar mandanga Suerte Porque esos coches estarán Súper revisados Todos Súper Súper Revisados Entonces Tenía que haber ido un poquito más lento aquí Que ahí me he jodido un poquito el coche, tío He jodido un poquito el frontal, tío Ahí Chocando contra esos Hijos de puta Pero bueno Lo importante No No importa chocarse contra Contra bichos Lo importante es no chocarse contra un puto muro Porque como te toque Como te choques contra un coche Tienes un puto problema A toda hostia, tío Chocarse contra Zombies Está bien O sea, es inevitable Chocar de vez en cuando Contra alguno Pero chocar contra un coche O algo así Hostia, eso sí que me jode El puto coche Vale, ya estamos aquí, eh Ya estamos aquí Está bien Está bien Está bien, está bien Joder, es que ya está Colapsed Porque ya hubo ruido en la carretera De varios coches que han pasado Entonces se quedan Entonces se quedan todos los putos zombies En la carretera Ya, tío Su puta madre Me cago Como me encuentro un coche de frente Nos vamos a dar una hostia Vale He librado, he librado He librado bastante bien Vamos a ir poniéndonos esto A máxima distancia Para ir todo lo rápido posible Como un puto pro de mierda Que hijo de la gran puta que soy Y vamos follados, chicos Más rápido no puedo ir Y tengo el talento de ir rápido Más rápido no se puede ir Vale, ya estamos aquí Nah, es cero coma, es cero coma En este coche cero coma Chupadla, gordos Nah, haciendo el cheat este de mirar Haciendo el cheat este de mirar No No hay margen de error O sea, no te pegas una hostia Ni del palo, vamos No te pegas una hostia Ni del puto palo Vas bien, vas muy bien Tengo mucho tiempo Mucho reaction time, ¿sabes? Muy bien O sea, algún zombie me comeré Pero por lo menos no me la voy a pegar Contra un puto coche, ¿sabes? Es re importante La clave es ¿Dónde dejar el coche, tío? Espérate Que no me quiero pegar una hostia aquí Perfecto Moto bene Se hace daño el coche Cuando atropella zombies, sí Y si vas muy rápido Se hace más daño O sea que Tengo que tener cuidado Porque Si me como un zombie A poca velocidad No se hace mucho Pero si me lo como A toda hostia Es decir, a esta velocidad Que es la máxima Eh, sí, sí Le pego un ostión al coche Obviamente no No es lo mismo Que pegarte contra un coche Pero te haces daño Te haces daño O sea, no No te renta Comerte los zombies A toda velocidad No te renta Usas cheat shockers Sí El de mi enorme pantralla En tu cavidad vaginal ¿Te parece? Es un buen cheat Vale, voy al máximo No se puede ir más rápido que esto Ya estamos Ahora encontraremos el pueblo En el que hay una gasolinera A los dos lados Un cruce ¿Me equivoco? ¿O no me equivoco? Y ya empiezo a chanar Un poquillo del juego, eh Chicos Ahora en breves Hay un cruce En el que hay Aquí es, creo ¿No? Bueno Bueno, si no es aquí Es muy prontito Creo Me voy a follar, eh Buah, aquí me la juego He rozado un poquito Eso no es nada Aquí es Efectivamente Perfecto Está quemado eso De ahí arriba Vale, no pasa nada Esta es la que creo que es una gasolinera O algo así O la de arriba es una gasolinera Ahí la tiene No pasa nada Continuamos Estamos ya cerca Estamos bien No me hace falta reparar Repostar Nada de eso O sea, yo creo que Me da juego así Tal cual No creo que me haga falta El único problema que tengo Es dejar el coche Cuidado Clic El único problema Es dejar el coche Mira, aquí es donde murió el rabioso Es dejar el coche En un sitio En el que no me caguen En la boca Bueno, todo terreno Andará bien por aquí Bueno, tampoco ando muy allá Todo terreno Mi santa polla Vamos Estallando un poquito A la espalda Un poquito Aunque sea Es que llevo Encorvado todo el día La verdad Voy a poner la espalda Un poquito más recta Vale Cuidado aquí Uy No, no, no Esta es la que no puedo Meterme Esta es la que no puedo Meterme Acercamos Vale Chilling por aquí Vamos lentitos No hay prisa Exacto Bien Vísteme despacio Que tengo prisa Vale The incident Car incident Vale Todo bien Además literalmente Fue con este coche ¿Verdad? Fue también con este coche ¿Verdad? Pero en rojo No puedo darle a pause Para ir a mear Porque me estoy meando Cabrón Pararé a mear Cuando me suiciden Es que me estoy meando No sé si aguanto Bueno, ya es cerca Creo Casi me como Ese puto postre Casi me como Ese puto postre Tengo que ir a mear Ya O me veo Encima Es imposible Que alguien me robe El coche ¿Verdad? O sea Sería MG Si alguien me roba El coche Es MG Vale Esto ya es la ciudad ¿Verdad? Me equivoco O sea Lo puedo dejar Ya por aquí Creo Esto ya es la ciudad Creo Vale Ahora ¿Dónde lo dejamos? No quiero dejarlo con llave O sea O sea Dejando La llave Tengo que dejarla conectada ¿Cómo apago el coche? Es que no sé apagar el coche Me estoy meando Tío No sé apagar el coche Chicos Sin coger la llave No sé apagar el coche Sin coger la llave ¿Cómo? ¿Cómo apago el coche Sin coger la llave? ¿Alguno lo sabéis? Así se hace Vale Así que saca la llave Mierda ¿Cómo hago para dejar? La dejo en el suelo La dejo en el suelo La llave Al lado del coche Ya está Me llevo a todos los bichos Y a tomar par Lo dejo aquí Se me siguen todos Me la dejo en el maletero Y a chuparla Vuelvo patas Tengo que ir a mear O me muero Ay que me duele la vejiga Oh dios No sé No sé No sé No sé No sé Como se No tengo nada El diavero no tengo nada Perfecto Señoras, señores Tráennos para aquí Vale Si alguien me roba el coche, se me jode O sea que lo echan de la serie No había otra opción, chicos No había otra opción Voy un segundo a mear Y volvemos O sea que lo echan de la serie 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 Bueno, voy a apagar la luz Porque señoras y señores Empieza el gozmode Empieza el gozmode Shocker renacido Shocker renacido lo hacemos calvo O que esté muy jodido Con la corona Lo hacemos con la corona Vale, shocker renacido Vale, shocker renacido va a ir con el pelo para atrás Y negro El pelo negro Así El shocker renacido tiene que ser una bestia Del gozmode Vale Tiene que llevar gafas Porque está completamente doblado Porque no le puedo cambiar el color de las gafas Negras también me representan Y el bigote fino Perfecto Cámbiale el apellido Hostia, gracias por hablar Vale, lo voy a poner de apellido Shocker el renacido Vale Preparados Y la coleta Claro, es que si no No sería yo, ¿no? A ver, venga, va Así Venga Vamos Calcetines negros Zapatillas negras Qué feas, tío Vamos Me jodieron, eh Solo he recibido una mordida Y me mordieron Ni protección Ni fumarme un pestilente trozo de mierda Ni que tu madre se joda el cartílago Joder, tío Buah ¿Dónde cojones estoy? Hostia, estoy en las... Hostias Estoy en las... Ya Sí, estoy en las... En las tiendecitas estas que hay ahí al fondo Ya, pero no estoy cerca, eh Estoy a tomar por el culo ¿Me suicidaré? Creo que estoy muy lejos No, no, no No estoy tan lejos Pensé que estaba más hacia la izquierda No, pensé que estaba en las de la izquierda Pero no, no Estoy en las del medio Vale, pues no, no es tanto camino Vamos Es por aquí, por este camino, sí Creo O sea, creo que sé dónde estoy O igual no No, igual no Hay un giro hacia la derecha después de unas minicas Las citas Ah, estoy cerquísima, joder Ya lo encontré, ya lo encontré Estoy cerquísima Estoy muy, muy, muy cerca Muy buen respawn Muy cerca, muy buen respawn De puta madre Vamos por aquí ¿Qué perex lleva? Los mejores, los de pro Los que solo jugaría un animal Señor, aparte Quite Me debería equipar directamente Si no tengo muchos zombies Sí, Lore Debería tirar todo, ¿no? Ahí está Ir completamente zumbado Qué buen trabajo El llavero no Hostia, es verdad El llavero lo necesito, es verdad Es verdad You're correct, guys No No, 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 no No, no Vale Vale Vaya lorzas, ¿no? ¿Quién ha dicho eso? ¿Tienes algún problema, tú? Conde, cómeme la polla Dios ¿Cómo estoy del pie? Vendado, vale A ver si no se me raja más Coño ¿Qué es esto que tengo aquí abajo? Que tengo como una cruz ¿Qué coño será? Uy, va Vale Vale, tengo que intentar No pulear demasiados bichos, eh Es una subida hacia La Hacia arriba Es esto Yo creo Vamos a ver si lo he hecho bien Hostia, te lo he hecho bien Joder Con lo bien equipado que iba Manda huevos Manda huevos Manda huevos, tío Que me haya dado en la puta mano Y me haya jodido, tío En el 6, ¿no? 4, 5 Y en el 6 La gorda Sí, supongo que sí Eh Más La camiseta vale para algo No, no Es fuera Vale, la tengo en la espalda ya Joder, qué diferencia, eh De tener la mano rota a no tenerla, eh Hostia, qué diferencia de tener la mano mordida a no tenerla, tío God damn it, man La puta que me parió Qué puta diferencia Ahora pego como un camión Calcetines No voy a llevar calcetines Porque no protegen No valen para nada Cerillas Cigarros Vámonos Estoy perfecto ¿Cómo voy de salud? Vendaje sucio Quito Vendaje Tirito Ahí está Vamos Vámonos Vaya pro, eh, chicos Lo he hecho en cero coma, cabrón Soy un puto máquina, un fiera ¿Por qué estoy sediento? ¿Por qué coño estoy sediento? Se me debió acabar el chuk chuk ¿O qué? No tengo el... Lo he perdido Es verdad He perdido la... La bebida, tíos Qué cosa más rara, ¿no? He perdido la bebida Bueno, tengo una cantimplora por suerte, pero... De la carrera que te has pegado Pero da igual Cuando cojo la bebida La debería haber bebido, ¿no? Por cierto Debería ponerme la radio Para hablar con mi hombre macho Que seguramente se la haya puesto Hola Alguien me copia Hola, alguien me copia Hola, alguien me copia Hola, repito Bueno, lo voy a llevar ahí en la mano Y a chuparla Ahora Si alguien me habla, pues que me hable La frecuencia La frecuencia Ya la tengo puesta Frecuencia 600 MHz Alcance 16.000 metros Ah, tiene límite Estaría más de 16.000 metros Del macho Oh Le da la donación de macho Libera el refugio tuyo Dándole liberar refugio Dándole liberar refugio Que no puedo guardar nada Eh No sé cómo se hace eso Libera el refugio Dándole liberar refugio Please ¿Dónde pone? No, no ¿Cómo libera el refugio? No sé cómo se hace Guau, 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 guau Guau, guau, guau Bueno, este coche tira Pero bien Libera el refugio Dándole a cliente Liberar refugio ¿Dónde está cliente? Elaboración Mover muebles Investigar zona Cliente No sé hacerlo, tío No, no No sé hacerlo, tío No sé hacerlo No me pone Liberar refugio Ahí, ¿no? ¿Dónde pone Liberar refugio? Aquí no pone Liberar refugio Vale, lo soluciono silicio Vale, gracias Vale, los he sacado todos Chilin Vale, vámonos No desesperemos Ahora pisa al fondo Cabrón Me lo como Me la subo ¿Me meto a sofá? Nada, espera Y el coche ¿Dónde coño lo dejo? Porque no lo puedo meter Creo Hasta tener una almádena Bueno, lo dejo por ahí Fuera y ya está Con una almádena Podemos romper ya La puta verja Pero hasta entonces Creo que Con metalistería también Creo que con el soplete Con la Con la máscara Y tal se puede también Pero no lo tengo muy claro Pasa que Vamos a necesitar cierto nivel A lo mejor nivel 3 Nos pedirá O nivel 2 No es Puedo ir directamente A A por libros De hecho Creo que lo voy a hacer El ir directamente A por libros Tío Y ya los pillo Porque ellos no pillaron libros ¿Verdad? Puedo ir directamente Y ir y pillar unos libros Los que haya Le hago un destranjiz A los Enemigos Y me voy de allí Me voy para allí Uff Sin matar nada ¿Sabes? Fui pleb por una hora Y no veas Que dor Ineguantable Que había Pobres plebs Al team gordito Al team gordito Creo que no hay Ningún moderador Ahora Ahora lo hago yo Vale Vale Me sube un poco La bilirruina Cuando pasa esto Para tu momento Para tu momento Vale De momento Esto no me ha petado Ni una vez El coche Ni una Vale Esperad Que quito su poder Ahí está Os dejo un ratito Vale plebs Los gordos Callaos O sea Todos Vale No Uff Alguien puede echar Un poco de Oh Oh Alguien eche un poco De amoníaco Para limpiar esto Uy que pestazo Que no puedo conducir Uy Dios mío De mi vida Ay Dios mío De mi vida No me he pegado Ni una hostia Aún con este coche Soy bro La verdad O sea Ninguna hostia Fuerte O sea Algún zombie Me comió Pero no me he pegado Ninguna hostia fuerte Por eso no me falla El motor En cuanto me pegue Una hostia fuerte Se va la mierda El motor Y ya Tomar por culo A partir de ahí A partir de ahí Ya a fumar porros Fue recto Perfecto Uy Como estoy limando Como estoy limando Esto lo vamos a evitar Esto lo vamos a evitar Por aquí Yo creo Es lo más inteligente Vamos un poquito Por la Por la esta Y volvemos Hostias Hostias Que hay una mediana No se veía Tío Me cago En la puta madre Que me parió Hay una mediana Y no la había visto Tío Hostia Pues me le he pegado Una buena hostia Al coche La verdad Hostia ¿Puedo volver? No me jodas Ah mira Puedo volver aquí De puta madre ¿Me he roto? Oh Dios mío Oh Dios mío Herida profunda Tú estás por tocarme La polla ¿Verdad? Dios mío De mi vida Dios mío De mi vida La vida que me acabo De quitar Me he hecho una herida Profunda No me lo puedo creer Se me va a encharcar Y no tenemos Oh Dios mío Ya empezamos Ya empezamos Con las movidas Buah Vendaje sucio Y bebida Y de todo Oh Dios mío Ya empezamos Y ya se me peta el coche Oh Dios mío De mi vida Oh Dios mío De mi vida No me la voy a poder vendar O sea La dejo así No pierdo vida Mientras la tenga vendada ¿Verdad? Pues me la guardo así Ya empezamos Y ahora ya se me peta CD No me lo puedo creer Ahora ya se me peta Puto CD Joder macho De verdad De verdad que No ahorro No ahorro Pa dispuestos Buah Menos mal Por lo menos No me baja la vida Mientras no me baje la vida No hay problema Buah Este coche ya está jodido Lo de los coches En este juego De verdad que No me pueden joder Más por el Casillas Vale estamos llegando Como me frena el coche Este ya no arranca Menuda que no se me ha petado Tengo un hueso roto Dios Dios No te metes aquí Gracias Vale estamos en casa Mira Es que ya no anda el coche. Vamos. Joder, es verdad. Que voy así. Que me he jodido la puta pierna. Yo de verdad, colega. En el pie derecho y en el pie izquierdo. Bueno, esto es increíble, colega. Tengo que ir así. Hay que encontrar una almádena. Pero más pronto que tarde. Mira cómo voy con el pie, tío. Mira cómo voy con el pie. ¿Tú sabes lo que voy a tardar en llegar? ¿Tú sabes lo que voy a tardar en llegar, tío? ¡Macho, cabrón! ¡Macho! ¡Macho! No está conectado a la radio, es muy gordo, ¿verdad? Me cago en mi puta madre. Con nada. Vamos. Propital y morfina. No tienes ni puta idea. El propital ya es morfina. Pedazo de gordo. Fue por la peste que hacía, Shokas. Pero tú eres un gordo y deberías callarte. Qué mal olor del pleb. Y lo dice un pleb. Me gusta que lo reconozcas. Porque tu mal olor lo podría conocer absolutamente cualquier ser sobre la faz de la tierra. Es un olor muy reconocible el olor del pleb. Mira a qué velocidad tengo que ir, colega. Oh, Dios mío de mi vida. Mira qué puto paso. Es que estoy hecho mierda, cabrón. Si me llego a quitar este vendado, me hubiese muerto. Porque la tirita cuando la usas, no la puedes volver a usar. Si me lo llego a quitar por panic, en plan, buah, la tengo sucia, me la limpio tal, me hubiese muerto. Porque la tirita no la puedes volver a usar, no la puedes limpiar. La tirita es de un musul. Así que hay que dejarla ahí quieta y a chuparla. Pulse el ir aquí y dale shift y vas más rápido por un bug. Vaya guarrada esto, eh. Vaya guarrada, no, no lo quiero hacer. Es una guarrada. ¡Ayuda! 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 Estaba haciendo un poco de roleplay Pero nadie hace roleplay en esta casa Pensaba que estaba macho Que es el premio Slam de roleplay Pero ya veo que no Calado, posibilidad de resfriarse ¿Hola? Estoy herido de la pierna Tienes sutura He llegado Está en... Espérate Estoy molinos Sí, tengo una aguja Pero la... Eso no es sutura, ¿no? No Y tengo una herida de las gordas, además ¿Qué dices, tío? Sí This is gonna be rough Escucha, he movido las cajas Porque la zona esa No podemos tener dos zonas protegidas, ¿vale? No No Pero si lo tuvimos el año pasado Voy a reestructurar la casa Y la voy a dejar pepina Tú no te preocupes Ok He dejado como objetos Encima de las cajas que están ordenadas Por objetos En plan Caja que tenga encima un abrigo Es todo lo de ropa ¿Vale? Vale El mueble que tiene la revista Todo revistas Y OHS La que tiene la sierra Todo... Móviles de herramientas Así lo voy a hacer Vale, pero no tenemos No tenemos libros Hay que ir a por ellos Escucha Creo que con hilo Te puedo Te puedo suturar, ¿eh? Pues si sabes hacerlo Si ves la forma de hacerlo Ven, ven, ven Estoy lavándome Estoy lavándome Para no infectar Me da un segundito Vale No te quites No te quites todavía la venda Vale Estoy buscando el hilo Me voy a lavar Para no... Herirme, tío A ver, protección Es que no me rompí Ninguna cosa, tío En el brazo derecho Me rompí La camiseta Y la chaqueta Por el golpe Que me di en la ventanilla Bueno, no me lo puedo creer Colega No me lo puedo creer, colega Increíble Me rompí la puta chaqueta, tío Guau Me rompí la puta chaqueta, tío En el golpe que me di ¿Qué me has dicho? Hilo yo no Tío, pero si juraría que había hilo Había hilo, sí En la furgo Rompe prendas Y pueden darte hilo Aquí de costura Que tenía Alexby La madre que lo parió Ahora Alexby ¿Pero dónde está Alexby? Se fue, se fue O sea, se fue de... Dejó de... Se desconectó Sí, se fue Vale Se desconectó ya, sí Vale, vale, vale Vale, si rompo prendas Es posible que... Que me dé hilo Ya, pero no tenemos Muchas prendas para romper Arriba hay un par de zombies Y suelen dar Aquí hay dos Suelen darlo Pero esas prendas son buenas O sea, las prendas que he dejado yo ahí son buenas No, estoy rompiendo unas de aquí de médico Ah, vale Esas a tomar por el culo Guay Se me ha roto la puta chaqueta, tío Su puta madre, coño Con lo que cuesta encontrar chaquetas de las buenas, tío Joder Un puta agujero ¿Qué ha dado hilo? Me ha dado hilo, tío ¿Sí? De puta madre Ah, mira, la camisa no se... Vale, a ver Te... Quédate quieto Quédate quieto Quédate completamente quieto Vale ¿Cuál es donde tienes la pedazo de ostión? ¿Quieres que me lo... Que me quite el vendaje? Quítate el vendaje y rápidamente te voy a suturar Vale Herida profunda Te estoy suturando Nice Oh, suturado Coz Daño moderado Te pongo estabilizada Oh, de puta madre, tío Gracias Por cierto, esto es un regalo Toma Oh Traje de mi enorme santa Póntelo, póntelo El renacido Qué bien hecho Me va por debajo del chaleco Te tienes que quitar el chaleco Pa' que se vea bien Nice Me representa Me recuerda mucho a mí Y a la gente que me ve Venga, poquita Qué bien hecho Estoy muy sexy Me representa Let's go Voy a... Escúchame Voy a poner todas las cajas aquí Las voy a ordenar bien ¿Vale? Vale La que tiene la ametralladora Todo armas ¿Vale? Y esta voy a poner munición En esta otra ¿Vale? Aquí ropa O sea, lo ideal es que... Es que esté todo Ahora lo voy a limpiar todo ¿Qué acabo de leer? ¿Sabes lo que pasa? ¡Hay un silenciador! ¡Hay un silenciador! No sabía No sabía Ay, no, es un silenciador de un montón Que te he pasado por la casa Que te he donado Te he donado y todo Para que le quitases la protección Correcto Que no podía pasar a tu casa Porque creo que estabas Lo suficientemente lejos Como para que se activara la protección Y cuando se activa la protección Directamente... ¿Quién eres tú? ¿Quién coño es ese? ¡No! Pero... Pero... ¿Qué cojones? ¿Quién es ese tío? ¿Quién coño eres? ¡Ah, es el Ramos! ¡Ramos! ¿Qué quieres? ¡Hostia, qué gordito! ¡Estoy gordo! ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema con lo gordito? ¡Me cago en Dios! ¡Hostia, eh! ¡Leo sin querer! ¡Leo sin querer! ¡Hostia puta! ¡Leo sin querer! ¡Chocan! ¡No, no, no! ¡Lo bueno es que has fallado! O sea, voy cojo Pero porque estoy mal Pero escúchame ¿Sabes lo que ha pasado? Que... Que he puesto el ratón Por debajo del teclado Sin querer Y se ha dado click ¡Me cago en la puta! ¡Hostia! Que esto va a ser nuestro nuevo lugar Bueno, es el viejo realmente Pero sí Lo vamos a reformar O sea, el descalor Hay que hacer limpieza Hay que hacer un poco de limpieza aquí, chicos Limpia, limpia Limpia Pero escúchame Yo limpio a cambio de una medicina Porque estoy... Ten cuidado, que te vas a hacer daño en las manos, eh Ten cuidado Ah, sí, necesito esto Que escucha Guantes Me pasaba algo Estaba un poco infectado No de zombie, no os preocupéis Estaba... Cuando me mordieron antes Me... No sé Me han infectado de algo Pero ahora no sé qué coño es No me lo pone Ah, no Porque es infección normal Es porque es infección normal No pasa nada ¿Estás en directo ahora? Que va, que más Y me fui súper rápido Con... Después del reset Ah, vale Estás jugando por FanFan Con la family Sí Vale Vale Pero que estás infectado A ver, quédate quito Te voy a hacer un chequeo No, no, infectado no estoy Te voy a hacer un chequeo médico Me cago en tu puta vida Todo lo que tienes aquí Vendaje sucio por todas partes Sí Daño moderado A ver, espérate Voy a abrirle Hostia, pero este tiene heridas Hasta en el DNI Infectado Este está infectado Oh, Dios Y... A ver Te voy a quitar todos los vendajes No, se los estaba quitando Le acabo de poner uno Vale Tócame, tócame Hostia, tiene una laceración infectada Laceración infectada Esto hay que desinfectarlo rápido Y arriba también No te muevas, no te muevas, Rubio No te muevas Hay que matarlo Lacer a él Lacer a él, lacer a él Como os acerquéis a mí Os juro que os rajo Lacer a él, lacer a él No, no, no Se te puede salvar 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 Claro que se me puede salvar Seguro Se le salva, se le salva Sí, sí, sí Métele, métele una... Una... Una venda desinfectante En la mano, en la mano Que es donde tiene la laceración No tengo, no tengo venda desinfectante Hostia, puta O sea, hay que coger uno Un momento ¿Dónde hay burbun? ¿Dónde hay burbun? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espérate ¿No me ha dado tiempo? ¿Dónde hay colocar cosas? Estoy llenándome la cantiflora de agua del baño ¿Te importa? Eh, pero que el cabrón este O sea, me ha dejado desangrándome el hijo de puta O sea, ya, espera, espera, espera Quédate quieto Espérame, me... ¿Te estoy chequeando o no? Ahora, ahora Ah, no, no En la puerta se buguea Tienes que salir Ahí Ahora, 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 ahora A ver Vale, es que la tienes infected Eh... No tengo alcohol, tío Espera No Vale, tiene las dos vendadas ahora Ah, hay que encontrar alcohol Para vendarte la que tienes infectada Yo no tengo Tú tienes, macho ¿Aquí hay algo de alcohol? No, aquí hay destornillador No sé qué Aquí hay mierda Pero no alcohol Voy a mirar aquí Tienes que encontrar alcohol Y desinfectar La venda que te pongas Es que lo más increíble Es que a Lexby Le encargué Coger el alcohol De la tienda El alcohol Y el hijo de puta Salió borracho Es que es impresionante Aquí hay botellas Aquí hay mayonesa No creo que sirva No Uff Qué jodido No, es que no recogió alcohol El cabrón No lo recogió Y yo que iba Y... Pereza Yo que iba aquí A recoger las hojas El césped Está asqueroso Iba a arreglar la casica A ver Me cago a la puta, tío Pero que te salvas Te salvas Te salvas Mañana me meto Lo que sea Y intento pillar un coche Pero que no Pero que chicos Te podríamos ayudar perfectamente Pero es que no tenemos casi nada Tío Todavía Que calda Que ahora que lo estoy pensando Las infecciones son distintas A laceración Laceración va por separado La mordida La laceración Y el rasguñado Van por separado O sea Una cosa es que esté infectada Que puede hacer que te dé una enfermedad Pero una enfermedad Que no es zombificación Es decir Claro Aunque La laceración es que estás jodido Estás jodido un 25% Pero si no te mareas Lo mejor que puedo hacer Es desconectarme Rezar porque que encontréis alcohol o algo así A lo largo de la noche Y ya mañana Si quieres Cuando tengamos Cuando vengamos con alcohol y demás Te puedo pokear Pues me he quedado aquí Por lo menos Ya tengo esto He encontrado la casita Así que Gucci Ah vale Has puesto aquí herramientas Y aquí los VHS De puta madre Si Estoy colocando Sigo colocando Vale Buah Tienes 5 episodios de Woodcraft Colega Con eso subes una barbaridad Solo viendo la tele Que he vaciado la tienda Literalmente What the fuck Me he llevado todos Tú Que hace este Me he quedado en el baño Vale Lo veo luego No me fío ni un pedo de ese tío Equipar secundaria No secundaria no gilipollas Equipar en el Mi enorme compañera Vale Ahí está Y ahora tengo que ponerme En el 2 Nada En el 2 nada Porque no voy a llevar Nada más El silenciador pequeño Esto es un silenciador De motor Esto es que me la pela Pero lo más absoluto Tengo que esperar A que se me A que se me Recupere esto Tío Porque me pierdo los vendajes ¡Bala alojada cabrón! Me metiste un balazo Lo siento Buah Tengo una bala en el pie Tienes que quitarme la bala ¿Cómo me la quitas? Soy medio gilipolleta ¿Sabes? Oh dios ¿Cómo se quita una bala? Eso no se quita con Oh no me acuerdo Con unas pinzas Con pinzas tío Si tío Pues hay que ir al hospital Ahí yo voy y cojo Buah estoy jodido Tío Me metió un balazo No lo puedo curar esto Puedo meterle un retal de tela Pero Dolor severo Estoy jodido Es que así que hago Moviéndome así Mira lo lento que ataco Tío Estoy jodido Muy jodido ¿Cómo tengo la boca seca tío? ¿Por qué cojones tengo la boca seca? Ah vale Es que la cantimplora La tengo que llevar En el principal coño Ahí está ¿Qué coño hago ahora? Con balas en los pies Buah no sé qué hacer Con una herida en el pie Desangrándome Y con la otra una bala O sea no me puedo mover No sé qué hacer Es que Es que tío Es que te la he liado En un segundo No tío lo siento No 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 Si no pasa nada Pero no sé qué hacer Lo mejor va a ser Yo creo que Es mejor Que te vayas con el coche Para abajo Y te vuelvas a matar O sea es que No 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 puedo No puedo No puedo Me muero en la vida real Puedo amputar Voy a ver si durmiendo Se me pasa un poco Mira a ver Voy a dormir un rato Va se rompió Va se rompió Cago en la puta No tenemos los Los putos Ay no 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 tenemos los libros Tío Antes de romper Todas las cajas y tal Es mejor romper Los libros Si no las rompen Y luego para traer Las flipas No a ver No es tan difícil Porque ahí abajo Hay mazo cajas Y puedo cargar el camión El camión tiene más espacio Voy a coger cajas De estas Vale Que estas cajas No se rompen A ver si A ver si durmiendo Pasa un rato Uso una pinza Para sacar la bala No tengo pinzas No tengo pinzas Seleccionen Un punto de respawn En esa casa No se puede hacer eso No se puede hacer eso Y no recupero vida Mirad No recupero la vida Estoy jodido Estoy muy jodido Mira ya estoy Bien y no No puedo No puedo chicos El silenciador este Lo voy a poner aquí Cantimplora con agua Cerillas Cigarrillos Destornillador Mechero Y el traje de santa Pero Pero como puedo llevar 9 kilos encima Tío Si no llevo nada encima Pedazo de cabrón Llevo dos barras de metal encima Joder Tu abuela me jodió La vida La gorda Y donde coño Están dejando las armas Estos entonces Donde estas dejando Las armas Melés Las armas Melés Las vamos a dejar En esta caja En esta Eso va a ser Va a tenerse que llenar Todo de armas La voy a dejar aquí Si De momento O sea Puedes dejarla aquí Puedes dejarla aquí Si Bueno Ahora que no hay nada De momento En esta Pero por qué llevo Tanto peso O sea Por qué llevo 9 kilos y pico Es solo de esto 9 kilos y pico Tío Hostias Como es posible Que pese tanto Todo lo que Todo lo que llevo Tío Si no llevo nada Llevo cerillas Una cantimplora Y nada más ¿Cuánto pesa la cantimplora? 1,5 Vale Es un buen peso No sabía que pesaba tanto Pero todo esto 0,45 Tal ¿Cómo llevo Tanto puto peso? Jersey de cuello alto Esto me protege Bueno Me da defensa Contra rasguños O sea Me da igual ¿No? Llevar Defensa Contra rasguños O sea Jersey de cuello alto Lo voy a tirar Yo creo Jersey de cuello alto Tío Mochila militar Pantalón de camuflaje No hay que con 25 ¿Qué es lo que pesa Tanto que llevo Tíos? El traje de santa ¿Sí? Hostia puta Pesa 3 Colega Su puta madre Vale, vale, vale Era eso Era eso Ok Es que digo yo Cojones tío ¿Cómo voy a ir tan pesado Solamente con la puta ropa Tío? Buah Necesito Necesito Recuperarme Cuando me recupere Podemos movernos Pero es que tengo una puta bala alojada Vale Hay que Mira Escucha Si no Estoy terminando de recoger todo Si no ahora voy yo Me hago una investigación A ver si Si puedo conseguir un poco de sutura y demás No, no Pero si es muy fácil Espero a curarme De un pie Y el otro pie Supongo que no me hará cojear Si los dos me hacen cojear Vale Estoy jodido Así que en cuanto se me recupere Vamos en un momento al hospital Y pillamos los utensilios Si Me voy a hacer una hoguera De estas Y me pongo a dar vueltas Y ya está ¿Para qué? El hospital va a estar infestado Tío Ah Vale Correcto Si Es mejor barraquil No, no Ni de puta coña Chicos O sea Con lo que he tardado en venir Tío Hostia Tío De verdad Voy a ir a mirar Por curiosidad ¿Cómo está esto? Es que mira como ando Tío O sea ¿Cómo estoy tan hecho mierda? Dios mío Tío Tengo los dos pies reventados Tío ¿What? ¿Estoy recuperando un poco de vida? ¿O me lo ha parecido? ¿Cómo se meten Las Las Llaves en el llavero? Ah No hay nada ahí Eh Arrastrándolas al llavero Ya lo tengo Sí, es verdad Aquí es donde me fumé un pelícano Sí Me estoy recuperando Chicos Me estoy recuperando Yo creo que me estoy recuperando O sea Creo que me ha subido un poco la vida A ver si ha quedado algo aquí Por curiosidad Mira como ando Así no puedo luchar Contra los putos zombies No se puede abrir ¿No? No hay nada en el suelo Supongo No No queda nada chicos Con analgésicos más porros Estás on point Con analgésicos Creo que tenía analgésicos Yo Creía que tenía analgésicos Yo Pero no los tengo Creía que los tenía Pero no los tengo Voy a quitarme el casco Voy a dejarlo ahí Que se seque Si me quito el casco Un rato Se secará ¿Verdad? Ya Puedes buscar en los botiquines De las casas de al lado Ya Pero ¿Sabes cuál es el problema? Que no puedo salir A las casas de al lado Tío Tengo que dar una vuelta Que se te va la olla Porque no puedo ir De un lado al otro ¿Qué pasa? Puedo probar A sacarte la bala Con el cuchillo Me encantaría Que lo intentases La verdad Inténtalo por favor Vale Voy a dejar cosas Y ahora lo intento Sería la polla La verdad Si me la ha sacado Con el cuchillo Mira yo apuesto Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Experto Con estrellita Cuchillo de supervivencia Increíble No has querido Espera La sutura estará Te suturo el pie Para luego Meterte un balazo Ya macho Estoy muy triste No sé si estará bien La sutura Tío Me podrías volver a suturar Dado el caso Espérate Déjame coger la sutura Por si acaso Sí Sí Creo que sí Te puedo volver a suturar Vale Me lo estoy quitando No te muevas No te muevas Mierda 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 Hemorragia Herida profunda Mi abuela fumo perritos Suturo 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 Vale Vale Me pongo venda Me pongo venda Yo creo que no hace falta Yo creo que si Te pones venda Se lía No, no, no Está perfecto con venda ¿No? Sí, sí No hay problema Y luego el otro pie El otro pie Puedes quitarte la venda Para ver si puedo quitar Va la alojada Nada, ni de No puedo hacerte nada, tío Nada Vuelvete a poner la venda A ver Está alojada ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Alojada es mi enorme Está alojándose Sí Alojomora está Buah, estoy jodido Chicos No me puedo ni mover Soy pura mierda Ahora mismo Estoy muy jodido Muy, muy jodido La clave era Efectivamente Ir a las casas De aquí al lado La clave era Ir a las casas De aquí al lado Pero Es que no podemos Sin la almádena Es el problema Revisa la casa Médica Abajo hay una Casa médica Esto sigue mojado Esta casa médica Está hecha Mierda Aquí no hay Nada Espérate ¿Qué es esto? No es posible No es posible Que esto que estaba viendo Ahí Son unas pinzas No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Y esto qué es? Bote de desinfectante Buah, nos viene de puta madre Buah, aquí hay una cagada También ¡MACHO! En la casa médica Acabo de encontrar Unas pinzas Sálvame No, no, no Tú, tú, tú Ay, que no lo hayan dado Otras pinzas Cuántos kilomagos Puta madre entonces, tío Come, come, come Espera, voy lento Que es que estoy hecho mierda O lo hacemos a la intemperie No, no, la intemperie no Que hace frío Y tengo la cara metida en Colombia Vamos para adentro Me cago en la puta Me quiero quitar ya ¿Dónde tienes tú puesto lo de hablar? En la C ¿En la? En la C Odio La C yo estoy para cacharme Te lo dejo ahí en el suelo Lo tienes ¿Dónde dejamos los elementos médicos? Los estoy dejando aquí, mira En esta caja de aquí En la del medio Donde está el pintalabios Y... Y las gafas Y todo eso Dejo ya las pinchas Dejo ya analgésicos Y... Dejo dos botes de desinfectante Encontrado Eso viene bien Ni te muevas Vale, a ver Quítate el vendaje Vale, vamos Bala ¿Extrayendo bala? Vale ¡Aaaaaaah! 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 ¡Dolor intenso, hemorragia! ¡Aaaaaaah! ¡Te suturo, te suturo! ¡Te suturo, te suturo, te suturo! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Dolor intenso! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Véntame, por favor! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¿Estada esterilizada tienes tú? No Hay analgésicos ¡Aaaaaah! Vale, creo que puedo Gracias ¡Aah! Me duele mucho Quiero una peta ¿Tienes analgésicos en la caja? ¿Tienes analgésicos en la caja? Me voy a comer uno ¡Dios! Sí, sí, métete uno Vale Dolor intenso Yo creo que descansando Así Irá más rápido Voy a descansar un poco Te darás unos días Sin sanar por completo Una puta polla, cabrón Una puta polla, cabrón Hací, hijo de puta Una puta polla Hijo de la grandísima Puta perra Mierda Me cago en tu puta madre Gordo Gordo obeso No me jodas, eh Hostia puta, tío No me jodas Pedazo de obeso Ya me ríes por el desinfectante Hostia, es verdad Tenemos desinfectante Para el rainbows Por cierto Porque he encontrado Dos botes de desinfectante En la casa abajo Vale, pues haz telas Y le pokeo Vale Voy a... Toma Te voy a dejar telas aquí Para que desinfectes Vale, pero es que Las telas se pueden desinfectar Sí, ¿no? Sí Sí, sí, sí Vale Oh, ya puedo andar Ya puedo andar Aunque tenga dolor Oh, ya podemos ir al hospital, eh Y podemos ir a la biblioteca, tío Con que lleven algesicos Puedo Seré un poco débil Pero estoy bien No, estoy bien, estoy bien Pego a un buen ritmo Vale, termino de colocar cosas Me voy a llevar encima Los analgésicos Me voy a llevar encima Los analgésicos Y a chuparla O sea A chuparla Deja un par de vendas Estelizadas por ahí Para mí Vale Voy a desinfectar Seis ¿Vale? Ok Vale He dejado un poquito Eh Las telas No uses esterilizadas A no ser que estés infectado O sea Si no estás infectado Usa las normales ¿Vale? Me voy a coger cinco telas normales Bueno, voy a cogerme las siete No, no, no lleves tantas Yo generalmente llevo dos normales Y dos esterilizadas Es que Es que las telas me sirven para Avivar el fuego O sea, para meterle fuego A la güera Sí, entonces lleva más Tengo que llevar un par Más las que yo use Yo voy a llevar dos esterilizadas Y al chuparla Pero yo estoy fresco Yo estoy de puta madre Venga ¿Quieres que vayamos? Eso sí, voy a llevar comida Fumeteo Nos vamos a hacer la run de De la medicina Correcto Run de medicina Llénate la cantimplora Llénate la cantimplora La tengo bien Pero una pregunta ¿Qué tal está la El 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 coche de bomberos De capacidad y de todo Una Una mierda comparado con la La camioneta eran 120 Vale Y el coche de bomberos Ha quedado con 50 Lo he dejado fuera Ni siquiera lo he metido Vale Hostia, el mechero ¿Dónde lo he dejado, tío? He dejado el mechero En algún lado Retal de tela Vendado Dolor leve Perfecto Perfecto, 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 perfecto Perfecto Vamos a coger comidita Y a llevar encima Algo de comida Siempre Cóctel de frutas No tenemos abrelatas, colega Hay que pillar un abrelatas Hostias Vale Vale, vale Vamos a hacer una rondita Buena A ver Voy a coger Voy a intentar reparar un poco el machete Comer un cuarto Un cuarto Un cuarto es un poco bien Ahí está Estoy perfecto Estoy perfecto Se me ha curado el dolor Estoy de puta madre O sea que Yo ya me estoy recuperando I'm getting back into the game Pechis Acuérdate Siempre que nos perdamos De tirar de radio Sí Sí, sí, sí Vale Voy a llevarme la otra arma Justin Castillo Me la voy a llevar en la mocha Porque me puede hacer falta, tío Porque las barras las voy rompiendo Con bastante facilidad Bien Hora de hospital Y hora de Méndez Álvaro De puta madre Me he reparado el machete, tío ¿Te la has reparado tú a ti mismo? Sí ¡Qué cabrón! ¿Y cómo lo has hecho? Cinta americana Con cinta americana Te puedes reparar una barra de metal O lo que sea Yes ¡Oh! ¡Qué goz, cabrón! A ver Pero hay probabilidad de cagarla, ¿eh? Ah, sí Hay probabilidad de prifiar Si te lo digo Yo tengo mantenimiento Así es mejor que me lo des a mí Vale Pues repara esto Te lo dejo en el suelo Es mejor reparar cosas así como Como Vale A ver, igual es una mierda Es buena la barra de metal, ¿no? La barra de metal está bien Es que es lo que te iba a decir Un machete Un algo así Es lo que renta Pero te lo voy a reparar igual Vale Si es por guardarlo, ¿eh? Que yo tengo uno que está bien Ah, pues no me deja Claro Claro, es que a lo mejor solo hay algunas cosas Que se pueden reparar No, este no El machete sí me deja Claro, porque a lo mejor no es un arma O sea, se usa como arma Pero no es un arma Vale, pues me lo llevo Por si se me rompe la miel No hay problema Lo he dejado en la En... Aquí, sin querer Espérate Te lo dejo en el suelo Esto en el suelo Chachi, vamos Llevas de todo Un poquito de comida Un poquito de mandanga Y ya está Yo no llevaría nada más Voy a dejar aquí las cerillas No me hacen falta tantas El chelo lo tengo bien Sí, estoy Yo estoy Pues vamos Por de acción Tierra ahí ¿Conduces tú o conduzco yo? Lo que tú quieras ¿Qué prefieres? A mí me da igual Venga, pues conduzco yo ¿A dónde quieres ir? Oye, ¿por qué tengo una luz? ¿Ves que estoy iluminando? Espérate, espérate Se me ha... Se me ha olvidado una cosa Voy a cortar... Voy a atalar arbolitos ¿Cuál es la luz? Cámbiate los zapatos Bueno, de hecho... No tengo otros zapatos Tengo que encontrarlos Se me ha olvidado coger los vetales Las botas No tengo más botas No tengo más botas, chicos ¡Ah, es el mechero! 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 ¡Y se, el mechero! Que guapo Eh Buah, es cierto Ya entiendo ¿Por qué me he jodido el pie? Porque no tengo una puta moto Eh, chocas Claro, tío ¿Qué pasa? ¿Dónde está el hacha, tío? La necesito Pues igual la tiene Alex Tío, la he dejado, tío, en su sitio Para que no la cogiese nadie Pues necesito un hacha, tío No sé si hay alguna manera de craftearla Con palos Creo que sí que la hay ¿Un hacha? Hostia Pues es la primera noticia que tengo Hacha de piedra Con rama y piedra afilada La puedo conseguir Vale En cualquier caso Vamos a por todo O sea, lo podemos hacer todo de golpe Libros Medicinas Aquí está el hacha Aquí está el hacha Aquí está el hacha Aquí está el hacha De puta madre Vale, es que a mitad de camino Voy a talar unos árboles Para coger Eh Eh Madera Troncos ¿Vale? Vale Y hacer una hoguera Por si acaso se nos complica la movida Pues venga, vámonos Vámonos, átomos Este coche va bastante mal Por lo que veo Se ha llevado hostias Se ha llevado hostias Vale Hay que pillar Prioridad 1 Libros Te guío, ¿vale? Sal de aquí Sí Primero voy a pararme A talar algún árbol de aquí Este Está bien ahí Pero este Aquí lo talo Este, este talo Chicos Las botas No me las puedo cambiar Hasta encontrar unas No hay botas En casa O sea, tengo que Encontrar unas Y... Y ya de paso Hago la hoguera, ¿eh? De hecho Las voy a pillar militares De aquí arriba Ahora aquí arriba Cuando subamos Las pillo Porque no hay botas En casa Vale Eh... ¿Quieres pillar la madera? Estoy haciendo una hoguera De puta madre ¿Echa? Echa Vale, pues salimos Tenemos que pasar Tenemos que pasar por la base militar De la izquierda Que tengo que pillar unos zapatos Que los tengo rotos Y se me joden los pies Que las tengo heridas O sea, que nada más salir Pasamos un segundo Por la zona militar Y pillo unas botas Y pillo un par de ellas más Para tener en casa Oye, ¿y las cestas de metal no se podían quitar con soldadura? Porque tenemos para soldar, ¿eh? Correcto, si puede Correcto, si puede Sí, sí Tío, pues voy para atrás No, 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 para, 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 para Para, para, para Déjame mirar un segundo Sí Que te digo Te digo exactamente cuánto No, no, pero es metalistería Le he dado click Espera, espera, espera No, no hace falta metalistería ¿O sí? Sí, necesitas A mí me salen verde Pero me salen verde, ¿eh? Es cierto Salen verde Dale, dale Métete Métete Vamos, vamos, cuatro Espera, espera, espera Te pide Soplete Casco de quila ¿Tienes casco de quila? Tengo un casco Vale No, no, quila no Puede ser cualquiera de esos Vale Casco, máscara, soldador Vale Y no te pedirá nada más No, 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 no Ya verás Lo vas a poder abrir Vale, por el puto madre Venga, vamos Sí, sí, sí Quédate, quédate Bueno, o monta Ah, sí Pero hay que volver a dejar El soplete y la máscara En casa No, lo dejamos en la En el maletero No pasa nada ¿Seguro? Sí, sí De puta caña Hay más sopletos O sea, no es No es tan raro el soplete Yo me he encontrado muchos por ahí O sea, es raro Pero no tan raro ¿Qué pasa? Hostia, vaya puto lagazo me ha dado Es una mierda El gordo me ha subido esa estería Como el vez pasada Por gordo te referirás a ti Pero tú no participas en la serie Pedazo de obeso Así que si te estás refiriendo a mí Es decir, tendrías que decir En vez de gordo Esbelto Rápido Y el que se fue ya Tu puta madre Sí, efectivamente Me voy a subir esa estería Porque gordo Lo eres tú Muy gordo Muy feo Muy obeso Muy tonto Conduces tú, ¿vale? Un poco pesado Vale Me encanta la música De este juego, macho Es como follar Lo dice el rey de los gordos No, yo soy rey Pero tú eres gordo ¿Hasta cuándo vas a estar? Hasta las putas mil Voy a estar hoy Hasta las putas mil Me la pela, gordo Dios No, hoy sí O sea Hoy sí Porque es el primer día De la serie Y quiero Hacer Con Provence hoy Ten cuidado Que hay mucho árbol Para meter aquí el coche Ha sido chunga La movida Ponte las luces Vale, ¿qué hacemos primero? Libros ¿Puedes mirar en el mapa Donde está el coche? Aquí voy a sopletear Si quieres conduzco yo ahora Porque yo no sé Dónde quieres ir Prefiero que me indiques tú Y ya está Bien Aquí, para Vale Quédate, quieto ¿Quién coño es ese? Es que te lo juro Me persigue la muerte What the fuck Me persigue la muerte Te lo he dicho Lo llevo diciendo todo el rato He vivido muchas aventuras aquí Mi nombre es John Whip Rap God Mi nombre es Rap God Como mola Como abres la castellana Métele cuatro La abre un poquito más Sí, sí Métele cuatro Voy a apagar el coche Qué guapo Cómo la revienta Me gusta No te da ningún mal Y estoy subiendo Metalistería, tío Nice Pues let's go Mira, hay una barra de metal En el suelo, eh Creo que se ha generado Barra de mi enorme metal Porque cuando rompes estas vainas Te da barras Qué bien hecho, cara almendra Let's go Conduzco yo entonces Voy a dejarlo en el maletero Esto Vale No sé si voy a dejar las dos Voy a dejar las dos Del momento Pasa mucho Vale, conduces tú Tú me guías Tienes dos llaves Te las dejo en la guantera Never, ever ¿Sabes cómo puedes Dejar las llaves dentro? ¿Cómo? Apagas el motor con la F Y te sales Y dejas las llaves dentro Voy a acercándote la vaina Con la F Apagas las luces No el motor Pues me equivocado Espérate, espérate, espérate Es que quita la llave Cuando le doy a cerrar El estado del motor Estoy quitando vainas Porque ya sabes Cuando aceptas de cambios De asientos Y salir del coche No, no, ya lo sé Y no es con la Ah, espera Ah, sí Darla a la Uber Vale, pero entonces ¿Qué hago? ¿Cómo te pasó la llave? No te la puedo pasar Métela Tienes el poder Vale, te dejo La llave metida en el contacto Y me muevo Ahí está Entra O te mueves con la llave Ahora tienes la llave ¿Verdad? Yes Vale, tienes que primero Pasar por la izquierda Y que pillo yo Un par de botas A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Para ir por ahí Sí, sí Wow, este coche Hostia Y ahora hay niebla Me cago en la puta madre Que me parió Y ahora hay puta niebla Colega Esto se puede complicar Vamos, tranquilitos Tenemos que ir a los campamentitos De ahí de delante Y me pillo unas botillas ¿Tú tienes las botas tuyas bien? Ah, no te das contra los pivotes Esos son a tren Vale, aquí es Ten cuidado que no te pille nadie Mira, protectores auditivos Esto no era lo que te tenías que poner en los cascos A lo mejor A lo mejor No, eso no son cascos Son protectores Solo Creo Ah, vale, vale Sí, protectores Creo que solo es Aislamiento Abrigo militar Ah, pero llevo el chaleco Si no llevas chaleco Es muy buena la única Pero si llevas chaleco ¿Sabes cuánta protección llevo yo ahora mismo? Va, llevo los vendajes sucios Pero me la pela Tengo esto desprotegido ahí Eso es peligroso Eso es bastante peligroso ¿Por qué tal que militar? Botas Ahí está Estas están nuevas, ¿no? Vale Estas botitas Como agujero A la mierda Perfecto Otras botitas militar Las llevo Vale Estoy Dejo aquí Unas botitas militares Y nos vamos Vale Pues vamos Rumbo a la casa De mi puta madre Vamos ya Vale Te voy guiando Tú de momento Tira Ok Ah, de puta madre Vale, de puta madre La caja es tipo un hitbox de puta Ahora se te va a colar en el coche todo el rato Sí Es de puta madre Es que no he visto la puta caja eso No, no pasa nada It's all good It's all good Me estoy fumando un cigarrito mirando al cielo Y este Y este Y este No debemos coger a lo mejor este coche de aquí Sí, sí, sí Pero tienes zombies detrás Ten cuidado Vale ¿Quieres que limpiemos? Salte, salte, salte Antidepresivos Esto me viene bien Antidepresivos Esto me viene bien Recuerda follarte el culo Gordo de mierda Está de trinque el coche, ¿no? ¿O no? Estoy viendo A ver, a ver si veo la llave Estoy buscando Mira, mira Hostia, está casi nuevo Ya, ya, ya Es que es por eso Mira a ver si está en la guantera O en el maletero Rompe la ventana Eh, la llave No me jodas Es la de este Creo que sí, tío Try it Es un last rover Sí, sí lo es Sí la es Sí la es Oh, Dios mío De mi vida Vale, pues tenemos Nuevo coche Eh, ¿tiene gasolina? Y está Está full, tío De gasolina ¡Guau! Vale, que hay Hostia, que me pisas, cabrón No creía Que estabas dentro, tío Me cago en la madre Que me parió ¿Te has hecho algo? No, creo que no Me has bajado bastante vida Pero creo que no Eh A ver, un momento Toma, conduce tú No quiero volver a coger un coche Además me pisaste Pensé que cuando pisabas a alguien Lo podías matar Igual hubo un chance De matarme, creo He dejado las llaves dentro Desbloqueámelo ahora Y me monto yo, tío Esta es toda la polla De coger coches, tío Espera, ¿hay algo que coger De ahí del maletero, tío? Mira, a ver Sí, el soplete Vale, pues hay que pillarlo Oye, ¿de dónde suenan esos bichos? Aquí abajo Están encerrados abajo ¿Dónde? Debajo del camión Ah, es verdad, coño Vale, cogiste todo lo del tal Sí, lo estoy dejando El bidón de gas Hay un bidón de gasolina aquí Y dos barras de metal Que me dejo aquí dentro Y unas botas militares Vale, eso lo está dejando todo De lo que pillaste ahí Sí Vale, está perfecto Eh Pero lo está dejando Todo en el suelo, cabrón No me lo creo Es que, cabrón Me tienes que Madre mía Ya me jubilo, tío Que me voy a jubilar, tío Me voy a jubilar Y ya está Ya está, abierto Está abierto ya Ahora Hostia, que puedes llevar Un neumático Que llevo un neumático Correcto De estado 10 de 10 De popota Madre Estoy metiendo todo, ¿vale? Sí, yo también Ah, no, lo has hecho tú, tío O lo estoy haciendo yo Lo estás haciendo tú Y yo estoy tirando la mierda La llave inglesa Creo que nos la vamos a quedar, tío Sí, sí La llave inglesa Déjamela Sí Vale, vámonos Los sacos Quieras que no Cuidado, ¿eh? Se alaguea Creo que luego sirven para algo ¿Sí? Pues luego Me meto, me meto Vamos Ábreme Ábreme las puertas Desbloquea todo Ahora, ahora, ahora Ahora está abierto Perfecto Vale Vamos con un cochazo De puta madre Este coche es la puta hostia La verdad Escucha Sí, porque además Este coche Va a ser Lo voy a ir tuneando ¿Vale? Perfecto Vale, me tienes que decir ¿A dónde vamos? Vamos a una A un colegio Tienes que encontrarlo en el mapa Está por Por nuestra izquierda Tiene que estar Hacia el norte Hacia arriba Voy mirando Espera Chicos, porque hay algunas veces En las que puedo mirar Hacia delante ¿Está pasado Donde los VHS Es que fuimos? No ¿Eh? No, no, no No lo está No, no, no No puedo andar 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 hacia delante de la gente No me deja andar hacia delante de la gente No puedo continuar No puedo, mira Se me para el coche, no puedo seguir No me deja seguir de la gente Se me queda parado el coche hacia allá Se ha caído el server, ¿verdad? O algo así Sí, se ha caído el server Se ha caído el server, chicos Vale, ¿estás? Eh, se ha caído el server No existo, ¿no? Mega lag, ya está Vale Joder, me cago en la puta Se lo tienen que intentar arreglar, tío No me jodas Vale, escúchame Había que meterse para la izquierda Vale ¿En la cuádruple vía? ¿O a cuál? ¿A por aquí? Eh, macho, me oyes Gira Bueno, ya da igual Continúa por ahí Continúa por aquí Continúa por aquí Continúa por aquí Es que no me estabas escuchando Porque estaba tabuleado, tío Vale, está bien Eh, la primera A la derecha ¿Vale? Vale La primera a la derecha Todo recto Y la primera otra vez a la derecha Esa derecha Y todo recto Y la primera a la derecha Hay que dejar el coche Antes de llegar a aquí Puedes dejarlo Si quieres ya En cualquiera de estas casas Enfrente de estas casas Déjalo ya Deja Deja el cacho ya Ahí Venga Bajámonos Prefiero que el coche esté lejos Tío A meterlo ahí dentro Y que se nos queme el coche O cualquier mierda Vale A ver A ver A ver A ver Espera A lo mejor no hay que quemar O sea No hay que No hay que por qué quemar Ya, ya Por eso O sea Quiero decir Por si acaso Habría que quemar Mejor a dejarlo Pero mejor intentamos evitarlo Porque quemar es muy tocho Vamos a ir matando Vete Tú vete sigiloso Vete agachado Vete agachado O sea Vamos poquito a poco Y agachados La dupla La dupla De fumar peleles Vale Nos vamos cargando las hordas Vale Primero la que está aquí abajo Y eso Correcto Yo creo que estoy bien De las dos ya Gracias Quito vendaje Infectado Me cago en su puta madre Tela esterilizada Quita vendaje Eh Vaquea 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 Me estoy quitando las vendas Limpiar una tela Bien Limpia Vendaje Retal de tela Puede que aún No haya terminado La zonura Así que voy a esperar Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ok Vamos por si acaso Aguantarlas Vale chicos Vamos por si acaso Aguantar las vendas Me tardo mucho En curar yo Pero bueno Ya estoy full O sea Estoy prácticamente ok Si estoy ok Se supone que estoy bien ¿No? Oh Parece bastante limpito Tío Si no hacemos escándalo Mira hasta nos podemos llevar Mira lo que hay ahí Para llevar cosas El remolque El remolque El remolque De puta madre Si si Ahora lo fixeamos aquí Le metemos tal Si Cuando volvamos Hacemos una cosa Vamos dejando las cosas En ese remolque Si Cuando estemos llenos Exacto Exacto Y luego nos lo llevamos Con el coche ¿Estás preparado? Más que preparado Vamos Mierda Está cerrada Nuestra primera aventura Nuestra primera Ah mira Elementary school Esa es la entrada Déjame mirar Donde está la biblioteca Exactamente Hostia Me has desaparecido Durante un ratito Pero ¿Cómo has entrado? Eres realmente Una estaba cerrada Una estaba cerrada Y otra estaba abierta Entonces se ha abierto Una y Joder La otra por dentro Comiditas Oh ahí está la biblioteca Ya la veo Mira ahí a la derecha Venga pues vamos directamente Va Bueno yo igual como algo Primero Tengo hambre Joder no hay ni mierda Yo estoy perfecto Lo que estoy es A un 10% De empezar a cagarme encima Vale me he llevado la Fanta Y la tal Si necesitas algo Me lo pides Está bastante vacillito Esto eh No lo ha pillado Loco Llévate todo Lleva todo No no todo Todo no Todo no Todo no Solo que llévate lo que necesites O sea Lo digo porque esto Yo prefiero llevarlo Pero esto no es como el uso VHS amigo O sea Esto no te lo puedes llevar todo Porque pesa como un quintal Mira mecánica 1 Eso es verdad Eso Eso es verdad Yo también te he cogido mecánica 1 tío Vale pues no la cojas Vale pillamos Pillamos todos los libros Todos no El cazador jaula de madera Primeros auxilios Wow Mira sastrería 1 Electricidad 2 Vale voy para la otra Voy para la otra Mira hacemos Zombie 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 Cojones chaval Hay que tener mucho cuidado aquí Voy a cerrar la puerta Vale para que no nos puedan entrar Vale Vale Pilla solamente Los 3 primeros números Yo creo O pillamos todos Todo todo tío Si nos cabe Nos cabe Vale Es que si estamos pillando Cada uno una cosa Entonces vamos a duplicar Un montón de libros No pasa nada tío Electricidad Volumen 1 y volumen 2 Nice Metalistería volumen 1 Agricultura volumen 1 Agricultura volumen 2 Agricultura volumen 2 Agricultura volumen 3 Cocina volumen 1 Primero los auxilios Volumen 1 y volumen 2 Los auxilios volumen 3 Perfecto Cocina volumen 3 Voy a dejar cosas Tengo que ir al este Voy a dejar cosas Da igual lo pesado que vayas Puedes ir muy pesado Es que no me gusta ir pesado Pero no pasa nada O sea no No es que te vaya a pasar algo Voy a ver Voy a ver que tiene este Yo no voy nada pesado A ver vamos a poner aquí en común Que es lo que tienes Que es lo que tienes tú Y lo que es lo que tengo yo ¿A donde está yendo? Macho Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Ay joder Lo estoy dejando todo Claro lo estoy dejando todo aquí Si si de puta madre Vale voy a ir tirando al suelo Los que estén cogidos ya Vale Si los que tal A ver podríamos Podríamos cargarlos en la mochila Y dejarlos al loteca Y hacer un bien mayor Eh Si Venga lo hago Porque la mecánica volumen 1 La puedo utilizar otra gente Oye tenemos todos los primeros auxilios Ya ves Yo me los voy a leer todos eh Cuando llegue a casa Me voy a poner a hacer una lectura De puta madre Sastrería ¿Tú eres lector lento? Me falta sastrería 2 Yo si soy lector lento Me falta sastrería 2 Yo igual Es importante Vale Vamos a seguir buscando Es que creo que no hay más Espera que estoy llevándome todos los copiados Que pesan un quintal Vale Agricultura 123 Nos falta carpintería 1 Importantísimo Nos falta carpintería 1 Vale Es que creo que no hay nada más aquí Te estás liando a pelear Si pero está todo bien Estoy leyendo como usar generadores ya Pero se supone que eso no lo vas a tener que hacer O sea no vamos a usar generadores lo has dicho Ya en verdad sí Pero bueno Nunca está de más ¿No? Dense magas Creo que sí Estoy cogiendo todo eh Estoy cogiendo todo Luego lo miramos allí Vale pues llévatelo todo Y a tomar por el mundo Vale pues les dejo aquí Todas las copias que tengo Porque somos buena gente Que te calles Eres un referente choquita Muchas gracias Sergio Te mando un abrazo Algo de que te molen los streams Oye ¿Por qué no puedo clicar ahora? Vale a ver Hemos dejado pura mierda Pero bueno pura mierda no A ver le puede faltar a alguien Eh Voy a mirar si hay más libros ¿Vale? Vía para vehículos deportivos Tío Para mis enormes vehículos deportivos Toma coge Coge lo que queda aquí tío ¿El qué? Vale lo puedo llevar Lo puedo llevar Vale Hacer bomba de humo Durito eh Yeah Vale ¿No hay más bibliotecas en este tal? No no hay Hay que ir a otro sitio Tengo que buscarlo Venga vale Porque no es suficiente No es suficiente Y falta Si tenemos el uno y dos de los más importantes Si tenemos el uno y dos de los más importantes Está bien De momento Yo sé que lo de los paneles solares Aparece en zonas industriales La revista Porque necesitamos una revista Para los paneles solares Ya 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 La mítica Ok Hay alguna tienda de VHS Interesante Que nos venga bien Para fumarnos un pitagas ¿Qué es? A lo mejor sí No lo sé Voy a mirarlo ahora Joder La cantimplora está rotísima Dios Limpio las cosas Y no consumo Casi tío Más lo que bebo Y tengo Beber Beber mucho O sea es una barbaridad Lo de la cantimplora Tío O estoy bebiendo del refresco No, no No estoy bebiendo del refresco Qué barbaridad La cantimplora Lo rota que está Lo rota que está Amigos Esto es un bate Eh Fumar un pitagas Vale Pues Los que estén repetidos Los dejamos Y nos vamos Hostia me queda un trocito de pollo Me lo como Vale Déjame terminar de meter Ah sí Estoy mirando en el mapa ¿Vale? Te cubro Cogiste todas las Putas VHS ¿Verdad? Todo De VHS Yo cogí el Todo Vale Porque además Hay VHS Que no te lo pone En la Wikipedia Hay VHS Que se llama La historia de Pepito Y te dan cosas también Eso hay que Tienes que chequearlo Bien en la wiki ¿Eh? En la wiki Joder Lo estoy mirando En el mapa Directamente Me has desaparecido No sé si me has dicho algo Estoy Voy A cagotear Espérame Bien que chavarro Mira ¿Qué te parece Si cojo el libro De ingeniería De electricidad Y me lo voy Leyendo ya En el Yo me lo he leído ya Yo me he leído El de generadores ya Vale pues me voy Te parece bien Ir conduciendo Yo te guío Y me voy leyendo Creo que puedo ir leyendo Mientras fumo porros ¿No? Vaya malo ¿Pero qué quieres leer? ¿Qué quieres leer? Te has llenado de mierda Todo el muslo Tío Te has hecho caca encima Es sangre Es sangre Ah vale Creo Creo Electricidad Tío Irme leyendo Electricidad Electricity Yo creo que no Pero Ah tú lo dices Para el robo de coches ¿No? Coño claro Pero era electricidad Y mecánica ¿No? Es electricidad Dos Mecánica Uno O al revés Es Mecánica Dos Electricidad Uno Creo En cualquier caso Electricidad Uno Mecánica Dos Tengo que Leerme los dos Sí En cualquier caso Los dos Tú métete Y te voy Conduciendo Y ya está Vale Voy a traer el coche Para acá Vale Hay una pequeña Horda aquí Cuidado Mi pregunta es A ver lo rápido que lee Dios santo de mi vida ¿Cuánto tiempo Tardaré En leerme un libro ¿Cuánto puto tiempo Tardo en leerme un libro? Probablemente Cinco minutos seguidos Hostia puta Estás viendo esto Jack el simple No es sub Toma Jack Que hacía mucho tiempo Que no te leía Dios Por eso el mal olor Supongo ¿No? Lo siento Eso quizás No hombre No lo sientas Joder No pasa nada Mira es más Te la regalo yo Hombre Mira Toma Ahí está Vamos A ver si En un Bueno A ver Es un ratazo La verdad O sea Habrá pasado un minuto Deben de ser cinco minutos Por libro O Si serán cinco minutos Por libro Más o menos Pero por lo menos Puedes ir andando Porque en el juego En el juego normal No puedes andar Tienes que estar quieto Que es una puta locura Eso La cosa es que En el juego normal También puedes adelantar el tiempo ¿Sabes? Entonces En treinta segundos Te lees un libro A ver También pensad Que Electricidad Hay un Hay un vídeo Que sube electricidad O mecánica Hay un vídeo Que sube electricidad O mecánica Creo que sí Pero es muy raro Encontrarlo Creo Pero creo que hay un libro Que sube electricidad O mecánica Sí ¿Qué pasa? Me falta un mechero Tío No he terminado de ir Porque estaba matando bichos Pero Necesito un mechero ¿Para qué? Para fumarte un pitao Para fumarme un pitengel Vale Tengo yo Mechero Voy a poner el coche a la vez Vale Ven con el coche Y te doy Hostias A Javi ¿Qué fue lo que preguntó Javi? Que no lo he leído Que se iba Dijo Es que son las 2 de la mañana ¿Qué es lo que ha dicho Javi? Que no lo he leído Que si ponía el modo subs Nah Déjalo así Déjalo así Javi No pasa nada Vete a descansar Vete a descansar No Todo bien Descansa tío Vale Yo creo que ya estoy bien chicos Quitar vendaje Ay no puedo quitarme el vendaje Bueno Espero un poquito ¿Qué pasa? Voy Hostia puta Joder no sé dónde hemos dejado el coche Eh no sé dónde hemos dejado el coche Ahí al lado cabrón No me acuerdo Es que estoy No sé cómo cancelar el libro tío Espacio Espacio Vale Vale ¿Dónde hemos dejado el coche? Ahí en la casa esta ¿no? Bueno sí No 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 Come here Come here Ah hacia arriba Vale 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 Si no me acordaba Ay no hay ninguno que tenga cerillas Joder No pero creo que la guantera había Toma Tengo una alergia macho No sé cuál de ellas es Coge las dos Es una de esas dos Ok Yo la voy a dejar metida ¿vale? Vale Sigo leyendo A ver la guantera solo había una tirita tío ¿Me puedes dejar en el En el Sí te dejo Un mecherito Te dejo te dejo Sí Estoy buscándolo un momento No Se me ha acabado el mechero A mí igual tío Pues A matar zombies en verdad Se me ha acabado el mechero Ah no no lo tengo equipado Pues dámelo y te lo dejo en la guantera otra vez Es que no puedo tío Por estar leyendo Con el espacio no puedo Dale al espacio No 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 ¿Y a la E? Tampoco 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 Vale Bueno da igual No sé No sé cómo se para de leer Hostia pues es movida Con el escape Ah tío pues puta movida Te dejo el mechero ahí lo tienes En los llenes Píllalo y fuma Ojo que oigo movidas eh Cuidado Vale vamos a hacer una cosa Vamos a limpiar No sé Vale ¿Qué necesito ahora? Aparte de fumar ¿Qué es lo que? Eh Digo que nada de momento ¿Fumaste ya? Yo te lo uno, yo te lo uno Espera Estoy uniendo, estoy uniendo Ya lo uní, ya lo uní yo Dale De puta madre Vale De puta madre Tienes que dejarme el este para fumarme Y un castellano Espera Que no me lo he fumado Vale, enciéndelo Fumo y te lo dejo Dale Vuela, vuela alto Flamingo Buenos 10k Gastado Ahí llevas el Castillion Dagger Hostias, has visto el pedazo de Megadramon que hubo con el Castillion Dagger Que hubo, ah, sí, sí, sí Que por lo visto se habían copiado un jueguillo y tal Ah, bueno, estábamos en el test el otro día comentándolo, ¿verdad? Vaya drama Sí Vaya puto drama Putada, putada Espero que se solucione la verdad Pero, pero, sí Yo creo que se va a solucionar 100% se soluciona Yo cuento con que sí Yo cuento con que sí Eh... Vale, voy a ir leyendo, ¿vale? Tú me dirás Sí, yo te guío Eh, simplemente tira hacia abajo y métete la porra en careta Vale, tíquelo, coto, bro ¿Por dónde habla? Sí, 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 por ahí ¿Arriba? No, por ahí Al library, ya la encontré Eh... Fumate un pelado Fumate un pelado Fumate un pelado Fumate un pelado Sigue recto De momento Ok Wow, vaya lagazos me pegan Me cago en los gordos Pues es mierda, es mierda eso ¿Están jugando vanilla? No, no es vanilla Es... Vanilla con unos mods Upa, somnoliento ya Vanilla sin el gerardo Algo tiene Bueno, bueno, entonces Si tenemos suerte y encontramos mi enorme compañero Vamos a ponernos una buena hinchada Pues sí ¿Qué es lo que nos falta? Gas station Maps Warehouse Book naked Estoy buscando otra tienda de vídeo De vídeo, ¿sabes? Para... Ok Para pillar la librería y el vídeo Sí, para asegurar Exacto ¿Por qué a veces no puedo señalar lo que está lejos, chicos? ¿Por qué es que no puedo apuntar hacia lo lejos? ¿Por qué a veces no puedo apuntar hacia lo lejos? No lo entiendo Solo a veces me dejan Yo tampoco No lo entiendo Para control, para apuntar Baja... Ah, es porque tengo que tener bajada la ventanilla Ah... Hostias Por arriba, por abajo Eh... No tengo ni el cinturón de seguridad Hace un segundo Has seguido recto No te has movido ni un ápice, ¿verdad? Sí Ni un ápice Y ahora estoy siguiendo recto En una especie de curva cúbica Vale, pues es... Vamos, perfectos Es... La siguiente hacia arriba Por aquí hacia arriba Creo No, no Te la has pasado Te la has pasado Por ahí Creo que es por aquí, eh Pero no tengo ni el cinturón de según De según qué cosa Va súper Va súper Con la vaina de atrás, tío Mega lento A ver Estamos por una especie de mansión ahora Estamos bien, estamos bien Ahora a la derecha Vale, pues esto que tenemos aquí a nuestra derecha Es una biblioteca gigante O eso creo ¿Esto? Sí El SI Library Sync Es aquí Ok, lo dejo aquí Vale Limpieza No, no, no No... No No ¡Suscríbete! 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 Es cuidar los cristales, ¿eh? ¡Upa! Eso hace ruido, ¿eh? No me importa ¡Limpia los cristales primero! ¡Hostia, se te rompió! Sí En el coche En el coche hay otra Me la traje Porque hombre previsor Te la mete por costillo Ahí está Vamos a romperla que está medio rota Vamos Haber roto esto Sirve para que los de dentro se fumen un quito Quito los cristales, ¿vale? Cuidado Llevas guantes, ¿no? Llevo guantes, pero he quitado los cristales Así que no problema Mira, vaya pedazo de biblioteca My home Madre del amor hermoso Es más grande que mi enorme compañera ¿Cómo sabemos que tenemos y que no, tío? Eso es una muy buena pregunta Mira, ¿qué te parece si acerco el coche y te voy dictando? Y me vas diciendo Vale, venga Oh, no tengo la llave del coche Desde ahí te oigo Vale, perfecto Agricultura, volumen 1 Vale, agriculturas tenemos 1, 2, 3, 4 Vale Vale, cocina, volumen 5 Necesitamos Coge la Metalistería, volumen 1 La tenemos Metalistería tenemos 1, 2, 3, 4 Trampas, volumen 2 Tenemos Cocina, volumen 1 Electricidad, volumen 2 Cocina, la tenemos, volumen 1 Eh, electricidad Volumen 2 La tenemos también Necesitamos Electricidad, volumen 1 También la tengo ¿Cuál? Pesca, volumen 1 Esa puede ser buena La tenemos Vale, agricultura, volumen 1 La Agricultura tenemos Todas menos la quinta Carpintería, volumen 2 Carpintería ¿Qué nos falta? Carpintería Tenemos El volumen 2 Y el 3 Nos faltan todos los demás Vale Electricidad, volumen 3 Electricidad nos falta Solo el 5 Vale Mecánica, volumen 2 ¿Qué menos falta? Mecánica Mecánica nos falta El 1 y el 5 Vale Eh, primeros auxilios ¿Qué nos faltan? Poca hostia Eh, ninguno Vale Metalistería ¿Qué nos faltaba? Metalistería Nos falta el 5 Los 5 Nos faltan en todo Eh, sastrería 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 nos falta El 4 Y el 2 Perfecto A ver, control 2 Trampas volumen 3 ¿Lo tenemos? Eh, no Carpintería volumen 5 Creo que no Tampoco No Carpintería nos falta El 1 El 4 Y el 5 Vale El 5 ya lo tengo Agricultura volumen 3 Lo tenemos Solo nos falta el 5 De agricultura Oh Nice Nice Joder, que bien Eh Vale Eh El 3 Volumen 1 Metalistería Pesca ¿Sastrería volumen 4 Tenemos? Sí, creo que nos falta Solo el Ah, no, no Espera, igual El sastrería igual No, espera Un segundo Sastrería El 4 Nos falta El 4 Nos falta Nos falta El Y el 2 Sastrería El 2 Es importantísimo El sastrería 2 Tío Porque lo necesito El 4 Y el 2 Lo tengo ya De puta madre Está completa Sastrería Entonces Carpintería 3 Lo tenemos, ¿no? Carpintería 3 Lo tenemos Nos falta El 1 El 4 Y el 5 De carpintería 1, 4, 5 Carpintería 1 1, 4, 5 Sí En contra del 1 Te voy cantando Lo que nos falta ¿Vale? Y tú vas mirando Porque ya faltan Muy poquitos Mira, hazme Hazme un favor Hazme un favor Ven aquí Y tírame Los que ya tienes Perfecto Nos falta el 2 Ven y dropeame Los que tienes Porque esa librería Es muy grande Completamos librería Yo creo Sí Es muy, muy tocha Y ya tenemos Para hacer el sótano Tú no sabes Lo que es eso, tío Sí, es muy tocho Es muy tocho Tú estás dejando Todo en el suelo, ¿no? Estoy dejando Todo en el suelo La mierda Estoy tirando Todas las copias Duplicadas Sigo, sigo, sigo Sí, sí, sí Vale Sigo Sigue, sigue, sigue El libro puede repetirse Cómo usar generadores Carpintería volumen 2 y 3 Tenemos Carpintería solo falta el 4 Vale Cocina Tenemos todo, ¿no? Cocina completa Primeros auxilios Volumen 5 Vale Primeros auxilios Completo Nos falta Te voy diciendo, ¿vale? Nos falta Agricultura 5 Vale Déjame Déjame buscarlo Agricultura 5 Electricidad 5 Mecánica 1 Vale Déjame buscar esos dos Repito Agricultura 5 Electricidad 5 Sí, sí Vete mirando poco a poco A ver, a ver, a ver Y mecánica 1 y 5 Mecánica 1 y 5 lo busco yo Tú busca los que te acabo de decir, ¿vale? Yo busco mecánica 1 y 5 Vale, ¿me has dicho qué? ¿Me has dicho? Perdona Se me olvida Te dije Agricultura 5 Y electricidad 5 Y yo soy Mecánica 1 y 5 A ver, hostia Vale, mecánica 1 lo tengo Guía para vehículos estándares Guía para vehículos estándares lo tienes tú Mecánica 4 No, no, no No, no, tú eres Agricultura 5 Y electricidad 5 Sí Joder Agricultura 5 lo tengo yo Está electricidad 5, ¿no? Sí Trampas volumen 1 lo teníamos Qué puta idea Metalistería volumen 5 es el que estaba buscando tú O estaba buscándolo yo No Electricidad Electricidad 5 Pero cógelo por si acaso Que ya no me acuerdo si lo tenemos o no Oh, mira He encontrado el Cómo aprender a hacer Hacer porros Yo también, yo también Vale, voy a ir dejando, ¿vale? Mecánica volumen 1 ya lo teníamos Me cago en la madre que me parió Pero buscar el volumen 1 Creo que no lo teníamos, ¿verdad? Así que lo teníamos Esto es para que coger Lo coger ¡Ay, perdón! Estoy mirando el suelo Eh... Mecánica... Joder, he dejado mecánica 1 en el suelo Vale Metalistería 1, 3 y 4 1, 3 y 4 Vale, falta la quinta que la ha cogido Ahí está Quinta Libros 10 Agricultura 5 Vale, cantimplore con mi enorme agua Vale Falta mecánica 5 ¿Me oyes desde ahí? ¿Y electricidad? ¿No falta electricidad 5? Sí, sigue faltando electricidad 5 ¿Y qué más? Carpintería 4 Carpintería 4 Carpintería 4 Electricidad 5 Y mecánica 5 Y ya está Y bueno, y pesca 3 Pero pesca me da igual Oh Vale Carpintería 4 Ahora falta mecánica 5 Electricidad 5 Mecánica volumen 5 Electricidad 5 Mecánica 5 Electricidad 5 Tiene que estar Mecánica y electricidad 5 Ok Gran juego Es un juegazo, tío Es el mejor survival Que he jugado en mi vida No hay ningún survival Que me guste tanto Y Creo que Ponerte lo de comer mucho Puede darle hasta más magia Al juego Yo la próxima vez Me pondré ese perk Si vuelvo a morir Me lo voy a poner Y comer mucho más Y ganar esos puntos Electricidad 5 Mecánica 5 Me equivoco Electricidad 5 Mecánica 5 Falta Vuelvo a buscar Yo también Yo también Espérate Espérate que aquí hay más librerías Tienes vidas ilimitadas No Ahora sí Pero dentro de un día y medio Tienes vidas Ya no Estás bien Necesitas ayuda Si estoy perfecto Pesca 4 Creo que nos faltaba O pesca 3 He conseguido Mecánica 5 Mecánica 5 Oh nice Pues falta electricidad 5 solo Mecánica 5 Mecánica 5 Mecánica 5 Mecánica 5 2 2 y 3 Por 2 3 3 Tío voy a necesitar El mechero ya ¿Tienes el mecherito? Sí Joder pero Fumas mucho ¿no? Vale Te dejo Te dejo El mechero en el suelo ¿Vale? Vale Si no encontramos Electricidad 5 Tampoco creo que pase nada No No pasa nada Pero me jodería La verdad Hay piso de arriba Voy a ver arriba A ver No No debe estar Me cago en la puta Que hay otro puto piso lleno de libros No me jodas Sí tío Espera Subo un zombie Ten cuidado Ten cuidado Electricidad volumen 5 La tengo Nice Got him coach Vale Voy a ver si está la revista De lo de De lo de la Me falta la revista De los paneles solares Vale Lo de la revista ¡Gracias! ¿Qué lleva ahí en el bolsillo? El payaso este Lo tengo Lo tengo Nice Lo tengo, tío Vale, pues vámonos Let's fucking go Tenemos que guardar esto ya Vale, el sótano lo tienes, ¿no? Que lo acabo de encontrar otra vez ¡Hostia, qué susto me has dado, cabronazo! Pensé que eras un zombie, cabrón Vamos Copa 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 La vetijo Iguana Lagarto Me gustaría hacer una mosca Para paranzarme en tu pie O sea, podríamos seguir looteando Pero yo la jugaría safe, ¿eh? Yo llevaría todo esto No, no, podemos, podemos Es safe, es safe Estamos bien O sea, ¿quieres seguir? Sí, 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 de calle Estamos O sea, ¿a dónde quieres ir ahora? A la de VHS Arramplamos con todo Y nos vamos para casa Ah, let's go Let's go Tú dirás Eh, yo creo que tira hacia la casa de mi puta madre Eh, espera un momento, no me acuerdo dónde estaba la tienda de VHS Escucha, estoy cansado, tengo la conciencia reducida, ¿eh? Vale, pues descansa Un momento Cámbiate de asiento Un momentito Que estoy buscando la tienda de VHS Que no me acuerdo dónde estaba ya Prometo que vi una, tío Tú mira alrededor, ¿eh? Que estoy buscando Sí, sí, estoy todo el rato mirando Ten cuidado que el coche va muy pesado, ¿eh? Y se nota Vale A ver Creo que la ventanilla estaba Ah, no, la tuya está bajada No sé dónde está la tienda de VHS, macho Puedo intentar buscarla yo de mi No sé dónde está No sé dónde está Es que es gigantesca esta puta ciudad Los dos últimos libros los estoy a suerte Yo sé dónde están Se llaman, se llaman Hit Beats Se llaman Hit Beats Qué libros eran Qué libros eran Para que fuese tan importante Este era uno Pero eran Revistas, ¿no? De mierda Están a tomar por el Quinkers Vale, pero ¿dónde están? Es que tengo que dormir, tío No, no, pero duerme Vale, date una vuelta Ciérrate la ventanilla Mejor Te paso link Por el Discord, ¿vale? ¿Dónde está? Vale Mándamelo, sí No, tiene que haber una más cerca, hombre La que estaba más cerca Hay tres en esta ciudad Las otras dos están ahí En esa punta Al fondo del todo ¿En serio? Sí Está una ahí Y la otra ¿Has hecho caca aquí? Has hecho caca aquí Pedazo gordo Lo siento Está todo el puto asiento Lleno de mierda No, cabrón Buah, pero tío Vamos cargadísimos de peso Sí, sí, ya te digo Ya te digo Que vamos muy, muy cargados Pero va como muy mal Si pasa cualquier cosa Sí, va fatal Por eso te digo Ves solo por la carretera Y si ves que se te lía lo que sea Me lo dices y nos bajamos Pero es que me identifiques donde estamos Vale, vale Vale Espérate Dame Date más vueltas Date un poquito más de vuelta No, 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 no Sé que vamos en el camino correcto Pero necesito que identifiques donde estamos Porque no sé si es esta recta o es la paralela Vale, pues Es que acabo de quitarme el debufo ¿El debufo? ¿Qué debufo? El debufo de dormir Ah, vale Ah, vale Porque ibas durmiendo No, no, pero duerme, duerme De prisa Vale Joder Esta puta ciudad Luisville está colapsada Vale, me despierto ya Y te voy diciendo Yo voy bien O sea, de momento no necesito ayuda Simplemente cuando llegue al fondo Quiero saber en qué sitio del fondo estoy Sí Vale Estás yendo por... Ok Vale Sigo recto Estoy en el Pizza World, man En StarXplex StarXplex Tiene que estar muy pegado al fondo Mira, este es el fondo Estoy en el fondo Vale, tiro Dime en qué altura del fondo estoy Vale, estoy en los parques Vale, ya lo identifico Hit Beats, ¿cuál es esto? ¿Cuál es Hit Beats? Hit Beats, vale Ya lo tengo Yo tengo bastante sentido Es pa'bajo, es pa'bajo Es pa'bajo Es pa'bajo Esa que va Esa que va Esa Guay, espero no hacer colapse Voy por aquí Hostias Hostias Esto es un problema, ¿eh? ¿Cómo cruzo? No puedo cruzar, tío Bajamos y nos ponemos a limpiar, ¿vale? No, no, no Eso sí es posible No, no Es posible Es posible Es más que posible Es más que posible Es que es muy En los juegos Vale, pues ve por la secund... Vale No anda el coche No anda el coche Hostia puta, ¿eh? Bueno, menos mal que me ha dado por hacer S Para probar, tío Qué barbaridad Madre mía, tío Vale Vas a ir por la secundaria, ¿no? Sí Voy a ir por aquí Espero que no esté colapsed también Ok Escucha, si no hacemos una muy buena limpieza Ya está Pero es gigantesco Es imposible, macho O sea, tendríamos que ocultarlos Yo creo que a esta altura estamos bien A ver Tenemos hoguera Acuérdate Cuidado, cuidado Que no pases por ahí Sí, sí Ahí no No sé dónde estoy Pero cuento con... De recto De recto De recto para arriba Van bien Van bien Van bien Lo tenemos enfrente Lo tenemos enfrente Nos bajamos aquí, tío Es lo mejor, ¿eh? Vale, nos bajamos aquí Es para abajo Es para abajo Es para abajo No, no, es más abajo Bájate Nos bajamos aquí Y vamos viendo, ¿vale? Con mucha calma, por favor Es por aquí Con mucha calma Mucha calma, ¿vale? Mochilera militar, ¿eh? Buenísimo aquí Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, esto es un puto problema Ehm... Eso es un puto problema Vamos a comer Estoy somnoliento, tío ¿Me puedes cubrir? Estoy somnoliento Necesito descansar un poco ¿Me puedes cubrir? Mientras duermo un poco Es peligroso Es peligroso, pero es que no puedo estar somnoliento porque pierdo mazo daño y velocidad Uff... Pues espérate que me cargue unos cuantos más Vale Y me preocupan esos que están ahí Les abrimos la puerta Ay, perdona Es que estás acercado ¡Estás jugando! ¡Estás jugando! ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, lag! ¡No, no! Me ha metido un lag Me ha metido un lag Y me ha metido un sangrado, tío WTF Joder, macho, de verdad Es que estaba... Esguñado y hemorragia, tío Me cago en mi puta madre, tío Me ha metido un lag Es que... No, no, a mí también me ha dado A mí también me ha dado Y es que te he metido yo una hostia Creo que he sido yo No ha sido ni un zombie Tío, esto... Madre mía Vamos el lag, vamos el lag No, no, que me ha popeado Me ha pope... Yo estaba aquí, eh He matado a este bicho Me ha popeado donde estabas tú Ya, ya, ya O sea... Me deberían de curar Me deberían de curar, tío Me cago en la puta, tío Eh... No, no Es que me ha teletransportado, literal Y por eso me has metido machete Yo estaba perfecto, tío Cuidado ahí, eh Necesito descansar, eh O sea, con un rasguño Puedo estar infectado No, 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 no O sea, si tienes un 5% Pero da igual Porque es un rasguño de un golpe mío No te pego un zombie O sea, que no te rayes Estás bien Simplemente bien Joder, es que... Pues me toca la polla, tío Vendote ya está, no pasa nada No pasa nada Tengo que dormir Me voy a pegar al muro Para que sea muy difícil Que me hagan daño, ¿vale? Vale, tío Vale, ahí no, no debería poder entrar ¿Me puedes cubrir, macho? Duerme un poco Me puedes cubrir, ¿o no? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Duermo, eh, macho Si hay problemas, me lo dices Vale Me quedo a tu lado Cuidado, se acaba de romper un muro ahí Me levanto, ¿no? Aquí, aquí No Es uno... Es uno... Ha roto otro muro Macho, macho Este destino es muy cercano Sí, me tengo que levantar lo dices Lo he matado... No, no, tranqui, tranqui Lo he matado a tu lado los dos Qué lindas, eh Me he echado en mis muertos, tío Mira... Eh... Me deberían curar Exijo ticket Es que el puto sonido, colega Me cago en mis muertos, tío Vaya matanza, tú Guapísima Padre, asegúrate el loot porque la ambición rompe el saco, no te preocupes Puedo con todo La gloria es para los valientes Vale, voy a descansármelo full, eh Si ves algún problema me levanto, que ya estoy bastante descansado, ¿vale? Qué coño es esto, estoy durmiendo, gordo Vale, ya estoy full descansado Fucha, tengo una hemorragia Estoy full descansado No, 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 tengo... Tengo una hemorragia Tengo una hemorragia gorda Me tienen que curar Yo tengo un dolor leve también Ah, debe ser de dormir fumando pito casi No, no, tengo... Tengo rasguñados pero tengo hemorragia Sí, sí, tienes hemorragia Tienes que poner una venda Estás levantando ya, ¿no? Sí, estoy Vale, estamos muy cerca del sitio Lo dejo aquí el coche Vendate, vendate, está bien, no pasa nada Ya, pero no hace falta que suture, ¿no? No Vale, cuidadito aquí, eh No Debe ser un mecherillo por ahí Vale Sí, porque yo no tengo mecheros Lo tienes tú el mío, ¿verdad? Sí, lo tengo yo Joder, increíble que no haya un puto mecha, eh Sí, no hay nada de mecheros Vale, pues me lo tienes que pasar para fumarme un pistacho Espérate que voy a sacar dinero, tú Vale Te curro Te curro de los ladrones Que no me vean el ping No entres, no, ni entres, ni entres, tío Se las van a querer a las puertas Tenías que haberles dejado, así nos abría la puerta Pero si no, vamos a entrar No, en verdad no Voy para abajo De plum Por Nucopia Déjame... déjame el mecha negra ¿Fumaste tú? Si no, fuma uno ya Sí, fumao Te lo dejo ahí Vale Vale Vale, debería de estar por encima Se me está rompiendo el machete ¿Cuánto te queda de machete? ¿No traes una venda? Rojo No traes una venda para recuperarlo No traigo... No Pero aquí en cornucopia debe... Ah no, pero si estos son vegetales, tío No, 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 silencio, silencio Silencio, silencio Vete agachado, vete agachado, vete agachado Que no nos vengan todos Por la espalda macho, por la espalda macho Vete agachado Hay muchos abajo, hay muchos abajo, eh Vete hacia arriba Bien, arma contundente a... Joder, como me jode cuando hace eso, tío Es que no puedo pushar Como me jode cuando hace eso, hijo de puta Como me jode, pero como me jode Vale He encontrado auriculares Bien Pero ni un puto mechero Vale, voy trayendo un poco... Bueno, tienes tú las llaves del coche Trae el... trae el coche Pero, pero, ¿el coche es para abajo? ¿Para qué? Sí, un poquito Pero, ¿dónde está la puta tienda de los putos vídeos, tío? Tiene que estar ya aquí Mira, aquí está, aquí está Vamos a ella directamente Fucking nice No puedo usar más el machete, tú No me jodas Pero tengo un cuchillo, tengo un cuchillo El cuchillo es pura mierda en comparación con el machete, eh Te aviso Fuck Prefiero arreglarlo Hay puertas, hay puertas por atrás Hay que entrar por otro sitio Ok Mejoras el sigilo andando así Muy bien Joder, está todo cerrado Está todo cerrado, tío En mi pantalla le han mordido, pero... Lo que está pasando Es muy peligroso que vayas con el cuchillo ese Porque a veces te hace la animación de clavárselo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo O sea, no puedes ir con el cuchillo No, no Pues no tengo arma Vale, pues vete sin arma No tengo arma Vete sin arma Prefiero ir sin arma, sí Empuja Y me los vas dejando Y yo los remato, vale Vamos chilling, vale No No Thiaputa Cuidado, cuidado, cuidado El hacha El hacha está bien Mechero, tío No puede ser tan difícil encontrar un puto No puede ser tan difícil encontrar un mechero, tío O sea, ¿cuántos zombies habremos matado? Ni uno tiene mechero, ni uno Vale, beware, hay que entrar y fumar Piltol, ¿vale? Hay que fumárselo todo por Piltol Dios, qué puto susto Pensé que te habían mordido, tío ¿Te mordió o no? No, nada Entra suavemente Espera, voy a poner un vendaje Vale, voy a robarlo todo ¿Robas todo? Robo todo, me la pela No pesan nada, así que puedes hacerlo Vale Vale Va a haber que dividir el lugar de libros del de VHSS Va a haber que tener que tener dos cajas ¿Puedes con un destornillador desmontar una de estas estanterías y llevártela? Sí, tengo destornillador, déjame ver Son de 50, ¿eh? Me recuerdan mucho que me fue yo No tengo destornillador, pero había un zombi con destornillador por ahí arriba Yo siempre llevo destornillador encima, soy humanito Es con sierra, ¿eh? Es con sierra de jardín Ah, es con sierra Pero, escucha Pero hay más muebles, ¿eh? Ahí en la casa, por fuera ¿Sí? Vale Sí, hay más muebles Podemos poner, de momento, cualquier mueble y luego ya Todo esto que estoy cogiendo es pura mierda, ¿eh? O sea, creo que no he visto ninguno bueno Ah, mira, sí, el de carzón es bueno El de carzón es bueno Pero la mayoría de los vídeos que estoy cogiendo son pura mierda Ya ni los metas en el armario, ¿eh? O sea, llévalos en la mochila Están metiendo todo en la mochila, ¿verdad? Sí Todo está en la mochila Déjalo y... Déjalo en la mochila ¿Nos vamos o qué? Nos vamos, sí Déjalo en la mochila y... Y lo metemos directamente en un sitio específico para los vídeos, ¿vale? En casa, digo Yes El carzón hay uno Uno y dos son buenos Sí, los héroes, ¿eh? Carzones son buenos Son, yo creo que lo mejor de lo que llevo Shocker, la trastienda Hay una trastienda, me dicen, ¿eh? Hay una trastienda, a lo mejor True, true, true No me había dado cuenta yo que me fumé 14 Oye, me da la impresión de que como poco No sé, me tenía que haber puesto lo de comer más Sí Yo también como poco, tío Eran puntos gratis comer más, ¿sí? Sí Vale, se ha puesto gordito Vale, se ha puesto gordito Nada más Ahora sí, vámonos ¿Dónde cabe tanto VHS? En mi enorme compañero A ver, hay una farmacia relativamente cerca Pero... Tío, es que más que la farmacia Mecheros, tío, no tenemos Y tenemos que fumar Cualquier oficina, tío Yo tengo cerillas Yo llevo cerillas a mi casa Sí, yo llevo cerillas en casa Hacemos stop en casa, ¿no? Sí A ver, déjame mirar si hay alguna oficina por aquí Es que sería la polla Porque es que yo llevaría Más mecheros, tío Es lo que nos hace... Mira, 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 mira Aquí yo creo que hay mecheros ¿Dónde? Aquí Le he dado la Q, tío Ven Me voy a cambiar la de la Q, ¿eh? Sí, no, no Lo de la Q cambió Grande Losguan Muchas gracias por esas 10, tío Para volver a los 14.000 suscriptores Grande Muchas gracias, tío Te lo agradezco mucho Gracias por apoyar el stream Vale, a ver Creo que puede haber aquí Al fondo Al pasar esta plaza Aquí, en Louisville En este sitio, en Louisville Uh, sí, sí, sí Ok Voy entrando Ahí va Baja Bien Lo de la Q. ¿Qué tal? Sí Varo Fort Varo 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 A ti te salen los cristales Si me salen Pues mira a ver si los puedes quitar No, no puedo Que raro tío Hostia Hostia puta que susto A mi me salen los cristales Y los has intentado quitar y todo Si, si, si Yo creo que es del puto lag Es que no se si pasar Yo tampoco Yo no quiero pasar Porque me voy a cortar las putas manos Y eso si que no Es que yo le he dado a quitar los cristales Vale si que le rompa la puerta Y ya esta mejor Es bug visual Dicen que es bug visual Ya pero no te revientas el arma Te revientas el arma Creía que podía romper los cristales Y luego abrir la puerta mas facilmente Un momento me presto voluntario Préstese Préstese Yo me la jugué Anyways ¿Te ha pasado algo? Está bien Si está bien ¿Se puede? Ok Si, si, si Yo no me los pí los guantes Pondecillo Gracias Vale aquí mucho cuidado Estos son Estos son sitios Puede haber cosas aquí dentro Hay que pasar por el otro lado Cosas en plan si de oficinas Estos son oficinas ¿no? ¿O a que te refieres? Si, que mires en los estos Que puede haber cosas Claro, claro Correcto, correcto Aquí es donde yo creo Que va a haber autentico Mírame bailar con mi abuela Me cago en la leche Pero aquí hay bicho Aquí hay muchos Aquí va a salir un bicho Le abro, le abro Ok Pero eso Estos si que son oficinas Mucho cuidado Eso es un baño Pueden haber pinzas Hilo y cosas de esas Esta no las abro Tiene la llave Tiene la llave del lugar Pero me come todo el corcel No, los baños me comen todo el castillo Un segundo Por aquí, por aquí Estoy haciendo trampas Literalmente Vale, a ver Donde yo creo que puede haber Es Aquí dentro Uh, en el bar En el bar Por aquí Busca, busca Por aquí tiene que haber Cerillas Píllalas Ya las he cogido Hay más cerillas Se las pillo yo Me cheiro Me cheiro Nada, eso creo que Es que es Es que es En ruso ¿Qué, tío? Wow Está jugando A Stalcraft Uh, burbón Eso es para desinfectar Tomis, cuidado Vale Guantes de cuero Guantes de cuero Guantes de cuero Póntelos Yo tengo, yo tengo ya De cuero ya tengo Pues los llevo Pues los llevo Yes Han roto Ha caído del techo, ¿no? Yo como Quasimodo No pude estudiar derecho Ah, buena luna Yes Vale, vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya tenemos mecheros Vamos Yo, yo, yo Yo investigaría Un pelín más No hay casi zombies Y necesitamos más mecheros Zombie por aquí Heladito fresco Congelado ¿Dónde estás? ¿Where are you? Estoy comiendo un helado, tío Que me entró hambre Cuidado Cuidado Me he puesto hiperfez Me apetecía poner mi hiperfez Sí Ok Miremos, miremos bien Aquí decía yo Que también iba a haber cosas Igual no, pero Cintas adesactivas Coge siempre Vale Mira, 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 mira Y rellénate aquí la cantimplora Oh, no, 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 no Lo voy a usar ¿Pero te lo quieres llevar? Sí, ¿no? Pero eso pesa como un demonio O sea, eso pesa Es verdad, es verdad O sea, pesa como un puro demonio Va a ser una putada llevarlo, eso sí. Es que tampoco me la quiero jugar, es verdad. Eso es verdad. Lava las telas. Tela esterilizada, retal de tela. Ay, mira, espera. Vendado, quitar el vendaje. Vale. Y quitar puntos de sutura. Debo tenerlo ya bien. Rasguñado aún. Guau. Quitar vendaje. Quitar puntos de sutura. Rasguñado también. Vale. Como me gusta fumar. Metal de tela. Y venda. Eso. Muy bien. Vale, yo estoy bene bene. Vámonos. Aquí no hay nada más. Benedictum. Aquí solo hay mierda. ¡Upa! Ahí va. Cuidado, lejía. Me la va a llevar. Me la va a llevar. Me la va a llevar. Esto ya tenemos, ¿no? Los cabos siempre vienen bien. Espérate lo que acabo de ver. Esto es, creo que, mazo bueno. El jersey con estampado de diamante. Esto creo que era un objeto core. De props. Puede ser. Defensa costa rank contra más guiños. Torrota. Esto es bueno, creo. Puede ser. Pero lo que es bueno, ¿sabes lo que es? La lavadora y la secadora, tú. Llevémonos. Llevémonos uno, tío. Ya. Tráete el coche para acá y la meto para adentro, tío. ¿El qué? ¿El qué? La lavadora y la secadora, que secamos y lavamos la ropa súper rápido. Más peso no podemos llevar. Es que ya... A ver, la podemos... ¿No puede ir en el maletero ese? Es que el problema es que el coche no anda, tío. Si le meto ahora 40 kilómetros más, es que estamos jodidos. Vale, vale. Ya buscaremos otro sitio. La avaricia se fuma un pelele. La avaricia rompió el sacchión. Vámonos, vámonos. Es que... Uf, es de... Es de ya pichichi, ¿eh? Es de... Tener una secadora y una lavadora. No, no, pero la vamos a tener, pero la cogemos luego. O sea, la cogemos de aquí para acá, ¿eh? Lo que pasa es que ahora... Por acuá, por acuá. Mucho peso. Voy full y peragorran, ¿eh? Voy muy sobrado. Buena limpieza nos hemos pegado con la clase, la verdad. Pues sí, pues sí, pues sí. Eso sí, hemos dejado el coche a tomar por el culo. Bueno, no están a tomar por el culo. Bastante bien. No, que... Escúchame, que tenemos toda la biblioteca, tío. Correcto. Y ya está. Íntegra. El primer día. Y vídeos. Ahora te quiero. La mejor conducción de toda tu vida. Buah, lo tengo que hacer. Voy a bajar por debajo. Por abajo, sí. Rodeum. Rodeum. Voy recto yo creo ahora, ¿eh? Sí, sí. Ves recto, ves recto. Cuando puedas, a la siguiente gira, gira a la carretera principal, o sea, a... Correcto, correcto. La puta... Desde donde estás mirando, a la derecha, ¿vale? Correcto, sí. La primera, porque si no nos metemos en una especie de curvas un poco raras. Vale. Esta ya gira. Ok. A derechas. Moraría meterse un día en un sitio con mazo de pisos. Ahora para abajo. Y todo... Vale, estamos Gucci. Estamos PNB. Un día tenemos que meternos a un sitio con mazo de pisos, tío. Sí, sí, lo hacemos de puta calle. A lo mejor... A lo mejor... Espérate, que a lo mejor ha de hacer una misión así seguro, tío. Una de esas yo haría, por lo menos, si fuese la distracción, en plan de... Típico que te hizo. De que estuviesen del séptimo piso de una planta, ¿sabes? Correcto. Así era la polla. No sé si alguna vez has jugado en Louisville. Esta es la ciudad de Louisville y salir de aquí es un puto putiferio. Te pone el punto medio de la ciudad. Es como un mod que sales en medio de la ciudad. Y flipas. Nunca, nunca, nunca. Va a salir de aquí y flipas. No, pero es la polla eso, tío. Sí, sí, sí. Y sales un visual. Yo es que mele me defiendo de puta madre, la verdad. O sea, no... No tengo nunca problemas. Eso sí. Yo no, yo no. Con armas largas. Sí, yo me como pollas igual. O sea, yo con mele se me da mucho peor que el arma. Vamos de puta madre, ¿eh? Sigue recto. Por aquí, ¿no? Yo iría... No, no, por el otro lado. Justo dar la vuelta. Ahí, ahí. Tira, tira recto. Intenta no chocar mucho el capó. Hay que mejorar el capó. Hay que ponerle la protección. Hay que ponerle los pinchos y todo eso, sí. Sí, hazte tú. Sastrería y mecánica, tío. Vale. Y electricidad, tío. Y electricidad y... Sí, y electricidad. Y yo me hago... También me tengo que hacer electricidad para lo de los paneles solares. Pero me hago sobre todo carpintería. Y metalistería también a lo mejor me hago. Vale. Para lo del agua cuando se pierda. Y primeros auxilios me voy a hacer yo, también. Perfecto. ¿Primeros auxilios para qué sirven? A ver, ¿te puedo curar a lo mejor? ¿Puede ser? Yo no estoy seguro de que tenga mucho valor. Yo creo que... No lo sé. Es bastante secundario. O sea, yo priorizaría otras cosas antes que primeros auxilios. Yo creo que primero los auxilios hago mi chustilla. Voy a hacer el sótano. Voy a hacer el sótano mediano. Oh, eso está gozo. Y voy a colocar bien la casa ya, ¿sabes? Sí, eso está muy, muy cheto. Buena. Vale, vamos, fantastic. Sí, sí, vamos, genial. Ya estamos casi en casa. Pero cuidado que se puede complicar en cuanto a zombies, ¿eh? Uf. A esto me refiero. ¡Buff! Bien, bien, bien. Uf. Aquí a lo mejor va a haber que hacer otra limpieza de esas de fuego, ¿eh? Sí. Porque esto puede bajarnos a casa, ¿eh? Buah, esto es una puta locura. Pero es que en casa no nos puede. O sea, en casa estamos ahí. Vale, acuérdate de que hay que coger la carretera. Correcto. Que hemos abierto. Vale, esto es la quemadura que hemos acabado. ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Hola? Ah, Fakis. Es el Fakis. Ah, vale. Era por el... Fakis, ¿estás bien, gordo? ¡Que te coge, Fakis! No, 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 no te le cruces, no te le cruces, no te le cruces. No salgo de aquí. Bájate, 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 bájate. Bájate, se atesca el coche. Bájate, bájate, bájate. El puto gordo de mierda nos la ha liado, tío. Ehm, vete a la carretera. Lucha en la carretera. Bájate y ayúdanos, gordo de mierda. Le han mordido, le han mordido, le han mordido. Le han mordido, le han mordido tres veces. Que se joda por gordo, que se joda por gordo, que se joda por gordo. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú el gordo? Y la polla, tú no te acerques a mí, pedazo de mordido. Pedazo de mordido. A mí no te me acerques el gordo. Alan, que mete un escopetazo, me cago en Dios, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, basta. A mí no te me acerques el gordo de mierda, maloriente. Basta, bájate, bájate. Bájate, bájate, bájate. Bájate, bájate. Una pregunta, ¿te han mordido o no? Mírate la salud. ¿Cómo, cómo? ¿Qué tienes? Laceración. Te has salvado, te has salvado. Es un 20%. Escucha, Chocas, ve intentando encender el coche. Que no te mordan, que no te mordan. Lo atropello, al gordo. Lo voy a atropear, al gordo. A nuestra casa, ya. Yo iba para la mía, pero me quedo. No, 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 no. Lach, 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 lach. Te juro que ha sido lach. Madre mía. Párate, párate quieto. Eh, ¿le llevamos al Fakis a la base? Sí, que me coma lo huevo el gordo de mierda. Lléveme para la carretera, gordi. Será así, joder, pero no te hace falta. No te hace falta, voy corriendo. Es así, joder, mierda. Pues voy corriendo, se me haga callo. Qué cabrón. Súbete, pedazo de gordo de mierda. Súbete, puto beso. Súbete, puto beso. Súbete, puto beso. Corre. Tira, me cago en mi pura madre. No puedo subir. Estoy muy gordo, no puedo subir. ¡Oh, my God! ¡No! A este tío. Sube, sube atrás. Qué gracioso eres, ¿no? Buah, no anda el coche. Puta madre, gordo. Por favor, lléveme para Luis Vila. Haz algo, útil, coño. ¿Dónde vives tú? Pues, al norte. Bueno, para la carretera. Para mí, para la derecha. Vale, mierda. ¿Quieres que te acerquemos a casa? ¿O quieres venir aquí a la nuestra un rato? ¿Qué coño? Yo quiero que me acerques y... Vamos a la nuestra. Vamos a la nuestra, le ayudamos. Y luego que se vaya tranquilo. Pero, pero, ¿estás bien o no estás bien para irte? Vakis. Porque yo te acerco si estás bien. A ver, yo estoy vendado. Pues, vente. Estoy vendado. Y estoy con sed y con hambre y con... De todo. Vale, espérate. Te rompeo yo. ¿Qué coño es malestar? Te digo una cosa, chocas. Chocas, chocas. Escúchame. ¿Qué pasa? Eh, no tengo, no tengo melee, ¿eh? Vale, vale. Pues esto es problemático. Eh, Vakis, Vakis. Eh, tú llegas a la guantera. Cuando miras el inventario y llegas a la guantera. No. Vale. Pues cambia de... Nada, espérate. No, espérate. No, espérate. No, espérate. Ponte atrás y... Y después. Vale, o vente, si lo que prefieras. Ya está, ya está. Que se ponga adelante. Vale, si quieres ponte adelante, ponte adelante. Voy a ir para allá un rato y... Vale. Vale, ya estoy en la guantera. Vamos a base y... No, no, te iba a dar una falta, pero la piensa. Le damos el camión de bomberos y que se lo lleve. Eso es. No, hombre, como vais a dar un camión. Sí, 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 tenemos ya... Tenemos más cosas. Sí, o sea, ya tenemos para prender electricidad y todo. O sea, que ya podemos pontear lo que queramos. O sea, que vais hasta el culo ya, ¿no? Putos traijas. De mierda que... Más o menos, más o menos. Es aquí, ¿no? Sí, por aquí. Por aquí abajo. Buah, el coche no anda del peso que llevo. El coche no anda desde que te has subido en tubo, ¿vale? O sea, que no. Oye, ¿no tienes un ancha por ahí? ¡Qué mierda, suave! Despacito, despacito, chocas. Toma, por culo, otra vez. Chocas, Jip, otra vez, tío. Es que de verdad es que, tío. No vi la piedra, tío. No se veía nada bien. Y aquí, aquí, árbol, ¿eh? De cuidado. Buah, no se veía una mierda. Esa piedra hay que quitarla. Vale, no se ha petado el coche. Estamos en el último trano. En el último tramo. Es que se puede joder el coche, ¿eh? Ese hay que quitarla también. Sí, ha aguantado bien porque es que solo le he dado un golpe fuerte nada más. En todo el viaje, o sea que está bien, yo creo. Pero sí, estará al 50% o así. Ok. Venga, déjalo ahí en la puerta. ¿Cómo os gusta esta zona? Perfecto. Perfecto. Vale. Ay, qué maldito estoy, joder. A ver, vente para acá y te curo. Te he hecho una altura buena. Quédate quieto. Te has llamado el famoso Paki tercero porque has muerto tres veces, ¿verdad? Dos, pero sí. Bueno, claro, dos. Este es el tercero. Pero una... ¡Casi tres de una putotura! Sí. 25%. Yo creo que voy a morir. Yo creo que estoy en puta mierda, pero bueno. Pero tienes marea. Espérate, voy a por la sutura. Voy a por la sutura. ¿Dadme una agüita o algo? ¿No tenéis para beber aquí? Aquí hay para beber. La cantimplora con agua la tengo llena. Ah, vale, pero es que la llené antes, es verdad. Muchas gracias. Vale, me fumo un pito. ¿Tú crees que libro? Pues estoy jodido. Sí, yo creo que sí. ¿No molesta la música full mandanga? Es que igual la tengo un poco alta, la música, es verdad, ¿eh? Igual está un poquito alta. Pues qué infectado, tú. Pues una esterilizada y a rezar. Y en la laceración te lo voy a coser. No puedes. Pero eres un puto pro, o sea... Ah, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. Una laceración, otra la puedo coser. La laceración tiene 25%. Toma, Vakis. Con la suerte que tengo, con la suerte que tengo, estoy jodido. Te he dejado en el suelo un refresco de naranja. Eso es Dios. ¿Vale? Llévatelo y cuando estés mal te lo... Vamos a ir dejando cositas, tú. Entonces, dejamos aquí revistas y VHSs. Ahora te digo dónde lo vamos a dejar. Hay que dejarlo en una aparte, ¿eh? O sea, y hay que quitar toda esta puta hierba de aquí, tío. Que está la casa que da asco. Sí, 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 sí. Tiempo al tiempo. Si es que estamos en el primer día, cabrón. Oye, ¿tenéis una chita o algo, por favor? Que soy leñador. Hacha no tenemos. Pero la puedes hacer tú, ¿eh? O sea, tengo una, pero está a punto de reventarse. Ah, no, entonces nada. Pero me puedo hacer una, ¿eh? La puedes hacer con palos y piedras, sí. Te puedes hacer una que no es tan buena como la de... Una ramita y una piedra afilada. La tienes que buscar en el modo rebuscar. Correcto. Hostia, ok. Vale, vale, muy bien. Oye, lo de tener el hueco... O sea, me pone aquí un estado malestar, algo no va bien. ¿Qué es lo que estoy doblado esto ya? ¡Hostias! Pero es una cara de color verde. No, no, es un hueso roto. Ah, no, el hueso roto nada. Es que estás haciendo daño. Es que te encuentras mal. Oye, ¿no oís una alarma? Pero ¿por qué estás comiendo, todo el puto? Porque es la hora de cenar, son las tres. La hora de cenar, son las tres y media, joder. La hostia. Pero ¿no oís una alarma? Joder. Acercaos aquí. ¿Tenéis algo de comer? Por ahí un sándwichillo o algo. John Wick. A ver qué me parece. ¿Hay alguna razón por la que vengas y pidas tantas cosas, Bacis? Es por tu enorme tamaño. Que me has reventao. Me has reventao con tu coche de mierda. Que yo iba pa' mi casa. Y estaba estupendo, coño. Pero si te has auto-apisonao a ti mismo. Y te han mordido. Pero si te ha apisonao. Que he dado la vuelta. Porque ha dicho macho, eh. Y yo he dicho, eh. Y hemos girado. Así en plan burpapín. Y a ver... ¿Has girado? ¿Has girado y te has cogido una polla? Vale, los... Las revistas... Los U-E-Ches es aquí. Que hay 65 de hueco aquí. Vale. Colega. Colega. Que mal se clica en eso, tío. Bueno, ese sí que es horrible. Joder. Es que de hecho no... Ni se puede. Espera, espera, espera. Me voy a cambiar de sitio. Lo he quitado de ese sitio. Oye, chocas. Que bajes la música del juego. Que la tienes muy alta. ¿Ves cómo te estoy modelando? Si quiera... O sea, esto es acojonante. Ah. Que baje la música del juego. La música del juego tiene que estar altísima, joder. Sí. Sí, pues... Bueno, la gente que está llegando sorda me dice. Eh, ahora no funciona la mierda esta. ¿En serio? Nada. Sí, sí. A ver, espérate. Voy a poner otro. Sí. Hay una alarma, tú. ¿Puedes dejar de cogernos cosas de la nevera, gordo? Es un pomelito, coño. Si tú fruta no comes, joder. Tú, está sonando una alarma afuera. Que ya te lo he dicho desde hace una hora. Mira, mira. A ver. Llevo una hora sonando así. ¿Es verdad? ¿Por qué? Escucha. Vamos, si miramos lo que es. Es que yo tengo un arma y está medio reventada, tío. Ponlo al lado del otro, al lado del otro, eh, con las otras cosas. O sea, quiero decir, que esté al lado de los libros, joder. Los libros tienen que estar al lado, pero sube así al lado de la tele. Es que no hay hueco, ¿sabes? O sea, voy a dejarla aquí de momento, ¿vale? Aquí arriba. No, espérate. Voy a dejarla aquí arriba, ¿vale? Hasta que haga el búnker, ¿vale? Vale. Ya lo recolocaré, ya lo recolocaré, porque he cogido lejía para limpiar todo esto que está lleno de mierda. Pero ¿y los demás putos libros dónde están? Ah, están todos aquí. Ah, sí, también. Voy a lavarme y esas cosas. Vente. Paquís. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ostias, no tenemos agua, tú. No tenemos agua. Ya no hay agua. No, nosotros. Ah, bueno. Tenemos un sistema aquí con agua. Se nos acabó el agua. Pero aún tenemos un grifo que es de la casa, ¿no? Este grifo es de la casa. Tampoco. Pues me ha dejado ver, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, este sí, este sí, este sí. Pues voy a coger bidones y voy a llenar los estos de arriba también. A ver, una cosa. Antes de irnos y dejar todo esto preparado, ¿qué es la prioridad? La prioridad es tener una televisión donde poder ver los vídeos y poder subir el nivel de las cosas. Esa es la prioridad. O sea que... Esta caja no me gusta nada aquí, ¿eh? ¿No la puedes poner en paralelo? ¿No la puedes poner en paralelo, la caja? ¿En paralelo a dónde? O sea, al lado de la otra caja no encima. Es que como está dentro de la protección... Es que no hay más huecos, ese es el problema. ¿Sabes? O sea, todo lo que hay de madera, ¿vale? Está protegido. Cuando nos desconectemos, se queda protegido. Nadie puede entrar. ¿Sabes? Hay como un muro invisible. Vale, entiendo. Por eso estoy compactando todo aquí dentro. Entonces, voy a hacer el búnker... Y ahí ya lo recoloco todo de puta madre. ¿Pero el búnker es un búnker de verdad? El búnker pongo yo una puerta aquí, una trampilla aquí. Baja si es un búnker de verdad. ¡Qué guapo, colega! Vale. Y estará protegido porque estará dentro de la casa. Vale. Ok. Vale, pues mi objetivo es conseguir una puta tele. No sé si... No sé si... No sé si tirar el muro de aquí delante. Ah, la tele antigua está aquí. ¡Hostia puta! ¡Teletraela y ponla encima de una de las mesas de aquí! Chocas, lo que hace falta es una almádena. Ya, no me digas. ¿Tenemos alguna mesita? ¿Sabes dónde creo que podemos encontrarla? ¿Puedes coger...? En donde las vías del tren. Que hay mazo, cajas y mazo de todo. Sí, 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 sí. ¿Para qué necesitas la almádena ahora? Pues... La verdad que ahora mismo tampoco es que tenga un objetivo. Pero es que estaría bien tenerla. No, lo que hay que hacer es aprender. Necesito una mesa, tío. O sea, voy a poner aquí la puta tele en el suelo y a chupar. Ponla, ponla ahí. Ponla ahí. Ponla ahí. Vale. ¿Qué me tengo que aprender? Mecánica. ¿Es esto posible, chicos? ¿Has movido los libros? No, ¿verdad? Eh, no. No he movido nada. Está todo en el maletero. Vale. Estoy lavándome y ahora cuando termine de lavarme me fumo un piti y me... Y me reparo las armas. Vale, me tengo que leer mecánica y me pongo carzone. ¿Carzone es mecánica o no? ¿Carzone es mecánica o no? Creo que sí, ¿no? O sea, con carzone me busteo hasta level 2, yo creo. Vale. Pues con carzone yo creo que me busteo hasta level 2. Simplemente me fumo un pitaste y ya está. Libro y tele en ese orden. Así tienes el buff de aprendizaje. Eso estoy haciendo, sí. Me leo el de mecánica. O sea, ¿hay alguno que sea de electricidad? O el de electricidad solamente es rompiendo movidas. Y tienes que leer las revistas. ¿Hay revistas de electricidad? A ver. Y tengo alguna. ¿Alguno? ¿Os sabéis alguna de electricidad? Esta es de porros. La de generadores es de electricidad, pero no es de la electricidad que quiero. Dance Rocket Key. Es para aprender bailes. El sótano. El sótano volumen 2. Hostia, tiene las 3 de sótano. Tienes las 3 de sótano, pedazo gordo. Sótano 1, sótano 2 y tú sótano 3. Te puedes hacer un silo. No, pero el 3 no se puede hacer. Solo se puede hacer el 1 y el 2. ¿Por qué? O sea, el mediano y el pequeño. ¿Por qué? Por normas. Qué gordos de mierda. Pero el mediano es un 10 por 10, ¿eh? Está de puta madre. Bueno. Manual de instrucciones que contiene diagramas y tareas comunes de mantenimiento. Esto, ¿no? Perdona, ¿qué me has dicho? Auriculares, ponte unos. Es que estoy leyendo de chill. Agástatelos a la... A las vainas. Eso se ha dejado aquí en el suelo. Vale. A la radio. Vale. A la silla no hacen ruido, ¿no? Oye, tenéis un porrito por ahí suelto. Oye, y tú mucho pides, ¿no? Para estar tan gordo. Joder, ya que me has traído aquí... Por lo menos cuídame, cabrón. No, es que estoy leyendo, gordo. Pilla. Pero si no sabes, Led, ¿qué co... Ojo. Ahí te he dejado. Dale, gracias, macho, coño. Aquí abajo. Dios mío, si es aquí pensé que le has apagado hace rato. Soy una fumadora de mierda asquerosa. Y me gusta que me metan en el... Pilla, pilla. Pilla, pilla, pilla. Cómo drogas tú, hombre. Qué barbaridad. Bueno, te hemos dado bebida, te hemos dado comida, te hemos dado de fumar. ¿Tú qué nos vas a dar a cambio, pedazo obelisco? Eh, necesito un libro. Dame un libro para entretenerme, chocas, que estoy deprimido. Claro que sí, pues deprímete con esta. Estoy desolado por el luto y la desesperación. Pórtate bien, güey. ¿Cómo has muerto las anteriores dos veces? Pues... La primera, a los cinco minutos, me mordieron cuatro gilipollas. Y la segunda, me entré en una casa que se supone que estaba vacía. Y había dos imbéciles en el baño y me dieron un ñasco también. Ah, la mítica de que abriste la puerta y fue. Efectivamente, sonó el to-do ese y me morí. Nice. ¿Tú te has muerto? Yo sí. Por eso soy el renacido. Ah, bueno, Carlos, ¿verdad? ¿Cómo te has muerto tú? Ah, por cierto. De hambre no has muerto. No sé si no lo había dicho, pero... Encontré antes una movida que te amazo bien. Y te lo digo totalmente en serio. Jokes aside. Mira. A ver qué quieres. Yo creo que te va a molar. Jokes aside. Iris, Juan, Iris. Conta mi men. ¿Qué me vas a llevar a las mierdas? Vale, muy bien. Aquí están las mierdas tuyas, ¿y qué? Mira, toma, ponte esto. Te lo dejo aquí, ven. Te lo dejo ahí, póntelo. ¿Qué cojones? Fitea mucho contigo, ya verás cuando lo lleves puesto. Traje de santa. ¿Por qué lo tenías lavado? Lo tenía ahí guardado para una ocasión especial. Póntelo, ya verás lo bien que te queda. ¡Oh! Hostia, pero hostia. Ahora representas mucho más a la realidad, porque representas un obelisco. Me voy a alejar de ti, porque tu área gravitatoria me está empezando a atraer hacia ti. Mejor te veo de lejos, porque ahora sí que se te distingue de lejos. Dame un puto libro ya, joder. Que me dame una depresión, coño. Ahora sí que estás representando a la realidad. Creo que deberías llevar eso de manera totalmente permanente. ¿Sabes qué te digo? Te lo voy a dejar aquí y me chupa los huevos, ¿vale? Vale, pero... Cuidado, pero no salgas por esa puerta, que no quiero que la rompas. Sal por la otra parte. Pero ¿cómo puedes ser tan gilipollas? Es que no lo entiendo. O sea, ¿me lo puedo implicar? Tengo aquí un libro. Tengo aquí un libro. Retraso de chaval, tío. Tengo aquí un libro, toma. O no tengo ninguno. Hostia, tío, hay un malito ahí fuera. ¿Qué cojones, tío? Hostia, tío. Ay, conde, tu puta madre, tío. Mira qué gordo, mira qué gordovakis. Ahora sí que está bien, ¿verdad, conde? En efecto. En efecto, dice. ¿Dónde está mi libro, gordo? Mi puto libro, conde. Eh, no sé dónde están los libros. La verdad, los estoy buscando, pero no los sé. Una revistilla. Es que si no me voy a morir, de deprimito. Conde, aparece, que te estoy viendo. ¿Dónde estás? Guarrazo. Toma. Aquí no. Ahí en el suelo está. Vale, gracias. El bourbon. Vale, pille dos botillas de bourbon, ¿vale? El pintalabios, ¿qué cojones es? Al puto suelo. Y lo gafas... No, hombre, para pintarse los labios. ¿Qué dices? No, no, el pintalabios te pinta los labios. Pero eso no sirve para absolutamente nada más que para fumar peleles, ¿no? Eh... Sí. Vale, entonces déjalo. Solo tengo ocho pitillos, ¿eh? Estoy en molinos. Uy. Te he dejado un montonazo de... No te quites el traje, gordo, de mierda. Ven, ven. ¿Qué pasa? He dejado en esta caja un montonazo de cigarros. Ah, vale, de puta madre. Ay... ¿Quieres parar, gordo, de mierda? ¿Cómo se hacen esos emotos? No me sirve para la revista, tío. Eh, mantén la Q y selecciona y cosas. Ah, no, yo con la Q grito. Ah, ya te he pagado con información, ¿vale? Xochitas, tengo un dock interactivo con los VHS y libros de Project Zomboid que hice yo. Eh, vale, para eso hiciste una lista de cuáles son útiles, de para qué sirven. Es eso. Lo que hiciste. Oye, que Tamina, si estás de queta aquí en el directo me parece de puta madre, pero no te comportas como una persona normal o te cago en la puta cara, pedazo de gordo. Vale, vale, vale. Luego mira el BOD porque en las peleas no se escucha con la música. Vale, a ver, hostia, pues bajo un poco el volumen, coño. A ver, es que no me quiero bajar el volumen en game porque me gusta que esté alto, tío. A ver, voy a bajarlo. Opciones. Bajo un poco el volumen aquí en... De la música, lo bajo un poco por la noche, ¿vale? Apply. Lo bajo así, ¿vale? Así se oye todo mejor. Vale. En cuanto termine de leer, le meto el VHS a la tele y me fumo un petardo. Y yo creo que con eso iré bien. Porque para ahora, para la noche, yo creo que lo ideal es dejar... Capítulo 1. A ver, capítulo 1 no. Lo que me hará falta es... Bueno, tener electricidad 1 y mecánico 1 me sirve realmente. Lo que no sé es cuánto me dará Carzone. Lo que no sé es cuánto me dará Carzone. Carzone es importante saberla, la verdad. Porque si me sube más de uno, entonces me tendré que leer otro libro. Pero bueno, tengo el 2, o sea que no pasa nada. Lo dejaré hecho y así mañana ya estoy on point. Y ya me puedo robar coches. Que la clave es poder robar coches. Con Carzone y... Con un puto destornillador... Ya está. Con eso me llega. Vale, ya está casi, casi terminado. Mi puta madre. Vale, tengo que mover los libros también. Están todos ahí en el este. No caben más libros aquí. Guau. ¿Y si dejas en el suelo o encima los de pesca y los irrelevantes? Voy a dejar en estos armarios aquí. Libros. Vale. Pero no los dejes divididos, eh. O sea... Todos en el mismo cajón. Ah, claro. Es que este... Claro, es que esta puta mierda de estantería solo tiene 20 de capacidad. Vale. ¿Cómo se nota tener el talento de hábil, eh, chicos? Y mover las cosas rápido. Es mazo importante, la verdad. Tenerlo. Mazo, mazo importante tenerlo. Si no tardas la puta hostia. La verdad en hacer cualquier cosa. Vamos allá. Le voy a meter... Le voy a meter... Carzone. Episodio 1. Pa' dentro. Joder, estoy muy deprimido. Esto no se cura, yo creo. Es estar también dentro de la casa mucho tiempo. Eso te hace estar jodido. ¿Eres fumador o algo? Yo sí. Sí. Has fumado ya. Sí. Léete un libro. Me he leído una revistilla que me ha dado el gordo esto, pero igual no sirvió para nada. Debería, debería funcionar. A mí también me salió aburrido, eh. No, no, es que yo no estoy aburrido. Estoy melancólico. Bueno, pero que estoy mejor. Estoy melancólico. Algo mejor alto. Busca algo de emoción o de contacto humano. Arraste una cinta o un chese aquí o haz clic con el botón derecho para quitarla. Pero... Ahí está. Me voy a dar un abracito para que me cubra. Ya se te quita el aburrimiento ahora. Con la peli. Pero, ¿y el abracito? El abracito. No tengo alcance para abrazar algo tan enorme. Sabía yo. Qué gilipo. ¡Oh! Ha funcionado, tú. A ver la peli esta. Wow, eres cabrón. Debería de estar subiendo esquí. A ver. Voy a probar lo de conm en real life. Ahí está mecánica. Y electrónica. Me está subiendo de los dos. Nice. Mecánica. Pero este streamer que está moviendo es una puta mía. Parece un streamer de wow, ¿no? Entiendo. Es que voy Godmode, cabrón. Buah, me bustea mecánica entera. Hostia, qué tocho este vídeo, ¿eh? Qué tocho, qué tocho. Me mete los dos puntos de mecánica. Qué tocho, carzone uno. Carzone uno es Dios. Buah, me sube mecánica dos. Nice. Nice, nice, nice. Da dos puntos enteros. Si tienes libro y si tienes uno, da un punto. Ok. Perfecto. Está chetada, ¿no? Está bastante cheto, la verdad. No voy a mentir. Uy, va. Está overcapped. Bueno, me da igual porque está lleno. No, por el puto. ¿Por qué tiene 27,7 de 25? ¿Qué coño ha pasado para que se pudiese sobrecargar? No lo entiendo. Vale, carzone dos no me hace falta. Ahora necesito subir electrónica. ¿Cómo subo electrónica? ¿Hay alguna cosa que suba electrónica aquí? Tienes un whisky o algo por aquí, gordito. ¿Para qué quieres whisky? Te voy a poner hasta el culo. Para la felicidad esta que me está rayando. Voy subiendo poco a poco. ¿La felicidad? Sí. Pero eso te lo favorece la bebida. Creo que sí. Creo que sí. Pero voy a mirar la nevera. Te voy a robar la nevera, ¿vale? Vale. Pero no creo que tenga. Botea de cerveza. Hambre serio. Vamos, bébetela. Bébetela. Que se espere a otro VHS. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? ¿Hay alguno de estos que me sirva para electrónica? Para electrónica están los libros. Ya, pero los libros quiere decir las revistas. O sea, va a mierda esto que se estrella Galicia o algo. ¿Qué cojones? Cállate la puta boca, gordo de mierda. ¡Revista de electrónica! Estoy un poquito agregado, pero sí estoy bien. A ver. Vale, pero esto no vale ni para limpiarme la capilla Sixtina. Y encima ahora no lo puedo volver a poner. Qué de puta madre, la verdad. ¡Ah! Porque lo está poniendo alguien que tiene el talento del 30% de capacidad. Es por eso. Vale. Es por eso, es por eso. Ya, 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 ya. Ya, me acabo de dar cuenta. Vale, entonces ¿qué coño es lo que tengo que ver para que me suba, chicos? ¿Cuál es el, 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 la revista que, que me servía? La revista Chocac. Agricultura, crucigramas, la de electrónica no me sube electrónica. TV Repair y Muldra, AV, ya, pero eso es imposible de encontrar. O sea, que no existe, básicamente. Ya, no, pero eso es imposible de encontrar. Tengo que irme a desarmar radios y tal. Vale, pues quiero dejar hecho eso antes de irme. Quiero dejar hecho eso antes de irme. Vale, eh, una cosa. Dímelo. Vas a tener que abrirme y poderme ir a las casas de ahí al lado. ¿Crees que es muy risqué hacerlo? ¿Abrirte el qué? Abrir mi enorme compañera. Abrir, abrir el, el muro de ahí de metal, tío. Y poder ir a las casas de al lado. No, 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 ni de coña. Ni de coña. O sea, hay que dar toda la puta vuelta. Es que si abres... ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha dicho algo? A ver, tampoco es tanta vuelta, habiendo abierto ya lo que hemos abierto. Llévate el coche. Nah, el coche no. ¿Por? No, no, el coche es... El otro, el otro, la furgo. Puedo... Llévate la furgo o algo de eso. Es que yo te lo digo porque abrir significa, o sea, todos los muros vanila, ¿vale? Hacen que los zombies no puedan romperlos nunca. Si yo quito el muro y aunque ponga otro nuevo, los zombies ya van a ir a ese muro a romperlo. Vale, pues déjame pensar. Es dar una pedazo de vuelta. Es dar una pedazo de vuelta. Pero bueno, puedo cogerlo de aquí arriba. Es que hacer una escalera hacia el otro sentido... A lo mejor una escalera y tirarte a lo mejor no te hace daño, o a lo mejor sí, ¿sabes? Yeah. ¿Sabes? Hacer una escalera desde aquí y tirar... Pero es que es preferible que cojas la furgoneta de antes... Es que no te haces a la idea de la vuelta que tienes que dar. O sea, mira el mapa. No te lo imaginas. O sea, es que probablemente sean casi 10 minutos andando. No, pero coge la furgo, coge la furgo. Y en coche es una locura porque tienes que ir por carretera. No puedes ir por la mierda. O sea, mira hasta dónde llega el mundo. Ah, ¿tú quieres ir aquí? Claro, es que si no, no puedes subir electrónica. No, no vayas a estas casas y ve a otras, tío. Si es que además estas casas, mira cómo están. Están rotas, tío. No, pero todas las de delante no, coño. No sé. Yo ya te digo que abrir un muro es mala idea. Porque si viene una oleada de zombies para acá, nos entran. Vale, pues ábreme un muro en la vía del tren. Aquí no, pero en la vía del tren, por lo menos. Es que si no, no tiene sentido. Es una barbaridad. ¿Cuál? La vía del tren ahí adelante. Lleva los materiales, lleva los materiales. Solamente es el soplete y la máscara. Voy. No, no, que me haga un hueco ahí. No, no, no tiene sentido. Es una locura. Chicos, mira, os lo voy a enseñar. ¿La has dejado? El soplete y la máscara. Yo no, yo no. Eso te encargas de todo tú. Mirad. O sea, es la diferencia entre hacer... Nosotros vivimos aquí. Vivimos aquí. Para ir aquí, inmediatamente al lado, tendría que hacer... Todo esto, 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 y todo... Entrar por aquí con el coche. O sea, sois conscientes. Porque esto no lo puedes saltar con el coche. Esto es un muro doble. Esto no lo puedes saltar con el coche. Y los pequeños tampoco. O sea, no puedes venir por aquí. Y con el coche no te puedes meter aquí entre estos árboles. O sea, es una puta locura. Es una puta locura. O sea, es un nonsense. Es un completo nonsense. O... O abrimos un hueco, o... Let's go. Vale, vale. Vale, vale. Tienes que me echas una siesta ahora. Vale, vale. Sí, échate una siesta, por favor. Pero si me haces el favor, no lo hagas en mi cama que me la... Me la hundes, tío. ¿Cuál es la tuya? La de abajo. Vale, pues voy a cagar en ella, ¿no? Cállate, gordo de mierda, hijo de la gran puta. ¿Dónde te abro? En la vía del tren, tío. Es que si no, tío, es demasiado, colega. O sea, es una vuelta que... Ah, mira, estos me están diciendo hacer una escalera y una soga. Hacer una escalera y una soga. No es una mala idea. Vale, pero no tengo a la carpintería todavía. Me la pela, entonces. Vamos para ahí. Solo un hueco de una persona. ¿Vale? Una sola, una sola. ¿Hueco de unicelular? Sí. Que esto nos va a venir bien, tío. Que... Yo estoy yendo solo con el estorillador. Sí, sí. Sí, no, aquí lejitos está bien. Porque es bastante lejos de la casa y del ruido que podamos hacer con los aparatos electrónicos, ¿sabes? Y esas cosas. Sí. Es que... Si viene una oleada para nuestra casa, el cuello de botella puede ser impresionante, en verdad, ¿sabes? Yeah. Y no sé si es bueno o malo. En plan, si muchos zombies entran por un solo lugar, no sé si es bueno o malo. Vale, voy a subir electrónica para poder puentear coches, ¿vale? Ahora vuelvo. Venga. Voy solo con el estorillador, que no me matan nada más. Dale caña. Yo voy a estar en casa, ordenando. Tú vas a estar hasta mucho más tarde. Pues a lo mejor sí, me iba a meter a jugar a otra cosa, pero al final, a lo mejor me meto en... Vale. Tú también, tú vas a estar hasta tarde. Yo subiré, me pasaré por casa, dejaré todo más o menos recogido y paquet y me iré. Llueve, ¿eh? Sí. Cuidado con los resfriados. Vale. Oye, ¿por qué tengo otra vez ansiedad? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? No lo entiendo. No entiendo por qué tengo tanta ansiedad. Ah, es por las ganas de echar barritos. Ah. Me vendrá algún zombi. Joder, espero que no me pille echando barro. ¿Cómo se hacía para cagar? Que no me acuerdo. Vale, vamos a echar el barro. Vamos a echar un poquito de barricos. Vamos a echar un poco de barricos. Ahora estoy ridículamente cansado. Muy cansado, desesperado. Pah. Nice, bro. Dejo ahí el barro. No me importa. Desmontar la lámpara roja. Electrónica y destornillador. Ah, pues, madre mía. ¿Qué pasa si te... Pues muerdo de cansancio. ¿Qué pasa si te quedarme un pan? 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 Vamos a ver cuánto me mejora. No creo. A ver. Supongo que desmontarla me dará, ¿no? No me ha dado ni mierda. No me ha dado ni mierda, chicos. O sea, terra electrónica. No me ha dado ni mierdas. Hostia, pero qué putachusta, ¿no? Jersey de cuyo redondo. Solo te protege contra rasguños. Realmente no renta tanto. Lo mejor son las telas. ¿Cómo que las telas? Acabaste de quebrar un árbol con el pedazo de tronco que dejaste. Efectivamente, sí, gordo de mierda. Hostias. ¿Caja militari? ¿Boina militar? Oh, vaya mierda. A ver. Nada. Cuaderno. Puedo llevarme la comida, ¿eh? La comida nos puede venir bien. Me la voy a llevar. Me la mochila. Aprovecho. Me llevo un poquito de comida. Que eso nunca viene mal. Nunca, nunca viene mal. Y el frigo, ¿qué hay? Absolutamente nada. Me da como la impresión de que está muy vacío todo lo que creo que ya habíamos vaciado, tío. ¿Se habrá reseteado absolutamente todo el mundo menos nuestra casa? ¿O este barrio se habrá quedado sin nada? Porque me sorprende ver casas sin tele. No. 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 Hay que mirar los libros De aquí ¿Sabéis por qué? Porque pueden tener mi enorme compañera Metida dentro de tu enorme recto Abre lados Perfecto Perfecto Desmontar tele Ahí está Vamos a desmontar la tele Desmontamos la tele Y tú callarte Vamos a ver cuánto me sube La tele Skills Vamos a ver si me sube Un buen puntito ¡Wow! Con el bufo Me sube esa mierda Me cago en Dios Voy a tener que desmontar 40 teles O sea, voy a tener que Destartalar el barrio Básicamente Vale, esta es la casa En la que ya estuve O sea, voy a tener que Literalmente Destartalar el puto barrio Es que nosotros Tenemos un tamaño normal Malvaquis Estoy aquí En el barrio vecino Pedazo gordo Vale, no hay nada Joder, es que encima Medio barrio Está quemado Joder Hola gorda Vale, vamos a cerrar esto Just in case Vamos a mirar esto Vamos a mirar esto Esto no me da experiencia De destartalar la lámpara Tristemente No me da puta experiencia Así que no lo voy a hacer Taza de té Tal Desmontar No me da experiencia Así que Que le den por culo Sí que te da Pero te da poquito Te da cero coma Muy poca Pero sí Ah, pues entonces que den por culo Si me da una mierda Que le den por culo, ¿no? O no, no sé Es que tarda mazo, tío Total Para no darme experiencia Y un refrigerador Un refrigerador me daría Un refrigerador me daría Ah, necesitas metalistería Para desmontarlo Ya No, entonces no puedo Entonces no puedo El microondas creo que me lo puedo reventar Oh, y una radio También me la puedo reventar Desmontar La radio creo que me da bastante La radio creo que me da Bastante pedazo de gordos Creo que es buena Es rollo tele O incluso más No lo sé Y los relojes Ya Pero el mío no lo quiero reventar El mío no lo quiero reventar Mira, esto me lo llevo En la mocha Toda la jala me la voy a llevar En la mocha Que nos viene bien Y el burbón Me lo meto en la mocha También A ver, hay algo aquí Un limoncito Me lo como Me la pela Cuaderno, pesca y revista de crucigramas Me va a levar rondas Desmontar tele Me cargo la puta tele Volverás al wow Cuando salgan los servidores de hardcore Yo creo que le meteré Al wow Oye, que poca comida estoy comiendo Tío Le habrán bajado el ratio de comida O algo así Hostia, yo no recuerdo Tener que comer tan poco Tío No sé, tío Esa más rara No recuerdo que tendré que comer Tan, tan poco Tío Estoy comiendo poquísimo O sea, no sé Es un poco weirdo Déjame ver el mapa Oye, que tranquilita está esta zona Me gusta Vale, vamos al barrio del lado ¿Cuánto me falta? Vamos a ver Habilidades Lo tengo casi por la mitad Cuchi Vamos al barrio del lado El microondas El microondas no me dejaba Debe de ser metalistería El microondas cuando le di a la radio No me dejaba Hostia, ¿qué coño es esto? ¿Pero tú qué coño quieres? Para un barrio tranquilito Parece Blunt rap Hostias Dos rifles Lleva este tío encima Una escopeta nueva Y cartuchos de escopeta Y del 223 What? Lleva dos snipers O sea Esto es vanilla Yo creo Esto era un PMC Literalmente un PMC Me acabo de encontrar Literalmente me acabo de encontrar Un PMC Qué bonita es la música De este juego, macho Además sale un poco Como en el rust Sale cuando le sale De los cojones Espejo ¿Quién me había pedido un espejo? Creo que Rubius Me pidió un espejo Se lo voy a llevar Al muy gordo Mira, cotones Todo esto me lo llevo Espera ¿Esto qué es? Cereales Hostia, los cereales Están rotísimos Los cereales Están rotísimos Del montar radio Andate a dormir Subo Me voy a dormir En cuanto suba ingeniería Mecánica Quiero tener Electricidad, perdón Quiero tener la subida Y dejarla ya mañana Preparado para puentear coches Y ya no puedo morir O sea, ya no puedo morir A partir de esto O sea, a partir de esto Tengo ya que jugar Clinardo Y no morir Si muero Me hundo, cabrón A partir de ahora Vale, tiene que haber Una tele aquí No me digas que En esta puta casa No tienen tele Putos imbéciles Me cago en la puta madre Que os parió No tenéis puta tele Dios que me cago En vuestra puta madre Vale Empecé por el de abajo De todo Ah, vale Es que literalmente Es el primero Perfecto Vale, esta es una casa naranja Vale, putito en carrera Me viene genial Dios Uf, no me gusta eso Vámonos Se me ha roto No me lo puedo creer Me corto las manos Me tengo que cortar las manos No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me muero aquí Joder mío Me muero aquí No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Le he dado a abrir La puta puerta Le he dado a abrir A irme por la ventana Le he dado a irme Y me ha cerrado la ventana No sé por qué No sé por qué Joder macho Menos mal que solo me había cargado Tres teles o así No sé ¿Cómo se sale por una ventana? ¿No es manteniendo pulsado? No lo sé ¿No es manteniendo pulsado? ¿Cómo sales por la ventana? ¿O es dándole solo una vez a la E? Es al revés ¿No? Debe ser al revés ¿Mantienes pulsado la E? No, no Manteniendo pulsado Me la cerro No sé por qué Buah, es que no tengo ganas De volver ahora A por el personaje Esto es una rayada de cojones No me desaparece Si resetean el servidor ¿Verdad? Le tengo que preguntar a Silithor Porque no tengo ganas De volver ahora A las cuatro y media de la mañana Por él O sea, lo dejo muerto Y vuelvo a por él más adelante Y las armas Ya, ya Bueno Está todo dentro del personaje O sea, tengo que volver Y limpiarlo Simplemente Ya, ya, ya Es que he tropezado Me he lesionado la pierna Es que ha sido increíble O sea, abro la ventana En vez de meterse por la ventana Me la cierra Me voy para allá Para meterme por la ventana Voy por aquí No puedo pasar por encima de una silla No sé por qué Porque me iba a cortar las manos y salir No me importa Me corto las manos y salgo No puedo pasar Vuelvo por aquí Me tropiezo Me lesiono No cualquier parte Me lesiono La pierna No puedo andar Y no puedo abrir Ya, ya no me da tiempo A abrir la ventana Bueno, ha sido Es así el juego El juego es así de cruel Es como tiene que ser Es un juego muy cruel Pero joder, macho Cómo duele, tío Cuando te pasa Pero es así El juego es muy cruel Y se te puede liar Puedes fallar en un control Y se te acaba la partida Es así el juego Es así el juego Por eso os digo que Que no me arrepiento De haberme pillado las vacaciones ¿Sabes? Porque sé que hasta el jueves Jugando como juego De ir por ahí solo Jugándomela un poco No voy a aguantar O sea Voy a acabar muriendo En alguna situación En la que cometa un error O en la que tenga mala suerte Y te mueres Y ya está O sea Yo, porque yo juego un poco Nunca te debes de meter En una casa, por ejemplo ¿Sabes? En una casa no te debes de meter nunca Sabiendo que hay zombies dentro Tienes que sacarlos Y luchar fuera Pero me la sube O sea Tengo ganas de jugar ¿Sabes? No tengo ganas de estar Esperar a que el zombie Cierre la puerta O llamarlos desde fuera Pegar un grito Sacarlos por la ventana No tengo ganas ¿Sabes? Nunca debes hacer esto ¿Sabes? Es una mala decisión Pero joder macho Eh, pero una cosa Por saber bien el control Manteniendo pulsado No puede ser No puede ser La pregunta es Este personaje se me queda aquí Guardado Porque si se me queda aquí guardado Mañana vengo a por él Mañana vengo a por él Y ya está No pasa nada He perdido Nada Un vídeo de mecánica No tardo nada Me leo el libro Y lo recupero No pasa nada Sí Y ya está No pasa nada ¿Sabes? Vale Pero si se resetea el servidor Tampoco se pierde ¿Verdad? Vale Pues A ver Malo será que salga de la casa ¿Se va a mover seguro? No No se va a mover Y si se mueve Se moverá por el área metropolitana O sea No se va a ir A A A Al hospital Vale A lo mejor Se mueve y sale afuera Da igual O sea No creo que se vaya a perder Todo eso Si se resetea el servidor Si se pierde No me jodas Tío A ver Voy a preguntarle a Sirisor A ver ¿Qué me dice? Un segundo Sí Es lo que hay He tenido mala suerte Y no he jugado bien Es así el juego Va a salir Va a salir Vaya Vaya liada Vaya liada tío Vaya liada tío Me cago en Dios Tropieza y se jode la pierna No me jodas tío No me jodas tío Con fuerza Y con agilidad Seis puntos Y Me tropiezo Y me jodo una pierna tío Venga ya tío Venga ya Y encima me voy por aquí Para saltar por la ventana Y no puedo ir Oh Dios mío de mi vida De verdad Dios mío de mi vida Es así el juego Pero que hijos de la gran puta Es así pero que hijos de la gran puta ¿Subirás la serie a Youtube? Sí claro Todas Todo lo que hago aquí Se sube a Youtube Es que no puedo volver chicos Tardo 45 minutos O 50 Son las 4 y media de la mañana No puedo volver andando tío Es que tardo la hostia La hostia No son 5 minutos No son 5 minutos tío Ya Y encima me han reventado todo Me han reventado el chaleco Me han reventado la chaqueta Me han reventado Eh Los pantalones Me han reventado Me han reventado todo Y hasta el casco Se me ha quedado aquí tirado tío Me han tirado el casco En la caída En la caída se me ha caído el casco Creo que está ahí Creo que es eso el casco Eso no lo veis Creo que es eso el casco Hasta se me cayó el casco tío Buah tío Y encima creo que hay una casa militar Aquí arriba tío Que cagada cabrón Que cagada cabrón Fuck A ver estoy esperando a ver que me dice Silithur Vale Da igual Me la suda tío Vuelvo a por él Y me lo cargo Me cago en su madre La muy puta Vuelvo ahora mismo a por él Y me lo cargo Y me suda la polla Me cago en su madre La puta Puto juego de mierda El shocker Destrozado Destrozado Dios Voy a volver a por él No te preocupes Vuelvo ahora por él Hijo de puta Vuelvo ahora por el Hijo de puta Vuelvo ahora por el Hijo de puta Vuelvo ahora por el Hijo de puta Bigote fino Pelo negro Venga Ponme las putas gafas Las rojas no Pedazo de gilipollas Venga Dios mío de mi vida Colega Vamos a ver si Podemos encontrar Una forma de ir Vamos rápido Esto va a ser durísimo La escena Ay perdón Eso estará todo mirado Este coche me sirve Vale Están todos mirados Hay que buscar ¿Dónde? ¿Dónde puedo buscar? Dame un segundo Tengo que buscar En un barrio En el que no haya nada Vamos para el sur Hay que buscar En un barrio En el que no haya nada Estoy muy en el sur No sé dónde estoy Uy estoy muy en el sur Creo Por aquí habrá coches Estoy en una zona muy De mierda Vale hay bancos En qué zona hay bancos Vale Ya sé dónde estoy Ok Vale Vamos a buscar En el otro lado No creo que haya Respawns En el otro lado Y no creo que haya Hido nadie Bueno Vamos a ver Si conseguimos Volver Sin arma Y sin nada Y matar Al que nos ha matado Cobrarnos Venganza Recuperar nuestras cosas Y mañana Ya me encargo De subir Todo Vale Estoy en el camino Hacia arriba Vale Vamos con calma No hay prisa Hace frío Pero me la Oh cadáveres Es problemático Oh Aquí también hay respawn Fuck my life Fuck my life Que tendríamos que encontrar Un coche No solamente Un momento O sea Tendríamos que encontrar Un Un coche Que no solamente Pudiese usar Sino que tuviese gasolina O sea No solamente Tiene que ser utilizable Sino que tiene que tener gasolina Eso es bastante difícil Porque andando Es una barbaridad De trayecto Train station Vale Hay que mirar estas casas Esta es nuestra oportunidad Chicos Vamos a ver Seisort Oh Cadáveres también Oh fuck Maleter abierto Maleter abierto No tiene ruedas Gusanos Que asco Eh No se en que casa estoy Estoy en la casa que esta cerrada No Fuck Voy a mirar la casa de abajo Tios Hay mas casas Tardo un ratazo En ir a la siguiente manzana De casas Pero es lo unico Que puedo hacer Es lo unico Que puedo hacer Porque esto esta Caputo Ese era el coche De menos 13 Pues no tiene hecho mierda No habrán hecho la mítica De Soy dios Dime que tiene 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 Dime que si Soy mucho mas listo Que unos 3 Vamos Buf Espérate que el coche No lo tengo demasiado bien Tampoco quiero Llegar 40 señoras Eh Me interesa mas ir por arriba O por abajo Esa es una muy buena pregunta La verdad Es que yo creo que por abajo Es que estoy medio Medio abajo ya Me la voy a jugar Por aquí abajo Por los caminos Vale Tengo gasofa suficiente Para llegar Malo ser Vale Espero no No liarme Porque no se muy bien Por donde ir Vale a ver Por aquí Por donde voy Vale voy para allá Voy para allá Vamos a pillar La La nacional La nacional No la autovía No esto La autovía Uy espérate Esto no es camino ¿A dónde cojones? Me acabo de meter De cojones Me acabo de meter No se por donde me acabo de meter Pensaba que me estaban metiendo por un sitio por el que puedo ir Pero creo que no puedo No se por donde estoy No se por donde estoy Chicos Ah vale Hay una vía del tren Vale Puedo ir por la vía del tren Vamos a jugárnosla Me la juego Me da igual todo Eso está quemado también Está todo absolutamente quemado Vale Ahora sí que se ha puesto No anda el coche por aquí Joder Es puto lodo Lo que hay aquí Es puto lodo Lo que hay aquí God fucking damn it Vale Ahora es una recta muy larga Creo Si estoy yendo bien Creo que es una recta muy larga Y no debería haber árboles Porque es una puta vía del tren Es una recta muy larga Que llega A una pequeña curva Y a un camino de tierra Creo Si estoy orientado Debería serlo Y es que encima se me rompió el arma Y no pude luchar Tío Guau Que cúmulo de sucesos Encima acababa de subir El arma contundente Que fácil es morir De este juego A ver Es lo mágico Lo mágico es que es fácil morir Cualquier despiste mueres Pero Sobre todo si juegas un poquito agresivo Pero Su puta madre Me cago Vale Vamos a ir por aquí Porque por el otro lado No es viable ¿Verdad? Nada Por el otro lado pierdo No hace tiempo Vale Vamos por aquí Y ahora tiene que haber Un giro muy Muy grande Vale Un giro muy grande Hacia arriba Y luego tiene que haber Otro giro hacia la derecha Estoy en unas casas ya No sé muy grande Esto No sé Creo que me he perdido Pero Vale Esta es la general No, no, no Lo he hecho bien Lo he hecho bien Esta es la general Lo he hecho bien 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 Lo había perdido Ahí está Vale Pillamos que era Chicos Vamos allá Quiero mirar Hacia adelante Voy a Bajarme la ventanilla Ahí está Quiero ir follado Vale Este es el Big 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 Vale Esa es la gasolinera Vamos Por puta madre ¿Por qué hay tantas cosas quemadas? El jugo en banana No era así No había tantas cosas quemadas No entiendo por qué Hay tantas cosas quemadas I don't fucking know Voy a ir directo Y me voy a estampar Eh chicos Voy a ir directo Y me voy a estampar Contra la puta casa Y me lo voy a cargar A todos Sin arma Me la voy a jugar Y si muero Hago al TF4 Y dejo la serie Lo bueno es que No he perdido mucho Eso es lo bueno Porque solamente había subido Un trocito de De lo que tenía que subir Lo bueno es que no he perdido mucho Pero al fin y al cabo Ver dos VHS No me cuesta nada Y leer los libros tampoco ¿Sabes? En algún viaje me leo Los libros ¿Sabes? Eso no es un problema Venga por favor Completamos esta misión Lo vamos a casa Con los putos bros De hecho yo creo Que me desconectaré Allí mismo ¿Sabes? O sea No volvería a casa Ya termino La misión ¿Sabes? O sea Bueno no tendría que volver a casa Lo dejaría en casa Lo dejaría en casa Porque tendría que leerme los libros Para poder subir El otro Tendría que volverlos a subir Así que Por suerte Hemos pillado un coche Que estaba decente Estaba por más de la mitad Por lo tanto Nos aguantará Nos aguantará estoicamente Porque si llegamos a pillar uno Que estuviese un poco destartalado Terminadlo eso Tendríamos un problema De cojones Pero Nos vi a uno Que está bien Y que tiene La gasolina perfecta Para llegar De hecho nos va a sobrar Hasta una poca Ha sido una bendición De Dios Que tuviese gasolina Porque que esté bien Y que tenga gasolina Es francamente complicado Francamente complicado Ya estamos aquí chicos Acabo de ver un coche Perfecto Vale ya hemos pasado el puente Ya hemos pasado más de la mitad Del trayecto Ahora queda ya solo La parte fácil Que es saltarme Los dos de la paso Fumarme un petardo Quedar con mi puta madre Fumarme con ella tres leños Pasar la zona militar Y ya estamos en casa Vale aquí hay dos coches De policías Si me acuerdo Vale vamos a pasarnos A toda hostia No me importa Todo una mierda Buah esto va a ser Clean Me mola más ir con la ventanilla Bajada en el coche Como en la vida real Como en el coche A toda hostia Con la ventanilla bajada Pela Pela Como un puto señor mayor Vaya pedazo de diluvio Está cayendo Me la he jugado Podría haber habido un árbol Ahí un chiquitito Que no viese Pero estoy muy on point Y confío plenamente En mis facultades Vale hemos llegado Vale aquí con cuidadito Nos metemos por aquí Y hacemos la trameada Debe ir todo por aquí Que hay muchos menos zombies Que hay muchas menos posibilidades De pegarte una piña Ahí está Me pego una pequeña piñita Con ese zombie Que no importa Continuamos Eso es Por aquí vamos Super free Y ahora En el paso del tren Le meto un puto R2 Y llevo ya La mierda Gordo Asqueroso Exactamente Aquí Perfecto Vale ahora Tendríamos que llegar A la entrada militar Si mal no recuerdo Y si la memoria No me falla Esto debería ser Entrada militar Por aquí Vale Gucci No te pegues con todos Por favor No es difícil hacer este slalom Lo estoy haciendo Como un auténtico pro La verdad Joder que bien juegas Al puto juego La verdad No voy a mentir Buen trabajo My bro Perfecto Vale Ok Vale Es freno Que bien he hecho Pedazo de gordo Vale Ostias Y este tío Que guapo El gordo ese que lleva Ah vale Eso no es un sombrero de señores Ese que era algo más guapo Vale Vamos por el tal Porque este coche anda bastante bien Así que vamos a meterlo por el barro Nos evitamos toda esta luna mierda Mira Me meto por aquí Como un pro Como un señor Y voy a chupar La gordos A tomar por culo Vale Continúo por aquí Ahí está Mi freno Porque confío Mis mecánicas fiables Soy el chico de la pie El suegro Quieres probarme A que sabe No vuelques Ahí está Ya estamos en casa Ahora El mejor call ¿Cuál es? Vamos a ir Hacia el camino ¿Vale? Vamos a ir Hacia el camino No vamos a ir por aquí Vamos a ir por el camino El camino es Pues por aquí delante Tiene que ser No sé exactamente dónde Pero tiene que estar por aquí Joder ¿Dónde es? Ahí Vale Es por aquí Me meto a fuego Aquí hay una panda de hijos De la gran puta No pasa nada ¿Vale? Bien Mierda Que solo se rompe Tengo un poco de sed No hay problema A esa piedra hay que quitarla Porque es una puta trampa De cojones Y aquí lo dejamos Eh Quito la llave Vamos Vaya pro Vale Vale Es en la siguiente ronda De edificios Hostias Estoy ansioso Me ha visto El imbécil este Voy a matarlo Que casa era? No me voy a proteger Voy a ir con lo servido Que sea lo que Dios quiera Vale ¿Qué casa era? Buena pregunta Podría ser esta casa Esta tampoco Es esta luna Es esta Es esta ¿Es esto? Es pulsando sin soltar Y él lo hice correctamente No fallé No fallé Yo no fallé Me leyó la habilidad que no era Pero yo lo hice bien Yo pulsé sin soltar Yo pulsé sin soltar y no me hizo la animación que me tenía que haber hecho Bueno, eso me consuela, la verdad Me gratifica como jugador O sea, el juego no me interpretó correctamente lo que hice Pero yo lo hice bien Volvemos a vernos Pedazo de obeso Ven aquí Payaso Pero tú eres gilipollas La mochila Super pesada Pedazo de gordo Vale, vamos a ir Paso por paso Todo esto Todo esto Y ahora Todo esto Vale Ahora tranquilamente Chaleco militar lo tengo bien aún Sorprendentemente Esto tiene cinco agujeros Omega fucking luna Vale Estir 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 Espalda, espalda Estir Estir Uno Zapatos 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 Estir 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 No, si entré en el último no Joder Un momento Dejadlo usar Dejadlo usar Ahí está Y ahora El saltador de vestir Vestir Más, más, más Izquierda Fuera Vale, ya estoy, chicos El casco Me falta el casco Vale, tengo el equipo Completamente agujereado Míralo Dios Totalmente agujereado Todo roto Bueno, es lo que hay, chicos Es lo que hay Lo hemos recuperado Vamos Hay que volver a casa Bueno, por lo menos Nos hemos sacado un coche Eso está bien No he fumado un cigarro Porque vaya día No he fumado un cigarro Porque vaya día ¿Cómo tiro esto? Sultad Cámbiate el cansado O te lastimas Cállate la boca Estoy totalmente agujereado Estoy totalmente agujereado A ver De dónde cojones Saco ropa nueva Tengo que aprender Esa estrería Es importante Aprender esa estrería Pero joder, tío Caerme Hacerme daño Y joderme la pierna Tío Es en plan Hostias No me hagas esto, tío No me hagas esto, tío La primera caída Y te haces daño Y te jodes la pierna Come on, man No me jodas O sea, tú lo que eres Es un hijo de puta Tú lo que eres Es un hijo de la grandísima puta Se me cala ya El coche Se me cala el coche Joder Bueno, yo acabo de morir, macho No, wey Ya he visto tu muerte Estamos estudiando Que vamos a hacer oposición ahora Oposición a mi santísima trinidad, supongo Oye, voy a hacer una cosa Voy a cerrar el directo Y voy a Aprenderme los libros ahora Off stream Yo lo he pensado Y me han empezado a decir Que los aprenda En directo Sí, pues Me alegro de que te lo hayan dicho Porque a mí si me lo dicen Me lo paso por los cojones Lo voy a hacer Off stream Chicos Bueno, nada Chao, chao Chicos Muchas gracias por ver el stream Muchas gracias a todos los subs A todos los follows No sé qué Pero si nadie se ha suscribido A tu canal, gordo de mierda Nadie se ha suscribido A tu canal Tú vete, tú vete Estaba suscribida A tu canal Que vas a la cuella de botella Aquí entre Fakis y yo Nos llevamos Nos llevamos todo Fakis y yo ahora Dios, los putos árboles Esto es que horror Chicos Aprendedlo en directo Aprended mi puta polla Aprendedos mi puta polla Gordos de mierda Hijos de la puta No, de hecho Igual ni lo hago en directo Igual lo hago mañana Porque quiero irme a descansar Y dormir Son las 5 de la mañana No, no Lo haré mañana Lo haré mañana De hecho me voy a salir ya O sea, no voy a jugar más No voy a jugar más Lo dejo así Y mañana lo hacemos Es que estoy muy cansado, tíos Es que cuánto llevamos en directo Llevamos 11 horas y pico en directo Y ha sido duro Ha sido duro Ha sido bastante duro Chicos Muchas gracias por acompañarme Espero que lo hayáis pasado bien Este primer día de Project Zomboid Ha sido la polla Ha estado divertidísimo Pasa que el juego es muy duro Tengo ganas de ver un poco El POV de los demás Tengo ganas de ver el POV de Juan Y de ver el POV de 13 De Carola De ver el POV de los demás De Andrés y tal Me los veré ahora un poco Para ver qué tal les ha ido Y nada Me voy a dormir O sea, me voy a lavar los dientes Y me voy a dormir Chicos Muchas gracias por acompañarme Nos veremos mañana A las 5 de la tarde Yo creo A las 6 Y continuaremos con la serie Gracias por acompañarme Un beso a todos Que tengáis una noche fantástica Cuidaros mucho Gracias a todos por los follows Lo agradezco mucho Gracias a todos por las suscripciones Y gracias a todos por apoyar el contenido Tincho Muchas gracias por los 5 subs También, tío Muchas gracias a todos, chicos Un abrazo Cuidaros mucho Hasta mañana Nos vemos mañana Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao